Caballo de Troya 4 Nazaret, J. J. Benítez. El diario, cuarta parte. Debí suponerlo. Después de casi nueve horas de intenso y accidentado viaje, aquel respiro no era normal. Y al pisar el polvoriento sendero que se empinaba hacia la blanca y próxima Caná, el optimismo de los peregrinos se hizo humo, perdiéndose en el borrascoso y amenazante cielo de aquel lunes, 24 de abril del año 30. Y surgió la tragedia. Y quien esto escribe se vio enfrentado a otro amargo trance, con toda seguridad, nada de aquello habría acontecido si el confiado Bartolomé, en lugar de detener su desigual paso, hubiera proseguido hacia la ya inminente y ansiada aldea, punto final de su viaje. Pero, ¿quién tiene en su mano modificar los designios de la Providencia? Días más tarde, al retornar al módulo y someter el minúsculo disco magnético alojado en la sandalía electrónica al proceso de lectura y decodificación, Santa Claus, nuestro ordenador central, ratificó con escrupulosa minuciosidad el lugar exacto donde se registró el lamentable incidente a 19 kilómetros y 500 metros del lago de Tiberiades. En dicho paraje, a la vista de su ciudad natal, Bartolomé Natanael, en una muy humana y comprensible explosión de júbilo, detuvo sus cortes e inseguras zancadas. Alzó los brazos y, al caer sobre los hombros, las amplias mangas de su túnica dejaron al descubierto unas extremidades tan menguadas como velludas y musculosas. Y girando sobre los talones nos sorprendió con una de sus inconfundibles sonrisas franca, interminable y enturbiada por una dentadura negra y ulcerada. Juan Cebedeo, la señora y este explorador agradecieron la inesperada pausa. Y Bartolomé, encarándose a los cielos, clamó con gran voz, las puertas se revuelven en sus quipcios, así el perezoso en su cama, y tú, Caná, sobre la dorada abundancia. Pero te amo. Conforme fui penetrando en la vida de aquellos hombres, los llamados íntimos de Jesús, mi sorpresa creció sin medida. Natanael era el ejemplo más cercano. Culto, filósofo y con un singular sentido del humor, acababa de hacer suyo un símil didáctico del libro de los proverbios, redondeándolo sin pudor. Pero no debo desviarme, quizá fueran ya las cuatro de la tarde. El caso es que María, la madre de Jesús, aprovechando el breve descanso, fue a depositar el reducido ato de viaje sobre las puntas de sus polvorientas andalias de cuero de camello. Y advirtiendo la proximidad de Caná, en un gesto típicamente femenino, procedió a ordenar y alisar sus generosos, negros y discretamente negrados cabellos. Dejó escapar un largo suspiro y, por casualidad, el verde hierba de sus hermosos ojos almendrados fue a descubrir algo entre el manso y dorado oleaje de los trigales, a la izquierda de la senda que nos conducía. No dudó. Y tampoco preguntó. Aquel era su estilo decidido y, en ocasiones, peligrosamente irreflexivo. Esta forma de ser de la señora había constituido un casi permanente manantial de conflictos. Su hijo primogénito, entre otros, como espero ir narrando, fue testigo de excepción de cuanto afirmo. Al principio, ni el complacido Cebedeo ni el eufórico Bartolomé prestaron excesiva atención al súbito alejamiento de María. Pero este explorador, atento siempre, casi en perpetua tensión, fascinado por cada palabra o movimiento de aquellos personajes, la siguió con la mirada, intrigado. Con su nervioso caminar, la señora se situó en la linde del trigal. Y durante algunos segundos permaneció absorta en un cimbreante corro de flores, nacido al socaide de las altas y prometedoras espigas de trigo duro. Acto seguido, segura de su descubrimiento, se dejó caer lenta y suavemente, hasta que las rodillas tocaron la roja arcilla. Y con destreza, su mano izquierda fue arrancando unos primeros manojos de flores. Los aproximó al rostro y, entornando los ojos, aspiró profundamente. Cuán ajenos estábamos a lo inminente de la tragedia. Y en un generoso deseo de compartir su hallazgo nos mostró el cuajado ramillete de flores blancas. Son lirios. Exclamó alborozada. Su alegría estaba justificada. Este tipo de flor silvestre, Shosan, según los textos bíblicos, que crece en la Galilea y en el Monte Carmelo, simbolizaba la belleza. En aquel tiempo, esta delicada y aromática flor era asociada a la buena suerte y a unas muy especiales cualidades espirituales. El libro de los Reyes 7, 19, 26, El Cantar de los Cantares 2, 1, 2 e Isaías 35, 1, 2, entre otros, la mencionan y enaltecen. El propio Jesús habló de su especial significación. En esta ocasión, sin embargo, el descubrimiento del Lilium Candidum no fue presagio de buena fortuna. Todo lo contrario. Una sonrisa fue la amable respuesta del cebereo al tierno comentario de María. Pero siguió a mi lado. En cuanto a mí, tentado estuve de salvar los tres o cuatro metros que nos separaban de la señora y colaborar en la recogida de los lirios. Sin embargo, Bartolomé, como si hubiera adivinado mis intenciones, tomó la iniciativa precipitándose hacia el trigal. Se liberó del engorroso manto chaluki, feliz como un niño, fue a inclinarse sobre las flores, apresando, no sólo los lirios, sino también las moradas y azules anémonas, así como los abundantes y escarlatas ranúnculos que crecían parejos. Ahora tiemblo al imaginar lo que podría haber sucedido si me hubiera adelantado al romántico Natanael, me disponía a interrogar al joven cebereo en torno al posible destino de tan copiosos ramos cuando, de improviso, Bartolomé profirió un ahogado gemido. Se incorporó veloz, soltando el ramillete. Y, ante el desconcierto general, desenvainó su gladius, lanzando un poderoso mandoble contra el escondido terreno. Entre los tallos tronchados, una nubecilla de polvo se elevó fugaz sobre las espigas, moteando la blanca túnica del discípulo. María, a dos metros escasos, palideció. Juan y yo nos miramos alarmados, sin comprender. El golpe, propinado con ambas manos, fue tan violento que el hierro quedó clavado en la arcilla. Sin embargo, en lugar de recuperar el arma, Bartolomé dio media vuelta y, tambaleante, se dirigió hacia nosotros. Me asusté. Sus ojos aparecían desorbitados, vidriosos y su faz, como la de la señora, se había tornado lechosa. Y, aterrorizado, extendió las manos hacia el tebegueo, en una muda petición de auxilio, hoy, al rememorar estas escenas y su carga de dramatismo, vuelvo a formularme la gran pregunta. ¿Estábamos preparados para un viaje a la naturaleza? ¿Más aún es posible hallar a alguien con la sangre fría suficiente como para limitarse a observar, sin ceder a la natural inclinación de ayudar a sus semejantes? Nuestro entrenamiento, de eso no cabe duda, era excelente. Quien esto escribe había sido puesto a prueba durante las amargas horas del prendimiento, torturas y ajusticiamiento del rabí de Galilea. Pero, aún así, las tentaciones y las dudas brotaban a cada instante. Este era el problema. Pues bien, a la vista de lo que nos tocó vivir en aquel segundo y tercer salto en el tiempo, estoy convencido de que, a la larga, si estos viajes se repiten, los frutos pueden ser nefastos. Lo ocurrido a poco más de dos kilómetros de Cana y en el resto del viaje fue todo un aviso. Dicho queda. Juan, intuyendo el problema, se abalanzó hacia el descompuesto Natanael. También María acudió en su ayuda. En cuanto a mí, perplejo y sin saber a qué atenerme, permanecí en mitad del camino, aferrado a la vara de Moisés y, supongo, con una perfecta cara de estúpido, pero, ahora que lo pienso, observo con desolación que he vuelto a alterar el orden cronológico de esta nueva aventura. Es menester que este pobre y apresurado diario refleje los hechos tal y como sucedieron y, muy especialmente, en el orden estricto en que se manifestaron. Así debe ser, en beneficio de la verdad. Solicito, pues, disculpas al hipotético lector de estas convulsionadas memorias. Fueron tantos y tan sugestivos los sucesos que nos tocó vivir que, como en esta ocasión, tengo la imperdonable tendencia a trastocarlos. Y aunque lo mío no es escribir, me esforzaré por guardar ese natural e imprescindible orden. Como venía diciendo, esta utilísima exploración fue acometida muy de mañana. El desembarco en la orilla occidental de Yam, al sur de la ciudad de Migdal, se efectuó con celeridad y suma discreción. Los relojes de la cuna debían marcar las 07 horas y 15 minutos, y Nathanael, tomando la iniciativa, se puso en cabeza de la expedición, adentrándose en la llanura que nos separaba de Amán. Inspiré con fuerza y, dirigiendo una última mirada al lejano promontorio en el que esperaba mi hermano, me situé inmediatamente detrás de Juan, cerrando la escueta comitiva. Una nueva y excitante aventura acababa de empezar. Como narré en su momento, tras las dos asombrosas apariciones del resucitado a orillas del mar de Tiberiades, sus discípulos divididos a causa de la fogosidad de Simón Pedro, terminaron por pactar. Aguardarían al sábado, 29 a ese mes de abril. Si la tercera y discutida presencia del maestro no se registraba a lo largo del mencionado sabat, el propio Pedro encabezaría la misión de proclamar la buena nueva de la resurrección y de la, según ellos, inminente llegada del reino. La jornada anterior, domingo, 23 de abril, el que muy pronto sería reconocido como jefe de un sector del primigenio grupo apostólico, había cometido el atrevimiento de convocar al gentío que se agolpaba a las puertas del caserón de los Cebedeo, en Saidan, a una magna asamblea, en aquella misma playa y a la hora non a las 3 de la tarde del referido sabat. Entonces. Les anunció, os hablaré con más calma. Pobre Simón. Su sorpresa, ese día y en esa multitudinaria reunión, sería épica. La suerte, por tanto, estaba echada. Y los íntimos, de común acuerdo, optaron por aprovechar aquellos días de teórica inactividad para visitar a sus olvidadas familias o, sencillamente, reponerse de los recientes y dolorosos acontecimientos acaecidos en Jerusalén. Esta circunstancia, no prevista por caballo de Troya, vendría a enriquecer nuestra misión, permitiendo a quien esto escribe un más fácil acceso a la aldea de Nazaret. La magnífica oportunidad, a pesar de sus peligros y naturales dificultades, podía abrirnos un insospechado campo en el conocimiento de los años ocultos, o supuestamente ocultos, de Jesús. Y la Providencia, una vez más, fue generosa con estos esforzados exploradores, como creo haber mencionado, Juan de Cebedeo se brindó a velar por la seguridad de María durante tales jornadas. Y yo acepté encantado la invitación para acompañarles. En cuanto al segundo discípulo, Bartolomé, tal y como referí oportunamente, caminaría a nuestro lado, deteniéndose en su ciudad de origen cana. A la vuelta, prevista para el viernes, 28, Natanael esperaría nuestro obligado paso por la población de sus mayores, retornando al lago en compañía del cebereo y de este pagano, mitad adivino, mitad traficante en vinos y maleras, mitad sanador, sobre el papel, mi cometido en Nazaret no presentaba especiales complicaciones. Con sumo tacto, eso sí, debería ingeniármelas para reunir un máximo de información, verificando, hasta donde fuera viable, los datos y documentación obtenidos hasta esos momentos. No me importa insistir. No discutiré si los llamados evangelistas acertaron o no en su trabajo. Quien se enfrente a este diario podrá juzgar por sí mismo. De lo que estoy seguro es de que una auténtica aproximación a la vida y al mensaje del Hijo del Hombre requiere, cuando menos, una visión panorámica de toda su existencia. Mutilar su encarnación, ofreciendo tan sólo los tres postreros años de dicha vida, es injusto e irresponsable. Cuanto nos fue dado averiguar sobre sus primeros 32 años se haya tan cuajado de interés que, a mente resultar atractivo por sí mismo, autoriza a creyentes o no creyentes a dibujar en sus mentes y corazones una silueta de Jesús de Nazaret infinitamente más precisa, cercana y esperanzadora. Si la filosofía y la forma de ser de cualquier humano adulto dependen en gran medida de su educación y entorno familiar, ¿por qué hacer una excepción de un Dios que se hizo igual al hombre? ¿Qué singular simpatía nos produjo comprobar que aquel joven también supo del dolor que se experimenta ante el fallecimiento de un ser querido? ¿Qué emoción al saber de sus estrecheces y penurias económicas? ¿Qué serena dulzura al identificarnos con sus humanas tentaciones, con sus crisis y con su despertar a la vida? ¿Por qué los escritores mal llamados sagrados han negado a las generaciones esos dramáticos años en los que Jesús, muy lentamente, fue adquiriendo conciencia de su naturaleza divina? ¿Por qué olvidar u ocultar el transparente y hermoso amor de Rebeca, la joven de Nazaret, por aquel muchacho? Esto, y cuanto el Padre Eterno y Misericordioso tuvo a bien revelarnos sobre la vida oculta de su hijo, no empañó ni diezmó nuestra visión del Maestro. Al contrario. De ahí mi comprensible indignación con los evangelistas. Pero es hora ya de entrar en materia. Bartolomé y Juan aceleraron el paso. Era evidente que deseaban alejarse lo antes posible de la orilla occidental del YAM. El segundo, en particular, inquieto por los recientes sucesos de Saidan, trataba de evitar cualquier clase de encuentro con las gentes del lugar. Entiendo que aquella esquiva actitud nada tenía que ver con el miedo. En los momentos críticos, el Cebedeo se había destapado como uno de los más valientes, acompañando al Maestro hasta el final. El problema era otro. Desde un principio, en abierta y ácida oposición a Pedro, se inclinó por una actuación más cautelosa. Juntamente con Andrés y Mateo Leví había defendido la opción de la espera. Los hechos eran tan extraordinarios, confusos y vertiginosos que, en buena ley, demandaban una profunda y serena reflexión, antes de pronunciarse en un sentido o en otro. Y aunque nadie podía dudar de su inquebrantable fe en la vuelta a la vida de Jesús, esgrimiendo una encomiable sensatez, quiso ajustarse primero a las órdenes o indicaciones del rabí. Y éstas, obviamente, no se habían producido. El tiempo le concedería la razón. Y en silencio, tras cruzar las erosionadas lajas de piedra de la calzada romana que facilitaba las comunicaciones en aquella región del lago, nos adentramos en la fértil llanura que resbalaba desde el desfiladero de las palomas. Natanael, nuestro guía, viejo conocedor del terreno, nos arrastró durante cuatro o cinco minutos a través de un laberinto de senderillos que delimitaba e intercomunicaba una no menos compleja red de huertos y campos de labranza, prolongación, en suma, del jardín de Guinosar, orgullo de la Galilea. Al poco, con admirable precisión, el discípulo de Cana desembocaba en un camino de unos tres metros de anchura, polvoriento y alfombrado por un pestilente reguero de excrementos de caballerías y ganado menor. Me detuve un instante. Como en las correrías precedentes por las costas de Cafarnaum y Saidan, la puntual ubicación de referencias geográficas en mi memoria resultaba de esencial interés para un más seguro y eficaz desarrollo de la misión. Y aquel camino, por lo que pude deducir, conducía al sureste. Probablemente, a la vía Maris, en las cercanías de las ruinas de Racato de la altiva ciudad de Tiberiades. Unos diez minutos después nos situábamos a las puertas del Guario Valle de Amam, conocido también como el Desfiladero de las Palomas. Allí, la senda se partía en dos. Un ramal, angosto y descuidado, arrancaba por nuestra derecha, perdiéndose en dirección noreste. En dicha confluencia, para mi descanso y satisfacción, se erguían dos mojones de brillante basalto negro. Quizá lo que presencié en esos momentos no revista mayor importancia, pero me resisto a olvidarlo. En ocasiones, un simple gesto, como aquel, encierra más fuerza que todo un discurso, era curioso. A pesar de su dilatada asociación con Jesús y de las, excelsas enseñanzas recibidas, la mayor parte de los discípulos seguía alimentando un casi genético desprecio por los romanos. Y no, era extraño que lo manifestasen a la menor oportunidad. La cuestión es que, al llegar a la mencionada bifurcación, Bartolomé, siempre en cabeza, aflojó el paso. El cebereo y la señora le imitaron y, tras una rápida inspección de los alrededores, convencidos de que nadie espiaba sus movimientos, el primero de los discípulos giró el rostro hacia los mojones, lanzando un súbito y certero salivazo contra la piedra. En un primer momento, un tanto perplejo, asocié aquel poco edificante gesto con alguno de los hábitos del guía. Mas, al ser testigo de un segundo salivazo, propinado esta vez por el cebereo, mi desagrado se transformó en curiosidad. Y, sin más, reanudaron la marcha. No necesité explicaciones complementarias. Al pasar ante los mojones entendí la razón de semejante comportamiento. Cada una de aquellas piedras volcánicas, de un metro de altura, orientaba al caminante en una muy concreta dirección. En uno, vaciado en la dura roca, había sido esculpido el nombre de Tiberiades y los estadios que restaban hasta la ciudad 21 unos 4,5 kilómetros. El segundo mojón, marcando el ramal que serpenteaba hacia el noreste, advertía de la proximidad de Migdal, situada a cinco estadios alrededor de un kilómetro. Pues bien, aunque los mojones y las pertinentes señalizaciones podían haber sido trabajados unos 70 años antes, seguramente en la época en la que el rey Herodes el Grande conquistó aquella zona, debajo de los respectivos letreros, una mano diestra y, casi con seguridad, romana, había grabado la efigie del César Tiberio, dueño y señor de la levantisca provincia por la que caminaba. Sonreí para mis adentros y, acomodando a mi espalda el cada vez más molesto pellejo del agua, apresuré el paso, reintegrándome al grupo. Santa Claus, días más tarde, ajustaría las mediciones. No obstante, si no erraba en los cálculos, aquella primera etapa desde la playa a las puertas del guardia había sido apurada en cosa de 15 minutos. No estaba mal para una milla. Aquel, naturalmente, no era el camino habitual entre Naum y Nazareto viceversa. Al utilizar la vía marítima, y desembarcar al sur de Migdal, habíamos evitado los 8 kilómetros que separaban la citada Naum-Cafarnaum de la ciudad de la Magdalena. Pues bien, al irrumpir en el Guadiamán, el caminar se ralentizó, lógica consecuencia de la progresiva elevación del terreno. Debemos considerar que el nivel del lago de Tiberiades, en aquel tiempo, se hallaba en la cota menos 208 metros y que, en breve, nos situaríamos en el del mar Mediterráneo, rebasándolo en más de 40 metros en las cercanías de la aldea de Arbel. Y todo ello en cuestión de 2 kilómetros y medio. El escenario que se abrió entonces ante este emocionado explorador fue, sencillamente, sobrecogedor. Las referencias obtenidas desde el aire no hacían justicia a tales quebradas. En un centenar de pasos, a partir de la bifurcación, el paisaje sufrió una dramática metamorfosis. El vergel que nos recibiera al pisar tierra firme había claudicado, en beneficio de unos riscos afilados y altivos, de paredes verticales y desnudas, hora violetas, hora doradas, que emergían como centinelas. Y a sus pies, hasta donde la naturaleza había sido capaz de trepar, unos apretados y verdinegros bosques de televintos y robles del pabor. Y en el fondo de semejante desfilarero, sirviéndonos de milagroso guía, aquel torturado camino de polvo y tierra, hecho costra con el correr de los años. Una senda que debía ser abierta y despejada regularmente, ante el imparable y enmarañado avance de la maleza, regada con generosidad por susurrantes hilos de agua, huidos todos de las alturas. De vez en vez, en los recodos del camino, bandadas de palomas remontaban el vuelo precipitada y ruidosamente, zarandeando los cañaverales y los marcizos de venenosas anelfas. Y perezosamente, con desgana, las charcas en las que habían sido sorprendidas iban recobrando su transparencia. El tableteo de las palomas bravías alertaba a otras colonias de aves que, a su vez, en blancos quiebros, despertaban un eco interminable. Y en una deliciosa locura alada, los inquilinos de la garganta, pesados y negros cuervos, fulminantes vencejos de afiladas colas, azulados y asustadizos roqueros solitarios, bisbitas de las montañas, gorriones chillones y emigrantes escribanos cenicientos, planeaban de cornisa en cornisa o de gruta en gruta, alzándose sin esfuerzo hacia la cima del picacho que gobernaba el quebrado paraje El Aro Monte Arbel, de 389 metros de altitud. A los 20 minutos de marcha de esta segunda etapa, en uno de los más pronunciados repechos con un desnivel superior a los 40 grados, María, sudorosa y jadeante, lanzó un pequeño grito, llamando la atención del hombre de cabeza. Necesitaba descansar y recuperar el aliento. Bartolomé se detuvo entre protestas. Pero el cebedeo, comprensivo, se deshizo del petate, acudiendo solicito en ayuda de la señora. Esta, acomodándose en una de las rocas que menudeaban a lo largo de la senda, agradeció el pañolón que acababa de ofrecerle Juan, enjugando el sudor del rostro y cuello. Y adelantándome a sus deseos, extraje el tapón de madera que cerraba el mugriento y embreado odre, colmando la escudilla que colgaba del pellejo. Al aproximarle el agua, María dulcificó su mirada, esbozando una de sus cálidas sonrisas. Dios. La reconocí al punto. Aquella era la sonrisa de su hijo. Limpia. Acogedora. Irresistible, y un escalofrío me dejó sin habla. Los rudos modales de Natanael, reclamando su ración de agua, abortaron tan entrañables recuerdos, devolviéndome a la realidad. A pesar de su falta de tacto, aquel discípulo poseía un corazón noble y confiado. Poco a poco iría descubriéndolo. Ni el cebereo ni yo probamos el agua. El primero, supongo, porque no lo necesitaba. En cuanto a mí, como ya expliqué, por estrictas razones de seguridad. En el fondo, aunque ninguno lo reconociera abiertamente, todos agradecimos la pausa. Y durante algunos minutos, cada cual se hundió en sus personales preocupaciones. Una ligera y fresca brisa, preludio del primaveral maravit, el viento que viaja de diario desde el Mediterráneo hasta el lago, hacía oscilar los hisopos sirios y las altas espadañas, provocando el cabeceo de los bosquecillos de Laurel y perfumando el desfiladero con el aceite volátil de sus verdes y correosas hojas. Alcé los ojos. El cielo, plomizo, navegaba con prisas hacia el este. Y de nuevo, muy a mi pesar, fui asaltado por aquel familiar sentimiento, mezcla de añoranza y sutil melancolía. ¿Cómo explicar tan paradójica situación? Éramos exploradores. Unos observadores de otro tiempo, con una fría y calculada misión reunir las piezas de la historia humana de un hombre llamado Jesucristo. En su código, caballo de Troya prohibía hasta la más nimia debilidad de sus navegantes. Se nos exigía valor, astucia, una notable reserva de conocimientos de toda índole y, en especial, un corazón de hielo. ¿Cuán vana resulta de veces la inteligencia? ¿O es que cabe encarcelar los sentimientos? Allí estaba la prueba. Por más que luchase, por muy expresa que fuera mi capacidad de olvido, el magnetismo de aquel hombre estaba derribando todos los códigos. Al igual que aquellos galíleos, yo también le echaba de menos, y por un momento le imaginé avanzando por el wadi, con sus largas e inconfundibles zancaras. De pronto, algo vino a quebrar el cristal de tan apacible descanso. Fue tan inesperado como grotesco. Pero me ayudó a profundizar en el temperamento del prácticamente desconocido Batolomé. En uno de los relampagueantes vuelos sobre las cabezas de aquellos confiados caminantes, una de las especies rocosas, la collalba rubia, acertó a evacuar sus blancos excrementos sobre el adormilado Natanael. El fulminante impacto, en pleno hombro izquierdo, arruinó el impecable manto de lana. En segundos, el grupo pasó de la estupefacción a una inocente y contagiosa risa. Juan fue el primero en estallar, arrastrando en su algazara a la señora y a quien esto escribe. Bartolomé, congestionado por la ira, se despegó de la roca sobre la que se había recostado y, alzándose, recorrió con la vista las paredes del desfiladero, a la búsqueda de la atrevida collalba. Por un momento, el general e incontenible regocijo me hizo temer lo peor. Pero el discípulo, aparentemente ajeno a la hilaridad de sus compañeros, continuó blandiendo el puño izquierdo, descalificando a toda criatura que pudiera volar, con una irreproducible sarta de juramentos y maldiciones. Cuando, finalmente, comprendió lo inútil de su comportamiento, la gruesa y pentagonal cara se dirigió al mancillado Chaluc. Y los negros y expresivos ojos se cerraron, al tiempo que presionaba las mandíbulas y arrugaba el ceño, en una mueca de reculsión. Las túpidas y largas pestañas oscilaron nerviosamente. Por fin, su atención descendió hasta nosotros. Atónito, observó primero las atropelladas carcajadas de Juan. Acto seguido paseó la mirada por aquel poco caritativo griego que, a decir verdad, hacía improbos esfuerzos por disimular. Por último, lanzando una inquisidora ojeada a las lágrimas que humedecían los prominentes altos pómulos de la señora, consecuencia del intenso acceso de risa, el bueno de Bartolomé cedió. Y obedeciendo a sus más íntimos impulsos se unió al regocijo general, soltando una carcajada que atronó el desfilarero, descolocando de nuevo a sus alados huéspedes. Francamente, me sentí aliviado. Así era Natanael, uno de los once franco, indeciso, falto de tacto, indulgente y, por encima de todo, amigo de sus amigos. En los modernos esquemas de la tipología de Ernest Kretschmer, seguramente hubiera encajado en el denominado tipo pícnico, con altas dosis de un temperamento ciclotímico. Con Tomás era el más bajo de estatura alrededor de 1,58 metros. Sufría una clara propensión a la acumulación de grasa. Su vientre avanzado, como el de Simón Pedro, era la viva manifestación de dicha tendencia. Como buen pícnico, destacaba por la suavidad de sus líneas, por un esqueleto frágil, unas extremidades cortas y un irsutismo cuerpo muy belloso que le había valido el sobrenombre de oso. Con el paso del tiempo detectaría en su organismo una notable hipertensión arterial y una hiperfunción suprarrenal. El rostro, más ancho que alto, semejaba un escudo. De él colgaba una barba de una cuarta, cana, rizada y abierta en abanico. Una extrema sensualidad aleteaba en sus labios, carnosos y permanentemente humedecidos. Los ojos me llamaron la atención desde el principio. Interminablemente negros y profundos, venían a equilibrar sus mal llevados treinta años. La nariz, en cambio, era el remate a su escaso atractivo físico. Mal formada y redonda como una pelota de golf, presentaba unas llamativas telangiectasías o dilataciones localizadas de los vasos capilares de reducido calibre. Las iniciales sospechas quedarían confirmadas en la tercera y apasionante aventura a que el antiestético angioma simple guardaba una estrecha relación con la desmedida veneración de Bartolomé por el vino, en contraposición a la abundante y extendida vellosidad. Una prematura calvicie ganaba terreno en la parte superior del cráneo, dibujando una escandalosa coronilla. El oso de cana cubría habitualmente su cuerpo con una túnica blanca de lana, siempre inmaculada, y un ropón castaño, con anchas flanjas verticales, igualmente blancas. Durante el tiempo que permanecía a su lado, la pierna izquierda apareció siempre fajada. Unas bandas de cuero de vaca, seboso y descolorido por el uso, trataban de aliviar un antiguo problema vascular unas venas varicosas varices, tan frecuentes entonces como en la actualidad. Según nuestros cálculos, al menos un 10 o un 15% de la población adulta se veía afectada por esta dolencia. María, servicial y conocedora de la pulcritud de Natanael, puso punto final a las risas y al pequeño incidente de la collalba. Como la mayoría de las hebreas se hallaba familiarizada con las propiedades de muchas de las plantas que crecían en aquellas tierras. Se puso en pie y, tras un rápido examen de la floresta, se dirigió a una mata de arbustos de unos 80 centímetros de altura, detallos lampiños y abundantes nudos verdes y carnosos. Arrancó un manojo y, tomando una piedra, se situó frente a la roca que le había servido de asiento. A una escueta orden suya, Bartolomé se desembarazó del manto, extendiéndolo sobre la mencionada roca. Sirviéndose de algunas hojas de adelfa, María procedió primero a una meticulosa limpieza de las heces. Troceó los tallos y, depositándolo sobre la marcha, agarró la piedra con su mano izquierda, golpeándolo sistemática y contundentemente, procurando no lastimar el chaluc. Un jugo lechoso brotó al instante, cubriendo los restos del excremento. Concluida la operación de limpieza, el ropón fue devuelto a su propietario. Y la expedición atacó el último tramo del desfilarero. No pude evitarlo. Movido por la curiosidad examiné los restos de la planta utilizada por la señora. Se trataba del salicor blanco, una especie silvestre cuyas cenizas, adecuadamente tratadas con aceite de oliva, proporcionaban el boritobor. Un sucedáneo del jabón, mencionado en Jeremías 2, 22 con el nombre de nitro. Aquel último avance por el guay resultaría de alto interés para este explorador y, en definitiva, para los futuros planes de la misión. Como ya dije, mi hermano y yo habíamos decidido forzar la suerte, embarcándonos en un tercer y extraoficial salto en el tiempo, a fin de acompañar al maestro a lo largo de sus años de predicación. Pues bien, entre los preparativos para tan ambiciosa y arriesgada odisea figuraba uno de vital importancia la elección de un paraje sobre el que descender y ocultar el módulo. La escasez de combustible nos obligaba a un vuelo corto que, en principio, de acuerdo con los estudios desplegados en las inmediaciones de Yam, debería tener como escenario la garganta por la que ahora caminábamos. Naturalmente, la nueva base madre debería ser previamente explorada. En su momento ascenderíamos a la cumbre elegida, comprobando in situ las características del lugar. Una de nuestras obsesiones era localizar un punto de asentamiento en él. Que el paso o la presencia de seres humanos y animales fueran prácticamente nulos. Disponíamos de la invisibilidad, merced a las radiaciones infrarrojas. Sin embargo, a raíz de la embarazosa experiencia vivida en el Monte de las Aceitunas, con el joven Juan Marcos, todas las cautelas eran pocas. Por otro lado, lo dilatado de la exploración nos forzaba a un drástico ahorro del gasto energético de la nave. Ello significaba, entre otras servidumbres, la desconexión de los diferentes escudos protectores, al menos durante nuestras largas ausencias. En síntesis la seguridad de la cuna, la de sus delicados equipos y, en especial, la de sus pilotos exigía que la base madre fuera inexpugnable. Si fallábamos, si el módulo resultaba atacado y destruido, el retorno a nuestro tiempo habría sido inviable. Hubiéramos permanecido, trágicamente anclados, en una época que no era la nuestra. Al efectuar los primeros estudios, el Monte Arbel, con sus 181 metros sobre el nivel del lago, se destacó como uno de los firmes candidatos para el referido asentamiento del módulo. En teoría, sobre los mapas, parecía ofrecemos unas muy buenas perspectivas paredes escarpadas en la casi totalidad de su perímetro. Apenas kilómetro y medio desde la cumbre a las orillas del Yam. Una aceptable equidistancia con las, ciudades de Tibería de Sinaúni, en apariencia, una cima despoblada, pedregosa e inculta. Pero, conforme fui avanzando hacia el pie de la enorme mole, algo que, obviamente, no figuraba en nuestra cartografía me hizo dudar. Aquella pared, orientada al norte, amén de una veintena de grutas, presentaba otras tantas y largas cuerdas, que caían desde la cumbre, muriendo justa y sospechosamente en la oscuridad de las mencionadas cuevas. Alguien, por supuesto, las utilizaba, o había hecho uso de ellas, para ingresar en dichas oquedades. Aquello no me gustó. Y dispuesto a no desaprovechar la oportunidad emparejé mi paso con el de Bartolomé, interrogándole acerca de la sorprendente cordería, mecida ahora por la brisa del oeste. El discípulo, como si hubiera mentado a alguno de los espíritus maléficos que, según ellos, acechan al caminante en las ruinas o a la sombra de ciertos árboles, torció el gesto, mascullando un maldita sea tu madre. Y extrayendo de la bolsa, que colgaba del ceñidor, uno de los tefilín. Un pequeño estuche de cuero negro, en forma de dado, de apenas tres centímetros de lado o filacteria, que se anudaba en el brazo izquierdo o en la frente durante la oración, procedió a amarrarlo alrededor de la cabeza. Quedé en suspenso, ciertamente dolido por el desaire del Galileo. Poco a poco iría acostumbrándome a esta manera de ser para con los paganos. En el fondo, mía era la culpa. El grado de superstición de aquel pueblo era tal que uno se veía obligado a medir hasta el más liviano de los comentarios. Y Natanael, fiel a la tradición religiosa de su pueblo, entonó uno de los versículos encerrados en el tefilín. El quinto del salmo ex-ci. No tendrás que temer los espantos nocturnos, ni las saetas que vuelan de día. Una tradición, dicho sea de paso, que aún perdura entre los católicos, aunque, lógicamente, con una intencionalidad diferente. Si mi agotada memoria no me traiciona, este mismo salmo se reza hoy en completas, Juan, intrigado por el cuchicheo de Bartolomé, se situó a mi lado. Le expuse lo ocurrido y, sonriendo con benevolencia, me aclaró el porqué de la enojosa situación. La sola mención de aquellas grutas, infestadas de ataled murciélagos y, lo que era peor, de bandidos, podía atraer a estos seres inmundos, acarreando a los caminantes toda clase de infortunios. Comprendí entonces la irritación de Natanael y, simulando una total desolación, le rogué disculpar a tan ignorante y torpe compañero de viaje. El decaná aceptó mis excusas pero, recalcitrante, continuó con sus rezos, forzando, la marcha. Bandidos. Aquello sí era interesante. Y el cebereo me puso al corriente. A pesar de las severas medidas adoptadas en su tiempo por el rey Herodes el Grande, y posteriormente por el gobierno de Roma, contra los salteadores de caminos, lo accidentado de aquel wadi y la proliferación de cuevas en las desnudas paredes rocosas del desfiladero hacían extremadamente difícil la erradicación de dichos bandidos. Algunas de estas bandas de sangrientos nómadas o seminómadas, integradas en la mayoría de los casos por esclavos huidos, desheredados de la fortuna y sicarios procedentes de las partidas que se levantaban regularmente contra el poder establecido, habían fijado su cuartel general en las profundidades de aquellas cavernas, accediendo a ellas o abandonándolas, según conviniera, con el concurso de las maromas que se precipitaban desde la cima y que las conectaban entre sí. Este latente peligro, como es de suponer, nos obligaría a olvidar la cumbre de Lararbel, así como el resto de los picachos que daban forma al desfiladero. La futura base madre debería ser plantada en un paraje más seguro. El problema era dónde. La orilla oriental del lago, aunque menos poblada, nos apartaba en demasía de los núcleos humanos en los que había actuado el maestro. En la reserva figuraba una segunda alternativa a un ar de 138 metros sobre el nivel del Kenneret, el Ravid, a unos 3 kilómetros al noroeste del Wudi Arnami a poco más de 8, en línea recta, del promontorio donde descansaba el módulo. Pero dejaré este asunto para más adelante, de acuerdo con la información suministrada por la sandalía electrónica, la salida del desfiladero de las palomas tuvo lugar hacia las 08 horas y 10 minutos. Es decir, los 2 kilómetros y medio de esta segunda etapa fueron cubiertos en 40 minutos. El ligero retraso obedeció a lo abrupto del perfil y al breve y accidentado descanso. Al dejar atrás las alturas de Arbel, Bartolomé cesó en sus monocordes rezos. Guardó la filacteria que le oprimía las sienes y, descargando su corazón con un aparatoso suspiro, aproximó a los labios un saquito de cuero que colgaba permanentemente del cuello. Lo besó y, conjurado el peligro de los bandoleros y espíritus maléficos, aminoró el paso. Cuando la confianza fue más estrecha, el íntimo de Jesús me mostraría complacido su pequeño tesoro. Aquel amuleto consistía en una porción desecada de huevos de langosta. Como era obligado, yo le hice partícipe del mío, el que me obsequiara Juan Marcos en Jerusalén. Aquel día, al compartir los supersticiosos temores del oso, terminé por ganarme su amistad. A nuestros pies se abrió entonces una singular planicie, en forma de punta de flecha y de unos 500 metros de longitud. Toda ella, a izquierda y derecha del reptilíneo camino que la seccionaba, aparecía cubierta por un monte bajo unos arbustos de 50 centímetros de altura, muy ramificados e íntimamente entrelazados. Y al fondo, en la base de aquel triángulo verde y espinoso, la aldea de Arbel. Natanael intercambió unas frases con el cebereo. Pero, dada mi posición, algo retrasada respecto a los discípulos y a la señora, no logré captar su significado. A cosa de 400 metros, casi al término de la senda, se divisaba un grupo de individuos y caballerías. Y deduje que los comentarios podían guardar relación con los personajes que teníamos a la vista. Allí, torpe de mí, volvería a equivocarme, al aproximarnos descubrí una partida de Felá, el típico campesino palestino, afanada en la extracción y almacenamiento de los arbustos enanos que dominaban la planicie. Mis compañeros avivaron la marcha. Al llegar a la altura de la media docena de hombres respondieron entre dientes a los saludos de rigor. Y recelosos y huidizos, sin girar las cabezas, pusieron tierra de por medio, alejándose hacia la aldea. Yo, como digo, caí en una nueva torpeza. Curioso, me entretuve frente a la cuadrilla, observando su trajín. Con las túnicas arrolladas a la cintura, ciñendo los lomos, y las cabezas cubiertas por sendos pañuelos grisáceos, dobleados en triángulo y sujetos por cuerdas de lana y pelo de cabra, los parlanchines Felá se introducían entre los arbustos con increíble habilidad, arrancándolos, raíces incluidas, con dos o tres certeros golpes de azadón. Las plantas, de la especie pimpinela espinosa, eran arrojadas al camino y cargadas en unos enormes cestos de hoja de palma, de casi metro y medio de diámetro, firmemente sujetos a los costados de tres cenicientos asnos de licaonía, rebeldes y obstinados, pero los más fuertes y apropiados para las grandes distancias. A mis preguntas, el capataz se deshizo en explicaciones. Aquel espino, el Sarcopoterium spinosum, que había tenido oportunidad de contemplar en algunas de las casas y jardines de los alrededores de la ciudad santa, era muy codiciado entre los hebreos. Resultaba excelente para acercar una propiedad o como combustible. Sus hojas, incluso, divididas en varios pares de foliolos dentados, aportaban un exquisito sabor a las comidas. Aquella, según entendí, constituía una de las fuentes de riqueza de Arbel. La pimpinela era exportada a toda la Galilea, la de Cápolis y, por supuesto, a Jerusalén. Y deseoso de complacer a tan interesado extranjero, el jefe de los Felá puso en mis manos un puñado de verdes y olorosas hojas, replicando a mi gratitud con un la parte acompañe en tu caminar. Pero me contento duraría poco. Cuando dirigí la vista hacia el camino, el corazón me dio un vuelco. El último centenar de metros aparecía desierto. Mis compañeros de viaje habían desaparecido. Corrí hacia la aldea. ¿Cómo era posible? Apenas me había entretenido, a unos metros de las primeras casas frené la incómoda carrera. El ropón y el maldito odre de agua no hacían otra cosa que embarullar mi ya penosa situación. Dudé, atajaba por el interior de la población. Caminé un par de minutos. Al poco retrocedía desmoralizado. El dédalo de casuchas y callejones resultó tan enrevesado que, en previsión de peores males, me imprimé por el camino más seguro. Rodearía a Arbel. Aunque mi hermano y yo habíamos prestado una especial atención al estudio de la ruta que debía conducirme a Nazaret, en ningún momento sospechamos que tuviera que hacerla en solitario. Naturalmente, a pesar de los peligros que ello implicaba, estaba dispuesto a intentarlo. Lo más prudente, sin embargo, era viajar en compañía de los discípulos. Tenía que darles alcance. Y supuse que, dada su refractaria actitud a cualquier tipo de roce con los habitantes de la región, lo verosímil es que hubieran elegido aquella misma dirección o la opuesta. Es decir, la que bordeaba a Arbel por el flanco oeste, distanciándose así de todo compromiso. Según los mapas y los datos espigados por los especialistas de caballo de Troya, el camino habitual, desde el Budiamam, descendía hacia el sur, hasta fundirse con la ruta principal la que enlazaba Tiberiades con las regiones más occidentales del país. En total, incluyendo la llanura de la Pimpinela, alrededor de tres kilómetros y medio. En principio, me consolé, no era lógico que el oso, nuestro guía, hubiera elegido otro derrotero. Forcé el paso, distanciándome de las míseras chozas que cerraban la aldea por el este. A diferencia de las sólidas construcciones de Nahum y Saidan, lo poco que llevaba visto de Arbel resultó deprimente. Era un milagro que aquellas casas de enrojecido adobe, conterrados de paja y tierra apisonada, pudieran hacer frente a la estación de las lluvias o a los embates de los poderosos vientos estivales. Las finas columnas de humo negro que se alzaban por doquier eran humilladas por el punto Alma Arabit, precipitándose sobre patios y callejones, atufando a las gruesas matronas que trasteaban a las puertas de las lóbregas viviendas. A las afueras, por el terreno que pisaba, baldío, pedregoso y erizado de cardos, una chiquillería andrajosa, de cabezas afeitadas y conquistadas por piojos y pústulas, correteaba y zahería con palos y pinchos a una pareja de onagros unos asnos de cuello curvo, largas y tiesas orejas y llamativas crines marrones que flotaban y se prolongaban hasta la cola. Con los remos delanteros trabados por sendas cuerdas, estos vigorosos cuadrúpedos pugnaban por distanciarse de los pequeños y chillones diablillos, coceando cada vez que uno de ellos mortificaba sus cuartos traseros con los cardos o las irritantes ortigas. Al alcanzar el límite de la aldea, otro contratiempo vino a empeorar la situación. La vereda que nos había guiado a través de la plantación de Pimpinela espinosa se presentó nítida, zigzagueando, en efecto, hacia el sur. Pero, allí mismo, corriendo en la mencionada dirección sur y también hacia el lago, arrancaba una nutrida colonia de centenarios olivos que entorpecía la observación. Escruté el polvoriento camino hasta donde fue posible, con la esperanza de localizar a mis desaparecidos acompañantes. Tuve que desistir. Al pie de uno de aquellos soberbios y ramificados olivos, de casi cinco metros de altura, un anciano y varias mujeres trabajaban sobre un espeso y fétigo colchón de estiércol. Me aventuré a interrogarles. El viejo, en cuclillas, con los pies enterrados en la apestosa masa, procedía a llenar una serie de anchas y poco profundas escudillas de barro. Mezclaba previamente la materia orgánica con paja, comprimiéndola después en los recipientes. Arreglón seguido, las mujeres apilaban los platos, a la espera de su total desecación. En cuestión de días, si la climatología acompañaba, el estiércol se transformaba en una torta rígida y compacta, muy útil como combustible. El Galileo negó con la cabeza. Ni él ni las hebreas habían sido testigos del paso de aquellos tres caminantes. La circunstancia de que se hallaran al filo de la vereda, prácticamente desde el amanecer, me sumió en una confusión total. Tanto si hubieran cruzado por el interior de Arbel como por el extrarradio, aquellas gentes deberían de haber observado su presencia. Y confuso y desalentado traté de ordenar mis pensamientos. ¿Qué podía hacer? Analicemos la situación, me dije a mí mismo. La señora y los discípulos se han esfumado. Con un poco de suerte, la treintena de kilómetros que me separa de Nazaret puede estar resuelta en cuatro o cinco horas, recostado sobre un rugoso brazo de uno de los olivos, con Arbel a mis espaldas y la inquietante incógnita al frente, vacilé peligrosamente. Volvía al lago, junto a Eliseo. ¿Dejaba pasar aquella oportunidad? Mi hermano hubiera aprobado la prudente decisión. Curtis no era partidario de las largas marchas en solitario. Pero no, y decidido a ultimar la misión, acaricié el extremo superior de la vara de Moisés, al encuentro con el dispositivo que accionaba los ultrasonidos. Debía confiar. Mi protección, al menos en teoría, se hallaba perfectamente calculada. Inspeccioné las crótalos, me puse en pie y, cargando los pulmones con el fresco perfume de las diminutas flores blancas que alegraban el azul verdoso del olivar, lancé una cautelosa mirada al sendero que me aguardaba. No había tiempo que perder, además, la intuición me decía que, tarde o temprano, me reuniría con mis amigos. Tarde o temprano, en ese preciso instante, a punto de partir hacia lo desconocido, la providencia tuvo piedad de mí. Y una mano se desplomó con fuerza sobre mi hombro izquierdo. La respuesta fue una encendida descarga de adrenalina. Giré la cabeza con lentitud, preparando los músculos para una posible contingencia. Pero el supuesto agresor me recibió con una familiar sonrisa. Y sus negros ojos se iluminaron. Era Juan de Cebedeo, le contemplé perplejo. A un centenar de pasos distinguí la frágil silueta de María y el bamboleante paso del oso. Procedían de Arbel. ¿Qué ha sucedido? Tartamudeé, tan atónito como complacido. Mi amigo señaló hacia la señora y, en un tono displicente, replicó, cosas de mujeres. Ninguna pasa por la aldea de las redes sin adquirir un tool, estábamos preocupados. ¿Dónde te has metido? El incidente quedó despejado cuando María, radiante, obedeciendo a los requerimientos del Cebedeo, pasó a mostrarme un paquete alargado, de unos 35 centímetros de longitud. En su interior descubrí una red meticulosamente plegada, confeccionada a base de lino. Los hilos tenían la suave tonalidad castaño-amarillenta del lino viejo. La red en cuestión se hallaba ligada con una cuerda trenzada con filamentos de palmera, de unos 6 milímetros de espesor. El trabajo era excelente. Tanto las mallas, de unos 40 milímetros entre nudos, como el entrelazado de los hilos tres principales muy enrollados denotaban una paciente y experta labor. Este tool de mujeres, en el lenguaje popular, era muy apreciado por las hebreas, que lo destinaban principalmente a la sujeción del cabello. Arobel, en efecto, con sus escasos mil habitantes, había adquirido una notable popularidad, merced a su próspera industria de cordelería y a la fabricación de toda suerte de redes, incluyendo los necesarios complementos para las faenas de pesca de sus vecinos de llán pesas de piedra y arcilla, bollas de madera y corteza de árbol y agujas de hueso, sicomoro y metal con las que rementar las artes. En este sentido, Nazaret me reservaba una curiosa e impensable sorpresa. Durante buena parte de aquella, para mí, tercera etapa del viaje, Natanael no dejó de refunfuñar. La media hora aparentemente perdida en Arbel, por un motivo tan fútil, le había exasperado. Hoy, los cristianos tienen una imagen muy distorsionada de los llamados apóstoles del Cristo. A decir verdad, esas ideas, que elevan a estos hombres a absurdas cotas de santidad, comprensión y benevolencias tan cimentadas en tradiciones tan posteriores como falsas. La realidad cotidiana era otra. En aquel tiempo, con las excepciones de los hermanos Cebedeo, que conocían y estimaban a la familia de Jesús desde antaño, el resto de los doce valoraba y enjuiciaba a las mujeres con el mismo rasero que la generalidad de la sociedad judía. Creo haberlo explicado la mujer era una criatura de segundo orden, mentirosa por naturaleza y sujeta siempre a la autoridad del varón. Y María, a pesar de su condición de madre terrenal del maestro, no se veía libre de tan lamentable servidumbre. También es cierto que, dado su fortísimo temperamento, los íntimos procuraban no contradecirla. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el talante intransigente de Bartolomé fue más fuerte, originando una agria y estéril disputa. La señora, que raramente asumía una recriminación, en especial si la estimaba injusta o fuera de tono, trató de razonar. Pero el oso de Caná, con su habitual falta de tacto, continuó empecinado en sus argumentos, tachando a María de Frívola y desconsiderada. Para el Cebedeo, como digo, estas discusiones carecían de importancia. Y ajeno a la pelea, con un más acusado sentido práctico que su compañero, aceleró la marcha, tirando del grupo y tratando de ganar el tiempo perdido. Por fortuna, a medio camino, vimos aproximarse entre los añosos olivos una cansina reata de asnos, cargada con unos abultados fardos que tropezaban a cada momento con el ramaje. Juan se detuvo, cambiando algunas palabras con los tres individuos que arreaban y guardaban a los animales. El encuentro fue providencial. Bartolomé, olvidando el enojoso asunto de la red, se incorporó a la conversación y María, prudentemente, se mantuvo a un lado. Eran vecinos de Séforis, la capital oficial y administrativa de la Galilea. Como burreros, una de las profesiones más comunes en aquel país montañoso y accidentado, cumplían el encargo de transportar una sustanciosa carga de recién cavado a la localidad de Arbel. Los caminos estrechos y pedregosos de la mayor parte de Israel habían convertido al burro en el medio ideal de transporte. Muchos campesinos y pequeños o medianos artesanos, ante la imposibilidad de trasladar sus respectivos géneros a los mercados, alquilaban los servicios de estos burreros que, frecuentemente, se unían entre sí, constituyendo florecientes empresas. El desarrollo de este comercio fue tal que, a fin de evitar los lógicos abusos, los rabinos se vieron en la necesidad de legislar hasta los más pequeños detalles. El costo del transporte variaba según el tipo de terreno, las distancias o la naturaleza de la carga. Por supuesto, la peligrosidad del oficio les obligaba a viajar armados. Este era el caso de los tres garíleos con los que habíamos topado. Cada uno portaba en la faja una espada corta, un gladius, y sendos puñales de unos treinta centímetros, con empuñaduras de hueso y labradas al estilo egipcio. Durante el breve parlamento, discípulos y burreros se interrogaron mutuamente. Ambas partes deseaban saber si el camino recorrido por unos y otros hasta esos momentos se hallaba libre de contratiempos. Al parecer, la ruta hacia Cana no había ofrecido problemas a los de Seforis. El único y desagradable tropiezo, advirtieron los burreros lo constituyó una patrulla romana a caballo o una turma. Y los cinco galíleos, siguiendo un viejo ritual, escupieron simultáneamente. Debíamos estar prevenidos. Procurando no perder detalle de la conversación fui aproximándome a una de las caballerías, con el fin de examinar los apretados paquetes de plantas. Se trataba, efectivamente, del Linumus itatissimum, una de las doscientas especies del género Lindum, muy difundida en la Baja Galilea y, como tendría ocasión de verificar en su momento, fuente destacada de riqueza para Seforis y su comarca. Su fibra, no tanto la semilla, muy rica en aceite, era aprovechada para la confección de tejidos y cuerdas. La señora, experta tejedora, me sorprendería con sus habilidades a la hora de manipular esta hierba anual de 50 centímetros y deliciosas flores azules. Rematado el intercambio de información, cada grupo prosiguió su camino. El nuestro, con los ánimos más sosegados, se dispuso a dejar atrás la milla escasa que nos separaba de la ruta principal. El terreno sobre el que prosperaba el olivar fue ascendiendo paulatinamente, hasta alcanzar la cota 200. Fue allí donde, por primera vez, tuve la oportunidad de divisar en lontananza, como a unos dos kilómetros, los célebres cuernos de Itin, unas mesetas. Más que picos, de 534 metros de altitud. Algunos autores y escrituristas modernos han asociado estos cráteres extintos con dos pasajes de la vida de Jesús. Aquí, dicen, pudo tener lugar el famoso sermón de la montaña, así como el milagro de los panes y los peces. En la actualidad, los guías muestran a los viajeros y turistas la llamada Roca del Cristiano, que se supone sirvió de mesa a tan memorable acontecimiento. Y aunque el sentido común meditaba que tales tradiciones no podían gozar de mucho fundamento, abordé al cebedeo, interesándome sobre el particular. Juan me escuchó atónito. Y replicó con un argumento aplastante. Ese paraje está maldito. A partir de la primavera, el aire se torna insoportablemente caliente, las fuentes se secan y la tierra se cuartea. Allí, concluyó, sólo anidan las serpientes. Estaba claro. Los referidos episodios de la vida pública del maestro habían sido removidos de los auténticos enclaves geográficos donde tuvieron lugar. Estos exploradores fueron testigos de excepción de ambos sucesos y estamos en condiciones de afirmar que todo ello aconteció a orillas del Yam. El segundo de estos hechos, la multiplicación de los panes y los peces, registrado al sur de la ciudad de Bethsaida Julias, nos estremeció, pero, ¿tendré fuerzas y luz suficientes para narrar tan prodigioso suceso? Minutos después de la hora tercia a las nueve de la mañana arribamos al fin a la carretera principal la que enlazaba Tiberiades con el oeste de Israel, comunicando el mar del Kenered con Mejidó y la llanura de Estrelón. A pesar de su desahogada anchura unos cinco metros, la vía en cuestión no era mejor que las veredas precedentes. El intenso tráfico de hombres y caravanas la habían descarnado. El piso, de tierra prensada, presentaba un interminable tinte negruzco, fruto de los rines y evacuaciones de las caballerías. Era una lástima que los hábiles constructores romanos hubieran despreciado aquella importante arteria. Una carretera, procuré no olvidarlo, por la que había caminado el maestro en multitud de ocasiones. No me cansaré de cantar las excelencias de aquella región. La Galilea de hoy es un demacrado reflejo de la que nos tocó recorrer en aquel tiempo. Incluso el cántico del exagerado Flavio Josefo sobre dicha tierra se queda corto y empobrecido. Daba igual la dirección que eligiera. Los campos, vallas o laderas se hallaban mimosas y exhaustivamente cultivados. Al dejar atrás el inmenso olivar surgieron ante mí, a derecha e izquierda de la carretera, perdiéndose en la distancia, apretados campos de trigo y de cebada, a punto de sazón el primero y dispuesta para la siega la segunda. Y más allá de los ondulantes trigales, coronando colinas, nuevos olivares, perfectamente alineados, que difuminaban el rojo archilloso del terreno. Y en el horizonte, por encima del nivel de los 300 metros, las benéficas masas verdiazuladas de los bosques de robles, algarrobos, terebintos y pinos de Alepo. Esta era una de las claves de la magnificencia de la alta y de la baja galilea los innumerables y espesos bosques, entre los que sobresalían tres especies de robles dos pertenecientes al común siempre verde y el gigantesco, anciano y venerado roble del Tabor. El régimen combinado de lluvias más abundantes entre octubre-noviembre y marzo-abril y la fiel y artesana química de las masas forestales propiciaba toda suerte de manantiales y corrientes subterráneas que los naturales supieron hacer suyos. Las nieves acumuladas en la cadena montañosa del hermón actual Líbano, emplazada a 53 kilómetros de la primera de las desembocaduras del Jordán, en el lago de Tiberiades, constituían un tesoro seguro e impagable del que se beneficiaba toda la región. A diferencia de la Judea, cuya piel era el desierto, Galilea difícilmente supo de la sequía y del hambre. Estas circunstancias, como escribe Josefo, atraían, incluso, a los menos amantes del trabajo. Las cifras hablan por sí solas. En vida del maestro, aquella comarca de 111 kilómetros de norte a sur por 55 de este a oeste agrupaba un total de 15 ciudades fortificadas y 204 aldeas, con una población total que se aproximaba a los 800.000 individuos. La bondad de la propia tierra pesada, de grano fino y con excelente capacidad de absorción del agua y el ingenio de los campesinos hacía el resto. Este, en definitiva, fue el escenario en el que creció y desarrolló su actividad el hijo del hombre. Una Galilea dorada, con resguardados valles y dilatadas planicias en los que el olivar se emparentaba con el trigo, la cebada, la escanda y el sorgo. Una Galilea verde, donde el cultivo intensivo, los jardines y los árboles frutales hicieron exclamar a Jacob. A ser, su pan es sabroso hará las delicias de los reyes. La dulzura de sus frutos era tal que llegaron a estar prohibidos en Jerusalén durante las tres grandes peregrinaciones anuales. Y, por último, una Galilea azul, a orillas de Yam, la envidiable riqueza de la Galilea y su estratégica ubicación geográfica, nudo gordiano de los caminos que iban o venían de Mesopotamia a Egipto y de Filadelfia al Mediterráneo, traerían consigo dos realidades incuestionables que no puedo ni debo pasar por alto. Dos circunstancias que, en mi modesta opinión, incidieron, y como. En la personalidad humana y en el estilo de Jesús de Nazaret. Me refiero, en primer lugar, al intenso trasiego de pueblos, culturas y costumbres del que, a todas luces, se benefició la Galilea. En segundo término, casi como una prolongación de lo anterior, a la liberalidad que este río de gentes hizo germinar en los corazones de los galileos. Insisto estos factores marcaron hondamente el pensamiento terrenal de un hombre que convivió durante casi veintiocho años con caravanas procedentes de los cuatro puntos cardinales. Este incesante tránsito, el correr del dinero y el carácter hospitalario y receptivo de los autóctonos, que no dudaban en mezclarse con los impuros paganos, le valdría a la Galilea el despreciativo sobrenombre de círculo de los gentiles. Allí trabajaba, se divertía o hacía un alto en el camino toda suerte de rachas, tinos, helenos, sidonios, egipcios, negros africanos, romanos, babilonios, judíos y una convulsa legión de nómadas del este, con sus respectivos dioses, supersticiones, lenguas y hábitos. Al reconstruir las sucesivas etapas, infancia, juventud y madurez, de la existencia del rabí de Galilea fuimos comprendiendo la decisiva influencia de este ambiente cosmopolita y abierto en su educación y, sobre todo, en su forma de enjuiciar los pensamientos y el comportamiento de los seres humanos. Cuán flaco servicio el de los evangelistas al no mostrar al mundo la diaria realidad en la que creció el Hijo del Hombre. Los cristianos caen en la tentación de imaginar a un Jesús niño o adolescente, prácticamente enclaustrado y retirado del mundo, sumergido en los estrechos y remotos límites de una aldea llamada Nazaret. Nada más distante de la realidad, pero esta promiscuidad entre israelitas y extranjeros provocaría también un rabioso y general rechazo entre los judíos del sur la judea. Rabinos y hombres de estricta observancia de la ley mosaica vivían en un permanente escándalo respecto a las costumbres y a la tolerancia de los galileos. Aquellos se vanagloriaban de su puritanismo, calificando a sus vecinos del norte de impuros, incultos y provincianos, incapaces, incluso, de hablar correctamente. La soberbia de los judíos meridionales era tal que, entre los miembros del Gran Sanedrín, se repetía con frecuencia. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Estas tensas relaciones fueron, en definitiva, el terreno abonado para el odio en el que tuvo que moverse el Nazareno y, por supuesto, su grupo. Aquel susto fue un providencial aviso. Lo acaecido en la plantación de pimpinelas no debía repetirse. Así que, al menos hasta el ingreso en Nazaret, me hice el firme propósito de extremar la prudencia. Me limitaría a observar, sobre la marcha. A fin de cuentas, ese era mi trabajo. Y tenía que ejecutarlo, evitando toda intromisión en aquel ahora histórico que no era el nuestro. Complejo objetivo, a fe mía. Los incidences en los que me vi envuelto colocarían a esta rígida norma de la operación frente a un espinoso dilema. Pero proseguiré con el relato del accidentado caminar hacia la aldea del hijo del hombre. Según mis estimaciones, Cana se hallaba a poco más de 15 kilómetros. Como fue dicho, allí nos abandonaría Bartolomé. Y en solitario, cerrando la comitiva, me concentré en la memorización de cuántas referencias pudieran servirnos en futuras exploraciones. Si el proyectado salto en el tiempo llegaba a consumarse, como así fue, esta senda y las mencionadas Cana y Nazaret se convertirían en habituales escenarios del ir y venir de Jesús y sus discípulos. El conocimiento del terreno que pisaba, por tanto, tenía que ser lo más exhaustivo y preciso posible. Esta cuarta etapa, casi en su totalidad, ofrecía un camino cómodo y encajonado entre los crecidos campos de cereal. La campiña corría libre y dorada, rodeando los cuatro montes que vigilaban los siete kilómetros de que constaba este nuevo tramo. Estas notables elevaciones, todas superiores a los 500 metros, guardaban una curiosa simetría. En un capricho de la naturaleza construían un cuadrado casi perfecto, de dos kilómetros de lado, con la carretera discurriendo justamente por el centro. En la cima de uno de los picachos, el primero por nuestra derecha se distinguía la blancura de un recogido bellorrión aví, único asentamiento visible en dicha cuarta etapa. Y aquí y allá, rompiendo el relajante ondear del trigo y de los corros de cebada, chozas de paja y adobe, destinadas al depósito de aperos y, con seguridad, ocasionales refugios de hombres y animales. Cuadrillas de felá se repartían a uno y otro lado del camino, encorvada sobre las manchas de cebada. Era el tiempo de la siega del pan de los pobres. La recogida del trigo duro llegaría algunas semanas después. Aromados de pequeñas hoces de hierro, ligeramente curvas y en ocasiones con las hojas dentadas, los campesinos apresaban los manojos con la mano derecha, guillotinándolos de un certero tajo. Aunque menos abundante que el trigo, aquella cebada era de excelente calidad. Pertenecía a la especie ex astichum de seis hileras, cuyas espigas, a diferencia de su hermana de astichum de doble hilera, producen un generoso grano. Los haces, una vez atados en gavillas, pasaban a manos de las mujeres y de los muchachos, que los transportaban hasta las eras unos espacios abiertos en los trigales, generalmente formados por un afloramiento rocoso, en los que se propiciaba la trilla y posterior aventado del grano. Algunas partidas de campesinos, con mejores recursos, disponían de asnos y carretas con los que aliviar el traslado de las mieses. Cuando la era consistía en un desnudo lecho de tierra arcillosa, la superficie en cuestión aparecía cercada en todo su perímetro por decenas de piedras de regular tamaño. Las mujeres, entonces, esparcían los haces, procediendo a la labor de trilla. Para ello, estas esforzadas galileas golpeaban la cebada con palos y mazas, tronchando los tallos. Otras, más afortunadas, siempre las menos, se servían de los burros. Les ajustaban una esportilla bozal, a fin de que no devoraran el grano, azuzándoles para que caminaran o trotaran por la era, trillando la mies. En algunos casos, los cuadrúpedos eran enganchados a una rectangular y áspera tabla de madera, provista de dientes de pedernal. La campesina se plantaba sobre el primitivo rastrillo y arreaba a la bestia, liberando el grano. Cada cual, en definitiva, tenía asignado un cometido. Los niños, por ejemplo, cumplían con el reparto de agua y la vigilancia del grano trillado o aventado. El enemigo, en este caso, lo constituían las espesas bandadas de tórtolas comunes que, desde el comienzo de la primavera, cruzaban los cielos de Israel, rumbo al viejo continente. Muchas de ellas incubaban en la Galilea, amenazando las cosechas. Cuando estas aves o las currucas se aproximaban a las eras, los pequeños vigías agitaban los brazos, palmoteaban y entronaban chillonas canciones, espantando a las intrusas. La campiña cobraba así un ruidoso pálpito. Los cánticos y la teatralidad de la gente menuda dulcificaban en parte la dureza de aquel trabajo. Una recolección que no fue ajena al hijo del hombre, consumada la trilla, los felá, provistos de orcas de madera de cinco puntas, sacudían las cañas en el aire, aventando el grano. Una vez en tierra, las hábiles mujeres lo cribaban con la ayuda de pequeñas y puntiagudas piedras. Y el grano de cebada, dieta básica de los menos favorecidos por la fortuna, quedaba listo para el transporte a las aldeas y el definitivo almacenaje en los hilos. Los veinte o treinta primeros minutos de marcha me reconfortaron. Sencillamente, disfruté de tan magnánima naturaleza. E imaginé al maestro entre los felá. Según mis informaciones, durante algún tiempo, él también lo fue. No podía perder de vista que ésta era su gente, su tierra y el mundo que le rodeó durante años. Una cumplida documentación en torno a las costumbres, modo de pensar y problemas de los galíleos debería esclarecernos el porqué de muchas de las actitudes y actuaciones de Jesús. Ni los hombres, ni las ideas y mucho menos el ritmo social de aquel tiempo y de aquel país guardan relación con la cultura y entramado vital de los cristianos del siglo XX. Esta circunstancia es olvidada con frecuencia por los que practican el cristianismo. Y ahora que estoy en ello, me permitiré un paréntesis en la narración. Decía que aquel caminar por la fértil y hermosa Baja Galilea me llenó de fuerza. Dios sabe que en nuestro viaje no abundaron los momentos de paz. Era natural que, a la menor oportunidad, nos acerrásemos a ellos. El hipotético lector de este diario no debe olvidar que, tanto mi hermano como yo, también éramos seres humanos. Cierto que estábamos en condiciones de manipular el tiempo y ello, en teoría, nos colocaba en un plano de superioridad. Sin embargo, la verdad esnuda fue otra. A pesar del implacable entrenamiento, de los medios técnicos y científicos a nuestro alcance y de las ventajas, de toda índole, que supone una diferencia histórica de casi 20 siglos, estos exploradores se sintieron perdidos en infinidad de ocasiones. Quien alcance a leer estas experiencias debe comprendernos y comprender nuestras debilidades. Sufrimos lo indecible. Caímos en el error y, lo más lamentable, no conseguimos acoplamos por entero a la cotidiana realidad de aquel otro ahora. Fueron muchas las jornadas en las que, a causa de tan prolongada estancia en un marco histórico extraño, padecimos un trastorno no catalogado aún por la medicina y que podríamos definir como resaca psíquica. Explicarlo no es fácil. Aunque el organismo terminó por adaptarse a las necesidades y exigencias del nuevo medio, no ocurrió lo mismo con nuestras mentes. Freud se hubiera sentido feliz estudiando esta disociación entre el consciente y el subconsciente. Mientras el primero reaccionaba con normalidad, el segundo, quizá más sabio, se resistía a sobrevivir en un hábitat a todas luces antinatural. Y de vez en vez experimentábamos una especie de bloqueo mental al que acompañaban unas no menos injustificadas reacciones de repulsa hacia cuanto nos rodeaba. Nada grave, supongo, pero lo suficientemente sintomático como para alertarnos de que algo no marchaba bien. Como médico estoy convencido de que tales alteraciones, aunque pasajeras, guardaban una íntima relación con el irreversible proceso degenerativo de las redes neuronales. Un mal que le ha costado la vida a mi entrañable hermano y que, a no tardar, rematará la mía. El cerebro humano se haya capacitado para aclimatarse a las más adversas condiciones, tanto físicas como psíquicas. Sin embargo, un salto de esta naturaleza, a otro marco temporal, viene a quebrar la propia química cerebral. Curtis y los especialistas de caballo de Troya fueron puntualmente advertidos. Dios quiera que nuestra experiencia ponga freno a otros proyectos similares. La ciencia está obligada a recapacitar y a prever estas delicadas situaciones. Fuimos los primeros, sí, y aunque la providencia nos asistió en todo momento, el precio a pagar ha sido el más alto. Cerrado el paréntesis, como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. El encuentro con aquella caravana resultaría aciago. A partir de esos momentos, hasta la consumación del tercer salto en el tiempo, una cadena de inesperados sucesos iría acercándome, hasta hundirme en una dolorosa marginación. Cuán extraño es el destino. Yo, Jasón, el audaz y valiente griego que supo estar al lado de Jesús en las más duras pruebas, terminaría repudiado por la mayoría de los discípulos. La operación había contemplado esta posibilidad. Sin embargo, las normas y directrices, siempre teóricas, no sirvieron de gran cosa. Veamos por qué. Quizá llevásemos una media hora de camino, desde el ingreso en la arteria principal. La cuestión es que, al salir de uno de los recodos y a una distancia de medio kilómetro, distinguimos una apretada concentración de hombres y animales. El grupo, inmóvil, ocupaba la totalidad de la senda, obstaculizando el paso. Bartolomé y el Cebedeo se detuvieron. Y el primero, tras una rápida inspección, acertó en el veredicto. Nos hallábamos ante una caravana. Una de las muchas que atravesaban a diario la Galilea. Lo que no supieron decirme fue el motivo de dicha paralización. El paraje no parecía el idóneo para abrevar a las bestias. Tampoco la hora, rozando las 10 de la mañana, resultaba lógica para plantar el obligado campamento nocturno. Salvo contadas excepciones, caravanas y caminantes evitaban desplazarse durante la noche. El hecho de tener que abrirse paso entre aquellas gentes desconocidas no complació a mis amigos. Y con el gesto grave, casi malhumorado, reanudaron el avance, discutiendo la alternativa de rodearles. Finalmente desistieron. A buen seguro, los felaques segaban en las proximidades no habrían aprobado la desconsiderada opción de pisotear los trigales. Lástima, de haber esquivado la caravana, todos nos hubiéramos ahorrado algunos sinsabores. El convoy llevaba nuestra dirección. Y a punto de dar alcance a los espectaculares bromedarios que cerraban la abigarrada y extensa comitiva, la señora y los discípulos, en un gesto casi mecánico, echaron mano de sus respectivos mantos, cubriéndose las cabezas y rostros. Al principio lo interpreté como un medio para pasar inadvertidos. Pero, conforme empezamos a sortear a los animales, comprendí la razón del súbito embozo. Aquella variedad blanca de dromerarios, los asnos y los parsimoniosos búfalos de cuernos en forma de media luna viajaban escoltados por sendas y zumbadoras nupes de moscas, tan molestas como peligrosas. A pesar de la protección de la piel de serpiente me apresuré a imitarles. La picadura de uno de estos tabánidos, en especial del Loa Loa, podía acarrear enfermedades, caso de las filariasis, que debíamos evitar a toda costa. Aunque había tenido la oportunidad de contemplar otras caravanas en los alrededores de Jerusalén y en el camino de Betania, esta era la primera vez que me aventuraba en el mismísimo corazón de uno de estos singulares grupos. Quedé aturdido. El tufo acre de las bestias. El rebuzno de los asnos. La negra y pertinaz geometría de los dícteros, inútil y pacientemente acosados por las colas de los cuadrúpedos. El varío de los rebaños de cabras de grandes y caídas orejas. El vocerío de los caravaneros y las órdenes de los escoltas, hombres y jovencitos, manteniendo en línea al medio centenar de dromerarios, dibujaban un cuadro variopinto, fascinante y, para un lego como yo, aparentemente caótico. La mayoría de los dromedarios transportaba abultadas banastas, que colgaban de sus costados. El agua, elemento precioso, casi sagrado, era conducida a lomos de una decena de pequeños burros de negro y nutrido pelaje. Los odres, sujetos por varas de malera, se hallaban al cuidado de las mujeres. Sobre la jiba de aquellos dromerarios, conocidos entre los mesopotámicos con la perífrasis de asnos del mar, se había habilitado igualmente una serie de baldaquines o rústicos pabellones en los que viajaban mujeres y niños. En otros rumiantes, perfectamente enrolladas, se adivinaban las tiendas y el austero ajuar doméstico de los casi doscientos miembros que conformaban la caravana. Cada vez con más prisas, los discípulos y la señora prosiguieron el zigzagueante caminar entre carros y animales, deseando la paz a derecha e izquierda. Fueron pocos los hombres y mujeres que respondieron a los saludos. Deduje que, seguramente, no comprendían el arameo galalaico. A juzgar por su indumentaria cabía la posibilidad de que procedieran de Mesopotamia. Los hombres lucían túnicas de lino y lana, prácticamente hasta los pies, y mantos de deslumbrante blancura que, en ocasiones, arrollaban sobre los melenudos cráneos a manera de turbantes. El vaporoso y desahogado atuendo, muy adecuado para el desierto, era redondeado por una ancha faja o ceñidor, que ayudaba a aportar una arma. En este caso, unas dagas cortas y curvas, con vainas de madera o tela y empuñaduras de fino tallado. El calzado, a excepción de algunas sandalias que me recordaron los borceguilles de Beocia, era extremadamente simple. Consistía en una gruesa base de cuero de vaca o piel de camello o dromedario a la que había sido anclar a una cuerda que, pasando junto al pulgar, se anudaba alrededor del tobillo. El ropaje de las mujeres, similar al de los balones, se diferenciaba por el luminoso colorido. Si los hombres, como venía diciendo, vestían de un blanco uniforme, aquellas gustaban de motivos florales y complejos bordados en rojo, azul, rosa y negro. El rostro, descubierto, de tez curtida, lucía enigmáticos tatuajes azulones sobre el mentón y la frente. Como tendría ocasión de verificar escasos minutos después, nos hallábamos, en efecto, en mitad de una tribu nómada, oriunda, en parte, de la región septentrional de lo que en la actualidad conocemos como Península Arábiga. La numerosa reata de bestias, los grandes pendientes, los anillos de nariz, los pesados brazaletes y los collares, todo en plata, denunciaban una aceptable posición económica. Uno de los capítulos que reclamó mi atención en este inicial y apresurado contacto con la caravana fue la presencia de cinco corpulentos perros pastores, de gran parecido a los dogos de burdeos. De cabezas largas, o circos caídos, unos 50 kilos de peso y alrededor de 80 centímetros de altura constituían una inmejorable defensa para el grupo en general y para el ganado en particular. Los había amarillos y mosqueados. Prudentemente, mientras la caravana permaneció inmovilizada, uno de los pastores los retuvo amarrados. Aún así, al llegar a la altura de la jauría, varios de los perros, alertados por la presencia de aquellos cuatro extraños, se incorporaron al punto, ladrando furiosa y amenazadoramente. María, asustada, se hizo a un lado, buscando la protección del cebedeo. El nómada que sujetaba las cuerdas con ambas manos sonrió burlón, al tiempo que la emprendía a puntapiés con los masariscos. Procuré distanciarme. Aquellas fieras, en una clasificación sobre 10, ostentaban una puntuación de 9 en lo que a defensa territorial y agresión se refiere. La médula del convoy la formaban unos 15 carros. La mayoría de dos ruegas y arrastrados por bueyes. Otros, más pesados y provistos de cuatro ruegas en forma de discos de madera de una sola pieza, eran tirados por parejas de Bosbovalus, los poderosos búfalos utilizados en las llanuras de los ríos Tigris y Eufrates desde la remota dinastía de Acá. Tanto las carretas cubiertas como las descubiertas aparecían repletas de cestas de mimbre, tinajas y ánforas de diversos calibres y oscuras y apretadas balas. Los carruajes de cuatro ruedas, con una barandilla que rodeaba la platiforma, eran muy similares a los Plaustra Mayora, unos carromatos que los romanos habían ido introduciendo con sus legiones y comercio. Supuse, acertadamente, que se trataba de la mercadería principal. Estas caravanas, sobre todo las que partían del norte y del este, traficaban fundamentalmente con sedas, especias, alfombras, piedras preciosas, frutos, maderas nobles e, incluso, animales exóticos. En varios de los carros descubiertos, sentados o de pie sobre la carga, mujeres y niños dirigían sus miradas hacia la cabeza de la caravana, discutiendo entre sí. A diferencia de las que acababa de dejar atrás, éstas sí ocultaban el rostro con largos y negros velos. ¿A qué podía obedecer semejante discriminación? En la vanguardia del convoy me aguardaba la respuesta a tan intrascendente pensamiento, aunque, desde luego, no en la forma en que yo hubiera imaginado y deseado, la innata y, supongo, inevitable curiosidad femenina vino a precipitar los acontecimientos. El oso de Caná suspiró aliviado al dar alcance a la cabeza de la caravana. Retiró el ropón de su cabeza y se dispuso a cruzar frente a, un corro de nómadas que se apelotonaba a la derecha del camino. El cebedeo, que seguía muy de cerca a Natanael, hizo a demanda asomarse al vociferante grupo. Pero, al detectar las prisas de su compañero, renunció a tan comprensible gesto. La señora, en cambio, sí cayó en la pueril tentación. Y embozada aún en su manto marrón claro la vi deslizarse entre los caravaneros, intrigada por el alboroto. En un primer momento, ni Juan ni Bartolomé se percataron de la maniobra de María. Y quien esto escribe se acercó igualmente a los diez o doce individuos que formaban la acalorada discusión. La señora, siempre intrépida, era una permanente caja de sorpresas. Absorto en la contemplación de la caravana no había caído en la cuenta de que nos hallábamos a escasa distancia del picacho sobre el que se asentaba la aldea de la vi. Los nómadas en cuestión parlamentaban justamente en la confluencia de la vía principal con el estrecho y pedregoso senderillo que descendía del villorrío. Como era habitual en las rucas importantes, los habitantes de los poblados próximos aprovechaban estos cruces de caminos para salir al paso de los viajeros y ofrecerles los productos y especialidades del lugar. En esta ocasión, una vecina de la vía había sentado sus reales en una redonda y pequeña era, practicada al pie mismo de la bifurcación. Allí, en compañía de dos niños de corta edad, sobre una humilde esterilla de hoja de palmera, presentaba una batería de cuencos de barro cocido, colmados de lentejas recién recolectadas, harina de cebada, ajos y cebollas crudos y cocidos y una ristra de calabazas vinateras, con la típica forma de botella. Después de extraer la amarga pulpa y las semillas, esta especie, única en su género, era muy estimada como recipiente, bien para uso doméstico o en los viajes, a manera de nuestras modernas cantimploras. Al principio, más pendiente de María que de la zarabanda protagonizada por los viajeros, no comprendí muy bien los motivos de la trifurca. Algunos de los nómadas parecían interrogar a la vendedora. Lo hacían en un arameo fluido. Más correcto que el occidental o galalaico que manejaban los galileos. La palabra repetida una y otra vez por aquellos hombres, visiblemente nerviosos, era médico. En efecto, trataban de localizar un sanador. Algo instinto me puso en guardia. La señora y los discípulos sabían de mi condición de galeno. Pero, salvo en casos de nula o muy corta trascendencia, Caballo de Troya prohibía a sus exploradores cualquier tipo de intervención, suministro de medicamentos e, incluso, consejos u orientaciones médicas que pudieran modificar el ritmo natural de las personas o de los grupos. Necesitamos un tiempo para admitir nuestro error aunque en ciertos momentos pudo beneficiarnos, nunca debí reconocer entre aquellas gentes mi especialidad como rofeo médico. Y ahora, en mitad de los nómadas, estaba a punto de experimentar las desagradables consecuencias de tan crasa equivocación, el caso es que, intuyendo el posible conflicto, retrocedí unos pasos, distanciándome de los caravaneros. ¿Qué podía hacer? ¿Escapaba y me ocultaba en el laberinto de carros? Si el problema, como digo, era grave, yo debería permanecer al margen. ¿Más, cómo hacerlo? Hoy, al rememorar el crítico lance, me arrepiento de no haber obedecido ese impulso inicial. Pero, sofocando la sutil advertencia, desistí. Quizá exageraba. Mi repentina desaparición, pensé, hubiera resultado de muy difícil justificación. Por otra parte, carecía de elementos de juicio como para analizar el asunto con un mínimo de objetividad. Así que, avanzando de nuevo hacia el grupo, dejé correr los acontecimientos. La Galilea, sentada a la turca, parecía ajena al vocerío, más preocupada, en apariencia, de espantar las moscas que se disputaban el género que de colaborar con los exaltados viajeros. En un par de ocasiones se dignó levantar los ojos y, con dificultad y lentitud, articuló algunas palabras, al tiempo que señalaba hacia el oeste. Francamente, no alcancé a comprenderla. Al observar su pésima pronunciación empecé a intuir la razón de semejante valimatías. La infeliz padecía una disartría, una imperfección en la articulación de las palabras, como consecuencia de alguna lesión en los músculos de la afonación. Ello le impedía manifestar la ideas con claridad, provocando, en suma, la exasperación y el confusionismo de sus interlocutores. Estos, al captar la nebulosa indicación, se volvieron hacia un individuo que presenciaba la escena en silencio. Vestía también de blanco, aunque soporte, la franja de borlas que remataba la inmaculada túnica y el arco que sostenía en la mano derecha me hicieron sospechar que podía tratarse del jeque o jefe de la familia de nómadas. El fenotipo era claramente mesopotámico nariz aguileña, frente estrecha, bóveda craneal aplastada y oblicua, ojos negros, occipucio plano y una barba larga y cuadrada. El cambio de impresiones fue breve. El que parecía gobernar la caravana dirigió la mirada hacia poniente, escrutando el camino. Acarició la pequeña cabeza de pato de marfil que adornaba uno de los extremos del arco y, con una sombra de tristeza en el rostro, se dirigió a sus hombres, ordenando el avance del convoy. En esos instantes, María, siempre dispuesta, se destacó de entre los caravaneros, ofreciendo su ayuda al jeque. Este, perplejo, la inspeccionó de arriba a abajo, sin comprender muy bien sus intenciones ni de dónde demonios había surgido aquella Galilea. Todo quedó aclarado cuando Natanael y el Cebedeo, alarmados por nuestra tardanza, deshicieron lo andado, incorporándose al grupo. Yo, prudentemente, me mantuve a una cierta distancia, medio camuflado entre los nómadas. Al poco de iniciar la conversación con la señora y los discípulos, el jeque, persuadido de la buena fe de la hebrea y de sus acompañantes, modificó su orden anterior. La caravana seguiría inmóvil. Y quien esto escribe presintió lo peor. De vez en cuando, las miradas de mis amigos y los inquisidores ojos del Mesopotámico me buscaban entre los blancos ropajes de los caravaneros. No había duda. Hablaban de mí. Y una creciente inquietud fue ahogando mi corazón. Estaba atrapado, y el destino, implacable, se arrojó sobre mí, acorralándome. Juan alzó su mano izquierda y, sonriente, reclamó mi presencia. El Cebedeo, tal y como sospechaba, me presentó ante el jeque, un tal Murasu, como un sabio rocé, capaz de grandes prodigios. Aturdido, con la boca seca por el miedo, traté de negar y de restar mérito a los encendidos elogios del discípulo. Pero ninguno de los presentes me tomó en consideración. Murasu, respetuoso, inclinó la cabeza, suplicándome que aliviará la carga de sus muchos pecados. Al parecer, una de sus mujeres había sufrido una caída. El dromedario en el que viajaba, presa de un ataque de locura, la había derribado y pisoteado a escasa distancia del cruce en el que nos encontrábamos. En buena lógica, deduje, el percance debía ser lo suficientemente grave como para haber inmovilizado la caravana. Y mis temores arreciaron. Para los asirio-babilónicos, las enfermedades, accidentes y demás calamidades tenían su origen en la ira de los dioses. Cualquier contratiempo o desgracia eran asociados de inmediato a los pecados, incluso hipotéticos, de la víctima o de su parentela. De ahí las lamentaciones del afligido Murasu. Traté de ser en arme. Resultaba estéril invocar al sanador de Caná, el más cercano y al que había hecho alusión la vecina de la Gui. La distancia que nos separaba de la aldea de Bartolomé era superior a los 12 kilómetros. No tenía alternativa, y el dueño y señor de la tribu nos condujo hasta una de las carretas cubiertas una especie de carpentún de dos ruedas. A pocos metros del carruaje, un par de servidores de la caravana a los llamados escoltas, responsables de los dromedarios atendían a un inquieto animal. El rumiante se hallaba arrodillado e inmovilizado merced a una cuerda que, descendiendo de la cabeza, había sido anudada a la rodilla izquierda. Murasu, al pasar junto al blanco y nervioso ejemplar, lo maldijo. Se trataba, efectivamente, de la dromedaria causante del percance. Uno de los nómadas, provisto de un odre, se esforzaba en abrevarla. El otro, a su lado, con un haz de plantas entre las manos, iba suministrándole pequeñas raíces y unas cápsulas esféricas que arrancaba de los tallos. Al hablar de un ataque de locura, el jeque no había exagerado. Al igual que el ser humano, el camello y el dromedario padecen también de podaglaugota, que afecta a las extremidades, provocando en los cuadrúpedos un dolor intensísimo. Cuando esto sucede, el animal enloquece, mostrándose irascible y peligroso en extremo. Esto, ni más ni menos, era lo ocurrido en el seno de la caravana. Quizá, si el incidente lo hubiera protagonizado un macho, Murasu habría ordenado su inmediato sacrificio. Al tratarse de una hembra, el comportamiento de los nómadas era radicalmente distinto. La leche de gromedaría, de alto contenido proteico y un excelente porcentaje salino, constituía un alimento y una bebida básicos en la dieta de aquellas gentes. Y con buen criterio, procuraban aliviar la locura del rumiante, proporcionándole abundante líquido y las negras semillas contenidas en las cápsulas esféricas. Estos granos aceitosos no eran otra cosa que el ovario madurado de la adormidera, una planta sobreadamente conocida en las regiones mesopotámicas, que contiene hasta 25 alcaloides opiáceos. Como analgésico y calmante del dolor resultaba de gran utilidad en estas circunstancias. A este tratamiento, los nómadas, antiguos conocedores de las propiedades medicinales de las plantas los asirios, por citar un ejemplo, disponían de más de 250 especies en su farmacopea, añadían las raíces secundarias del arpagócito, especialmente indicado para el dolor en las articulaciones. Nuestro anfitrión y mis acompañantes comenzaron a impacientarse. No terminaban de entender mi interés por la dromedaría. A decir verdad, aunque me hubieran interrogado, tampoco habría sido fácil satisfacer su curiosidad. Encorvado sobre las inflamadas extremidades del animal, mi examen no encerraba otro objetivo que el de intentar averiguar el grado de contaminación por heces. Si el rumiante había pateado a la mujer convenía cerciorarse del estado de las pezuñas. Aún así, cabilé, si se registra la aparición de un tétanos, ¿qué hacer? Fue María la que tomó la iniciativa. Y situándose a mi espalda, posó su mano sobre mi hombro, reprendiéndome con dulzura y calificando mi acción de imperdonable despiste, Jasón. Me advirtió sonriente. Te equivocas. No es el dromedario el que precisa de tu ciencia. Lo sabía, pero me excusé. Y siguiendo los pasos del jeque salté al interior del carromato. ¡Oh, Dios! ¿Qué era aquello? En un asfixiante habitáculo de tres por dos metros, sobre un cargamento de balas de lana, yacía una mujer con el rostro cubierto por un velo negro. Sus gemidos eran ahogados por los rezos de Tina Anciana que, en cucirillas y a los pies de la joven doliente, simultaneaba el canturreo de los salmos penitenciales con el lanzamiento sobre el cuerpo de la nómada de una sustancia ocre que, en un primer momento, no supe identificar. Bajo el amplio ropaje distinguí un vientre anormalmente hinchado. Pero el olor putrefacto que llenaba el carruaje me distrajo. ¿A qué obedecía aquel infecto ambiente? Al arrodillarme junto a la mujer e intentar explorar su pulso lo comprendí. La húmeda y pegajosa sustancia que casi enterraba a la enferma quedó adherida a mis manos. Instintivamente aproximé las yemas de los dedos a mi nariz, buscando la identificación del elemento arrojado por la anciana. Mi estómago se reveló. De acuerdo con las ancestrales y supersticiosas costumbres de aquellos pueblos, al considerar la enfermedad como la venganza de un dios o demonio maléficos, todo cuanto pudiera desagradar a la víctima propiciaba el mismo efecto en la divinidad instalada en el cuerpo. Pues bien, con el fin de obligar al espíritu causante del problema al desalojo del enfermo, la vieja en cuestión había rociado a la mujer con excrementos de animales. Mi rabia y repugnancia fueron tales que, sin proceder siquiera a una primera y superficial inspección, abandoné el fétigo carromato, tratando de poner en orden mis ideas, y mi estómago. La señora, alarmada, me salió al paso, interrogándome. Y otro tanto ocurrió con Murasu y los discípulos. Recompuesto el ánimo, ante la atónita mirada del jefe de la tribu, le ordené que, para empezar, procediera al inmediato traslado de la joven a un carruaje sin carga. Acto seguido, con idéntico y enérgico tono, solicité de María que se ocupara de la limpieza de la mujer. Al punto, una segunda carreta entraba en acción. Y a pesar del riesgo que podía suponer el traslado de un accidentado de estas características, con posible politraumatismo, minutos después descansaba en la espaciosa plataforma de un carro de cuatro ruedas. La señora, auxiliada por dos nómadas de rostros igualmente cubiertos, desnudó a la muchacha, cumpliendo mis preceptos. Y yo, sin saber muy bien qué hacer, ni por dónde empezar, aproveché la espera para revisar la farmacia de campaña que guardaba en el liviano petate de viaje y cambiar algunas palabras con Murasu. El cebedeo, testigo de la conversación, se mostró complacido al averiguar que los ancestros del jefe eran precisamente judíos. Aquellos orientales, al contrario de lo que sucede con los hombres del siglo XX, disfrutaban de una memoria prodigiosa. Podían recitar, paso a paso, la totalidad de sus árboles genealógicos. Así supimos que los primeros Murasus fueron deportados a Mesopotamia después de la toma de Jerusalén por Nabucodonosor año 587 a.C. La familia prosperó, alcanzando su máximo auge en los reinados de Artajerges I y Darío II. Y aunque el asentamiento clave fue siempre la ciudad de Nipur, algunas ramas familiares terminaron por mezclarse con los autóctonos de la región, buscando nuevos horizontes. Este Murasu, y sus nómadas, antepasados de los actuales beduinos, residían habitualmente al norte de la península Arávida o y reino de Arabia Saudita, en un territorio perdido en el desierto del Gran Nefú, tras los montes de Agia y Selma. Desde allí desplegaban sus actividades, comerciando hacia el este, norte y oeste, por las rutas de Susa, Harán, Damasco y Egipto. Pero el apacible coloquio se vería bruscamente interrumpido por un agudo grito de la señora. No lo dudé. Abandonando el manto y la vara de Moisés en manos de Juan me introduje bajo la lona de la carreta, dispuesto a todo. Pero la escena que se abrió ante mis ojos daría al traste con mi celo y buena fe. Y la disciplina y ética de la operación se instalaron en mi cerebro y voluntad, cortándome el paso. A partir de esos momentos, una violenta lucha interior se adueñaría de mi ser, destrozándome. María, arremangada y de rodillas, con los lienzos empleados en la limpieza entre las manos, parecía una estatua. Las otras dos mujeres, en cuclillas y a la cabecera de la joven, seguían empapando los paños en una jofaina de barro. La respiración de la enferma, apenas perceptible en mi primer encuentro, se había vuelto agitada. Supongo que no quise verlo. Pasé por alto el prominente estado del vientre, centrándome en el pulso. Era vertiginoso. Pálida y desencajada, la señora, a un costado de la muchacha, me siguió con la vista, dejándome hacer. En una precipitada valoración inicial descubrí que, a pesar de las magulladuras y pequeños hematomas, consecuencia de la caída y posible pateo del dromedario, la vía aérea no se hallaba comprometida. La palpación tampoco reveló roturas aparentes, excepción hecha de lo que intuí como una fractura transversal en la falangina del segundo dedo del pie derecho. El traumatismo había provocado el desprendimiento de la uña de dicho dedo. Ojalá todo el problema se hubiera limitado a esta lesión, una vez repuesta de la sorpresa, María, al percatarse de mi aparente indecisión, confusa y presionada por las circunstancias, alzó la voz, exigiéndome que actuara. No pude replicar. Un alarido desgarrador, seguido de otros cortos, pero intensos gemidos de la joven, me paralizaron. Y la señora, con sus bellos ojos cargados de incredulidad, se alzó, al tiempo que gritaba enfurecida, ¿es que estás ciego? Mi respuesta a su humana y justificada indignación fue un sudor frío, perlando mis sienes. No, no estaba ciego. Y permanecí de rodillas, mudo, a los pies de la mujer que, desde hacía algunos minutos, había empezado a parir un hijo. Jasón. No recuerdo bien la dura amonestación de María. Mis ojos se hallaban fijos en la cabeza de aquel bebé, que había emprendido el lento pero inexorable proceso de liberación. Maldito código. Caballo de Troya prohibía terminante y rotundamente nuestra participación en el nacimiento de un ser humano. Y quien esto escribe, sin poder evitarlo, se veía enfrentado al parto de una joven nómada. Un alumbramiento acelerado, casi con seguridad, por el accidente del dromerario. La señora, nunca lo supe con certeza, debió interpretar mi silencio y paralización como el resultado de un terror insuperable. Y con una entereza admirable se hizo cargo de la situación, ordenando a las mujeres que la proveyeran de todo lo necesario, agua caliente en abundancia, lienzos limpios, sal, una provisión de aceite, esencias, esponjas, natrón, etc. Por lo que pude apreciar, aquella no era la primera vez que María asistía a una parturienta. Como primera medida tomó la cabeza de la joven entre sus manos y, con una ternura que a punto estuvo de hacerme olvidar las normas, fue susurrándole palabras de aliento. Después, en cuanto las mujeres hicieron acto de presencia en la carreta, la besó en la frente, animándola a que empujara con fuerza. Y sin mirarme siquiera, asistida por una de las nómadas, se precipitó sobre el niño. Con una precisión impecable depositó un lienzo humedecido sobre sus manos, ayudando así a la expulsión de la cabeza y protegiendo al bebé de las inevitables secreciones anales. Al arreciar los gritos, la nómada que se había situado a la cabecera de la muchacha introdujo un pequeño palo entre los dientes de ésta, sujetándola por las muñecas, a fin de ayudarla en la expulsión. Con la mano envuelta sobre el área del recto, la improvisada y audaz partera fue ejerciendo una presión posterior y hacia arriba, logrando así una más rápida y eficaz liberación de la cabeza. María, plena de fuerza y de amor, animaba constantemente a la mujer, orientándola en sus respiraciones y esfuerzos. Jamás olvidaré aquella estampa de la señora, bañada en sudor y en sangre, con toda su humanidad volcada en el nacimiento del pequeño nómada. Cuando la cabeza quedó libre, María pasó sus dedos alrededor del cuello del bebé, asegurándose de que aquel aparecía sin la peligrosa presencia del cordón umbilical. Feliz por el rápido desenlace, la madre de Jesús tomó aliento, limpió el sudor que resbalaba por sus mejillas e inclinándose hacia el enrojecido rostro del pequeño aspiró el material extraño que llenaba la nariz y la boca, escupiándolo. Animada también por el buen parto de la cabeza, la mujer que colaboraba con la señora comenzó a entonar uno de aquellos salmos paganos. He sido destruida por el mal del alma y del cuerpo, noche y día paso sin tener descanso. Estoy hundida en la oscuridad y camino. María aguardó unos segundos. Tenía los ojos clavados en la recién liberada cabeza del bebé. Pero el esperado giro, casi siempre espontáneo, en el que el niño suele colocarse con los hombros en el plano sagital de la madre, no llegaba. Y la señora, levantando la voz y la cabeza, instó a la nómada para que luchara. La parturienta, agotada, trató de obedecer. Pero aquel nuevo esfuerzo sólo sirvió para quebrar el palo que apretaba entre las mandíbulas. Y la respiración se volvió desordenada. Estoy acabada por el dolor y por el lamento, lo inoportuno del rezo penitencial y la tensión del momento hicieron estallar a la partera. Silencio. Decretó María. Y fulminándome con la mirada me gritó, por el buen Dios, Jasón, ayúdame. Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho. Y apretando los puños hasta clavarme las uñas, bajé los ojos, rogando a ese mismo Dios que se apiadara de este pobre explorador. Un nuevo gemido sacó a María de aquel violento paréntesis. Y templando sus nervios con una profunda inspiración se lanzó sobre el bebé, buscando la rotación de los hombros. Aquella espléndida mujer vino a maravillarme, una vez más. Sujetó la cabeza con ambas manos, aplicándole una tracción suave, pero firme. Esta maniobra, en efecto, facilitó el movimiento del hombro más anterior debajo de la sínfisis del pubis. Al poco, los hábiles tirones liberaban el referido hombro. Y la señora suspiró, batallando por contener la hemorragia. La nómada que le acompañaba renudó sus cánticos, mientras la parturienta parecía estabilizar su frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. Mi infancia no la, recuerdo. No sé el pecado que cometí era niña y peque. He transgredido el límite de mi Dios. Con una sabiduría envidiable, la señora esperó unos segundos, antes de proceder a la última tracción. Esta breve pausa, tras la liberación del hombro anterior permite que el útero se contraiga, frenando así la posibilidad de una peligrosa hemorragia posparto. Transcurrido un minuto, María tiró de la cabeza en dirección a la sínfisis, consiguiendo la liberación del segundo hombro. El parto, prácticamente, estaba consumado. Y la audaz madre del maestro aspiró suave y delicadamente la orofaringe del recién nacido, arropándolo inmediatamente. Y así lo mantuvo durante algunos minutos, tiernamente apretado contra su pecho, proporcionándole el calor necesario para que el bebé, de forma natural, iniciara las respiraciones. Arreglón seguido, la nómada que había sujetado las muñecas procedió al pinzado del cordón umbilical. Una vez estrangulado en dos puntos el más próximo a cosa de dos centímetros y medio del abdomen infantil, se implinó sobre el cordón, seccionándolo con los dientes. Y el pequeño fue lavado entre el regocijo de las mujeres y enérgicamente friccionado con sal. Por último, la señora, con una cálida luz en la mirada, lo alzó entre sus manos, colmándole de besos. Y el bebé fue recostado sobre el vientre de la madre. Diez minutos después, precedida de una moderada hemorragia, la placenta era espontáneamente expulsada. María procedió entonces a un masaje uterino, a través de la pared abdominal, aliviando así el flujo de sangre. Un emplastó de hierbas, de capsella o bursa pastoris, de discutible efecto hemostático, hizo el resto. La hemorragia, al menos de momento, había quedado cohibida. Y las nómadas, seguidas de María, abandonaron la carreta, anunciando pletóricas la buena nueva. Yo, impotente y entristecido, permanecí unos minutos junto a la joven, sin fuerzas para reunirme con mis amigos. Había cumplido, sí, el estricto código de caballo de Troya. Pero, ¿a qué precio? Y en silencio, a manera de pequeña compensación por lo que no había hecho por aquella desconocida, lavé su pie herido, inmovilizando el dedo fracturado con un férreo vendaje. Y me dispuse al enfrentamiento con la cruda realidad, al verme descender del carromato, Murasu olvidó a los hombres y mujeres que se agolpaban en las proximidades. Y enarbolando los brazos por encima de la cabeza se precipitó hacia este desolado médico. Imaginé lo peor. Quizá las nómadas, o la señora, le habían puesto al corriente de mi desafortunada actuación. Era lógico que, llevado de la ira, tratara de castigar al embaucador. Es curioso por primera vez en la aventura palestina estaba dispuesto a someterme, y el jeque cayó sobre mí, abrazándome aparatosamente. Y arrasado en lágrimas se desbordó en una entrecortada e interminable retaila de agradecimientos. No supe qué decir. Aquel hombre, de nobles sentimientos, consiguió contagiarme su emoción. ¿Qué estaba pasando? Y atónito busqué a María con la mirada. Al parecer, la joven nómada que acababa de dar a luz era su exíltuo concubina favorita. Murasu viajaba con su legítima esposa y una corte de esclavas concubinas. Estas, justamente, se diferenciaban de la primera por llevar el rostro cubierto. Su alegría por el nacimiento de este varón era tal que no me atreví a sacarle de su error. Y estrechándome contra su costado me arrastró hasta su gente, arreciando en las alabanzas por mi buen hacer. Juan de Cebedeo me felicitó con idéntico ardor. Balbuceé un intento de explicación, con escaso éxito. Al fin, mis ojos se cruzaron con los de la señora. Se hallaba sentada al borde del camino. Me acerqué despacio. Tembloroso. Con un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle? No se movió. Sostuvo la mirada y, en un gesto que no olvidaré, me hizo un niño, sonriendo pícaramente. Mi memoria se estremeció. Yo conocía y recordaba aquella seña. Era uno de los entrañables hábitos de su hijo. La generosa y leal actitud de María me desarboló poco a poco e iría conociéndola. Tenía sus defectos, sí, pero también unas espléndidas cualidades. Qué sorda rabia me consume cuando leo, escucho o asisto a tanto desatino en torno a la imagen y personalidad de la madre terrenal de Jesús. No fue como los hombres la han dibujado. Fue mejor, más humana, más valiente. Tiempo habrá de demostrarlo como podía pagarle. Me arrodillé y tomando sus manos las aproximé a mis labios, besándolas con toda la ternura de que fui capaz. Y los ojos de este abrumado explorador se humedecieron. Es difícil explicar lo que ocurrió en aquel breve y silencioso diálogo. Al penetrar en su verde y serena mirada, la intuición me puso en guardia. La señora, ¿cómo hacerme comprender? Sabía algo. Fue una inequívoca sensación. Como si la providencia hubiera tenido a bien revelarle que aquel jason, comerciante de Tesalónica, tan profunda y extrañamente interesado en la vida de su primogénito, era alguien especial. El incidente con el joven Juan Marcos, en el Monte de los Olivos, no había pasado desapercibido para aquella inteligente e intuitiva mujer. Horas más tarde, las circunstancias me demostrarían que no estaba equivocado, pero el tiempo apreñaba. El encuentro con la caravana nos había hecho perder alrededor de dos horas. Bartolomé, impaciente, solicitó de Murasu que nos permitiera renudar la marcha. El jeque lo comprendió. Y lamentando no poder ofrecernos una más digna hospitalidad, nos emplazó para reunirnos con él y su familia en la Ciudad Santa durante la próxima fiesta de Pentecostés. Los discípulos aceptaron por pura cortesía. Ni ellos ni María imaginaban en aquella fresca mañana del lunes, 24 de abril, que, en efecto, una semana después se verían en la agradable obligación de emprender el camino de la Judea. Y a una lacónica orden del jefe, dos de los caravaneros fueron a depositar en mis pecadoras manos un cordero de unas ocho semanas y una cántara de cuatro log alrededor de dos kilos, herméticamente sellada con una vasta estopa de lino. Yo sabía que rechazar aquellos presentes hubiera sido una grave falta de cortesía. Así que, tras los agradecimientos de rigor, encomendé la misteriosa jarra de barro al oso de Caná. Pero, en mi confusión, al primer pataleo, el blanco recental se me escurrió a tierra, disparando las burlonas risotadas de los nómadas. Recuperado el corderillo, el convoy, lenta y pesadamente, se puso en movimiento. Y durante un corto trayecto, Murasu y sus hombres nos escoltaron orgullosos y complácidos. En ese breve recorrido, siguiendo otra antigua tradición, el jefe de los nómadas solicitó mi permiso para otorgar al nuevo vastado el nombre de su salvador. Es decir, Jasón. Acepté la ocurrencia con una ceremoniosa y teatral complacencia, a sabiendas de que el flamante padre me ocultaba la verdad. Aquel, en realidad, no iba a ser el auténtico nombre del pequeño, sino el llamado segundo o falso nombre. Desde la más remota antigüedad, las civilizaciones egipcias y mesopotámicas, entre otras, atribuían al verdadero nombre un poder especial, casi mágico. Babilonios y egipcios, en suma, participaban del mismo principio. El nombre de las cosas, de los animales y de los humanos forma parte de la esencia de los mismos. Platón y la filosofía escolástica no se hallaban muy lejos de esta singular concepción. El autor de Cratilo, como le ocurriría a Schopenhauer, fue rotundo en este sentido. Los nombres son la consecuencia de las cosas. Para Murasu, por tanto, si el conocimiento del verdadero, primero y buen nombre de su hijo podía ejercer un maléfico poder sobre dicha criatura, lo natural era que tratara de camuflarlo con una segunda designación. De hecho, como decía, los egipcios procedían así desde antiguo. Recordemos, por ejemplo, una estela de la época tolemaica en la que se dice lo siguiente. Se le puso, al hijo del sacerdote, por nombre Imhotep, pero se le llamó Petubast. Tentado estuve de sugerirle un nombre más hermoso que el mío, Jesús, pero, al descubrir que lo ignoraban todo sobre el hijo del hombre, desistí. Esta circunstancia, el absoluto desconocimiento de la existencia del maestro, guarda también su importancia. El hombre del siglo XX encuentra natural que la totalidad de las naciones sepa de la vida y de las enseñanzas del Galileo. En el año 30, en cambio, las cosas eran muy diferentes. A excepción de unos centenares de miles de israelitas y paganos, todos asentados en Palestina y sus inmediaciones, el resto del mundo vivió ajeno a la presencia de este dios en la tierra. Aunque los dromedarios de Murasu podían caminar sus 40 kilómetros por jornada, el ritmo de la caravana resultaba lento para nosotros. Así que, a una mira del cruce de la vi, nos despedimos con un la paz sea con vosotros. Los caravaneros, a su vez, inclinando las cabezas, replicaron con un cortés que los dioses acrecienten vuestras riquezas. Respiré aliviado al distanciarnos. La experiencia con los nómadas había sido poco gratificante. A partir de esos momentos, como creo haber mencionado, mi suerte cambió. Una cadena de desventuras iría acorralándome hacia lo inevitable. ¿Debo referirme a ello? Entiendo que es mi deber. Si uno abre los evangelios encontrará decenas de frases como estas. Jesús se marchó de nuevo al otro lado del Jordán. Juan 10, 40. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Semaría y Galilea. Lucas 17, 11. Y levantándose de allí va a la región de Judea. Marcos 10, 1. Recorría Jesús toda Galilea, Mateo 4, 23. Pues bien, una vez más, los llamados escritores sagrados han escatimado a la historia, y a los que se proclaman creyentes, un universo de pequeñas y grandes anécdotas, nacidas justamente en esos recorridos y marchas. De haber sido minuciosos en la narración de las muchas horas consumidas por Jesús y su grupo en los caminos hoy tendríamos una visión más ajustada de la vida y personalidad de todos ellos. Según nuestras estimaciones, de los casi cuatro años que el Maestro dedicó a la predicación, un tercio, aproximadamente, del tiempo hábil fue invertido en desplazamientos. Los números hablan por sí mismos de la trascendencia de cuanto afirmo de los 1.395 días destinados por el Hijo del Hombre a lo que se ha calificado como vida pública, unos 465, como digo, transcurrieron en los caminos de Israel y de los países y regiones colindantes. Es que en ese tiempo no ocurrió nada lo suficientemente curioso e importante como para transmitirlo a las siguientes generaciones. Este pobre y apresurado relato de nuestro peregrinaje desde el lago de Tibería de San Nazaret constituye una muestra de lo que digo. Cuanto me tocó vivir en esas horas de marcha fue algo casi habitual en los viajes de aquel tiempo. Si unimos a ello la mágica e insustituible presencia del nazareno, hacedor de maravillas, todo cuanto acierte a expresarse quedará corto, durante nuestro prolongado seguimiento, en el tercer salto, tuvimos oportunidad de confirmarlo. Fue en aquellas densas jornadas, viajando sin cesar, cuando más y mejor pudimos penetrar en la personalidad humana del Maestro y de su heterogéneo grupo de discípulos. Los que aman la naturaleza, las acampadas, el montañismo o llevan en la sangre el maravilloso veneno de la aventura y de los viajes entenderán mis palabras a la perfección. Es precisamente en esas intensas y dilatadas convivencias donde surge y se aprecia con mayor transparencia el auténtico carácter de los seres humanos. Hecha esta observación, proseguiré con el siguiente suceso, acaecido a cosa de un par de kilómetros, en el importante cruce de caminos hacia los montes Tabor, en el sur, y Merón, en el norte. Aquellos veinte minutos, desde la despedida de Murasu hasta la referida encrucijada, transcurrieron en silencio y con el único engorro, por mi parte, de tener que cargar sobre los hombros al inquieto colderillo. Mis intenciones acerca del pequeño animal eran claras desembarazarme de él a la primera oportunidad. Pero, ¿cómo? No me equivoqué en mis reflexiones el destino decidiría. Respecto a la jarra que cargaba Natán a él, sinceramente, la olvidé. Al poco, su misterioso contenido saldría en auxilio de este explorador. Pero no perdamos el hilo, el suceso al que hacía alusión empezó a dibujarse en los metros finales de aquella cuarta etapa. Con el cruce de caminos a la vista, Bartolomé comenzó a cojear ligeramente. Al principio no le concedí demasiada importancia. Sin embargo, poco a poco, el ritmo de sus cortas zancadas se hizo desigual. La causa del trastorno, pensé, podía radicar en su pierna izquierda, fajada desde el tobillo a la rodilla. Pero el discípulo, habituado a su dolencia, prosiguió el avance sin despegar los labios. La reacción de Juan y de María, aunque sería más propio hablar de la no reacción de ambos, me dio a entender que se hallaban familiarizados con el problema del oso y que, muy posiblemente, no revestía gravedad alguna. Y así continuamos hasta que, bien colmada la hora sexta, dimos alcance al cruce de las importantes arterias. En aquel lugar, a cuatro kilómetros, según mis cálculos, del sendero que descendía de la aldea de la vi se levantaba una típica posada judía, muy frecuentada por el sinfín de caminantes y caravanas procedentes de los cuatro puntos cardinales. Se trataba, como la mayoría de los albergues de aquel tiempo, de un metusto edificio cuadrangular, de unos treinta metros de lado y de altos y grisáceos muros, trabajados a base de tosca piedra caliza. Y el destino quiso que el renqueante Natanael fuera a detenerse frente a la fachada principal, a la derecha del camino, y a corta distancia del túnel que hacía las veces de portón. Y sin mediar excusa o comentario alguno se dejó caer sobre la polvorienta senda, recostando su humanidad contra la pared de la posada. Acto seguido procedió a retirar las bandas de cuero de vaca que envolvían su dolorida pierna. Y deseoso de comprobar el mal que le aquejaba, confía el corderillo a la señora, Sidome frente al discípulo. Por la oscura boca del acceso resonaban las voces irrisotadas de los ocupantes de la posada. Acostumbrados, al parecer, a estas rutinarias pausas del oso de Caná, María y el cebedeo le dejaron hacer, al tiempo que ocupaban su atención en un nutrido grupo de caballos, amarrados a una batería de argollas que colgaba del extremo oeste de dicho muro principal. Y bajando el tono de voz, con evidente temor, Juan vino a confirmar los recelos de la señora. Las monturas, en efecto, podían pertenecer a la turma romana a la que habían hecho alusión los burreros. La presencia de la patrulla no gustó a mis acompañantes. Y aunque la treintena de soldados que integraba la unidad se hallaba, casi con seguridad, en el interior, el cebedeo instó a su amigo para que abreviase. El decanán y le miró. Ambas posturas eran justas y comprensibles. Al generacional desprecio del pueblo judío por el invasor romano había que añadir, en este caso, un hecho particularmente doloroso y cercano en el tiempo la humillante ejecución de Jesús por los mercenarios de Roma. No podemos olvidar que apenas habían transcurrido diecisiete días desde la crucifixión. Esta abrumadora realidad, hoy tamizada por los siglos, pesaba lo suyo en los ánimos de los íntimos del Hijo del Hombre. A pesar de la misteriosa vuelta a la vida del Maestro, ni la Señora ni los discípulos habían olvidado a los ejecutores. Lamentablemente, como iré narrando, las asombrosas y esperanzadoras apariciones de Jesús no sirvieron de mucho en este sentido. Se equivocan quienes estiman que María perdonó de inmediato a los verdugos de su primogénito. Era humano, en consecuencia, que el cebedeo y la Señora trataran de evitar el contacto con la turma. En cuanto al oso, también se veía asistido por la razón. Compartía, por descontado, ese sentimiento de visceral rechazo hacia los romanos. No obstante, en esos momentos, su pierna gozaba de prioridad. Y no le faltaban motivos. Con mansedumbre, no exenta de cierta prevención, Natanael me autorizó a que examinase aquel cuadro de venas varicosas primarias, que progresaba en sentido descendente en el sistema de la safena interna. Estas varices, aunque no representaban un problema grave, afeaban aún más el ya poco agraciado físico del discípulo, ocasionándole una molesta sensación de pesadez y frecuentes calambres musculares. Por lo que deduje del parco interrogatorio al que aceptó someterse, el trastorno era común en su familia. Sentí no poder auxiliarle. Aunque la dolencia, trivial en principio, no se hallaba remida con el rígido código moral de caballo de Troya, mi farmacia de campaña, en esta oportunidad, no contenía medicamento alguno capaz de suavizar su mal. Por fortuna, mi intervención no fue necesaria. Previsor, Bartolomé viajaba preparado para esta contingencia. Y echando mano de su zurrón extrajo una pequeña jarra de verde y translúcido alabastro. La destapó y, cerrando los ojos, ingirió parte del contenido. Carraspeó, dibujó una mueca de repugnancia y, cuando se disponía a clausurar el recipiente, le rogué que me permitiera examinarlo. María, entre tanto, había reparado en la cántara de barro, regalo de Murasu, depositada en tierra por Natanael. Y sin poder sujetar la curiosidad retiró la estopa de lino, ojeando el interior. Juan, inquieto ante el posible retorno de los soldados, siguió vigilando el túnel de entrada al albergue, sin percatarse de la maniobra de la señora. Tampoco Bartolomé, pendiente de mi dictamen, cayó en la cuenta del contenido de la jarra. E incorporándome, mientras olfateaba la minúscula vasija de alabastro, dirigí la mirada hacia la cántara que manipulaba la señora. Debo confesarlo mi curiosidad, aunque por otras razones, no le iba al azar a la de María, por suerte para quien esto escribe, la madre del maestro no supo identificar el líquido untuoso y pardo negruzco que llenaba el recipiente. Mis sospechas, considerando el origen de la caravana mesopotámica, se verían ratificadas minutos después, en el transcurso de otro singular e inesperado lance, y la mujer, encogiéndose de hombros, selló de nuevo la cántara. Con la ayuda de Natanael, que definió el brebaje como una esencia de hipericum, pude verificar que el licor ingerido por aquel era un aceite esencial, extraído de una planta, la hipericum pay for atom, muy común en la Galilea. Sus elementos básicos, hiperina, tanino, hipericina, pectina y colina, entre otros, resultan recomendables como antiinflamatorio, astringente, antidepresivo y cicatrizador de heridas. El individuo que acertó a recetarle el medicamento sabía de medicina. Y estaba de la mano de Dios que, a no tardar, en el transcurso de esa misma jornada, este explorador llegase a conocerle, aunque en circunstancias especialmente dramáticas, pero Bartolomé, meticuloso y concienzudo, no se contentó con la ingestión del hipericón. La distancia a Caná, desde la posada, era todavía de unos 8 kilómetros. Un trayecto demasiado largo para su maltrecha pierna. Así que, con la franqueza que le caracterizaba, se dirigió al cebedeo, ordenándole que entrara en el albergue, a fin de procurarse un lebrillo y el agua y la sal necesarios para relajar su inflamación. La escena que presencié a continuación hubiera sonrojado a un palafrenero. El cebedeo, boquiabierto, le miró de hito en hito. Tan intolerante como su amigo, torció el gesto y, alzando el tono, le recriminó su despotismo. En el fondo, eso creía adivinar en las airadas frases de Juan, todo el problema venía a resumirse en la palabra miedo. El cebedeo, como ya indiqué, no deseaba cruzarse con la soldadesca romana. Bartolomé, que no atrancaba, enrojeció de cólera, acusando a su vez al hijo del trueno de engreído e insoportable mimado. Los taciturnos y melancólicos ojos negros del cebedeo se abrieron de par en par, acusando el golpe. Y avanzando hacia el oso se inclinó hasta colocar su rostro a una cuarta del de su compañero, gritándole que la única y verdadera razón por la que no entraba él mismo era la presencia del tuerto. Lógicamente, no comprendí. Con las arterias del cuello tensas como maromas, Natanael hizo presa en el manto de Juan, exigiéndole que retirara la acusación. Pero el cebedeo, que no había aprendido aún a doblegar su vanidad, le retó desafiante, añadiendo al fuego de la discusión improperios como tapón de odre, bola de cebo y otras lindezas que inyectaron en sangre los ojos de su compañero. De no mediar María, sinceramente, no sé cómo hubiera concluido aquel desagradable enfrentamiento. Poco a poco, como fue dicho, iría acostumbrándome a estos periódicos y, en el fondo, muy humanos choques entre los íntimos del Señor. Los creyentes no deberían escandalizarse ni sorprenderse ante estas aparentemente extrañas situaciones. Como digo, todo ello era lógico y normal en una intensa y dilatada asociación de hombres tan dispares. Sin embargo, algo tan obvio jamás fue reseñado por los evangelistas. ¿Por qué? ¿Tuvieron miedo a empañar la imagen de los embajadores del reino? En mi opinión, el conocimiento de estas disputas y de los cambios de carácter de los discípulos engrandece la dimensión humana de los hombres y mujeres que rodearon a Jesús. En nuestro caso, al conocerles y saber de sus limitaciones apreciamos mejor su innegable entrega al Maestro. Afortunadamente, como venía diciendo, cuando el lance empezaba en la pelea, indignada por el pueril comportamiento de los discípulos. Y tomando a Juan por la manga derecha de la túnica le arrastró al interior del túnel, en busca de la dichosa vasija. El coraje y sentido común de aquella mujer volvían a imponerse. Dudé, ¿qué dirección tomaba? ¿Seguía los pasos de la intrépida mana o aguardaba junto al recalcitrante Bartolomé? Este, terco como una mula, continuaba con su cantinela de insultos y maldiciones. Y con un familiar hormigueo en el vientre, señal inequívoca de una nueva e inminente perturbación, me decidí por la primera opción. Al irrumpir en la penumbra del túnel, un tufo inconfundible, desabrida mezcolanza de orines, humedad, caballerías y aceite quemado, me puso en guardia. Aquel tipo de establecimientos daba cobijo a toda suerte de gentes. Desde buhoneros a pacíficos comerciantes, pasando por huidos de la justicia, temibles partidas de sicarios, correos, familias de peregrinos y un sinfín de burritas o prostitutas, ladrones y, sobre todo, a la escoria del pueblo los amá a Arez. Dadas, pues, las circunstancias debía extremar la prudencia. En general, con el fin de hacer más fácil el intenso trasiego de hombres y animales, estos accesos carecían de puertas o, simplemente, permanecían abiertos de par en par, incluso durante la noche. A derecha e izquierda del túnel abovedado, de unos seis metros de fondo por otros cuatro de altura, y en mitad del húmedo pasadizo, se abrían sendas angostas aberturas, a manera de puertas, que conducían a los pisos superiores. La luz amarillenta y parpadeante que brotaba de una lucerna de arcilla, alojada en una hornacina, medio dibujaba el perfil de los peldaños de piedra, haciendo más tétrico, si cabe, el ingreso a las habitaciones. Al término del túnel se abrió ante mí un amplio patio o corral, igualmente cuadrangular, de unos dieciocho metros de lado, y a cielo abierto. Allí, en especial durante los meses secos, transcurría buena parte de la vida de la posada. En el centro se levantaba un ancho pozo, de unos dos metros de diámetro, con un trípode de madera sobre el brocal. Una elemental polea, con el concurso de cuerdas y sacos de cuero, facilitaba la extracción del agua. Me detuve unos instantes, tratando de localizar a María y al Cebedeo. El minucioso recorrido visual no dio resultado. A mi derecha, sentado sobre el blanco enlosado, se hallaban los soldados. Formaban un apretado círculo, discutiendo, vociferando y lanzando sonoras risotadas. Al parecer participaban en algún tipo de juego. Los cascos de madera y metal, las jabalinas y los escudos curvos, también de madera, aparecían diseminados sobre el pavimento, a sus espaldas. Portaban sobre el tronco las típicas cotas de mallas, trenzadas a base de anillas de hierro. Curiosamente, ninguno de aquellos jinetes, a pesar del descanso que disfrutaban, se había desembarazado de las espadas que colgaban de sus costados derechos. A diferencia de las turmae que había contemplado en la Ciudad Santa, ésta lucía bajo la armadura unas camisas de manga larga y de un apagado color violeta. Los pantalones, en cambio, granates, muy ceñidos y cubriéndoles hasta la espinilla, eran los utilizados habitualmente por la caballería. Al escuchar su jerga deduje que estaba ante una patrulla de origen sirio. Posiblemente, contratada y perteneciente a una de las cuatro legiones regulares estacionadas en Palestina en aquel tiempo. Su asentamiento podía hallarse en la ciudad de Tiberiades o en algún otro núcleo próximo a la costa oeste del jam. Entre los 17 y 27 años, presentaban un aspecto vigoroso y saludable. Algunos, y esto tampoco lo había observado en Jerusalén, lucían unas tiras de cuero alrededor de las sienes, muñecas y cinturas. Minutos más tarde entendería la razón y el fundamento de aquellos supuestos adornos. Una galería porticada rodeando el patio completaba aquella parte de la posada. En ella, a manera de improvisadas caballerizas, permanecían los animales de carga y el ganado, en una caótica mezcolanza con el forraje y consumidos por las moscas y tabánidos que los escoltaban sin remedio. En el muro situado frente al túnel de acceso se abrían tres puertas. Las dos de las esquinas conducían al piso superior a las habitaciones de los viajeros. Esta segunda planta, con una veintena de pequeñas puertas, aparecía protegida por una rústica y enedrecida barandilla de troncos de conífera de la que colgaban las esteras y edredones habitualmente empleados para dormir. Por la puerta central, más amplia, escapaba el vocerío de otras gentes, posibles huéspedes del albergue. Por lógica, mis compañeros de viaje tenían que haber penetrado en aquella estancia. Y hacia ella dirigí mis cautelosos pasos. Poco faltó para que, en mi afán por pasar desapercibido, volviera a caer en un nuevo y peligroso error. Al cruzar el patio pensé rodear el pozo por su cara izquierda, evitando así la proximidad de la soldadesca. Cuando estaba a punto de efectuar la maniobra, mis ojos fueron a cruzarse con las inquisidoras miradas de algunos de los jinetes. Rectifiqué a tiempo. Y aparentando serenidad elegí el costado derecho de la cisterna, caminando muy cerca de la patrulla. En efecto, se divertían jugando con unos dados de arcilla, en forma de pirámide de cuatro lados, popularmente conocidos como teetotum. Confuso respondí al seguimiento de los soldados con una media sonrisa. Y sin atreverme a volver la cabeza me colé de rondón en una amplia estancia rectangular, regularmente iluminada por media docena de achones que colgaban de los muros, crepitando y sofocando el recinto con un humo blanco y resinoso. Necesité unos segundos para acomodarme a la semi-oscuridad. Mi presencia no despertó excesiva curiosidad. La gran sala, que hacía las veces de taberna, comedor y lugar de reunión, se hallaba presidida por una larga mesa, que ocupaba la casi totalidad del centro de la pieza. El extremo izquierdo del tablero, observado desde mi posición junto a la puerta de entrada, aparecía ocupado por un animado grupo de individuos que parloteaba y reía, bebiendo en medianas jarras de barro rojizo. Sobre dicha mesa se alineaban tres o cuatro lucernas de aceite y distintos cuencos y platos de arcilla y malera, repletos de un pan moreno, higos y aceitunas negras. Muy próximo a las lámparas distinguí un gutus un recipiente, generalmente de cerámica, con forma de tetera y un acilado pico, empleado para el llenado de las mencionadas lucernas o lámparas de aceite. Y anárquicamente distribuidas alrededor de la mesa principal, otras más reducidas y cuadradas, acompañadas de sendos bancos de una madera ennegrecida e ilustrosa por el continuo uso. Casi todas se hallaban ocupadas por hombres de amplios ropones, bigotes rasurados y cumplidas barbas, que comían o apuraban sin medida el vino negro, espeso y caliente procedente de un hogar practicado en la pared que se alzaba a mi derecha. Varias mujeres, con el rostro y brazos tatuados, iban y venían en un incesante trajinar, reponiendo los caldos y estofados de vegetales que llenaban la vasija común de cada mesa y en la que los comensales introducían un trozo de pan, a manera de cuchara. El cuadro lo redondeaba un curioso mostrador, parecido a los que había observado en las tabernas de Nahum. Se levantaba junto al muro situado frente a la puerta de acceso y se hallaba armado por diez campanudas vasijas, de un metro de altura, alineadas y sólidamente enterradas en el piso de ladrillo. Sobre las bocas de las ánforas había sido dispuesta una plancha de madera de sicomoro, de unos cinco metros de longitud, con diez orificios, de veinte a treinta centímetros de diámetro, que permitían el llenado de las jarras o de los cucharones de largos brazos. El vino, salvo que el cliente eligiera tomarlo a la temperatura ambiente, algo poco frecuente en aquel tiempo, era trasvasado a la marmitra que colgaba en el hogar y, una vez caliente, servido por las burritas. La señora y el cebereo. Muy cerca del extremo derecho de este mostrador, parecían esperar. La clientela, cada cual en lo suyo, no les había prestado mayor atención, a excepción de los que tomaban asiento en una de las mesas próxima a las tinajas. Al reunirme con ellos percibí cierto mal humor en sus rostros. Lo atribuía el obligado paso junto a la soldadesca o, quizá, al apestoso y poco recomendable clima que se respiraba en la taberna. Me equivocaba. El cebereo, nervioso, tenía los ojos fijos en los cinco galíleos que compartían la mencionada mesa y que, en compañía de un sexto individuo, que permanecía de pie y ligeramente recostado sobre los hombros de unos de los bebedores, cuchicheaban entre sí, lanzando provocativas miradas hacia María y su compañero. No pregunté, pero, a juzgar por la sombra de tristeza que velaba los ojos de la señora y el fuego que emanaba de los de Juan, supuse, con acierto, que los Fela eran antiguos conocidos y, lo que era peor, enconados enemigos del maestro y de sus seguidores. Al examinar el rostro del que se encontraba de pie empecé a comprender la dura acusación propinada por el cebereo al oso de Caná. El ojo izquierdo del hombre aparecía cubierto por un negro parche de metal. Aquel, sin duda, era el tuerto al que Bartolomé no parecía profesar demasiada simpatía. Un sucio y pringoso mandil de cuero y un manojo de llaves colgando del cuello le delataban como el tabernero jefe de la posada. Desde ese momento, a efectos de caballo de Troya, el albergue fue bautizado como el del tuerto. María, en un intento de disipar la tensión, aconsejó a Juan que evitara las miradas de los campesinos. Y empujándole suavemente le condujo hasta las ánforas. Allí, a media voz, me explicó que aguardaban la vasija con el agua y la sal y que, al reconocerles, el maldito posadero, como en ocasiones precedentes, la había emprendido con ambos, mortificándoles con sus groseras bromas en torno a Jesús y, en especial, al milagro de Caná. Juan, a petición de la señora, se contuvo pero, si la espera se prolongaba, no tendrían otra solución que prescindir del remedio y abandonar el lugar. Esta gente, manifestó la mujer reprimiendo la rabia, es capaz de todo, y durante unos minutos permaneció absorta, jugueteando con la rosa labrada en una de las asas de las ánforas. Firma o marca características de las vasijas originarias, como aquellas, de la isla de Rodas. Al advertir la aparente indiferencia de mis acompañantes, el tuerto y sus compinches arreciaron en sus maledicencias y risotadas, haciendo chanzas y juegos de palabras con el agua y el vino, hasta el punto de llamar la atención de los comensales de las mesas inmediatas. Entre los que giraron las cabezas hacia la tertulia que capitaneaba el posadero, y con evidentes muestras de desaprobación, se hallaban seis soldados. Los penachos que sobresalían en sus cascos dorados indicaban que se trataba de los jefes de la turma. Posiblemente, los tres decuriones y los opciones. Uno de ellos, más impulsivo, hizo a Demán de levantarse, quizá con la intención de acallar a los alborotadores. Pero el más veterano, sujetándole por el brazo, le obligó a sentarse de nuevo. Juan, en el límite de su paciencia, cerró los ojos y, de espaldas a los ácidos, Celá, comenzó a golpear con el puño izquierdo la plancha de madera que cubría las ánforas. El rítmico golpetreo parecía el presagio de un inminente y temible estallido de ira por parte del dolorido discípulo. Y la señora, prudentemente, le suplicó cordura. Pero algo imprevisto estaba a punto de modificar, cuando menos temporalmente, la agria y comprometida situación en el interior de la posada, en un primer momento, el vocerío reinante, en la sala nos impidió distinguir lo que estaba sucediendo en el exterior. Fue la presencia de uno de los soldados, recortándose en la claridad de la puerta, la que movilizó a los oficiales de la turma, imponiendo el silencio entre los comensales. Fue entonces cuando escuchamos aquellos desaforados gritos, en petición de socorro. Procedían del corral o, quizá, del túnel. Juan y la señora los identificaron al punto. Yo, honradamente, no supe de quién se trataba. Y el cebereo se precipitó hacia el patio, seguido de María y de quien esto escribe. Algunos de los huéspedes, movidos por la curiosidad, nos imitaron. El corral se hallaba desierto. La patrulla, evidentemente, había acudido en auxilio del autor de los alaridos. Al final del pasadizo me pareció reconocer a varios de los de curiones, confundidos entre los hombres de su unidad. Al salir del túnel lo primero que llamó mi atención fue Bartolomé. Se hallaba en pie, asistido por Juan y llorando desconsoladamente. Al verme se echó en mis brazos, suplicando perdón. Atónito, traté de comprender. Pero la zozobra del oso era tal que no pudo responder a mis preguntas. El cebereo, indicándome el grupo de jinetes que corría por el polvoriento camino, en dirección a Caná, me resumió el problema, le han robado el cordero, en efecto, a una orden de los oficiales, varios de los soldados habían salido en persecución del ladrón. Los inmediatos gritos de Natanael y la rápida movilización de la turma hizo posible que el individuo fuera localizado, en plena carrera, a poco más de un centenar de metros del albergue. Uno de los suboficiales y otros tres jinetes saltaron sobre las monturas, completando así la persecución. Pero la destreza del pelotón que corría en cabeza hizo innecesaria la acción de los caballeros. Cuando los más veloces ganaron terreno detuvieron la carrera y soltando las tiras de cuero que portaban alrededor de las sienes las hicieron girar media docena de veces, lanzando sendos proyectiles sobre el fugitivo. Ahí concluyó el problema. Los honderos, con una puntería implacable, habían derribado al ladrón. Olvidando a mis compañeros corrí hacia el lugar. Unos y otros, imagino, justificaron mi actitud, pensando que trataba de recuperar el corderillo. Mi intención no era esa. Tan solo me movió el deseo de comprobar el estado del herido y, al mismo tiempo, ser testigo de la captura. Al abrirme paso entre los soldados y descubrir a la víctima comprendí lo inútil de mi gesto. Uno de los proyectiles, una especie de bala de plomo, en forma de huevo y de unos 5 centímetros de diámetro superior, se hallaba alojada en la región occipital del cráneo. El impacto había ocasionado la fractura de la base, con irreparables daños en hueso y meninges. El ladrón, un joven desalineado y cubierto de harapos, falleció prácticamente en el acto. Uno tras otro, los tres honderos que habían participado en el lanzamiento procedieron a examinar la cabeza del muchacho. El responsable del impecable y desgraciado tiro solicitó permiso al optio para recuperar su proyectil. El suboficial, verificada la muerte del infeliz, hizo un gesto con la cabeza, accediendo. Y el individuo desenfundó la espada, introduciendo la afilada punta en la herida. Y la bala fue catapultada al exterior. Tras limpiarla meticulosamente con el paño de lana que cubría sus posaleras la besó y se dispuso a devolverla al zurrón que colgaba de su hombro izquierdo. El resto del pelotón, entre tanto, colaboró en el transporte del cadáver, depositándolo sobre la grupa de uno de los caballos e iniciando el regreso. Al observar mi curiosidad, el hondero sonrió maliciosamente, hablando en un dialecto que no comprendí. Me encogí de hombros y, por señas, le indiqué que me enseñara el proyectil. Extendió la palma de la mano, mostrándomelo con satisfacción. Sentí un escalofrío. Aquellos soldados, como los modernos artilleros, gustaban de grabar en sus balas frases alusivas a sus mujeres o pueblos natales. En este caso, en latín, podía leerse, de parte de los sirios. Abrumado y entristecido me reincorporé al grupo de curiosos que se arremolinaba frente a la posada. La señora preguntó entonces por el corderillo. No supe darle razón. Ese momento no había caído en la cuenta de su desaparición. Lo más probable es que hubiera escapado entre los crecidos trigales. Y la voz del decurión que ostentaba el mando, reclamando la presencia del posalero jefe, nos hizo olvidar la suerte del recental. Al presentarse, el oficial le interrogó acerca de la identidad del fallecido. El tuerto, casi sin mirarle, negó conocerle. Pero el veterano jinete, adivinando la torcida intención del galileo, le ordenó que se hiciera cargo del cadáver, avisando a sus deudos, en el supuesto de que los tuviese. Las protestas del tuerto fueron abortadas sin contemplaciones. Sin mediar palabra, el oficial colocó la punta de su espada en la garganta del posadero. Y este, pálido, cargó sobre sus espaldas el cuerpo del joven, perdiéndose en la penumbra del túnel. Concluido el lance, la turma desenganchó los caballos. Y raza la estrechez del camino formó en tres hileras al estilo griego, con los decuriones en cabeza y los optio a la izquierda de aquellos. Y al paso les vi alejarse en dirección a Tiberiades. Imaginé que tanto sobresalto y la desagradable experiencia en el interior del albergue habrían hecho cambiar de opinión a mis amigos. Imaginé mal. Natanael, aunque repuesto del susto, continuaba cojeando y ante mi sorpresa, esta vez fue el Cebedeo quien se empeñó en atenderle, obligándole a entrar en la posada para recibir el necesario tratamiento. María, complácida por el cambio de actitud de Juan, los siguió en silencio, ayudándome a cargar los sacos de viaje y la jarra de Murasu. Sonreí para mis adentros. ¿Qué había sido de la reciente y envenenada polémica entre los discípulos? También me acostumbraría a estos bruscos giros en las relaciones de los íntimos del maestro. Así, tal y como estaba presenciando en aquella jornada, eran los hombres y mujeres que permanecieron al lado de Jesús intolerantes a veces, egoístas en ocasiones pero, al fin y a la postre, entrañables compañeros. La prueba caminaba ante mí. Con una exquisita ternura, olvidando los insultos, el cebedeo había pasado el brazo derecho de su amigo sobre sus hombros, auxiliándole en su caminar. Al entrar en el patio a cielo abierto, mis compañeros se detuvieron. A la derecha del pozo, justamente en el lugar donde había permanecido la patrulla romana, yacía el cuerpo del ladrón. La totalidad de los huéspedes y comensales, reunida de nuevo en la taberna, parecía haberse desentendido del cadáver. Y María, compadecida, se encaminó a las escaleras de piedra que conducían al piso superior. Retiró una de las esteras que colgaba de la barandilla, descendiendo con ella hasta el lugar donde reposaba el difunto. Y en un gesto de piedad procedió a cubrirlo. La mala suerte quiso que, en ese instante, una de las burritas se asomara al corral. Y encarándose con la señora le recriminó su acción. María, indignada, no se mordió la lengua, acusando a su vez a la sirvienta y prostituta de hipócrita y falta de caridad. Aunque hoy pueda parecer extraño, la recién llegada, desde la estricta visión religiosa de la ley mosaica, llevaba parte de razón. El contacto con un cadáver era estimado como motivo de grave impureza. La misma, en su orden sexto, dedica decenas de capítulos a esta cuestión. Si un hombre, por ejemplo, tocaba un cadáver, contraía impureza por un total de siete días. Y si un segundo individuo tocaba al primero, aquel permanecía impuro hasta la puesta de sol. De la misma forma, un objeto que rozara o entrara en contacto con un cadáver resultaba igualmente impuro. El retorcimiento de los judíos, contra el que batalló Jesús, llegaba a extremos inconcebibles. Si un hombre tocaba ese objeto que había permanecido en contacto con un cadáver, los siguientes objetos que pudieran ser manipulados por el hombre caían igualmente en impureza y por espacio de siete días. La estera utilizada por María era propiedad de la burrita. De ahí la cólera de la prostituta. Juan intercedió, buscando calmar los ánimos. Pero los ecos del altercado habían llegado al interior de la taberna y el tuerto y un puñado de huéspedes no tardaron en hacer acto de presencia, situándose del lado de la sirvienta. Aunque estas absurdas normas religiosas no eran tenidas muy en cuenta por los tolerantes y liberales galíleos, una de las familias de peregrinos que se alojaba en la posada y que asistía a la discusión posiblemente vecinos de la judea, terminó enfrentándose al posadero jefe, exigiéndole que se deshiciera del cadáver y que procediera a la purificación del lugar. De lo contrario, amenazaron, abandonarían el albergue sin abonar un solo as. El tuerto, ante el quebranto económico que podía suponer esta advertencia, hizo responsable del problema al doliente Bartolomé, que ni siquiera se había movido de mi lado. Estaba claro que aquella venganza tenía raíces muy antiguas, Juan protestó, recordándole las órdenes del de Curión. Los razonamientos del cebedeo vinieron a colmar el vaso de la indignación general. Y los galíleos adoptaron una actitud amenazante, blandiendo sus bastones. La señora retrocedió atemorizada, refugiándose tras el oso. Y el posadero, envalentonado, acusó a Juan y a sus acompañantes de amigos de los romanos, animando a la clientela a lapidarlos. Instintivamente, los discípulos echaron mano de sus respectivos gladius. La situación empeoraba por momentos. A una orden de Natanael, la señora recogió los efectos, abandonando el lugar. Aquel fue otro arduo dilema para mí. Ni podía intervenir, ni tampoco permanecer como un mero observador. Al hallarme integrado en el grupo, las amenazas me afectaban tan directamente como al resto. El oso aguardó a que su compañero, caminando hacia atrás y sin perder la cara de los excitados clientes, se situara a su altura. Y este explorador, más asustado, si cabe, que los discípulos, no supo qué partido tomar. Sencillamente, les imité, preparándome para lo que intuía como una batalla campal o una fuga a la desesperada. La aplastante mayoría de nuestros adversarios y el furor que irradiaban me hicieron temblar. Una vez emparejados, Juan y Bartolomé siguieron retrocediendo, con las brillantes espadas apuntando hacia la chusma que encabezaba el tuerto. Durante breves minutos, el filo de los gladius, diestramente manejados por los discípulos, hizo titubear a la mayoría. Y a una señal, dando media vuelta, Natanael primero y el cebereo después, emprendieron la carrera hacia el exterior en cuanto a mí, el cruel destino quiso que, al girar sobre mis talones para emprender la huida, mis torpes pies fueran a topar con la olvidada jarra de barro del jeque nómada, rodando cuán largo era sobre el enlosado y perdiendo la vara de Moisés. Al quebrarse la cántara, parte de los dos litros que almacenaba se derramó en el centro del corral y el líquido negruzco, más ligero que el agua, llenó el recinto de un olor fuerte y tenaz. Mi aparatosa caída y la súbita aparición de aquella untuosa sustancia, prácticamente desconocida para los galíleos, contuvo momentáneamente la furia y la marcha de los perseguidores, intrigados y confusos. Fue lo peor que podía suceder. A gatas traté de recuperar la vara. Pero, al alcanzarla, una apestosa sandalía se desplomó sobre el báculo, inmovilizándolo en el suelo. Al levantar la vista me vi rodeado por las descompuestas caras de una docena de aquellos energúmenos. Y entre insultos, maldiciones y salivazos la emprendieron a bastonazos y puntapiés contra quien esto escribe. Creo recordar que mi única obsesión, amén de hacerme con el callado, fue cubrir mi cabeza. Una de las escasas zonas no protegidas por la piel de serpiente. En efecto, varios de los violentos golpes fueron mal contenidos por mis manos y brazos. Si una de aquellas bastonadas hacía blanco en mi cráneo, la suerte de la operación ni de mí mismo podían quedar sentenciadas. Durante unos segundos, que se me antojaron interminables, la lluvia de palos fue tan nutrida como feroz. Estaba claro que, al no haber podido caer sobre mis compañeros de viaje, todo el rencor y la furia del posalero y de sus aliados se derramó sobre mí, con la rotunda y despiadada intención de masacrarme. Pero los cielos se compadecieron de este aturdido explorador. Y los efectos de la especial protección que cubría mi cuerpo no se hicieron esperar. Al impactar sobre piernas, riñones, brazos, espalda, etc., varios de los bastones se quebraron, llenando de consternación a sus propietarios. Sin embargo, lo que vino a colmar su confusión fueron los sucesivos destrozos y roturas en las sandalias y desnudos dedos de los que optaron por las patadas. Varios de ellos, con posibles fracturas, terminaron sobre el enlosado, gimiendo y retorciéndose de dolor. Lo insólito de la escena les hizo retroceder, lívidos por el terror. Y aquel ser, aparentemente invulnerable, se alzó en silencio, sin la menor señal de daño. La chusma, sin poder dar crédito a lo que presenciaba, retrocedió unos pasos, arrojando al suelo sus callados. Y decidido a darles una lección que no olvidas en jamás, adopté una de mis acostumbradas y teatrales posturas. Levanté mis brazos como un iluminado, mostrándoles mi cuerpo. El tuerto cayó de rodillas, implorando misericordia. Y entornando los ojos, clamé con fuerza a los cielos, exigiendo el castigo divino. Aquella fue una excelente ocasión para probar otro de los sistemas de defensa, incorporado a la vara de Moisés por los especialistas de caballo de Troya. Sujetando el báculo por la parte superior, presioné uno de los clavos de cabeza de cobre, activando un láser de gas. Y el invisible haz fue a incidir sobre el charco ocasionado por la rotura de la cántara. Fueron suficientes un par de segundos para que el líquido conocido entre los mesopotámicos como aceite de piedra, se inflamara, ardiendo con avidez. La providencial jarra, regalo de Murasu, contenía lo que en la actualidad denominamos petróleo. Los orientales, aunque desconocían su refinado, lo utilizaban desde antiguo como una inmejorable fuente de iluminación. De mejor rendimiento que los aceites de oliva o de sésamo. Muy probablemente, el costoso presente del nómada procedía de alguno de los numerosos yacimientos naturales de Baku, en lo que hoy se llama Persia. La aparatosa pero inofensiva cortina de fuego y humo, de medio metro escaso de altura, me proporcionó el resultado apetecido. El tabernero y su gente escaparon enloquecidos o cayeron de bruces sobre el pavimento, interpretando mi acción como un signo celeste. Y quien esto escribe aprovechó la confusión para abandonar el corral. Mis penalidades, sin embargo, no habían concluido. Al final del túnel me aguardaba otro encuentro, más embarazoso que el que acababa de soportar. Al descubrir la silueta en el centro del portón la asocié a uno de los perseguidores. Seguramente retornaba a la posada. La dramática paliza no me permitió constatar, como era lógico, si parte de los huéspedes pudo salir en persecución de mis amigos. Y si los hubieran capturado, un reflejo metálico vino a descabalgarme de las vertiginosas reflexiones. El individuo empuñaba un arma. Aminoré el paso, preparándome para un posible nuevo ataque. Inexplicablemente, la figura siguió inmóvil, con los brazos desmayados a lo largo de la túnica. Por supuesto, me estaba observando. Y al llegar a un par de metros de la boca del túnel me sobresalté. Era el cebedeo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Había sido testigo del apaleamiento y de la milagrosa recuperación? ¿Pudo presenciar mi espectacular invocación a los cielos? Tales pensamientos, como un torbellino, provocaron en mí un sentimiento más angustioso que el experimentado en el enfrentamiento con los galileos. Al mirarle a los ojos supe que el discípulo lo había visto todo, o casi todo. Sus finas facciones, que restaban gravedad a sus veintiocho años, no reflejaban temor. Había en ellas una luz tenue, como si la admiración que escapaba de su mirada hubiera empapado hasta el último de sus poros. No abrió los labios. Y yo, que aguardaba en tensión, agradecí su prudente silencio. Pestañeó nerviosamente y regalándome la mejor de sus sonrisas se puso en camino. Le dejé avanzar. En esos momentos, más que nunca, necesitaba de la soledad y de la reflexión. ¿Había sucedido lo inevitable? Estaba escrito que, antes o después, fuera descubierta mi verdadera identidad. Llegado a este crítico extremo, ¿cuál era mi deber? Allí mismo, caminando como un autómata tras los pasos del cebedeo, rumbo a Caná de Galilea, puse en tela de juicio la eficacia de la operación. Para ser exactos, mi propia eficacia. Hoy sé que exageraba mis juicios. Haberle conocido, haberle seguido y haberle amado constituyeron nuestro gran éxito. Y, ahora, por su gracia y expreso deseo, está en mis manos relatar cuanto vi, escuché e intuí. En aquella agitada mañana, sin embargo, las cosas no aparecían tan nítidas. Hice balance y el cuadro de mis turbulentos pensamientos se enegreció ante la señora había fracasado estrepitosamente. Después, en la posada del tuerto, me había visto en la imperiosa necesidad de hacer uso de mis poderes, siendo descubierto por el cebedeo. Si éste lo comentaba con María y Natanael, cosa probable, las sospechas de la madre del maestro quedarían confirmadas. En ese supuesto, contemplado también por Curtis y los jefes de la operación, nuestro retorno debía ser inmediato. Pero la delicada situación tomaría unos derroteros insospechados, por espacio de casi un kilómetro, ni la señora ni el oso dieron señales de vida. Sumido en tan amargas cavilaciones apenas si reparé en ello. Juan marchaba por delante, a buen paso y con la espada enfundada. De vez en vez volvía a la cabeza, confirmando mi presencia. Y el sentido común se impuso tenía que buscar una salida ayerosa y lo suficientemente creíble, que desvaneciera las conjeturas del discípulo en relación a mi naturaleza y origen celestes. Porque, en definitiva, esa era su idea respecto a mí, alimentada desde que el joven Juan Marcos propalara la mágica desaparición de Jasón en una nube, en pleno monte de los olivos. El problema era cómo. El destino, en breve, me ofrecería la solución. Dolorosa, sí, pero eficaz, de pronto, el cebereo se detuvo. Debían ser, aproximadamente, las tres de la tarde la hora nona. Instintivamente hice lo propio. Y alzando los brazos por encima de su cabeza, los agitó una y otra vez, como si efectuara una señal. Y así era. Por la izquierda del camino, entre los trigales, vi surgir la rechoncha silueta del oso y, a su lado, la grácil figura de María. Y ambos, a la carrera, se dirigieron hacia Juan. Entonces comprendí. El valiente cebereo, que jamás abandonaba a sus amigos, al comprobar que yo no les seguía, retornó a la posada y, espada en mano, se dispuso a prestarme su ayuda. El resto, al llegar a la boca del túnel, era fácil de imaginar. Y en lo más íntimo, Dios lo sabe, agradecí su noble gesto. Reaccioné, entendiendo que resultaba vital que me uniera al grupo. Si conservaba la distancia, caminando en solitario hasta la aldea de Bartolomé, sólo conseguiría multiplicar los recelos de María y de los discípulos, dando pie, con mi ausencia, a todo tipo de párvulos y especulaciones. Era menester arriesgarse. Y con una fingida naturalidad fui a situarme al lado del cebereo, al tiempo que Natanael y la mujer saltaban a la polvorienta senda. El oso, con la respiración agitada por el susto y la reciente carrera, nos interrogó nerviosamente. Esta vez tomé la iniciativa y, adelantándome a Juan, traté de explicar lo ocurrido, en un vano intento de desmitificar lo que el discípulo había presenciado. Resté importancia a los golpes y, mostrando las rojeces y pequeños hematomas de mis manos, comenté que la fortuna y los dioses del Olimpo me habían protegido. Juan, impasible, guardó silencio. Lamentablemente, añadí, dirigiéndome a Bartolomé, la jarra de Murasu se perdió en la trifulca, contenía un extraño líquido, similar al utilizado por mis conciudadanos de Tesalónica para alimentar el fuego sagrado, el oso, uno de los más instruidos del grupo, asintió con la cabeza, apuntando que podía tratarse del célebre y exótico aceite de piedra, muy cotizado en la ciudad santa y, en efecto, cargamento habitual en las caravanas procedentes de Oriente. Lástima no haber incendiado la posada, masculó el flanco Natanael, y a ese tuerto mal nacido con ella, el agrio comentario inclinó la balanza de la suerte y de la lógica a mi favor. Y aprovechando la inercia de la idea remaché mis propósitos, exponiéndoles que, muy probablemente, en la confusión, alguien había arrojado una lucerna sobre el negruzco líquido, provocando un fuego de poca monta pero suficiente para mantenerles ocupados y facilitar mi huida. El cebereo caminaba en silencio. La sonrisa burlona que colgaba de sus labios fue el más elocuente de los reproches. Y la piadosa mentira se agitó en mi seno como un reptil. La señora y Bartolomé, en cambio, aceptaron mi versión. Y enzarzados en los pormenores de la odisea dejamos atrás un segundo desvío. En esta oportunidad, el sendero secundario arrancaba igualmente a la derecha de la vía que nos llevaba a Caná, culebreando durante kilómetro y medio hasta otra perdida aldea Tirán, asentada a unos 200 metros de altitud. Algunos vendedores ocasionales, apostados en la encrucijada, al filo de los tringales, nos mostraron las canastas de fruta y los cuencos de harina de cebada, animándonos con sus gritos a que aliviáramos su miseria. Pero, aleccionados por las duras pruebas soportadas en los cruces precedentes, ni uno solo de mis compañeros aminoró la marcha. Aquellos 30 minutos, invertidos en los 3 kilómetros que separaban la posada del tuerto del desvío a Tirán, fueron el comienzo de otro calvario para quien esto escribe. A pesar del blindaje que me proporcionaba la piel de serpiente, la brutalidad de la paliza había sido tal que mis huesos y músculos se resintieron. Y durante interminables horas soporté un dolor generalizado, que empezó a remitir, con la ayuda de los analgésicos camuflados en mi farmacia de campaña, bien entrada la jornada siguiente. Tampoco Bartolomé volvió a lamentarse. Los 2 kilómetros y medio que restaban desde el mencionado cruce a Tirán al que debía conducirnos a su ciudad natal los cumplió cojeando, pero sin protestar. Aquel último y breve trayecto alrededor de 25 minutos de la quinta etapa me proporcionaría un par de interesantes revelaciones, de especial utilidad para nuestros futuros planes. Como ya expliqué, uno de mis trabajos debía consistir en el almacenamiento de un máximo de información, lo más rigurosa y exacta posible, sobre los arranques de la vida pública de Jesús. La precisión en dichos datos era vital a la hora de manipular los suibles y proceder al tercer salto en el tiempo. Todo aconteció de forma natural. A una de mis preguntas acerca del odio que había demostrado el posalero jefe por mis acompañantes, Natanael, haciéndose cargo de mi ignorancia, explicó que la recíproca antipatía se remontaba a varios años atrás. El problema, según entendí, apareció en el mes de Alar febrero-marzo del año 26. En esas fechas, justamente, tuvo lugar en Canael nombrado Milagro del Vino. Pues bien, el prodigio, como era de suponer, se difundió de boca en boca por la comarca, llegando a oídos del tuerto. El asunto provocaría toda clase de comentarios y juicios. La mayoría, según Bartolomé, más preñada de incredulidad y mal gusto que de sincera aceptación de la verdad. Aunque no es mi intención adelantar los acontecimientos que nos tocó vivir en el transcurso del referido tercer salto, sí es mi deber aclarar que, tanto María como los discípulos que me acompañaban en dicho viaje a Nazaret, fueron testigos del mencionado y supuesto milagro de la conversión del agua en vino. La señora, como veremos en su momento, tuvo buena parte de culpa en la consecución de este primer prodigio del Hijo del Hombre. Un prodigio, dicho sea de paso, no deseado por Jesús y que sorprendió a los asistentes a las bodas y al propio maestro. A los pocos días, continuó el oso, cuando el rabí y los seis primeros discípulos nos dirigíamos al lago, no tuve más remedio que interrumpirle. ¿Seis discípulos? ¿Y el resto? El bueno de Natanael, cada vez más agotado a causa de su cojera, evitó la cuestión, dando a entender que, en efecto, en aquel tiempo últimos días de febrero, el incipiente grupo apostólico sólo lo formaban el maestro, Andrés y Pedro, los también hermanos Juan y Santiago, Felipe y él mismo. Y no deseando perderse en un tema que, obviamente, no venía a cuento, prosiguió con la trama del tuerto. En ese viaje hacia Saídame hicimos un alto en la maldita posada que acabas de conocer, Natanael cortó el relato. Aquellos recuerdos le resultaban especialmente ingratos. Pero, condescendiente con el pagano que se había unido a ellos, aceptó continuar. Llevado de un exceso de confianza cometí la debilidad de anunciar al posalero jefe y a cuantos descansaban en la taberna que el Mesías Libertador de Israel, autor del prodigio de Caná, mi pueblo, se hallaba a las puertas del albergue. El revuelo fue notable. Y el venenoso duerto se apresuró a llenar de agua una de las tinajas, ordenándome entre chanzas que transmitiera a mi maestro su deseo de verla convertida en vino. A ser posible ironizó con una mueca infernal, de Lebrón. Allí mismo le maldije. Desde entonces he procurado evitar esa cueva de ladrones, estaba claro. Como suponía, el resentimiento del tuerto arrancaba de muy antiguo. No insistí, procurando derivar la conversación hacia otros derroteros. A mi nueva pregunta sobre la veracidad del prodigio, María, molesta por mis dudas, se apresuró a recordarme que, además de los discípulos que nos acompañaban, podía citarme la identidad de los sirvientes que presenciaron la maravilla. Ellos, y yo misma, estábamos allí, junto a las seis tinajas, cuando mi hijo hizo lo que hizo, guardé silencio. No tenía derecho a dudar de la palabra de aquella espléndida y honrada mujer. Pero, como científico, me resistía a aceptar la conversión de un elemento como el agua en otro tan esencialmente distinto. Yo sabía del extraordinario poder del Galileo. Sin embargo, nunca le vi desequilibrar o lastimar las leyes naturales. ¿Cómo explicar entonces la transformación de dos hidrógenos y un oxígeno en etanol, propanotriol, azúcares, alcoholes superiores o ácidos márico y tartárico, entre otros ingredientes básicos del vino? Opte por callar y esperar al tercer salto. Si la fortuna nos acompañaba en tan ambiciosa aventura, quizá disfrutásemos la posibilidad de asistir a las célebres bodas, despejando la incógnita con la ayuda de la ciencia. Necio. A decir verdad, cuán lejos se hallaba ciencia en ocasiones del poder y de los misterios divinos, pero debo controlar mis impulsos. La hora de ese fascinante suceso no ha llegado. Uno de los datos suministrados por María iba a ser clave en los preparativos del siguiente viaje en el tiempo. Al contrario que Juan y Natanael, la madre de Jesús sí recordaba la fecha exacta del milagro de Caná ocurrió el atardecer del miércoles, 27 de febrero, del mencionado año 26 de nuestra era. Y decidido a sacar partido de la locuacidad de la señora me arriesgué a interrogarla sobre otro capítulo decisivo para estos exploradores. ¿En qué momento, con exactitud, dio comienzo Jesús a su ministerio público? En dicho asunto, los textos evangélicos no son muy precisos. Mateo, por ejemplo, en su capítulo tercero, no ofrece fecha alguna. El siguiente escritorio sagrado, Marcos 1, 9, 10, dice textualmente. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús de Nazaret a Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. ¿Qué quiso decir el evangelista con la expresión en aquellos días? Algunas tradiciones cristianas, incluyendo la versión de los padres griegos, estiman que el bautismo de Jesús pudo tener lugar el 6 de enero. El dato, sin embargo, no ofrece demasiadas garantías. Lucas, el más riguroso, tampoco habla del momento exacto. En su capítulo tercero 1, 2, dice. En el año decimoquinto del reinado de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes. Filipo, su hermano, tetrarca de Ituria y de la Traconítite, Lisanía tetrarca de Avilena, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, fue dirigida en el desierto a Juan, hijo de Zacarías, la palabra de Dios. Dado que Poncio empezó a gobernar en el 26 de nuestra era y que el milagro del vino se registró en los primeros meses de ese mismo año, todo parecía apuntar hacia dicha fecha. Pero necesitábamos afinar. Juan, el cuarto evangelista, tampoco proporciona luz alguna en su narración. Tras una somera referencia a la predicación de Juan y a la elección de los cinco primeros apóstoles él no se incluye, entra directamente en las bodas de Caná capítulo segundo. No sé si hice bien al formular la referida pregunta sobre los inicios de la vida pública del maestro. Todos dudaron, discutiendo entre sí acerca del momento exacto. El cebegueo, rompiendo su mutismo, se unió a la polémica, ofreciendo su personal criterio. Para éste, la hora del maestro llegó tras el encarcelamiento de Juan, en el mes de Tamuz, junio. Bartolomé rechazó la idea de su compañero, alegando que Jesús se dio a conocer en el bautismo del Jordán, en el Sebat, mes de enero. Para María, influenciada por aquel día de gloria, la consagración de su hijo como Mesías tuvo lugar en febrero, en las bodas de Caná. No hubo manera de aunar voluntades. En el fondo, todos llevaban parte de razón. Mi propósito, sin embargo, había cuajado en buena medida. Aunque era imprescindible ahondar en las indagaciones, algo quedó claro. El rabí había sido bautizado por Juan en enero del año 26. Un mes después, en febrero, se registraría el prodigio del vino. Y, al parecer, aunque ninguno lo recordaba con precisión, a partir de los últimos días de junio de ese mismo año 26, consumado el arresto de Juan, el anunciador, Jesús de Nazaret y su grupo se lanzarían abiertamente a los caminos del país, inaugurando un tiempo de predicación y de señales que concluiría con la muerte del señor, en abril del 30. Fue entonces cuando, de improviso, el cebereo reparó en un detalle casi olvidado por este explorador y que, en buena medida, me benefició, casualidad. Tu parecido con aquel jason que conocimos es pura casualidad. Y sentenció con sobrada razón. Si tú hubieras vivido junto al maestro, como lo hizo aquel griego, no formularías estas preguntas. Natanael asintió. La señora, en cambio, quizás tan confusa como yo, guardó silencio. De no haber sido por la cojera del oso y los dolores que me atenazaban, aquella quinta etapa, a diferencia de las anteriores, hubiera podido calificarse de auténtico y delicioso paseo. Pero, al término de los cinco kilómetros y medio, los cielos nos reservaban otro sobresalto, debí suponerlo. Después de casi nueve horas de intenso y accidentado viaje, aquel respiro no era normal. Y al pisar el polvoriento sendero que se empinaba hacia la blanca y próxima Caná, el optimismo de los peregrinos se hizo humo, perdiéndose en el borrascoso y amenazante cielo de aquel lunes, 24 de abril del año 30. Y surgió la tragedia. Y quien esto escribe se vio enfrentado a otro amargo trance, con seguridad, nada de aquello habría acontecido si el confiado Bartolomé, en lugar de detener su desigual paso, hubiera proseguido hacia la ya inminente y ansiada aldea, punto final de su viaje. Pero, ¿quién tiene en su mano modificar los designios de la Providencia? Días más tarde, al retornar al módulo y someter el minúsculo disco magnético alojado en la sandalía electrónica al proceso de lectura y decodificación, Santa Claus, nuestro ordenador central, ratificó con escrupulosa minuciosidad el lugar exacto donde se registró el lamentable incidente a 19 kilómetros y 500 metros del lago de Tiberiades. En dicho paraje, a la vista de su ciudad natal, Bartolomé, en una muy humana y comprensible explosión de júbilo, detuvo sus cortes e inseguras zancadas. Alzó los brazos y, al caer sobre los hombros, las amplias mangas de su túnica dejaron al descubierto unas extremidades tan menguadas como velludas y musculosas. Y girando sobre los talones nos sorprendió con una de sus inconfundibles sonrisas franca, interminable y enturbiada por una dentadura negra y ulcerada. Y como fue escrito en otras páginas de este modesto diario, los que caminábamos con Natana a él agradecimos la inesperada pausa. Es posible que los relojes del módulo marcaran casi las 4 de la tarde cuando María, aprovechando el breve descanso, fue a depositar su acto de viaje sobre las puntas de sus sandalias. Y en un gesto muy femenino, sabedora que Caná se hallaba cerca, procedió a ordenar y alisar sus cabellos. Dejó escapar un largo suspiro y, pienso que por casualidad, sus hermosos ojos almendrados fueron a descubrir algo en el manso y dorado oleaje de los trigales, a la izquierda de la senda que nos conducía. Y con su característico estilo, a veces peligrosamente irreflexivo, se encaminó hacia la linde. Al principio, ni el ceberreo ni el eufórico oso prestaron demasiada atención al súbito alejamiento de la señora. Y por espacio de algunos segundos permaneció absorta en un cimbreante corro de flores, nacido al socaire de las altas y prometedoras espigas de trigo duro. De inmediato, segura de su hallazgo, se dejó caer de rodillas sobre la roja arcilla. Y su mano izquierda arrancó unos primeros manojos de flores. Le vi aproximarlos al rostro y, entornando los ojos, aspiró la intensa fragancia. La tragedia estaba a punto de consumarse, y en un espontáneo y generoso deseo de compartir su descubrimiento nos mostró el cuajado ramillete de flores blancas, exclamando alborozada, son lirios. La alegría de la señora estaba justificada. Estas flores silvestres, a las que Jesús hizo referencia, gozaban entonces de una excelente reputación, siendo consideradas como presagio y símbolo de la buena suerte. En esta oportunidad, sin embargo, la sabiduría popular no estuvo acertada. El cebereo replicó con una amable sonrisa. Pero no se movió. En cuanto a mí, tentado estuve de salvar los tres o cuatro metros que nos separaban de la señora y colaborar en la recogida de los Lilium Candidum. Fue Bartolomé quien tomó la iniciativa, precipitándose hacia el trigal. Se liberó del engorroso chaluc y, feliz como un niño, se inclinó hacia las flores, apresando, no sólo los lirios, sino también las azules y moradas anémonas y los abundantes y escarlatas ranúnculos que crecían parejos. Ahora tiemblo al imaginar lo que hubiera podido suceder de haberme adelantado al romántico Natanael, pues bien, me disponía a interrogar al cebereo sobre el posible destino de tan copiosos ramos cuando, de improviso, Bartolomé profirió un ahogado gemido. Se incorporó veloz, soltando el ramillete. Y ante el desconcierto general, desembainó su gladius, lanzando un poderoso mandoble contra el oculto terreno. Una nubecilla de polvo y tallos tronchados se elevó fugaz entre las espigas, moteando la blanca túnica del discípulo. María, a dos metros escasos, palideció. Juan y yo nos miramos alarmados, sin comprender. El golpe, propinado con ambas manos, fue tan violento que el hierro quedó clavado en la arcilla. Sin embargo, en lugar de recuperarlo, el oso dio media vuelta y, tambaleante, se dirigió hacia nosotros. Me asusté. Sus ojos se hallaban desorbitados, vidriosos y su faz, como la de la señora, se había tornado lechosa. Y aterrorizado extendió las manos hacia el cebereo, en una muda petición de auxilio, Juan saltó materialmente sobre él, acogiéndole e interrogándole a gritos. María corrió también hacia la pareja. Bartolomé, víctima de un fuerte shock, trataba en vano de explicarse, limitándose a mostrar su mano izquierda. Un copioso sudor empezó a rodar por las sienes del discípulo. Y entre convulsivas respiraciones susurró una palabra que no capté con nitidez. Me pareció hebreo. Algo así como si se har, y la señora, menos aturdida que el cebereo y que este atónito explorador, tomó entre las suyas la mano del oso, examinándola. Supongo que, al reparar en aquellas huellas, los tres experimentamos la misma y afilada sensación. Un escalofrío que, rasgando las entrañas, vino a secar las gargantas. Incrédulo, deseando con toda mi alma que aquello no fuera lo que imaginaba, procedí también a un tembloroso examen de la mano del angustiado Natanael. No había duda. En el velludo triángulo situado sobre el músculo interoseo dorsal entre los metacarpianos de los dedos pulgar e índice aparecían dos pequeños orificios, separados entre sí unos 10 milímetros y por los que brotaba una exudación de suero teñido en sangre. Inmediatamente debajo de estas marcas se distinguían sendos círculos sanguinolentos, de unos 4 milímetros de diámetro cada uno a los que seguían, también en paralelo, 5 o 6 incisiones, casi imperceptibles. O mucho me equivocaba o aquellas eran las huellas de la mordedura dejada por los dientes superiores e inferiores de una serpiente, y lo que era peor de un reptil venenoso. De haberse tratado de una serpiente aglifa inofensiva, el ataque no hubiera dejado en la piel los orificios de los colmillos ni las áreas circulares sanguinolentas, correspondientes a las bolsas del veneno. El punteado paralelo que se dibujaba a continuación de estas sangrantes perforaciones, tal y como tendría ocasión de comprobar instantes después, eran las marcas de los dientes inferiores, maxilares, no acanalados, y palatales, respectivamente. El cebereo y yo cruzamos una mirada. Asentí con la cabeza, confirmando sus temores. Y como un solo hombre, dejando a Natanael en manos de la señora, nos adentramos en el trigal donde permanecía la espada. Ojalá el destino me hubiera ahorrado aquella escena. Pero la suerte, en especial la mía, estaba echada, entre los corros de flores tronchadas vimos agitarse, en los postreros estertores, las dos mitades de una impresionante víbora, de unos 60 centímetros de longitud, con la típica cabeza ancha y triangular y dos blandas protuberancias, a modo de cuernos, sobre la punta del hocico. Y Juan, en un ataque de histeria, comenzó a pisotear la mitad posterior. Caballo de Troya había dedicado especial atención a nuestro adiestramiento acerca de algunos de los muchos ofirios que infestaban Palestina en aquella época. En un primer momento, sin embargo, aturdido por la tragedia, no supe discernir con claridad si se trataba de una vípera shantina conocida también como víbora palestina, o de la Cerastes Cerastes Gasperetti. A decir verdad, poco importaba la sutileza. Ambos bipérigos son calificados como altamente peligrosos. Y aunque la gravedad de la mordedura de cualquiera de ellas depende de múltiples factores, santidad de veneno inoculado, toxicidad del mismo, localización y naturaleza de la embestida, edad, peso, salud de la víctima, etc. El riesgo de muerte para Bartolomé, dadas las precarias condiciones médicas en que nos desenvolvíamos, era notable. Los expertos en herpetología saben que los venenos de las serpientes son quizá los más complejos de todos los tóxicos animales. Sus efectos, cuando penetran en el sistema sanguíneo o linfático, son devastadores. En este sentido, los estudios de H. A. Raid son categóricos. Unas quince gotas de veneno de víbora resultarían fatales para un hombre adulto. Tres gotas de veneno de cobra podrían ser igualmente letales y una sola gota de veneno de serpiente de mar acabaría con la vida de cinco hombres. El problema era averiguar cuánto veneno podía haber recibido Natana a él y cómo atajarlo. Me arrodillé junto a la cabeza de la víbora, abriendo cuidadosamente sus mandíbulas. Los colmillos se hallaban intactos. En ocasiones, bien por accidente, enfermedad o cualquier desarreglo en el aparato mordedor pueden quedar inutilizados o desaparecer total o parcialmente, restando eficacia las acometidas del ofidio. Las huellas de la mordedura me hicieron pensar que la paraduzca víbora, una cerastes cerastes, casi con seguridad, había atacado en una característica acción de puñalada. Cuando las mandíbulas se hallan completamente abiertas, con un arco máximo de 180 grados, los colmillos, que pueden girar hacia atrás y hacia adelante, se colocan como un puñal, clavándose en la presa. Ello hacía más comprometido el estado del discípulo. Poco importaba ya pero, lo más probable es que el impulsivo oso, al arrancar las flores, hubiera molestado al bipérido y éste, sorprendido en su hábitat generalmente se mimetizan enterrándose y dejando al descubierto la cabeza, había replicado con una embestida. Es frecuente que, una vez asestado el golpe, la víbora retroceda y se oculte. Pero Bartolomé tuvo tiempo de partirla en dos. Todo fue vertiginoso. La señora, con un alarido, reclamó la presencia del cebedeo. Y éste, una vez desahogada su furia, con el ánimo mejor dispuesto, se reunió con sus compañeros. Natanael, de rodillas en mitad de la senda, seguía sudando abundantemente. Y a los cinco minutos se presentaron unos síntomas nada tranquilizadores. En el lugar de la mordedura, el edema, de propagación rápida, alcanzó los 15 centímetros. Y la mano se hinchó aparatosamente. El dolor, a pesar de las dificultades del oso para expresarse, debía ser importante. Y surgieron las náuseas. Verifiqué el pulso. No se había debilitado excesivamente. Inspeccioné los ojos. Tampoco aprecié dilatación pupilar. La señora y el cebedeo se limitaban a enjugar el sudor de su amigo, observando mis movimientos con inquietud. Fue en una de estas rutinarias exploraciones cuando, de pronto, mis ojos tropezaron con los de Juan. En décimas de segundo fui consciente de mi situación. Arrastrado por un natural deseo de auxiliar a Bartolomé no me había percatado del error en el que estaba incurriendo. Si la mordedura era grave, como así parecía, el discípulo podía fallecer. Si alguno de los vasos de la mano había resultado dañado por la acometida, el veneno podía afectar al mecanismo de coagulación de la sangre. Un efecto particularmente notorio en el emponzoñamiento viperino. Estas lesiones, por otra parte, dependiendo de la resistencia de la víctima y de otros factores, podían acarrear un fallo cardíaco o respiratorio. Aquella fue otra batalla interna. Como médico, mi deber era auxiliar. Como miembro de caballo de Troya, mi obligación estaba perfectamente trazada a observar, absteniéndome de intervenir en los sucesos que pudieran modificar el natural devenir de la existencia humana o de los grupos sociales de aquel otro ahora. Aunque sólo fuera a título de hipótesis, los evangelios no son claros en este aspecto, yo intuía que Bartolomé remontaría a la crisis, hallándose presente en los futuros acontecimientos de la llamada Ascensión de Jesús, así como en la fiesta de Pentecostés. Aún así, una vez más, fui fiel a lo establecido. Y retirando mis manos de la extremidad superior del discípulo, cuyo tejido subcutáneo, afectado por el veneno, había empezado a decorar la piel, tomé la firme y penosa decisión de no actuar, al menos hasta que no apreciara una evolución favorable. El cebedeo, perplejo, me interrogó con la mirada. Natanael seguía gimiendo, presa del dolor y, lo que era peor, del miedo. Se han dado casos de personas atacadas por serpientes venenosas que han fallecido a raíz de un fallo vasomotor, inducido por el terror. Por toda respuesta me limité a negar con la cabeza. Y Juan, malinterpretando el gesto común no hay nada que hacer, estalló, apartándome de un empujón. Maldito pagano. Eres un farsante. La señora bajó los ojos, compartiendo, no lo sé muy bien, la justificada indignación del cebedeo. Y yo, herido en lo más profundo, vi cómo se repetía la embarazosa situación vivida en la caravana mesopotámica. Entre maldiciones, la mayor parte dirigida a este explorador, Juan colocó la mano del oso sobre su rodilla izquierda. Y haciéndose con el gladius escupió sobre la punta, limpiándola con el filo de la túnica. Ordenó a la mujer que sujetara la muñeca del compañero y, sin pérdida de tiempo, practicó una incisión lineal sobre las huellas de la mordedura, sobrepasándolas ligeramente e hiriendo hasta una profundidad de unos 0,5 centímetros. Bartolomé, aunque amoderrado, reaccionó y, con claros problemas de dicción, pidió a su compañero que utilizase la piedra. Y el cebedeo, cayendo en la cuenta de su error, profirió un nuevo exabrupto, culpándome de su despiste. Y mientras María rebuscaba afanosamente en el petate de viaje de Natanael, el hijo del trueno, ciego de ira, fue a clavar su espada entre mis sandalias, fulminándome con la mirada. La aparición de una piedra negra, de unos 10 centímetros y de naturaleza volcánica en las temblorosas manos de la señora cortó, momentáneamente, la peligrosa violencia del cebedeo. Una violencia que, por supuesto, disculpé. Aquel cimbreante gladius, a mis pies, representaría la definitiva ruptura entre la mayor parte de los íntimos y el griego de Tesalónica, aquellos hombres, que conocían a la perfección los peligros de los caminos de Israel, viajaban preparados para estas y otras contingencias. La misteriosa piedra negra era buena prueba de ello. Juan la tomó en sus manos y situándola sobre las marcas de los dientes friccionó con fuerza la zona, escorriando la sangrante piel. Acto seguido, inclinándose sobre la herida, succionó enérgicamente, escupiendo una mezcla de sangre y de líquido amarillento. En este último reconocí el veneno de la víbora. Instintivamente pensé en la boca del cebedeo. Pero me contuve. En aquellas circunstancias no hubiera escuchado siquiera mis consejos. Si su lengua o encías, por ejemplo, presentaban alguna lesión abierta, el veneno succionado podría ingresar en su organismo, compartiendo los riesgos de su compañero. A primera vista no parecía el caso. Si el veneno era ingerido involuntariamente y pasaba al estómago, aquel resultaba neutralizado. Una y otra vez, por espacio de 15 o 20 minutos, Juan de Cebedeo repitió la frenética succión bucal. Ignoro si fue consciente de lo decisivo de su acción pero, a juzgar por los resultados, a pesar de los riesgos de infección que arrastra siempre este procedimiento, una notable dosis de veneno fue rescatada, reduciendo la toxicidad local y general. No puedo estar seguro pero, en mi opinión, Natanael conservó la vida gracias a su amigo. El problema, en aquellos cruciales momentos, era averiguar cuánto veneno se había difundido hacia el antebrazo y qué vasos, sanguíneos o linfáticos, podían verse afectados. Las próximas seis horas resultarían decisivas. Si Bartolomé escupía sangre era señal de que el veneno había circulado por el cuerpo, arrasando órganos internos, tales como pulmones, intestino, etc. En ese fatídico supuesto, dado que no estaba autorizado a suministrarle uno de los antivenenos que figuraba obligatoriamente en mi farmacia de campaña, la evolución del envenenamiento era impredecible. Cuando el Cebedeo, después de inspeccionar minuciosamente los últimos salivazos, estimó que las succiones sólo arrastraban sangre, se hizo con el pañolón que le servía de sudario, practicando un rústico torniquete a unos 10 centímetros en sentido proximal a la mordedura. El aspecto del oso era preocupante. A la palidez y las náuseas se unieron frecuentes convulsiones y algunas petequias o pequeñas manchas en la piel de la mano, formadas por la efusión de sangre. El Cebedeo le animó a levantarse. Pero su debilidad y el shock no se lo permitieron. Me ofrecía ayudarles. Juan, inflexible, me rechazó, ordenando que le entregara el odre del agua. Así lo hice, María, visiblemente preocupada, susurró algunas palabras de aliento al oído de Natán a él, restando importancia a lo ocurrido. Su tacto y prudencia eran encomiables. En tales circunstancias, el proceder más sensato era justamente ese, tranquilizando a la víctima y propiciando que se olvidase de la herida. El oso bebió abundantemente y, casi a empujones, terminó por ponerse en pie. Y el Cebedeo, pasando el brazo derecho del inseguro y doliente vecino de Caná sobre su nuca, cargó con él, emprendiendo el camino de la aldea. La señora y yo reunimos los sacos de viaje y, cuando me disponía a desclavar el gladius de Juan, éste, girando la cabeza, advirtió a María que no olvidara los restos de la serpiente. La señora palideció, mirándome suplicante. Comprendí su aversión. Y necesitando sentirme útil, aunque sólo fuera como recogedor de inmundicias, le ahorré el sufrimiento. Al empaquetar las dos mitades de la víbora entre los abandonados lirios me pregunté qué utilidad podía tener aquel traslado. Y tras recuperar la espada me dispuse a seguirles, atacando los escasos dos kilómetros y medio que nos separaban de Caná. Mi ánimo, a qué ocultarlo se hallaban maltrecho. Consciente de la importancia de cada minuto, el Cebedeo forzó la marcha. Pero el agresivo camino, en implacable ascenso y la torpeza de Natanael, constituyeron un freno y un sufrimiento añadidos a sus nervios. Le vi detenerse. Tropezar. Recuperar el aliento. Cargar una y otra vez a su debilitado amigo y, finalmente, cuando casi habíamos arañado la cota de los 400 metros, desplomarse. María, jadeante, corrió en auxilio de ambos. Pero el peso del oso colmaba sus menguadas fuerzas. Juan, derrumbado en mitad del estrecho y pedregoso sendero, bañado en sudor, respiraba ruidosa y frenéticamente, derrotado por aquel kilómetro y medio de fatigosa ascensión. Caná, ajena a nuestro suplicio, se distinguía en lontananza, asentada sobre una colina de una altitud similar a la que acabábamos de coronar. Según mis estimaciones, entre aquel punto y el encalado masijo de casas mediaban aún alrededor de 800 o 900 metros. Un recorrido menos encabritado pero abundante en pequeñas y regulares cañadas que hacían brincar al camino y sufrir al caminante. A pesar de lo irregular y rocoso del paraje, las tierras aparecían exhaustivamente cultivadas. A la derecha, en terrazas escalonadas, crecían el trigo y, en menor volumen, la cebada. Y a la izquierda de la senda, alejándose hacia las cimas de dos suaves elevaciones, ejércitos de olivos y de higueras dominaban el paisaje, haciendo buenas las palabras de Bartolomea acerca de la dorada abundancia de su pueblo natal. Pero la forzada pausa duraría poco. Natanael, de improviso, rompió a vomitar. Y María, asustada, suplicó al cebereo un último esfuerzo. Ella misma, predicando con el ejemplo, tomó al desencajado discípulo por las axilas, bregando por levantarlo. En cuanto a Juan, arruinado física y psíquicamente, sólo acertó a gimotear, maldiciendo su mala estrella. La escena me sobrepasó. Y olvidando el estricto código, olvidándolo todo, aparté suave pero firmemente a la mujer, cargando al oso sobre mi hombro derecho, como si de un fardo se tratara. Y Natalesa, poco ortodoxa a decir verdad, emprendí el último tramo, con más decisión que posibilidades. La temperatura del discípulo parecía flutuar. No había duda la infección continuaba propagándose. Y apreté el paso, respirando por la boca y, como digo, sostenido más por mi férrea voluntad que por el poder de mis piernas. Así, mal que bien me hice con los primeros 300 o 400 metros. La señora, pendiente del maltrecho cebedeo, me seguía a un tiro de piedra. Aunque no habíamos intercambiado palabra alguna supuse que el lógico destino era la aldea. No fue exactamente así. Y al salir de una de las vaguadas, el camino se enderezó, apuntando directamente a Taná. Y a derecha e izquierda, protegidos por sendos muretes de piedra de un metro de altura, se presentaron ante este agotado explorador los famosos huertos de grañado común que, en aquel tiempo, honraban y hacían celebre a la ciudad. Era ésta, y no el vino, como se cree equivocadamente, una de las fuentes de riqueza de la comarca. En Caná jamás prosperó la vid. Centenares, quizá miles, de punicum granatum, mencionados en el número 13, 23, de troncos densamente ramificados y hojas oblongas que no tardarían en poblarse de llamativas flores encarnadas, verdeaban las laderas, ofreciendo cobijo a festivas alondrás y a las rezagadas ave frías. En una de mis visitas a Caná, en pleno verano, tendría la oportunidad de contemplar cómo muchos de sus habitantes trabajaban la corteza de este delicioso fruto, preparándola para posteriores labores de tinte. De pronto, a unos 300 metros de las primeras casas, María nos rebasó, corriendo y gritando un nombre. Meir. Y con el manto flotando en el aire la vi alejarse por el callejón que formaban los parapetos de los huertos de granados, reclamando a voces al tal Meir. Sin aliento, percibiendo cómo las rodillas empezaban a doblarse, luché por ganar aquellos postreros pasos. Dios sabe que lo intenté. Pero, como le ocurriera a Juan, mis fuerzas se eclipsaron y, antes de que acertara a solicitar ayuda, caí desplomado, arrastrando al oso. Y la pesada humanidad del discípulo me inmovilizó contra las piedras del camino. Herido en mi amor propio me revolví, luchando por zafarme. Imposible. De bruces, con los ojos y boca cargados de tierra y resoplando como un galeote, los débiles intentos para apartar al oso solo consiguieron quemar mis últimas energías. Me sentí ridículo. Al poco, el concurso de Juan y del hombre que vi correr a nuestro encuentro salvarían tan grotesca situación. Cuando acerté a ponerme en pie, mi orgullo presentaba peores síntomas que mi integridad física. Había fallado de nuevo, escupí el polvo y la rabia que secaban mi lengua. Y esta vez fui yo quien renegó de su pésima estrella. La señora, providencialmente, había alertado a un individuo que ahora, con el auxilio del cebedeo, ayudaba a caminar a Natanael. Y con el cuerpo y el alma mal parados me apresuré a seguirles. Al dejar atrás los frondosos huertos, los tres hombres, precedidos por María, giraron bruscamente a la izquierda, desapareciendo en un caserón de altos muros. Al fondo del sendero, a unos 200 metros, Cana se estiraba blanca y silenciosa en un frente de casi un kilómetro. Se trataba, sin duda, de una pujante localidad. En esta ocasión, muy a mi pesar, apenas si llegaría a pisarla. Los próximos acontecimientos iban a desplegarse, fundamentalmente, en aquella aislada y sin parca zona, morada de uno de los galíleos más respetados y queridos en toda la región y al que había hecho alusión la vendedora del cruce de la Mi. Y a eso de las cinco y media de la tarde, a una hora del crepúsculo, sin saber muy bien lo que hacía, crucé la cancela de madera, procurando no perder de vista a mis compañeros de viaje. Un viaje que los imponderables habían convertido en una pesadilla. Quizá debiera ahorrar al hipotético lector de esta íntima confesión el relato de tan accidentada travesía hacia Nazaret. Pero, obedeciendo al corazón, he creído bueno que compartiera también las penalidades de este explorador. ¿Los lugares favoritos de Jesús? Hubo muchos. Y aquel fue uno de ellos. ¿Quién hubiera imaginado que al otro lado de aquellos gruesos muros de piedras cúbicas y negras se hallaba uno de los rincones preferidos y habitualmente frecuentado por el rabí de Galilea a su paso por Cana? Desconcertado, no supe hacia dónde mirar. Nada más pisar el pulcro embaldosado de yeso, modelado a imitación de la madera, el aire dejó de ser aire, haciéndome olvidar dolores y desconsuelos. Ante mí se abrió un tupido jardín, poblado exclusivamente de rosas. Montañosos macizos escarlatas, blancos, amarillos y rosas desdibujaban los límites de un patio en el que la bíblica vered, cantada en el eclesiástico, parecía la única flor permitida. Trepando por paredes y cañizos, levantándose sobre una tierra negra y esponjosa, ancladas en ventrudas vasijas, en humildes cuencos de barro o en cisternas de basalto de todos los tamaños, florecían espléndidas rosas de Sidonia, del Sinaí, del Monte Hermón, Caninas, fuenicias y otros ejemplares silvestres que no supe identificar. Embriagado, casi hipnotizado por el femenino temblor de los colores y por el sosiego de aquella tormentosa fragancia, a punto estuve de perderme en el langosto corredor que, jugando al laberinto, parcelaba el cuidado lugar. En la zona oeste del Gran Solar se levantaba, como digo, un viejo caserón, todo él en piedra, cuya segunda planta hacía las veces de parapeto, protegiendo la delicada plantación de los temibles y abrasivos vientos de poniente. Hacia allí encaminé mis pasos, penetrando en una oscura pieza situada en el piso bajo. Cegado por la claridad exterior no reparé en el alto peldaño que daba acceso a la sala y, torpemente, perdiendo el equilibrio, fui a dar con mis huesos contra el pavimento de suelo batido. Por tercera vez en aquella ingrata jornada rodé cuán largo era, con el consiguiente estrépito. Mi presentación ante el venerable Meir no pudo ser más cómica y deplorable, aturdido y rojo de vergüenza me alcé a la misma velocidad a la que había caído. Pero, a medio camino, la luz amarillenta de un candil me salió al paso. Y una larga y salmentosa mano, tendida con generosidad, me ayudó a incorporarme. Agradecí el gesto, escrutando el semblante del anciano que tenía ante mí. Sus cabellos y barba, casi albinos, enmarcaban un rostro alto y estrecho, ligeramente bronceado y en el que dominaban unos ojos claros y confiados. Sobre la túnica de lana, igualmente blanca, reconocí la aluta. La pequeña rama de palmera que distinguía a los médicos, mejor dicho, a los auxiliadores, judíos. Su nombre era Meir y resultó un viejo conocido y amigo de Natanael y de la familia del maestro. Sus más de sesenta años habían discurrido, casi en su totalidad, en Caná de Galilea, entregado al estudio de la medicina en general y de las rosas en particular. Su eficacia como rofé, aunque él siempre rechazó este título, y su nobleza de alma le había engranjeado la estima y una fama que nadie osaba discutir. Pero esto iría descubriéndolo poco a poco. Primero en esta apresurada visita y, más adelante, al acompañar a Jesús en su vida de predicación. Al percibir mi turbación sonrió tranquilizador, sumando nuevas arrugas a los muchos pliegues de su noble rostro. Y sin pronunciar palabra alguna se perdió en las tinieblas de la estancia. Segundos después, la luz que portaba prendía las mechas de otros candiles, estratégicamente colgados de las paredes. Y la oscuridad fue retrocediendo, permitiéndome explorar lo que constituía el lugar de trabajo del auxiliador. Una singular mezcolanza de laboratorio biblioteca hospital, reunidos en una galería sin ventanas, de casi 20 metros de longitud por otros 6 u 8 de fondo. Los cuatro altos muros, a excepción de la puerta de entrada y de una segunda abertura practicada en una de las esquinas, a la derecha del referido acceso principal, se hallaban conquistados por una red de estanterías de malera, repleta de ollas, jarras, vasijas y recipientes, muchos de cristal, con, inscripciones en arameo, griego y hebreo, grabadas o pintadas en sus paredes. Y anárquicamente almacenados entre la cacharrería, decenas de pergaminos, en cuero y piel, así como polvorientas tablillas de madera cubiertas de yeso o de una cera negra y dura. A diferencia de las denominadas tabula o tabla rasa, en las que era posible volver a escribir raspando o vertiendo una nueva capa de cera sobre la superficie, estas tablillas eran destinadas a inscripciones permanentes. A mi izquierda, próximo al umbral que había traspasado tan impetuosamente, distinguía Natanael, recostado en una estera de hojas de palma y reconfortado por sus amigos. Sin las ideas muy definidas respecto a lo que debía o podía hacer, permanecí junto a la puerta, espiando los pausados movimientos del auxiliador. Cuando la mortecina luz, robada al aceite de oliva, fue suficiente para no tropezar, sin prisas, como si el problema de Bartolomé no fuera con él, comenzó a trastear en la mesa de mármol negro que presidía la biblioteca. Vertió una carga de aceite alrededor de un decilitro suficiente para unas seis horas y media en un candil de yeso, alumbrando el tablero y el desorden que sostenía redomas, lebrillos y pequeñas ánforas de doble mango con hermosas decoraciones rojas y negras sobre fondos blancos, que adiviné repletos de bálsamos, brebajes, polvos, emplastos e inhalaciones. Entre los útiles del boticario llamó mi atención una urna de vidrio, del mejor estilo herodiano, y varias bandejas de arcilla. La primera guardaba dos calaveras y otros huesos humanos, pertenecientes a unas extremidades inferiores. Un sacrilegio como aquel solo era posible en Galilea, en las bandejas, muy apreciadas por los judíos por su escasa absorbencia, que hacía innecesaria la purificación ritual, descansaba el instrumental quirúrgico cuchillos de piedra, hierro y bronce, sierras cortas y dentadas, afilados escarpelos en metal y concha de tortuga, tijeras de cirujano, forceps lisos, etc. Y en uno de los extremos de la caótica mesa de trabajo, dos vaciados circulares, rebosantes de una tinta negra y espesa. Al lado, amarradas en un mazo, las plumas habituales carrizos los calamos cortados oblicuamente y hendidos, ancestros de las actuales plumas de metal, y esponjas, indispensables para borrar la tinta. Cumplida la alimentación y el encendido de la lámpara que gobernaba la mesa, Mayer, sin perder la sonrisa que le caracterizaba, se arrodilló junto al enfermo. Encomendó a la mujer su pequeño e inseparable candilí, sin más preámbulos, con movimientos calculados, inspeccionó la mordedura y el erema. Lenta, silenciosa y prudentemente fui acercándome al grupo. No deseaba intervenir. Tan sólo presenciar el quehacer del sanador. Al tomar el pulso y buscar la temperatura, la paz de aquellos ojos azules parpadeó fugazmente. Pero, al punto, con una sabiduría innata o aprendida en sus largos años de combate con la enfermedad, se hizo de nuevo con ella, tranquilizando la incisiva mirada de María. La respiración de Bartolomé, quizá al saberse en manos de Mayer, recuperó un ritmo aceptable. Y abriendo los párpados exploró las pupilas. La señora, atenta, aproximó la lucerna al pálido rostro del oso. Su pulso, tembloroso, no pasó desapercibido para el anciano. La midriasis o dilatación de ambas pupilas era normal. Aquel era un buen síntoma. Y Mayer, retirando con dulzura la mano que sostenía la luz, preguntó a María, hija, ¿quién es el enfermo? Él o tú. La señora bajó los ojos, disculpándose. Y Juan, devorado por la impaciencia, apremió al auxiliador con una insolencia similar a la que yo había soportado en el lugar del incidente. Mayer no se inmutó. Y por toda respuesta, sin perder la compostura, le ordenó que calentara agua. El cebereo obedeció, dirigiéndose a la esquina izquierda de la estancia. Y quien esto escribe se sintió complacido ante la firmeza y tolerancia de aquel hombre. El auxiliador dirigió sus manos a los músculos intercostales y al diafragma del discípulo. Palpó y, satisfecho, bromeó acerca de su glotonería. Supuse que no había hallado signos de curarización o paralización en dichos músculos. La astucia y conocimientos del rofé me entusiasmaron. Las chanzas sobre el abultado vientre, amén de relajar la tensión del momento, guardaban otra solapada intención verificar los posibles trastornos en la adicción. Y el decaná, con ciertas dificultades en la pronunciación, abusando de su amistad con el anciano, le envió a los infiernos. Mayer se dio por satisfecho. Y regresando a la mesa de Maito tomó un pequeño punzón, flameándolo en la llama de la lucerna. Desinfectado y enfriado, se arrodilló de nuevo ante el enfermo, practicando una serie de meticulosos pinchazos en el edema que deformaba la mano. Al tocar el área de la mordedura Bartolomé no reaccionó. La acción neurotóxica del veneno había insensibilizado dicha zona. Afortunadamente no sucedió lo mismo con el resto de la hinchazón. Nathanael acusó el dolor. Torció el gesto y maldijo la casta del sanador. Por último, tras inmovilizar la extremidad superior, provocó una minúscula herida incisa en la piel del antebrazo. Unas gotas de sangre, procedentes de los capilares, amanecieron al momento entre la abundante vellosidad. La hemostasia coagulación no se hizo esperar. Y Mayer, lanzando un suspiro, se dejó caer, sentándose sobre los talones. Observó a Bartolomé y, dirigiéndose a la mujer, formuló una pregunta que, por supuesto, nadie supo clarificar, diarreas. María titubeó. Y el anciano, descubriendo las piernas de Nathanael, exploró el estado de su saco taparrabo. Negó con la cabeza y, palmeando cariñosamente el rostro del discípulo, comentó divertido, parece que has tenido suerte, tapón de Cuba. Los ojos de María se iluminaron. Y Mayer, alzándose, se dirigió al rincón en el que permanecía el cebereo. La señora, entonces, arrodillándose, situó la cabeza del herido sobre su regazo, acariciando sus cabellos e invitándole a descansar. Aunque una taquicardia parecía descartada por el momento, la quietud resultaba muy aconsejable, en orden, sobre todo, a evitar el aumento de absorción producida por la vasodilatación. Y comido por la curiosidad traté de conocer los siguientes movimientos del rocé. En el ángulo parpadeaba rojizo un horno de ladrillo de ocho fuegos. En uno de ellos, al cuidado de Juan, bullía una marmita de cobre. El anciano, complacido ante el hervor del agua, indicó al cebereo que permaneciera vigilante, evitando que se apagaran las llamas. Acto seguido le interrogó sobre los restos de la víbora. Y señalando hacia María, le hizo ver que era ella quien los había recogido. La señora, a su vez, remitió al anciano a este desolado explorador. Y digo bien desolado porque el manojo de lirios que envolvía al ofidio había desaparecido. Lo más probable es que se hubiera desprendido del ceñidor en la caída junto a los huertos de granados. Mis excusas fueron entendidas y aceptadas por María y el auxiliador. Juan, en cambio, profundamente dolido con aquel farsante, resucitó su cólera, descargando una cruel intolerancia para conmigo. Mi aparente mansedumbre terminó de exasperarle, exigiendo a Meir que me arrojara de su casa. Fue la única vez que vi endurecerse el rostro del anciano. Y recriminándole tanta violencia lamentó que hubiera olvidado tan rápidamente las sabías palabras de su difunto rabí. María y yo nos miramos. El viejo y bondadoso sanador de Caná, que compartía la filosofía del hijo del hombre, no parecía informado de los últimos y prodigiosos acontecimientos. Era lógico. Las noticias acerca de la supuesta resurrección del Galileo y de sus apariciones no habían llegado aún a la remota aldea. Y un destello de alegría clareó el verde hierba de los ojos de la señora. Pero, cuando se disponía a anunciarle la buena nueva, Meir, dando la espalda al confuso cebedeo, me rogó que disculpara a su fogoso amigo. Asentí sin reservas. Y el rofé, recuperando la placidez, me interrogó sobre las características de la serpiente. Simulé no recordarlas con exactitud, deslizando, con toda intención, el detalle de los cuernos, fue suficiente. Identificó la víbora, lamentando la pérdida. Según dijo, esta clase de ofidios, previamente cocinados, daba un excelente resultado como antídoto contra la lepra. Dada sus notables virtudes como sanador quise creer que el auténtico interés por la cerastes cerastes no radicaba exclusivamente en el discutible remedio contra las lepras, sino en las ventajas que, desde un punto de vista médico, podía reportar la identificación y examen del animal. Y olvidando el incidente, supongo que conmovido mi docilidad ante el ataque de Juan, tomó la lucerna que había rellenado, indicándome que le acompañara. Se enfrentó a la estantería del fondo de la sala y, paseando la luz arriba y abajo, retiró uno de los rollos. Consultó la inscripción existente en uno de los extremos y, seguro de la elección, regresó a la mesa. El libro, confeccionado en papiro de sais, más estrecho y económico que el real o augusta, se hallaba armado a la manera egipcia con las hojas cosidas unas a otras, formando una larga tira que se arrollaba en dos palos cilíndricos. Y a la luz de la lámpara lo fue desenrollando con la mano izquierda, revisando la apretada gracia griega, al tiempo que, con la derecha, procedía a arrollar lo que iba leyendo y consultando. A los pocos minutos se detenía sobre una serie de columnas. La página en cuestión presentaba varias ilustraciones, que describían las partes más destacadas de las rosas. Al descubrir cómo me inclinaba por encima de su hombro, tratando de leer, Meir, tan curioso como yo, preguntó si me interesaba la ciencia de kratevas. Me retiré prudentemente, asintiendo con la cabeza. Y depositando el rollo en mis manos me invitó a repasarlo. Antes de que acertara a agradecer su confianza dio la vuelta a la mesa, saliendo al jardín. El libro, por lo que pude leer, era una copia de los fecundos trabajos desarrollados por el mencionado kratevas sobre botánica y, muy especialmente, en relación a las supuestas propiedades curativas y medicinales de las rosas. En esta fuente se inspirarían otros grandes de la antigüedad, tales como Plinio, Dios Córides, Teofrasto y Galeno, entre otros, así como observarios de Grete y Ascham, en 1526 y 1550, respectivamente. Las descripciones del botánico griego, muy ajustadas a la verdad, se me antojaron deliciosas. Clasificaba hasta 30 tipos diferentes de drogas, todas ellas derribadas de las rosas. Como Plinio, las calificaba de astringentes y refrescantes. Describía los procedimientos para obtener el jugo benéfico, asegurando que eran recomendables para el dolor de oídos, úlceras bucales, gargarismos, trastornos rectales, de matriz y estomacales, jaquecas por calentura, náuseas, insomnio, irritaciones de la entrepierna, inflamación de los ojos, esputos sanguinolentos, menstruación dolorosa o irregular, dolor de muelas, diarreas, hemorragias y un etc. Tan largo que, prácticamente, llenaba los 6 metros de que constaba el libro. Tras apuntar prolijos consejos sobre las virtudes de estas plantas, horas del día en que era conveniente su recolección, destilación y macerado de los pétalos, Cratevas consumía decenas de columnas en otros dos singulares capítulos la cosmética y la gastronomía. El método para obtener la célebre agua de rosas, uno de los perfumes más solicitados en los tiempos de Jesús, me pareció especialmente interesante. El ingrediente básico eran los pétalos de Damasco, una de las rosas, de origen persa, de olor más penetrante. Se colocan el agua clara, rezaba el papiro, en un recipiente de madera, que se deja destapado bajo los rayos del sol durante varios días. Las gotas de aceite que suben a la superficie serán recogidas en almohadillas de lana, que luego se exprimirán dentro de un frasco, sellando el recipiente, por último, las posibilidades gastronómicas de las rosas, hoy prácticamente desconocidas, eran enumeradas con minuciosidad, elogiando la exquisitez de la miel, postres y bebidas que de ellas podían obtenerse. En un futuro, este incomparable rollo resultaría de gran utilidad en específicos y muy especiales momentos de la operación, el anciano retorno con una canastilla rebosante de rosas rojas, blancas y otras de un bellísimo color óxido. Cada una, comentó mientras las deshojaba, tiene su valor. Estos, sentenció refiriéndose a los pétalos rojos, los más fuertes, ayudan a contener un vientre suelto, esos, señaló a los de tonalidad blanca tienen un efecto, la voz autoritaria del cebedeo, anunciando que el agua se hallaba preparada, vino a interrumpir las cordiales explicaciones del botánico. Y concluyendo el corte de los peciolos o partes más claras de los pétalos, donde se concentra el mayor volumen de humedad, mortero en mano se afana en un rápido y hábil triturado de las hojas. El paso siguiente fue el filtrado del jugo, volcando la escudilla de madera sobre un grueso paño de lino. El perfumado licor quedó almacenado en un segundo recipiente de bronce, listo para el nuevo proceso. Retiró el agua del fogón y, con gran habilidad, procedió a mezclarla con el zumo de rosas, hasta que el brebaje adquirió el espesor de la miel. Por último arrojó sobre la pocima trocitos de juncos olorosos, unos puñados de sales y una generosa ración de etrog el limón de la fiesta de los tabernáculos, que contribuyó a enfriar el remedio. Y ayudando a Natana a él a incorporarse le obligó a ingerirlo hasta la última gota. Le tomó el pulso, recomendando a María que, en caso necesario, le enjugara el sudor. Y frotándose las manos con satisfacción acudió al papiro de Cratevas. Esta vez, pendiente de la evolución del discípulo, me limité a observarle a distancia. La flama que se agitaba en la mesa transmutó en oro sus cabellos y el silencio llenó de paz el lugar. Terminada la consulta fue derecho a uno de los sombríos ángulos de la biblioteca, haciéndose con un panzudo frasco de cristal. Extrajo una porción de pétalos secos y, sometiéndolos al fuego, los redujo a ceniza. Un segundo viaje a la estantería redondeó la manipulación. De una vasija de barro rescató una cucharada de grasa animal, extendiéndola con mimo sobre un pequeño plato de madera. Y las cenizas fueron a mezclarse con la fina y grasienta película. Como era de esperar, la fragancia de los pétalos se adueñó de la manteca. Y con el candil en su mano izquierda y la escudilla en la derecha acudió al encuentro de Bartolomé. Quizá fuera pronto para pronosticar, pero, a mi corto entender y parecer, el mal parecía remitir. Ignoro qué efectos llegó a producir el brebaje en el organismo del enfermo de lo que sí estoy seguro, como ya mencioné, es de que verdadero salvador fue el cebedeo, y canturreando una serie de citas bíblicas, ayudándose con los dedos, embadurnó la herida con el aceitoso y fragante producto. Yahvé curó a Abimelech. General. 20, 17, yo soy la fuerza eterna, yo soy Yahvé, tu sanador. Ex. 15, 26, ruego te, oh Dios, que lo sanes ahora. Num. 12, 13, yo hiero, y yo culo. DT. 32, 39, cubierta la mordedura y el edema, el anciano, cuyo afecto por los hombres y la mujer era tan antiguo como la nieve de sus cabellos, captó la coqueta mirada de la señora y, convirtiendo en pequeñas bolitas los restos de la perfumada grasa, ofreció el plato a la madre del maestro. Sus ojos chispearon. Y decidida y alegre moldeó con ellas los cabellos de Nathanael y, a continuación, su larga mata de pelo negro. Esta costumbre, muy de moda en aquel tiempo, era compartida por hombres y mujeres, indistintamente. El portador, merced a la fragancia de sus cabellos, hacía más agradable su entorno. Al reparar en el cebereo y en mí mismo, la señora se excusó, tendiéndonos la escudilla. Juan, víctima de uno de sus frecuentes cambios de carácter, se desentendió del gentil ofrecimiento. Respecto a mí, no supe qué hacer. Y animado por la sonrisa de la mujer tomé el plato, palpando la grasa con las yemas de los dedos. María, divertida, adivinó mi torpeza. Y ordenando que me inclinara esparció y desmigajó las bolitas entre mis cabellos, frotándolos con ternura. Y mi profunda soledad se vio notablemente aliviada. Hacia las 18 horas y 39 minutos, el ocaso, puntual, sumió a Caná en una súbita oscuridad. Y el cielo, inquieto y amenazante durante toda la jornada, se abrió finalmente, precipitándose a tierra en una mansa lluvia. Y la marcha a Nazaret quedó aplazada. Bartolomé, más sereno, cayó en un profundo y reparador sueño. Meir se ausentó y, por espacio de una media hora, ninguna, ninguno de los tres y agotados peregrinos intercambió palabra alguna. El cebedeo, rendido, terminó por acomodarse cerca del fogón, no tardando en dormirse. Y María y este explorador, sentados uno a cada lado del enfermo, disfrutamos del susurrante lamento de la lluvia sobre las flores. En varias ocasiones sus ojos y los míos coincidieron. Y en un diálogo sin palabras nos interrogamos mutuamente. A diferencia del cebedeo, en su mirada no latía el rencor. Al contrario gentil, me respondió con una cálida sonrisa. Pero la valerosa mujer, tan destrozada como los demás, se vio atacada por el sueño y el cansancio, no pudiendo evitar alguna que otra cabezada. Sin embargo, preocupada por el herido, terminaba por despabilarse, vigilando los lienzos que humedecían las sienes de Natanael. Poco faltó para que, en tan grato paréntesis, me decidiera a hablar, confesándole mi verdadera personalidad y propósitos. La sola idea de que mis frustrantes actuaciones en el parto y con la víbora pudieran cerrarme tan vital fuente de información sobre la llamada vida oculta de Jesús me tenía obsesionado. Era mucho lo que restaba por conocer y ella y su familia eran los depositarios del gran tesoro. No podía perder su amistad y, mucho menos, su confianza, el regreso de May hizo inviable esta cada vez más firme decisión. Pero me juré que, a la primera oportunidad, le abriría mi corazón, explicándole empeño nada fácil quién era y el porqué de mi cobarde comportamiento. Casi lo había olvidado. Sin embargo, el hospitalario roce estaba en todo. Era el sagrado momento de la cena. Verificó la temperatura de Bartolomé y, tras invitarnos a las obligadas abrupciones, depositó en el piso una bandeja de madera, generosamente surtida. Imité a María, lavando mis pies y la mano derecha utilizada habitualmente para comer. Aguardamos respetuosamente a que el anciano concluyera su rápida bendición y, desfallecidos, dimos buena cuenta del refrigerio guisante servidos en aceite, tortas de trigo recién doradas, migos, dátiles, nueces peladas, uno de mis frutos favoritos, queso rancio que, prudentemente, no degusté y pescado salado y vino caliente debidamente aromatizados, como no, con esencia de rosas. Siguiendo la recomendación de María, Juan no fue despertado. Y satisfechas las primeras hambres, la conversación se encauzó hacia el tema predilecto de los allí presentes el maestro. A media voz, recreándose en una olorosa copa de vino, Mayer lamentó que un hombre capaz de obrar un prodigio como el de Canán no hubiera evitado una muerte tan injusta y humillante. La señora y yo nos miramos de nuevo. Y la madre del nazareno, tomando las manos del sanador, le preguntó si estaba al corriente de las últimas noticias. Asintió con gravedad, relacionando dichas novedades con la crucifixión. La mujer negó con la cabeza, informándole atropelladamente de las apariciones registradas en Jerusalén, Betania y de las más recientes, a orillas del jam. Los ojos de Mayer, cargados de experiencia, no se conmovieron. Ante las entusiastas palabras de su amiga. Escuchó con atención. Formuló algunas, muy pocas preguntas acerca de ese cuerpo resucitado que ninguna de las mujeres reconoció y, apurando su copa, presumió su sincero y leal entender, hija mía, llevo 50 años entregado al estudio de la medicina y de otros saberes. Sé que el cuerpo humano tiene 248 huesos y que las venas principales son tantas como días. Tiene un año. He abierto cadáveres y puedo asegurarte que sus restos, el rofé señaló la urna de las calaveras, siguen ahí, conmigo, y ahí continuarán. María, perpleja, intuyendo las conclusiones de Mayer, le interrumpió, protestando. El anciano sonrió con benevolencia. Y acariciando los cabellos de la alterada Galilea replicó sin maldad, pero con una contundencia que no admitía discusión, todos le echamos de menos. Y todos, María, desearíamos volver a verle. Pero, que yo sepa, los muertos no regresan, ni siquiera los profetas. La postura del auxiliador de Caná, hombre culto, equilibrado y amigo de la familia, constituía el modelo de pensamiento de la mayoría de los hombres y mujeres de aquel tiempo en relación a la resurrección de Jesús. Los creyentes, en base a la lectura evangélica, pueden pensar que el indudable hecho físico de la vuelta a la vida del Galileo fue algo aceptado por la comunidad judía. Grave error. Sólo los muy íntimos, y con dificultades, asimilaron esta ardua realidad. El resto, incluidos familiares, amigos y personas de toda confianza, fervientes seguidores, incluso, del hijo del hombre, no pudo o no supo aceptarlo. Y los problemas de los escasos defensores de la resurrección, lejos de disiparse con las apariciones, se vieron dolorosamente complicados. Esta conversación fue el ejemplo de la permanente lucha que deberían sostener los discípulos y la propia señora. Una lucha que sólo el difícil ejercicio de la fe podía modificar en victoria. Y si ese hombre, como sucedía con Meir, era, además, un científico, el autoconvencimiento sólo podría esperarse con hechos comprobados. Nunca con palabras o testimonios más o menos interesados. Bien entrada la noche, el ímpetu de María decayó. Y abatida se rindió al sueño, descansando su cabeza sobre el pecho de Natanael. Meir me sugirió que durmiera unas horas. Pero, intrigado por la personalidad y el saber de tan singular personaje, decliné la paternal invitación, incitándole con mis preguntas a entrar en los asuntos que me interesaban. Por supuesto que había oído hablar de las milagrosas curaciones de Jesús. Allí mismo, al otro lado del pueblo, en la casa de Natan, varios servidores y María aseguraron que el agua de seis tinajas de piedra se había convertido en vino. Yo, querido y curioso amigo, se sinceró el anciano, también probé el jugo de la vid. Y puedo asegurarte que era excelente, pero, aunque reconozco el poder del rabi de Galilea, no logro entender el prodigio. Lo has escuchado de mis labios sólo creo en lo que veo, y lo que veo no merece la pena. Es muy posible que, desde el punto de vista de un hombre que observa y estudia la naturaleza, muchas de esas curaciones sólo fueran producto de la fe de las gentes. Mis métodos y medicamentos son racionales. ¿O es que me consideras tan necio como para tratar de remediar el mal de Bartolomé tal y como señala el libro sagrado? Eso fue desestimado ya en tiempos de Ezequías, el sanador había hecho una clara y valiente alusión al números 21, 9 en el que se dice, hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. La prudencia y objetividad de Meir, que compartía en buena medida, me animaron a bucear en los conocimientos de la medicina que practicaba y que, a grandes rasgos, representaba la ciencia más seria y avanzada de los sanadores judíos contemporáneos de Jesucristo. Aunque las influencias mesopotámicas, griegas y egipcias eran innegables, el viejo rofé de Caná, botánico, cirujano, sanador e investigador, tenía sus propias y muy personales opiniones, desconfiando, por ejemplo, de la eficacia de muchas de las reglas sanitarias que se imponían al pueblo en forma de ceremonias religiosas y que se remontaban a los oscuros tiempos de Moisés. De los 613 preceptos y prohibiciones de la Biblia, 213 son de naturaleza higiénico-sanitaria. Aceptaba, sin embargo, que la sangre podía ser el vehículo del alma humana, mostrándose en absoluta concordancia con las doctrinas sumerías. Con infinito tacto, fingiendo ser un lego ansioso de conocimientos, fui arañando pequeñas y grandes ideas, siempre útiles en nuestra misión. En el capítulo de la sangre, por ejemplo, se mostró conforme con las rígidas prescripciones del Levítico, prohibiendo su derramamiento y la ingestión de cualquier alimento o bebida que pudiera contenerla. De hecho, al menos en la teoría de la ley, toda carne debía ser sangrada antes de su consumo. Donde nos mostró tan conformes fue en esos ridículos principios de los astrólogos de Alejandría y Babilonia que fijan los domingos, miércoles y viernes como los días propicios para las transfusiones de sangre. Animado ante mi supuesta perplejidad siguió arremetiendo, mordaz, contra los que así pensaban, ¿sabes cómo justifican semejante necedad? Porque los lunes y jueves dicen, los tribunales del cielo y de la tierra se hayan ocupado si Satán, en su condición de príncipe de los demonios, permanece activo como acusador. ¿Y por qué no los martes? Pregunté con un asombro que le complació, ese día, según estos locos, el planeta Marte se manifiesta especialmente agresivo. Y tienen el descaro de recomendar el viernes como el día ideal porque las influencias astrológicas, en tal fecha, son mínimas, excepción hecha de la hora sexta, Mayr, al igual que la generalidad de los médicos judíos, conocía la hemofilia, descubierta, muy probablemente, en el acto de circuncidar a los recién nacidos. Cuando la enfermedad era detectada, la ley Jevanot, 60 prohibía nuevas circuncisiones en dichas familias. Y sabían, por supuesto, que era la madre la transmisora hereditaria del problema. Al interesarme por los huesos humanos que guardaba en la urna de vidrio, sonriendo pícaramente, manifestó que él era un auxiliador que trabajaba, tanto en la teoría como en la práctica. Y confesó haber cocido un esqueleto completo, a fin de estudiarlo. Sus conocimientos anatómicos, sin embargo, dejaban bastante que desear. Llegó a citarme algunas vísceras y ligamentos óseos, pero confundía e identificaba los músculos con un todo carnoso. El esperma humano, ante mi sorpresa, entraba de lleno en el capítulo óseo, siendo calificado de hueso imperecedero o de luz. Y aunque gozaban de un notable conocimiento del proceso de gestación, las propiedades del semen, como vehículo de transmisión de la vida, eran prácticamente desconocidas. Con gran orgullo llegó a enumerarme más de 40 enfermedades, bien somáticas o funcionales, incluyendo malformaciones y lo que ellos entendían por enfermedades quirúrgicas. Pero donde mostró mayor locuacidad y entusiasmo fue en el relato de sus ensayos y experimentos. Aquella estancia, como sospechaba, era su beta de Faisa o sala de operaciones. Allí, según confesó, había llevado a cabo toda suerte de trepanaciones, amputaciones y extirpaciones, incluyendo una cesárea. Aturdido, no me atreví a entrar en detalles. Eso sí, tímidamente, solicité su criterio acerca de la prioridad en caso de riesgo de muerte. En tal supuesto, ¿quién debía ser salvado la madre o el feto? Astuto, se refugió en la norma, confirmando lo que ya sabíamos a través del escrito llevamos la vida de la madre siempre tenía preferencia. Naturalmente, su bótica encerraba abundantes y poderosos narcóticos, tales como las solanáceas Belladona, Beleño y Mandrágora que, merced a su contenido de alcaloides tropánicos, le permitían anestesiar a los pacientes. El audaz rocé había suturado centenares de heridas, refrescando previamente los bordes. Y tenía noticias, y aunque no había llegado a semejantes excesos, de la reciente apertura artificial del ano de un recién nacido. Se había atrevido, eso sí, con la introducción de sondas de fibra vegetal por la garganta y con la castración de cerdas para la ceba, deduciendo, a juzgar por los resultados en los animales, que la extirpación de la matriz en la mujer, en contra del pensamiento judío, no era causa de muerte. Según comentó, estos experimentos, como otros muchos, habían sido realizados previamente por médicos y cirujanos de Alejandría. En contra de lo que hoy podamos imaginar, muchos de estos auxiliadores, aunque lo ignoraban casi todo sobre la estructura y funciones del cerebro, sabían o intuían que el pensamiento y la razón humanos tenían su sede en dicho órgano. Sin embargo, estaban convencidos de que las cefaleas e infecciones de nariz y oídos tenían su origen en los malos aires. Creían igualmente que muchas de las enfermedades de pulmón, hígado e intestino se debían a gusanos. Meyer dedicó una larga perorata a la maldad de la sal y a los trastornos digestivos, ocasionados, según él por la falta de líquidos. También la retención de la bilis, confirmó el anciano, era causa de ictericia y la detención de la diuresis, de hidropesía. Hablamos del miedo y de las palpitaciones cardíacas y las alteraciones del pulso que puede ocasionar. Y mi asombro no tuvo límite cuando, al hablarme de las funciones de bombeo del corazón, algo sobradamente conocido en aquel tiempo, el desconcertante Galileo me dio a entender que eminentes colegas suyos habían conseguido averiguar el volumen de sangre contenido en el cuerpo humano. No logré que me revelara el método en cuestión pero las cantidades eran bastante exactas alrededor de 10 log unos 5 litros para el hombre adulto y algo más de 6 log unos 3 litros para una mujer de tipo medio. Desafortunadamente, estos datos quedaban oscurecidos por otra creencia, muy poco científica. Para los médicos judíos del siglo I el peso del hombre lo integraban, fundamentalmente, el agua y la sangre. Si el individuo era justo, ambos elementos aparecían a partes iguales. Si, en cambio, era un pecador, el agua dominaba sobre la sangre, convirtiéndole en un hidrópico, en caso contrario, también a causa de su iniquidad, la persona caía víctima de la lepra. En esta caótica red de aciertos y supersticiones, uno de los aspectos mejor conocido por los auxiliadores de Israel era la fisiología de la menstruación. Desde muy antiguo, debido a las prohibiciones bíblicas, este tema había sido exhaustivamente investigado aunque, con el paso de los siglos, llegó a convertirse en una pesadilla, al menos para los escrupulosos de la ley. Baste decir que la menstruante judía era considerada impura por espacio de siete días, durante los cuales quedaba prohibido el trato carnal. Hablamos sobre la peligrosidad de las epidemias, transmitidas en ocasiones por las caravanas que cruzaban el país, por los alimentos en mal estado, las moscas y la pésima educación sanitaria de la población, que no distinguía entre el agua verde de una charca y la pura y cristalina de un pozo. La gran mayoría, exageró, muere a causa de sus propios errores y de su desconfianza hacia los auxiliadores. Quizá en este último aspecto sí le asistía la razón. Durante mucho tiempo, la profesión de sanador figuró entre los oficios despreciables. Poco a poco, la honradez y eficacia de hombres como el rofé de canal imaron recelos y susceptibilidades, hasta el punto que, tal y como señala el Sanedrín, 17b, en tiempo de Jesús estaba prohibido vivir en una ciudad, pueblo o comunidad donde no hubiera un auxiliador. Por supuesto, esta norma jamás llegó a cumplirse al pie de la letra, sin embargo, la figura del médico fue adquiriendo prestigio y, lo que era más importante, confianza. La ley les asignaba unos honorarios, estableciendo que un médico que trataba sin cobrar, no valía nada. Había auxiliadores destinados a lugares muy concretos, con la exclusiva misión de valorar las indemnizaciones correspondientes en caso de accidente. El ejercicio de la profesión se hallaba bastante bien regulado. Y aunque la política de hacer la vista gorda ya estaba inventada, cada rofé necesitaba una autorización especial para ejercer como tal. El caso de los médicos extranjeros era aparte. Los judíos más rigoristas clamaban por su persecución y destierro. En el escrito Babacama, 85a puede leerse a este respecto. Una persona no debe permitir que le trate un médico que atraviese todo el país, proveniente de tierras extrañas, pues éste no conoce suficientemente las características del medio ambiente y las influencias climatológicas. No les faltaba razón pero, como en todo, entre los sanadores paganos los había buenos y malos. Y la gente sencilla hacía caso omiso de la ley, siempre y cuando el extranjero demostrara que conocía el oficio. Las consultas de estos médicos, judíos o gentiles, se hallaban en los lugares más insospechados en las plazas públicas, en los mercados, en el templo, en las posadas y en el propio domicilio del rofé. Hasta allí acudían los pacientes, formando largas colas y, al igual que ocurre en la actualidad en las clínicas y ambulatorios, comentando entre sí las respectivas dolencias. Algunos auxiliadores, no todos, tenían la costumbre de visitar a domicilio, convirtiéndose, con el paso del tiempo, en amigos de la familia. Si la población en que se asentaba un médico era lo suficientemente importante, la ley le exigía además un certificado de los vecinos próximos a su consulta, autorizándole al ejercicio de su profesión en dicho lugar. La razón era obvia en demasiadas ocasiones, la aglomeración de enfermos a las puertas de la casa del roce provocaba altercados, ruidos y molestias que podían alterar la paz de la vecindad. El índice de enfermedades era tan crecido que no tiene nada de particular que las dolientes masas, al tener noticias de un rabí hacedor de maravillas, como califica Josefo al maestro, le acosaran sin tregua. Conviene tener presente este aspecto puntual de la situación médico-sanitaria de la población judía para comprender, en su justa medida, lo que acontecería en la vida pública de Jesús. Por lo que ya sabíamos si por las interesantes manifestaciones de mi nuevo amigo, la medicina judía, desde los tiempos del Antiguo Testamento, podía calificarse de eminentemente preventiva. Y aunque estas medidas estaban cimentadas en normas y principios ético-religiosos, no cabe duda de que, en infinidad de ocasiones, resultaron de gran eficacia. La limpieza corporal, rezaba un axioma de la bodazara, 20b, lleva a la limpieza espiritual. En efecto, aunque los médicos serios trabajaban con tratamientos más o menos racionales y científicos. Dietas, compresas calientes y frías, sudoración, curas de reposo, baños de sol, cambios de clima, gimnasia, sangrías, masajes, hidroterapia, psicoterapia, etc. La ley vigilaba muy estrechamente el cumplimiento de la pureza, tanto a nivel humano como de animales y cosas. La higiene concernía, incluso, a la construcción de ciudades, estableciendo redes de alcantarillado y parajes muy específicos para el suministro de agua o la construcción de cementerios. En caso de epidemias o enfermedades contagiosas, las poblaciones eran aisladas y las vestimentas y utensilios fumigados, lavados o incinerados. Los judíos sabían que, de surgir la peste, disentería, etc. Debían evitar las aglomeraciones en las calles estrechas, la utilización de platos, cubiertos, ropas o alimentos que pudieran haber permanecido en contacto con los infectados, procurando no salir de sus viviendas en 40 días. Estaba prohibido cavar pozos en las inmediaciones de los cementerios tosefta, bababatra, lb y cisternas. El agua debía ser hervida cuando se tenía la menor sospecha de contaminación. La carne, aunque su consumo no era frecuente entre las clases pobres, tenía que ser cocida hasta que los parásitos quedarán destruidos así reza el escrito Sanedrín, 9a. Desde tiempos inmemoriales, la carne cocida que no hubiera sido consumida al segundo día debía ser quemada. Naturalmente, quien disponía de semejante lujo y no era un fanático de la ley no tenía muy presente la prohibición bíblica, otro de los preceptos, muy difundido entre los judíos y, que nos llamó la atención a lo largo de toda nuestra peripecia en Palestina, hacía alusión a los besos en la boca. La ley recomendaba evitarlos, en previsión de contagios. En su lugar estaba bien visto que el hombre besase al hombre en las mejillas, la frente o el dorso de la mano. El beso en los labios a la mujer, al menos en público, era causa de escándalo y, en ocasiones, de repudio. En este interesante capítulo de la higiene, Mayer se dignó ilustrar a este ignorante explorador con una interminable cadena de máximas, extraídas en su mayoría del saber popular y que, con el tiempo, serían incluidas en los escritos rabínicos. He aquí algunas de las que más me impactaron. El lavado matutino de manos y pies es más eficaz que todos los colirios del mundo. Sabat, 8a. El cambio de una costumbre es el comienzo de una enfermedad. Que tu bot, lancia, bebe solamente agua hervida. Trumot, 8. El que exagera el ayuno, será considerado pecador. Tanit, 1a. Puede profanarse el sábado a causa de las parturientas, lo quieran éstas o no. Es exigible y recomendable una limpieza escrupulosa del cuello uterino dilatado. Sabat, 29a. La intensa y prolija exposición, por parte de mi anfitrión, de las excelencias médicas de la comunidad hebrea no podía concluir sin un obligado canto a las virtudes medicinales de las rosas, su gran especialidad. El esmerado parlamento, sin embargo, acabaría pronto. Y no porque ese fuera su deseo, sino a causa del agotamiento que terminó por enroscarse en quien esto escribe. Aún así, algo llegué a retener en mi diezmado cerebro. El botánico confesó haber hecho buenos dineros con la cosmética y perfumería derivadas de la destilación de los pétalos. Una vez incinerados, la ceniza resultante era muy apreciada para embellecer las cejas. El propio Herodes el Grande, insinuó secretamente, tuvo a bien probar mi mercancía, a, Jasón, que sería del mundo sin perfumistas. Todo en la naturaleza tiende al equilibrio. Nosotros, sentenció, los perfumistas, somos el regalo de Dios, bendito sea su nombre. Los curtidores, en cambio, ensombrecen la tierra. Además del agua de rosas, obtenida fundamentalmente por destilación, Meir confeccionaba y comercializaba otro producto, la pomada de rosas, igualmente estimado por las mujeres y los hombres. Supongo que animado por el vino, terminó por confesarme el secreto de su fabricación. Cuatro medidas de cera blanca derretidas en una libra de aceite de rosas. A la mezcla se añade la correspondiente medida de agua y el resultado se calienta a fuego lento hasta que adquiera una naturaleza translúcida. Con ello, ayudado de medio log de agua y vinagre de rosas, se da a fin al proceso, resultando un ungüento que rejuvenece el cutis. La pomada en cuestión, a manera de mascarilla, era consumida por hombres y mujeres de las clases media y adinerada, preferentemente antes de acostarse. También el jabón vegetal, de uso común y al que se le añadía ceniza de madera, presentaba una rica dosis de agua de rosas, perfumándolo y haciéndolo más atractivo. Al referirse al método de destilación, un procedimiento que se supone inventado en España hacia el siglo X le rogué que me ampliara detalles. Meir hizo algo mejor. Con paso tambaleante se aproximó a la mesa de mármol. Le seguí intrigado. Allí me mostró una vasija de bronce. La llenó de agua hasta la mitad y, tras vaciar en ella una pequeña ánfora repleta de pétalos, llevó el recipiente al fogón, calentándolo a fuego lento. Lo cubrió con una tapalera a la que se había fijado un tubo en espiral, también de bronce, de unos treinta centímetros. Al rato, un vapor aceitoso comenzó a circular por el rudimentario alambique, siendo recogido, en forma de gotas, en un frasco que hacía las veces de condensador. Concluida la destilación, el anciano, orgulloso y agradecido por mi paciente escucha, puso la reducida dosis de agua de rosas en mis manos, exclamando, es tuya, tus mujeres bailarán mañana de alegría. Y rebosante de felicidad, dudó que alguien le hubiera prestado jamás tanta atención, inició un lento e instructivo paseo frente a las estanterías. A cada paso señalaba un frasco o una cántara, anunciando su contenido con solemnidad. Hojas secas de rosa para aliviar la inflamación de ojos. Flores para adormecer y controlar la menstruación, si se añade vinagre y agua, tanto mejor. Un ciato de licor de rosas, con tres de vino, para el dolor de estómago. Semilla de color azafrán. Aún no tiene daño. Ideal para las muelas. No conozco un diurético mejor. Inhalación para la nariz. Despeja la cabeza y las malas ideas. Coronas de rosas. Controla las diarreas. Rosas con pan. Santo remedio para la ardentía estomacal. Pétalos en polvo. Eliminan el sudor. Agallas de rosas mezcladas con manteca de oso. No conozco sarna que lo resista. Sabia de rosas. Muy recomendada para el acné juvenil. Otra vez agua de rosas. Para heridas y contusiones. Esencia de rosas. El mejor tratamiento para la locura. Una rosa blanca, con todos sus pétalos de un solo lado. Proporciona un bálsamo que derrota la apoplejía. Rosas rojas. Colocadas debajo de la almohada adormecen a los niños inquietos. Aceite de rosas con polvo de acacia. Frotado en el cráneo termina con las cefaleas. Aceite de rosas con sangre de cocodrilo y miel. Ideal para el dolor de oídos. Contra las enfermedades pulmonares, la tos y el resfriado. Para el control de la sexualidad, los desórdenes del corazón y las borracheras. Miel, clara de huevo y agua de rosas. Llevo años utilizándolo para curar la ronquera y la falta de voz. Esta otra ayuda a conciliar el sueño. Pétalos secos. Si se mezclan con leche y pan alivian el mal de amores. Perfume de rosas. Para los desmemoriados. Soy incapaz de recordar la totalidad de los brebajes y pócimas enunciados por Meir. Muchos de ellos, naturalmente, de dudosa utilidad. Y poco antes de la vigilia del canto del gallo, hacia las 0-4 horas, tras comprobar que la calentura de Bartolomé había remitido, mi incansable y parlanchín amigo se retiró a sus aposentos, deseándome paz y fulminándome con un comentario que, a qué ocultarlo, me tenía obsesionado, hijo, tu curiosidad me ha recordado a otro viejo amigo, también griego, también llamado Jasón y también fiel seguidor del maestro. Y este explorador, sentado a la cabecera del herido, necesitó algún tiempo para conciliar el sueño. El cansancio, las emociones del viaje y el recuerdo de mi hermano se entremezclaron con tal poder que fue preciso recurrir a una profunda relajación mental y muscular para, al fin, recuperar parte de las humilladas fuerzas. ¿Qué me deparaba aquella recién estrenada jornada del martes, 25 de abril? 25 de abril, martes mi despertar no tuvo nada de plácido. Estaba a punto de amanecer. Los cronómetros de la cuna debían marcar alrededor de las cinco y media de la madrugada. Alguien me zarandeó por los hombros y, sumergido, como estaba, en los abismos del sueño, no tuve conciencia de dónde ni con quién estaba. Y adormilado, con la vara de Moisés entre las manos y enganchado a una de las escenas de una terrible pesadilla, en la que el módulo luchaba por atravesar una infernal tormenta. Reminiscencias, sin duda, de los graves momentos vividos en el vuelo sobre el mar de Tiberiades, pregunté, en inglés, si el maestro se hallaba a bordo. Al distinguir el perplejo rostro de María, que trataba de despertarme, caí en la cuenta del nuevo e involuntario error. Jasón, ¿qué lengua es esa? Vamos, es hora de partir. La pregunta, gracias a Natanael, quedó momentáneamente sin respuesta. De pie, con el semblante fresco como la brisa que irrumpía en la estancia, apoyándose ligeramente en los hombros de la arrodillada mujer, terció en la escena con una de sus habituales bromas, es la primera vez que veo a un maldito griego durmiendo en compañía de un bastón, con los ojos fijos en los de la señora, aunque escuchando la ocurrencia del oso, me excusé con un amago de sonrisa, más propia de un idiota. No había duda. El discípulo, catorce horas después de la embestida de la víbora, se hallaba francamente recuperado. Superada la crisis volvía a ser el de siempre charlatán, bromista, soñador e ingenuo como un niño. Él nunca lo supo pero, al verle restablecido, me alegré en lo más íntimo. Y esquivando deliberadamente a la pertinaz e intrigada María me refugié en Bartolomé, examinando su mano izquierda e interrogándole acerca de su estado. El edema inicial casi había desaparecido, aunque reconoció que todavía experimentaba pinchazos y dolores en el área de la mordedura. La temperatura y el pulso, estabilizados, eran otra saludable señal del retroceso de la infección. Lo mismo podía decirse de su dicción y ritmo respiratorio. Pero, cuando me disponía a examinar las pupilas, Juan de Cebedeo, desde el rincón donde crepitaba el fogón, me gritó que quitara mis cobardes manos de su compañero. Y la tensión del día anterior se espesó en la penumbra de la sala. Obedecía a pesar de la atónita mirada de Bartolomé que, lógicamente, no recordaba lo ocurrido al pie del trigal. La irrupción de Meir, al que seguían otros cuatro hombres, alivió el trance. Eran hermanos de Natanael. Prudentemente, con la sabiduría que proporciona la experiencia, el anciano auxiliador había convenido con la señora y el cebedeo que, hasta observar la evolución del herido, resultaba más sensato no dar aviso a la familia. Entre otras razones porque el padre de Natanael, en cama desde hacía meses, había experimentado un preocupante empeoramiento. Unas cuatro semanas más tarde, recientes aún los misteriosos sucesos de Pentecostés, el discípulo recibiría la triste noticia del fallecimiento de su padre. Feliz, Bartolomé fue besando y abrazando a cada uno de sus hermanos, gastando bromas sobre el reptil que le había atacado y que comparó a ciertos prebostes de las castas sacerdotales, responsables de la muerte de su señor. Y haciendo oscilar el mugriento saquito con huevos de langosta, que colgaba de su cuello, se burló cariñosamente de Meir, recordándole el poder de los amuletos. El anciano guardó silencio, dando por buenas las chanzas de su amigo. Poco importaba que así lo creyera. Él y yo sabíamos lo cerca que había rondado la muerte, el reconfortante desayuno, a base de leche caliente con miel y panecillos de trigo, distendió el ambiente, proporcionándome un nuevo dato sobre la escasa o nula acción del tóxico inoculado por la cerastes cerastes. Natanael, hambriento, devoró su colación sin el menor signo de disfagia de eglucción dificultosa. Y a las 5, 30 horas, los primeros rayos del sol rompieron el horizonte, iluminando el jardín con un halo escarlata. Las recientes lluvias, respetuosas con el tesoro de Meir, habían animado a los macizos, abriendo decenas de capullos, bendiciendo la tierra y saturando el aire con una sinfonía de olores que, a no tardar, reclamarla a zumbonas partidas de insectos. Y en silencio, sosteniendo la plácida mirada del rocé, me prometí volver. El beso de la paz puso punto final a nuestra estancia en la casa de altos muros. Y a las puertas de Caná, rumorosa y naranja al saludo del alba, Bartolomé y los suyos se despidieron de María, del cebereo y de quien esto escribe con un optimista hasta el viernes. En esa fecha, como fue dicho, estos peregrinos abandonarían Nazaret y, pasando por la aldea del oso, le recogerían, rumbo al lago. El cielo, abierto en grandes claros, prometía una jornada calurosa. Fue una lástima no entrar en la población. Aquella pequeña ciudad, no hubiera sabido explicar por qué, me atraía intensa y especialmente. Ahora pienso que, en buena medida, la causa se hallaba en mi espíritu científico. Ardía en deseos de volver atrás y enfrentarme al supuesto prodigio del vino. Algo tan aparentemente concreto y susceptible de análisis no podía escapar a nuestro método. Juan y la señora, conocedores del terreno, ahorraron tiempo, bordeando Caná por su flanco este. Y ágiles, con el espíritu cletórico, en especial María, disfrutando de la fragancia del olivar que nos escoltaba por la izquierda, salvamos los 500 metros que nos separaban de uno de los tres senderos que unían la aldea al resto del mundo. Este camino nacía al sur de la población y, sorteando una enrevesada y fertilaria de huertos, trepaba en dirección sureste, bifurcándose a cosa de dos kilómetros. En ese punto, el ramal de la derecha giraba 45 grados, perdiéndose en dirección sur. Nada más pisar la estrecha y descuidada vereda, robada a un monte bajo y espinoso, el terreno, accidentado y convulso en los alrededores de Caná, se tomó tormentoso, preñado de barrancas y en continuo ascenso. El cebegueo, con razón, forzó la marcha, aprovechando el frescor del amanecer y de las cúpulas verdinegras de los bosques de algarrobos y robles del Tabor que, con sus majestuosas copas de hasta 20 metros de circunferencia, dibujaban continuos túneles en los que anidaban a sus tarizas cochas perdices y escandalosas huracas. Y en pocos minutos, con un Juan impenetrable a la cabeza, cargando el odre de agua del que no había querido separarse, una maría en el centro, ilusionada por el retorno a casa y este explorador cerrando el grupo, atento a las posibles referencias geográficas, Caná quedó atrás, como un nido blanco entre verdores. Por nuestra derecha, burlando vaguadas y desafiando las boscosas laderas, nos acompañó durante 20 o 30 minutos una canalización de agua a cielo abierto, levantada a base de coraje y de una blanca piedra caliza resquebrajada, soldada con mortero. La obra, que ascendía hasta una coca de 532 metros, abastecía de agua a las casi 1 800 almas que residían en la ciudad de Natanael y a los huertos y plantaciones próximos, en especial, a los situados en la cara sur. Ni qué decir tiene que el oportuno acueducto constituyó una inmejorable referencia a la hora de caminar en una u otra dirección. A unos dos kilómetros de la población, como venía diciendo, el camino se partió en dos. Y el cebegueo, sin dudarlo, sin mirar atrás, dando por hecho que le seguíamos, tomó el de la derecha. El paisaje no varió sustancialmente. Los bosques de robles del Tabor, que dominaban las colinas hasta una altitud de 500 metros, fueron escaseando, en beneficio de las cuatro especies de terrevinto o pistacía propias de la zona. A los 30 minutos de nuestra salida de Caná, cuando llevábamos recorridos más de 2 kilómetros y medio, la senda desembocó en una menguada planicie, amurallada por el verde luminoso de una colonia de terrevintos de cortezas exudadas, en las que la plateada y olorosa trementina espejeaba al sol naciente. El calverro se hallaba presidido por un peñascal, enrojecido por el alba, del que brotaba un caudaloso venero. El manantial se precipitaba desde 5 metros de altura, siendo recogido en un estanque semicircular, a manera de depósito, del que arrancaba el mencionado acueducto. La cota en cuestión menos 532 metros, permitía la rápida y permanente conducción del agua hasta Caná y su entorno, ubicados a 400 metros de altitud. Al socaide de la peña, vencida por los años y los vientos, se sostenía a duras penas una cabaña de troncos, con techumbre de paja y retamas, tan abiertas y desmelenadas que dejaban al descubierto una deceliorada base de tierra apisonada. A la puerta del refugio, un hombre de mediana edad, sentado a la turca, seguía nuestros pasos con recelo. Pero el cebereo avanzó seguro, deteniéndose junto al estanque. Saludó entre dientes y el individuo, Cortés, replicó con una ligera inclinación de cabeza. Mientras el discípulo se afanaba en el llenado del pellejo, María, desviándose hacia la choza, deseó la paz a su propietario. Arrendrón seguido, como si de una vieja costumbre se tratara, depositó en sus manos una leta un octavo de aspura calderilla, aguardando en silencio. Y el hombre, que resultó ser el funcionario guardián del servicio de aguas de Caná, desapareció en el interior de la cabaña, retornando de inmediato con un diminuto cuenco de barro en su mano izquierda y un candil encendido en la derecha. Se los entregó a María y poco amante, al parecer, de la palabra, volvió a sentarse a la puerta del cobertizo, pendiente de los tres forasteros. El cebereo, con el odre en bandolera, acudió junto a la señora y ambos, bajo la atenta mirada del funcionario, cruzaron el calverro en dirección oeste, deteniéndose en el límite del bosque. Allí, entre los troncos de los terbintos más avanzados, se alzaba un rústico altar de un metro de altura, construido con lajas de caliza superpuestas. María extendió su brazo izquierdo hacia Lara, abandonando el cuenco sobre la superficie. El recipiente contenía una sustancia amarillenta, en forma de lágrimas, que, en un primer momento, me recordó el incienso de África. No estaba equivocado. Y pasando el candil al cebereo, éste aproximó la llama a las pajizas y semiopacas lágrimas que ardieron al punto con una luz blanca. Y una columna de humo espeso y nevado, de un penetrante y muy agradable olor se levantó hacia los sagrados terbintos. Aquel, en efecto, era uno de los árboles míticos del pueblo hebreo y aquella una ceremonia no menos ancestral, conservada con respeto y amor por los galileos. Y Juan, alzando los brazos al cielo, entonó un pasaje del Génesis, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un helá que estaba junto a Siquem. Concluido el breve cántico le tocó el turno a la señora. Pero, en lugar de recitar un pasaje bíblico, como era la costumbre, se dejó arrastrar por su intrépido y sensible corazón, elevando, con el incienso, una plegaria que, en parte, me resultó familiar, Padre nuestro, que nos has creado, arrancándonos como un destello eterno de tu corazón de oro, que estás en los cielos, que estás en los cielos limitados de cada dolor y de cada enfermedad, que estás en la sangre que se derrama, que estás en el cielo sin distancias del amor, santificado sea tu nombre, santificado y repetido con orgullo, con la satisfacción del Hijo del Poderoso, venga a nosotros tu reino, llegue a los hombres la sombra de tu sabiduría, venga a nosotros la brisa que impulsa la vela, venga pronto la señal de tu Hijo, mi añorado Hijo, vengan a nosotros las otras verdades de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos, y que el hombre sepa comprenderlo, que los espíritus conozcan que nada muere o cambia sin tu conocimiento, que no perdamos el sentido de tu última palabra. Amaos, hágase tu voluntad, aunque no la entendamos, el pan nuestro de cada día, danosle hoy, danos el pan de la paciencia y el del reposo, danos el pan de la alegría de los pequeños momentos, danos el pan de las promesas, danos el pan del valor y de la justicia, y el fuego y la sal de la compañía, y también el llanto que limpia, danos, Padre, el rostro sin rostro de tu imagen, y perdona nuestras deudas, disculpa nuestros errores como el Padre olvida la torpeza del Hijo, perdona las tinieblas de nuestro egoísmo, perdona las heridas abiertas, perdona los silencios y el trueno de las calumnias, perdona nuestra pesada carga de desconfianza, perdona a este mundo que, a fuerza de soledad, se está quedando solo, perdona nuestro pasado y nuestro futuro, y no nos dejes caer en tentación, líbranos de la ceguera de corazón, no nos dejes caer en la tentación de la riqueza, ni en la miseria y estrechez de espíritu, líbranos, Padre, de toda certidumbre y seguridad materiales, líbranos. Un profundo silencio cerró la oración de María. ¡Qué radical transformación la experimentada por aquella mujer, antaño enfrentada a su primogénito! Concluido el ritual reanudamos la marcha. La bella y personal adaptación del Padre nuestro me animó a intentar el diálogo con mis acompañantes. Y durante un kilómetro tuve cierto éxito. El ceberreo volvió a distanciarse pero la mujer, a mi lado, me explicó que la primitiva plegaria, el mencionado Padre nuestro, había sido escrita por Jesús en su lejana juventud y cuando ella, desgraciadamente, tenía los ojos del espíritu cerrados a la verdadera misión de su hijo. De pronto, cuando apenas llevábamos quince minutos de conversación, Juan se detuvo. El abrupto terreno había descendido ligeramente, quizá nos hallásemos a unos quinientos metros de altitud, y el sendero, a juzgar por el sol, empezaba a enderezarse hacia el oeste. Llegamos a la altura del discípulo y, antes de que pronunciáramos una palabra, señaló hacia la izquierda de la vereda, recomendando silencio y precaución. Inspeccioné intrigado el bosque y la alta maleza que nos rodeaba, siguiendo la dirección apuntada por Juan. Pero no vi nada anormal. Y proseguimos la andadura. Al observar cómo el ceberreo tomaba a María de la mano me alarmé, ¿había divisado algún animal salvaje? Estaba avisado de la existencia de osos pardos en los montes de Arbel, algunos de hasta 450 libras de peso, pero no disponía de información sobre la presencia de estas fieras en las abruptas y solitarias colinas de Cana. A decir verdad, los ricos y cerrados bosques que se perdían en todas direcciones, constituían un hábitat ideal para osos, hienas rayadas, chacales, perros salvajes, zorros, numerosos ofirios e, incluso, leopardos. Agucé el oído pero sólo obtuve el habitual ruido de fondo del bosque. Aquello me tranquilizó relativamente. La proximidad de una osa a la que hubieran arrebatado su cría, afición muy extendida entre los judíos y gentiles de entonces, que comerciaban con los oseznos, habría alertado y puesto en fuga a la mayor parte de los inquilinos de la espesura. Procuré no distanciarme, acariciando con mi mano derecha los dispositivos de defensa de la vara de Moisés. Después del percance con la víbora no podía descuidarme, el sendero siguió descendiendo, hasta entrar en una hoz de altas paredes que se prolongaba alrededor de 500 metros. El discípulo aceleró el paso obligando a la señora a seguirle casi a la carrera. A derecha e izquierda, en los taludes, descolgados terbintos desafiaban la gravedad, auxiliados por grisáceos y no menos audaces matorrales de Ezov, el nombrado arbusto bíblico, hoy conocido como Isor Posirio. A los pocos metros, un eco me sobresaltó. El cebedeo, que debió percibirlo antes que yo, dudó. Aminoró la marcha pero, al instante, tirando de la mujer, emprendió una rápida huida. Desconcertado giré en redondo, a la búsqueda del origen del cavernoso ruido. Pero seguí ciego. El instinto me impulsó a imitar a Juan. Y sin meditarlo dos veces, con el miedo hormigueando en las entrañas, me lancé en persecución de la pareja. No sabía qué estaba pasando y tampoco sentía demasiados deseos de averiguarlo. Sin embargo, las cosas no eran, no iban a suceder como imaginaba, apenas iniciada la frenética carrera, una sombra surgió por la izquierda, en pleno terraplén. Y el eco, al llegar a su altura, se hizo claro, profundo y, en esos momentos, escalofriante. Sólo Dios sabe por qué me detuve. Medio estrangulado por un terror absurdo e irracional, con las pulsaciones desbocadas, retrocedí hasta situarme frente a la sombra. Mis amigos estaban a punto de alcanzar el final del pequeño desfiladero. El eco, efectivamente, resonaba nítido en el fondo de la cueva que tenía ante mí. La hoz ofrecía en aquel lugar una oquedad de un metro de altura por otros dos de ancho, medio cerrada por el ramaje. Y despacio, muy despacio, fui agachándome, escrutando la oscuridad del agujero e intentando identificar los sonidos. María y él. Discípulo, a trescientos o cuatrocientos metros, me hacían señales, gritando algo que no entendí. Y cuando me disponía a alejarme, convencido de que podía tratarse de la guarida de alguna alimaña, el eco, más cercano, me erizó los cabellos. Algo reptaba o arrastraba la tierra a su paso, precipitándose hacia la salida. Con la voluntad y los nervios en desorden traté de retroceder. Pero el bastón se me fue de entre los dedos. Al inclinarme para recogerlo, entre los cada vez más cercanos gruñidos creí identificar un sonido humano algo similar a un grito, mitad lamento, mitad aviso, algo parecido a Ame, Dios de los cielos. En efecto, era una voz humana. Al sonar en la boca de la cueva, aquel Ame, repetido insistentemente, me hizo comprender lo que tenía ante mí. Un nuevo Ame, impuro, precedió a la aparición de unas manos y un rostro, parcialmente fajados con unos lienzos porulentos y destrozados por la miseria. Y los ojos de un anciano, tan asustado como yo, se clavaron en quien esto escribe. A gatas, desde la entrada, el infeliz volvió a gritar aquel impuro, en tono amenazante. Y una inmensa piedad vino a reemplazar mis terrores. El lugar, cercano a lo que hoy se conoce como Inmail, era el forzado reducto de una partida de leprosos, vecinos en su mayoría de las aldeas y pueblos colindantes. La ley y las costumbres les obligaban a permanecer aislados y, en caso de proximidad a caminantes o núcleos habitados, a proferir los mencionados gritos de advertencia. Lamentablemente, a causa de la ignorancia en materia sanitaria, el término lepra se hizo extensivo a enfermedades y dolencias que nada tenían que ver con dicho mal. Como demostró S. W. Barón, bajo esta designación fueron incluidas tuberculosis óseas purulentas, contagiosas elefantiasis, dermatosis, lepras de cabeza, probables alopecias, quemaduras graves mal curadas y hasta inofensivas calvicias en las que surgían manchas rojas o lobanillos. En el caso que nos ocupa, el anciano sí parecía presentar una verdadera lepra. Bajo los harapos, unas manchas lechosas corroían los tejidos de las manos y del rostro, desnaturalizando al individuo. Se trataba, seguramente, de una dejas lepras más generalizada en la Palestina de Jesús la mosaica o blanca, hoy conocida como anestésica. Aunque, obviamente, no tuve oportunidad de reconocerle, al ponerse en pie y observar las ulceraciones y la parálisis que inutilizaba algunos de los dedos, imaginé que la primera lepra se hallaba asociada a la también infectiva lepra tuberculoide. Nariz y mejillas, o lo que quedaba de ellas, presentaban unas desiguales nodosidades abolladas, la mayoría reblandecidas, y otras en estado terminal o ulceradas. Su aspecto famélico me hizo pensar también en graves lesiones viscerales. O mucho me equivocaba o aquel desgraciado no tardaría en morir. Durante un par de minutos el cadáver andrante me contempló incrédulo. ¿Por qué no huía? Para cualquier judío, incluso para los menos escrupulosos con la ley, la lepra, además de una impureza, era la más flagrante manifestación del pecado. Todo leproso, por el hecho de serlo, era despreciado y repudiado, no sólo por el, hipotético riesgo de contagio, sino, en especial, por haber caído en desgracia ante Dios. Auxiliadores, sacerdotes, ricos y pobres, judíos o gentiles procuraban distanciarse a dos apestados, no concediéndoles otro favor que el de, muy de tarde en tarde, arrojar a sus pies alguna que otra hogaza de pan o las ropas usadas. Y aunque espero referirme a ello en su momento, esta dramática situación hizo más encomiables las audaces aproximaciones del maestro a los leprosos. Conmovido ante la insondable tristeza de aquellos ojos negros, quizá lo único vivo en semejante despojo, le sonreíe, inclinando la cabeza, balbuceé un saludo. El viejo, al detectar mi acento, comprendió. Y agradecido por el gesto de simple humanidad de aquel griego correspondió con una frase que no he olvidado, tú no necesitas la paz, amigo la llevas dentro. No era el momento de polemizar sobre tan discutible afirmación. Y con una nerviosa despedida me distancié. Pero, súbitamente, ganado por uno de mis peligrosos impulsos, di la vuelta, depositando entre los muñones de sus manos el frasco de vidrio, obsequio de Meir. El leproso lo inspeccionó y, sin comprender, levantó los ojos hacia el enigmático caminante. Le animé a destaparlo. Y acercándolo a los descarnados labios arrancó con los dientes la tela del lino que lo sellaba. La fragancia del agua de rosas le desconcertó. Supongo que intentó sonreír. Al no lograrlo bajó el rostro y las lágrimas corrieron hacia los corrompidos vendajes. Jamás volvería a verle, en aquel ahora. Dejé atrás la hoz, impresionado por la triste suerte de aquel hombre y de los que, con seguridad, compartían cueva y enfermedad. Un cebereo colérico me aguardaba al final de la embocadura. Su compañera, en contra de la opinión del discípulo, había decidido esperarme. No tuve oportunidad de explicarles, al verme, Juan estalló tachándome de necio, inconsciente, lastre inútil y pecador entre los pecadores. Le dejé vaciarse. Y conforme remontábamos un nuevo repecho, en un estéril intento de reconciliación, admití mi debilidad al detenerme frente a la gruta, añadiendo que quizás sus palabras no hubieran merecido la aprobación del maestro. Fui a herirle en lo más profundo, consiguiendo, justamente, el efecto contrario. Creo haberlo dicho. Juan de Cebereo era un hombre valiente, rápido de reflejos, imaginativo, astuto, fiel, con frecuentes cambios de carácter y con un defecto que, a buen seguro, le acompañó hasta la muerte una desmedida vanidad. Pues bien, al escuchar en mis pecadores labios la palabra rabí se revolvió como un gato. Tartamudeo y, aupándose hacia mi metro y ochenta centímetros, vociferó, ¿quién eres tú para mencionar al santo? Él me amaba, ¿puedes tú, griego cobarde y asustadizo, decir lo mismo? Yo y mis hermanos fuimos ordenados en la montaña de Nahum. Somos sus embajadores. Y cuando él regrese arderás en la geena, como ese leproso impuro, el que peca contra su hacedor recibe el castigo de la enfermedad, María trató de calmarle. Pero, ofuscado, le ordenó que se mantuviera de distancia. Mírame bien, pagano ignorante, porque tienes ante ti a un elegido del reino. ¿Puedes hallar en mi defecto o enfermedad que me haga pecador? No sé de dónde saqué la paciencia. Escuché en silencio. Sin mover un músculo. Y al entender que había concluido su feroz discurso me concedí la licencia, por primera vez en nuestra aventura, de confundir su soberbia con algo que hacía tiempo había descubierto en sus pies. Y señalando a tierra, armado de la más cínica de las sonrisas, le pregunté, ¿qué me dices de esas callosidades? ¿No son una flagrante señal de la intervención de un espíritu inmundo? Entre las gentes fanatizadas por las normas religiosas, hasta un simple callo era motivo de vergüenza. Ya ve, proclamaban los rigoristas de la ley, castiga con enfermedades al culpable, ya sea directamente, ya por medio de los ángeles. Un cuerpo viciado, en suma, era la señal de un alma viciosa. Podía admitirse que el origen de la dolencia no fuese un pecado cometido por el enfermo. En ese caso, él o los culpables había que buscarlos en la familia o en sus antepasados. Esta, ni más ni menos, fue la filosofía que movió a los discípulos a preguntar al rabí de Galilea cuando, en determinado momento de su vida pública, le presentaron a un ciego. ¿Quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Mi sarcasmo debilitó la vehemencia del cebereo. Pero, a partir de aquel enfrentamiento, Jasón, el griego, hijo de Tesalónica, fue borrado de su corazón. Y los cuatro escarpados, verdes y luminosos kilómetros que restaban a la aldea de Jesús fueron los más tensos e interminables de nuestra accidentada travesía desde las orillas del lago. Por mi parte, todo quedó olvidado cuando, a eso de las ocho de la mañana, al coronar una corca de 511 metros, el bosque se abrió y María, gozosa, gritó el nombre tanto tiempo esperado. Nazaret, la blanca flor entre colinas, jadeantes y sudorosos, obedeciendo un impulso común, nos deshicimos de los sacos de viaje, cautivados por aquel interminable y montañoso verdor. La Nazaret actual y su entorno no guardan el menor parecido con el ondulado vergel que abrazaba entonces a la pequeña aldea en la que creció y vivió Jesús durante 26 años. Al descubrir el racimo de casitas, plateadas en la distancia, acurrucadas como una paloma indefensa al pie de una de las elevaciones y materialmente custodiadas y cercadas por toda suerte de plantaciones, huertos y bosques, mis pulsos se aceleraron. Y una íntima y gratificante emoción, preludio de nuevos y notables descubrimientos acerca de la figura del maestro, colmó el alma de este ansioso explorador. En un radio de un kilómetro, tomando como centro el poblado, llegué a sumar hasta 15 suaves colinas, todas arboladas o salpicadas de olivos, viñas, terrazas escalonadas con florecientes y apretados corros de trigo y cebada y decenas de chozas y casas cúbicas, de una sola planta, cuya blancura competía con la de los tres caminos que abrazaban la base del Nevisain, el monte de 488 metros en cuya falda oriental se refugiaba Nazaret. Esta elevación, la más airosa, uno de los enclaves predilectos del maestro, al igual que el resto de los montes que la circundaban constituían el desvanecimiento de la Sierra de la Baja Galilea, totalmente extinguida en las llanuras próximas de Estrelón, al sur de Nazaret. Uno de los tres senderos mencionados arrancaba justamente al pie de la aldea, rompiendo los huertos en dirección sur, hacia Áfula y las referidas y fértiles planicies. A un kilómetro del núcleo urbano, este camino se bifurcaba, desviándose hacia el oeste, a la búsqueda de Haza y de las arterias que conducían a la costa. La tercera vía importante sin contar la nuestra, procedente del este nacía, como la de Áfula, a las puertas de Nazaret. Y encajonada entre las colinas penetraba hacia el noroeste, rumbo a Séforis, la capital de la comarca. A primera vista, desde la atalaya en que nos encontrábamos, la población se presentaba perfectamente comunicada con el exterior. Ciertamente, Nazaret no se hallaba en una ruta tan próspera y frecuentada como la de Tiberiades. Sin embargo, la riqueza de su agricultura, los cuidados caminos que partían de su extremo oriental y su relativa cercanía a ciudades más célebres o populosas la habían convertido en un lugar habitual y estimado por los comerciantes, caravaneros y mayoristas de productos del campo que, con sus reatas de burros, transportaban las cosechas, haciendo de intermediarios con los mercados y minoristas de la región e, incluso, con áreas tan alejadas como la de Cápolis, la Peria o la propia Ciudad Santa. En este aspecto, como fui comprobando, reunía las ventajas de una aldea recóndita y apacible, al margen de los tumultos de Nahum, por citar un ejemplo, pero, al mismo tiempo, discretamente enganchada a lo que podríamos considerar el progreso y la civilización exteriores, cuán equivocados están aquellos que suponen o imaginan a Jesús, desterrado durante años en un poblacho sin vida y sin relaciones. Y hablando de equivocaciones, mientras iniciábamos el descenso, acudieron a mi memoria esas absurdas dudas de algunos escrituristas y exegetas del siglo XX, en relación a la existencia histórica de Nazaret. El hecho de que no aparezca mencionada en los libros bíblicos, afirman estos sabios con orejeras hace sospechar que se trata de una invención evangélica. El argumento, cuando se conocen los estudios e investigaciones de especialistas como Lofiedra, Mans, Bagatti, Daoust, Testa, Biaud, Libio, Jablón, Israel, Brunot, Carrez, Brossier y tantos otros, resulta, cuando menos, irritante. En 400 o 500 metros, el camino rodó con docilidad desde la referida cota 511, hasta estabilizarse en la altitud mínima de aquellos parajes los 400 metros. A partir de esta cota nos condujo rectilíneo, en su polvorienta blancura calcárea, a la meta final. Y despacio, con una maría alborozada, traté de retener cada detalle, cada rincón, de aquella vega de medio kilómetro de longitud, no excesivamente ancha y resguardada en sus cuatro costados por muchas de las quince elevaciones ya mencionadas. A uno y otro lado del sendero, los industriosos vecinos habían hecho prosperar un magnífico palmeral, del género foix, seguramente importado de la vecina fenicia. A los múltiples beneficios que se derivaban del cultivo del tamar nombre hebreo de la palmera y que iban desde la recolección de su vigorizante fruto hasta la elaboración de miel, pasando por la confección de cestos, alfombras, cercas de madera, tejados y balsas, los habitantes de Nazaret habían sumado, con la implantación de aquellos soberbios ejemplares de hasta veinte metros de altura y lánguidas y largas hojas, la nada despreciable realidad de un paseo que poco tenía que envidiar a los de Jerusalén. Bajo las copas verde y amarillentas de las palmeras datileras, la vega, en forma de minifundio, florecía exuberante, surrecada por una tela de araña de espejeantes acequias. Allí verdeaban holondas higueras femeninas de cinco metros de altura, de hojas palmadas y rogosas. Y a la sombra de su prometedora cosecha, la luz designación aramea del almendro. Toda una nube blanca de luz, eclipsando las diminutas y verdes flores de los morales negros. Y entre empalizadas de cañizos, disputando cada palmo de tierra, un laberinto de hortalizas bancales de habas de un metro de altura, con las hojas dispuestas para un inminente estallido de flores blancas y aladas. Garbanzos de peludos y pegajosos tallos. Apretados cuadros de puerros, ajos y cebollas. Grisáceos marcizos de menta, nacidos al filo de las zanjas y canalizaciones de piedra. Enanas rudas de flores doradas y oscuras semillas medicinales. Perezosas y naranjas calabazas de pradera y la primera de las legumbres mencionada en la Biblia la lens culinaris, la lenteja, alimento básico en la dieta de toda familia judía. Y más allá de la vega, escalando lareras, marciales legiones de olivos. Y sobre ellos, recortando sus copas en el azul cristal de la mañana, masas boscosas de algarrobos y nogales. Y en todas partes, acuñadas en las vaguadas, asomándose en las terrazas escalonadas o desafiando los espolones rocosos de las pendientes, la auténtica imagen de la abundancia y de la bendición divina para los judíos la vid. Las había a miles, apuntaladas con estacas de madera de un metro de altura, dispuestas así para sostener y aliviar la futura y, seguramente, granada cosecha. Mientras cruzábamos el vergel, fuente de vida y de prosperidad de los noxrín nazarenos, algunos de los campesinos más próximos, al reconocer a la señora, alzaron sus brazos en señal de saludo y bienvenida. Otros, dejando sus azadones y aperos, se apresuraron a correr a su encuentro. Y al pisar el camino, con el rostro grave, comenzaron a batir palmas. El gesto en cuestión nada tenía que ver con lo que hoy, en el siglo XX, interpretamos como aplausos. No se trataba de un reconocimiento o de una manifestación de alabanza por el hecho de ser la madre del gran rabí de Galilea. Aquellos hombres, jóvenes y viejos, aplaudían en señal de luto. Era esta una forma de expresar su condolencia por el reciente fallecimiento de Jesús a cuyo duelo, obviamente, no habían asistido. Y María, emocionada, con los ojos humedecidos, fue abrazando a la mayoría. En Nazaret, como sucediera en la vecina Caná, no se hallaban muy al tanto de la resurrección ni de las apariciones del maestro. Tiempo habría de verificarlo y de asistir a las polémicas que dichas noticias levantarían entre los humildes y escépticos vecinos. Y alrededor de las 08 horas y 30 minutos de aquel martes, 25 de abril, me encontré, al fin, a las puertas de Nazaret. Y entrecomillo la palabra porque, a decir verdad, sólo se trata de una figura literaria. Al carecer de murallas, la aldea, consecuentemente, no disponía de un acceso principal, propiamente dicho. Las puertas las formaban el final, o el nacimiento, según se mide, del paseo de las palmeras. Así fue bautizado por quien esto escribe, el cruce y arranque de los caminos allí ubicados y un caño de agua que emanaba ruidoso a unos 20 pasos a nuestra derecha. El griterío procedente del manantial llamó la atención de Mana y, sin dudarlo, corrió hacia la fuente. El agua, canalizada desde un venero existente en la cara norte de la cima del Nevisain, corría impetuosa desde los casi 480 metros de su alumbramiento, abasteciendo a la población y a las caravanas y transeúntes que, forzosamente, debían pasar frente a ella. Aquella, como comprobaría más adelante, era la única pila de importancia en Nazaret. Todo un mentidero, lugar de tertulias y de obligada y cotidiana reunión de matronas, campesinos, artesanos y viajeros. Prudentemente permanecí junto al cebedeo, observando las risas, abrazos y la general Algazara despertada por la inesperada llegada de la señora. La gruesa vena de agua brotaba a un metro y medio de altura, atravesando una pared de piedras rectangulares, de naturaleza calcárea sedimentaria extraídas de las colinas y permanentemente invadidas de un musgo verde y negro en el que anidaba una notable colonia de moscas. Una visera igualmente de piedra, a manera de arco de medio punto, hacía las veces de voladizo, cubriendo la fuente. El chorro se precipitaba directamente sobre el terreno, formando un estanque natural de unos 5 metros de anchura máxima en el que, con el agua hasta las rodillas, chapoteaba la chiquillería, llenaban sus cántaras y odres las mujeres y felá, bebían los asnos y lavaban las ropas las risueñas y parlanchinas matronas. A corta distancia, sobre los guijarros y la roja arcilla, se alineaba una maloriente colección de sandalias, violentamente asaltada por los tenaces tabándidos. No sé si debo utilizar el término decepción. En el fondo, por las informaciones que obraban en nuestro poder, aquello era de esperar. Hoy, generaciones enteras imaginan Nazaret como una ciudad populosa, de bellos edificios y calles empedradas. Nada más lejos de la realidad. Ávidamente, en tanto que la señora daba rienda suelta a su alborozo, recorrí con la vista el puñado de casas, la mayoría de una sola planta, que se empujaban en el acusado desnivel de la falda oriental del mencionado Nevi. En un minucioso estudio posterior, desmintiendo los cálculos efectuados desde la cota 511, ratificaría aquella primera y apresurada impresión la aldeita la integraban entre 20 y 30 casas. Ni una más. Y todas, como digo, estribadas unas en otras y ocupando una superficie que recordaba un triángulo isósceles, con una altura aproximada de 150 metros y 50 o 60 de base. El vértice, siguiendo con la comparación, se situaba a las puertas, en realidad, el nudo del que partían los caminos formaba parte de dicho vértice. Desde el lugar donde nos encontrábamos, las edificaciones, impecablemente encaladas, se asemejaban a una gigantesca escalera o, por utilizar una licencia más a correr con los tiempos actuales, a esos apartamentos u hoteles escalonados que pueden contemplarse en las playas de moda. La orientación no podía ser mejor encarada al este recibía la radiación solar desde el alba a prácticamente locaso. En cuanto a los vientos de poniente, el propio monte Nevisay nacía de parapeto, resguardándola en su regazo. La empinada lalera sobre la que se asentaba, en algunos puntos de hasta un 31-40% de desnivel, no había sido obstáculo para los emprendedores galileos. Las viviendas quedaban niveladas, bien aprovechando el irregular y rocoso subsuelo a merced a muros y cimentaciones, levantados con las piedras robadas a la colina. Pero la Nazaret de aquel tiempo no era sólo lo que aparecía a la vista. Una importantísima e invisible área se hallaba justamente bajo tierra. Durante esta y otras visitas tendría la oportunidad de descender a un enmarañado laberinto de grutas, algunas naturales y otras excavadas en la roca, que ocupaba una superficie mayor que la del pueblo. Esta fue estimada en unos 3.700 metros cuadrados y la de la ciudad subterránea en 5.000 metros cuadrados. En tales oquedades, que servían de silos, cisternas y almacenes, discurría buena parte de la vida de aquellas sencillas y, en general, amables gentes. Algo que los evangelistas pasaron por alto y que la arqueología moderna se ha encargado de resucitar. Pero debo controlar mis impulsos. No es aún el momento de hablar de estos corredores, cuevas y pasarizos a los que, por descontado, también descendió el joven Jesús. Varias de las mujeres, ansiosas por conocer las novedades, de primera mano, que portaba la madre del maestro, la rodearon, aseteándola a preguntas. Pero el tumultuoso interrogatorio sería breve. Juan, abriéndose paso entre las Galileas, reclamó a María y, haciendo oídos sordos a las airadas protestas, tiró de ella, prometiendo, eso sí, una próxima, pública y detallada narración de los sucesos. Y tozudo y autoritario dejó a la complaciente señora con la palabra en los labios, adentrándose en la aldea. Es curioso. Aunque lo comprendí, aunque era lógico y natural que María se perdiera en Nazaret, al encuentro de sus seres queridos, este explorador no pudo evitar una amarga sensación de, ¿cómo explicarlo? Quizá te desamparo. A las puertas de la aldea, olvidado por el cebereo y por María, me vi asaltado por una punzante tristeza. Sí, al menos, la mujer hubiera vuelto el rostro y, fue cuestión de segundos. Había que actuar. No podía permanecer frente a las casas y la fuente como una estatua. Y decidido a iniciar la siguiente fase de la misión interrogué a la chiquillería acerca de algún lugar donde alojarme. Al reparar en aquel extranjero larguirucho, varias de las matronas se unieron espontáneamente a la rueda de los zagales, brindándose, serviciales y encantadas, a acompañarme hasta la posada. Y entre risas, pícaros comentarios y descaradas preguntas sobre mi origen y profesión, las galileas y los muchachos me dejaron a las puertas del albergue. Mis reiteradas inclinaciones de cabeza y sinceros agradecimientos sólo contribuyeron a multiplicar las risas. Y rojo de vergüenza me aventuré en el túnel que, como en el caso de la posada del tuerto, servía de acceso al edificio. Un lugar, como era de esperar, en el que sería testigo de algún que otro singular lance, una de las ventajas de Nazaret, acordé con su configuración y humildes dimensiones, era precisamente la no existencia de distancias. Desde la fuente a la posada que me sirvió de refugio y cuartel general, durante los tres días de permanencia en el lugar, no habría más de 40 metros. Se llegaba a ella por el camino que se abría paso hacia el sur. Unos 10 metros antes de alcanzar su esquina este, el sendero, disfrazado de pequeño puente de piedra, brincaba sobre un torrente de mediano caudal procedente del flanco oeste del Nevisain y que, despreocupado y transparente, saltaba, corría o se deslizaba, fiel a la falda sur de dicho monte. Desde el puentecillo, el arroyo penetraba decidido en plena vega, surtiendo la cuidada red de acequias. Pero, como iba diciendo, la posada, una de las escasas edificaciones de cierto relieve existente en el extrarradio de la aldea, guardaba una extraordinaria semejanza con la que había tenido ocasión de visitar, y padecer, en la reciente marcha. Sus dimensiones eran notablemente inferiores, pero, en cuanto a su diseño general, patio a cielo abierto, habitaciones en el piso superior, taberna comedor, etc. No aprecié diferencias dignas de mención. Los muros de piedra resaltaban sobre el resto de las construcciones por su descuidado y ceniciento revestimiento, antaño blanqueado y ahora roído por las lluvias y vientos. A la hora tercia a las 9 de la mañana el corral interior aparecía desierto. Mejor dicho, casi desierto. Bajo la galería portícada que rodeaba dicho patio, en el costado izquierdo desde mi situación al final del túnel de acceso al albergue, trajinaba un niño entre los cuatro troncos de árboles ahuecados que hacían las veces de pesebres. ¿Un niño? La impresión fue corregida al momento. Aunque la cabeza no sobresalía del perfil de los negros lomos de los asnos allí, amarrados, el personaje no era exactamente un muchacho. Al descubrir mi presencia abandonó el forraje y, sacudiendo las manos contra un embreado mandil que casi rozaba el pavimento del ladrillo rojo, me salió al encuentro con una confiada sonrisa. Su menguada talla apenas un metro, la frente prominente, la nariz en silla de montar, las piernas torcidas y una acusada lordosis o curvatura lumbar ponían de manifiesto en aquel individuo una forma de enanismo de extremidades cortas posiblemente una acondroplasia uno de los tipos de trastornos hereditarios en los que anormalidades del crecimiento de hueso y cartílago originan el desarrollo inadecuado del esqueleto y, en definitiva, enanismo. Caminando a pequeños y cómicos saltos, no exentos del balanceo a izquierda y derecha, típico en las personas que sufren esta malformación, fue a reunirse con este perplejo explorador, identificándose como Eket, posadero jefe a mi servicio. Su recortado arameo me llamó la atención. Correspondía la presentación, anunciándome como lo que supuestamente era un comerciante griego en vinos y maleras, de paso por Nazaret. Y al punto, enterado de mi origen griego, olvidó el rudo idioma de la Galilea, hablándome en una coine más inteligible. Y nuestra primera conversación, como era obligado, se centró en la cuestión doméstica. Naturalmente que disponía de una habitación para tan ilustre viajero. Pero, apostilló sin rodeos, el pago, como la buena educación, va siempre por delante. Y extendiendo la corta y regordeta mano derecha solicitó el medio denario doce ases de aquella primera noche. Satisfechas sus exigencias, mientras cruzábamos el corral en dirección a la escalera del ángulo izquierdo, me recordó que, si lo deseaba, podía también alimentarme y alimentar mis caballerías. Los precios, mintió, son los más bajos de toda la comarca. Pan y una medida de vino, unas carne, dos ases. Forraje, otros dos ases y un cargo a convenir por el uso del retrete. Al ascender la veintena de peldaños recién baldeados me eché a temblar. Las condiciones sanitarias eran deplorables. Por supuesto que evitaría el excusado lugar secreto, a pesar del natrón restregado en las escaleras y sobre las desvencijadas tablas que formaban el piso de la galería, el tufo procedente de la planta baja se había adueñado de muros y enseres. Y durante mi estancia en la posada, aquella peste a orines y excrementos de caballerías, a forraje y al local húmedo y deficientemente ventilado terminaría por adherirse a mis ropas y piel, provocando algún que otro mal gesto entre las gentes con las que tuve que relacionarme. Eket, que resultó un emigrado egipcio cuyo nombre, la rana, le había sido impuesto por los mordaces lugareños a causa de su extravagante caminar señaló las esteras de paja y los edredones de lana que colgaban en la barandilla, preguntando si deseaba alquilar la cama. Imaginando, lo peor los inspeccioné con detenimiento. El tinte escarlata y violáceo se hallaba devorado por una mugre de difícil identificación. En cuanto al relleno, una paja espinosa y corrompida, mejor no entrar en detalles. Entre los descosidos pululaban las más variadas y poco recomendables cuadrillas de emíteros, renuncié, naturalmente, alegando que mi ropón bastaba y sobraba para tan natural necesidad. El posalero no se rindió. Y dispuesto a sacar el máximo provecho del nuevo inquilino fue enumerándome otros servicios propios del albergue, igualmente a disposición de los honorables clientes. A saber, una burrita con la que calentar la cama, dos ases por noche, inspección y cura de los animales de carga, precio a convenir, servicio de guía y protección armada, si mi trabajo requería viajar por la comarca, un denario día para el conductor e idéntica tarifa para cada hombre de la escolta, aprovisionamiento. También a convenir y, en fin, hasta mapas de los caminos y parajes de la Baja Galilea, a razón de seis estercios el ejemplar. Esta última oferta, por razones que el enano egipcio no podía sospechar, sí fue de mi interés. Y el rana, complacido, quedó en mostrarme el valioso género en cuanto regresáramos a la planta baja. Aparentó dudar. Recorrió las siete estrechas y negruzcas puertas que se alineaban en uno de los flancos pero, con su habitual teatralidad, me hizo ver que aquellas no eran celdas dignas de un hombre ilustrado. Mis temblores arreciaron. ¿En qué clase de cueva había acercado a caer? Y brincando sobre las crujientes y desarmadas traviesas fue a detenerse frente a una habitación situada al oeste del edificio. Buscó bajo el grasiento mandil y con una risita nerviosa me mostró una de aquellas aparatosas llaves, en ángulo recto, con pomo esférico de madera y cinco largos dientes en el extremo de hierro. El cinismo y falsedad del posalero no conocían límites. Si cada una de las veintiolos ocho habitaciones de la posada se abría con su propia llave, y si el egipcio sólo cargaba en su ceñidor la que ahora me enseñaba, ¿a qué tanta duda y miramiento? Debía permanecer muy atento, en especial. Con la bolsa de los dineros, la cerradura, pintada en ocre por el óxido, gimió a cada intento. Por fin, con el concurso de un puntapié, la hoja se abrió, rechinando sobre unos goznes ligeramente dormidos. Y doblándose en una exagerada reverencia me cedió el paso. Dos angostos ventanucos de veinte centímetros y poco más de un metro de altura dejaban pasar la claridad de la mañana, suficiente para iluminar una apestosa y desconchada celda de dos metros de lado. Creí morir. En las paredes, entre las junturas de las piedras y en un enlucido mohoso y descascarillado habitaban los auténticos y permanentes huéspedes de la posada chiches rojizos de cuerpos aplastados y elípticos, grandes como lentejas. El mobiliario, acordé con la húmeda estancia, consistía en una jofaina de barro, ahora vacía y animada por una inquieta familia de cucarachas que, obviamente, veía en peligro sus dominios. Un jarrón de bronce, único lujo de la covacha, completaba el ajuar que, se suponía, debía servirme para el cotidiano aseo. Junto a la puerta, en una hornacina verdosa, descansaba una lucerna de arcilla con el asa en forma de serpiente la diosa egipcia Mered Seger, protectora, como la serpiente de bronce de Moisés, contra toda suerte de ofirios que prestaba su polvoriento contorno al anclaje de varias y cruzadas telas de araña. Creí más prudente guardar silencio y no protestar por el estado de la celda. Mi trabajo, a fin de cuentas, demandaba otros escenarios. Y dando por hecho que la habitación era de mi agrado, el posalero cerró la puerta, dejándome solo. Y quien esto escribe, con la pesada llave de 30 centímetros en la mano, sólo acertó a asomar la nariz por las asfixiantes troneras, en un dudoso afán de respirar un aire menos viciado y, al mismo tiempo, tratando de ubicar la posición del cuarto respecto al exterior y al propio albergue. Ante mí, aparecieron las colinas que cercaban Nazaret por el oeste y, al fondo, la cinta blanca del camino a Jafa. La aldea, a la derecha del ventanucco practicado frente a la puerta, apenas era visible. El regalo que me había tocado en suerte ocupaba el ángulo occidental del edificio. A los pies del muro, a unos cinco metros, arrancaba una plantación de olivos. Y abrumado por la suciedad y estrechez del habitáculo ordené las ideas con más prisas que eficacia. Aquella parte de la misión, como establecía el programa, consistía en la recogida, in situ, de un máximo de datos con los que armar los años ocultos de Jesús. La verdad es que lo ignorábamos casi todo sobre el particular. ¿Cuánto tiempo permaneció el Nazareno en la aldea? ¿A qué dedicó esos años? ¿Cuáles fueron sus relaciones con los habitantes del poblado? ¿En qué momento supo de su naturaleza divina? ¿Llegó a gestar algún plan? ¿Por qué abandonó aquellos parajes? Los interrogantes eran tantos y el tiempo tan menguado que, ganado por la impaciencia, decidí actuar de inmediato aunque extremando la prudencia. El deterioro de las relaciones con el cebereo me preocupaba. Y muy a mi pesar, consciente de que la celda podía ser abierta de una patada, tuve que renunciar a cargar con el saco de viaje. Las sandalias de repuesto y la docena de fármacos camuflada en sendas ampolletas de arcilla podían resultar apetecibles para cualquier ladrón. Me encogí de hombros y dejando el asunto en manos de la providencia me dirigí a la puerta. Al abrirla reparé en unos graffiti, grabados a cuchillo sobre la madera y que, a buen seguro, eran obra de clientes descontentos. En griego y arameo podía leerse. Al fuego con el enano, caminante no te fíes de la morena, e que tandares de rana y corazón de víbora, lo tendría presente. Y después de tres o cuatro intentos, un chasquido me hizo suponer que la puerta había quedado cerrada. Y sin prisas, husmeando cada rincón, descendí al solitario corral. Tan solo el patear de uno de los asnos contra el pavimento quebraba el silencio del lugar. Mi propósito era simple antes de atacar la investigación propiamente dicha, que debía fundarse en las conversaciones con María y demás parientes y conocidos del maestro recorrería Nazaret, familiarizándome con sus perfiles físicos. Más, he aquí que cuando cruzaba el rojo enlosado de ladrillo, la voz del posadero me reclamó desde el umbral de una de las puertas. No me dio tiempo a declinar la invitación. Para cuando quise excusarme, el rana había regresado al interior. Contrariado pasé de nuevo por delante del pozo central, deteniéndome frente a la oscuridad. Me encontraba, como en el albergue del tuerto, ante la pieza principal del edificio una traverna comedor y, según comprobaría esa misma noche, por si las circunstancias así lo pintaban, centro de reunión de cuantos precisaban que se les escribiera una carta, se les recetara un remedio para el ganado o se les extrajera una muela. Eket, a la derecha de la sala rectangular y parapetado en uno de aquellos singulares mostradores de campanudas ánforas de piedra, señaló uno de los orificios abierto en la plancha de mármol que las cubría, invitándome a probar un néctar llegado desde el mismísimo delta del Niro. Ante mi asombro, el enano descollaba medio cuerpo por encima de los recipientes. Al aproximarme descubrí el truco un banco le aupaba, permitiéndole el acceso a las altas vasijas. Una pobre iluminación, consecuencia de la falta de clientes, perfilaba las brillantes y cebosas siluetas de tres largas mesas. El muro a espaldas del mostrador presentaba una docena de nichos, repletos de papiros enrollados, cajas de madera de múltiples tamaños, espejos de pulidos cristales de bronce y una maraña de artículos, confundida en la oscuridad de las hornacinas, que constituían parte del negocio del egipcio. Mojé los labios en el dulce y espeso vino, cortesía de la casa, y el incansable posalero trepó hasta una de las alacenas, saltando a tierra con un manojo de rollos. Descolgó una de las lámparas de aceite y, abriéndolos, la paseó codicioso a un palmo de los rústicos mapas. Me asomé intrigado, comprobando que, en efecto, tal y como había anunciado el dueño, se trataba de una serie de dibujos y anotaciones manuscritas, sin la menor concepción de las proporciones y de las escalas, que recordaba, eso sí, la distribución de las principales ciudades y aldeas de la Galilea, así como las trayectorias aproximadas de los caminos, posadas de relieve incluida la del rana, pozos o fuentes, gargantas y atajos e, incluso, los parajes peligrosos, bien por el riesgo de asalto, por la presencia de fieras o por el asentamiento de colonias de leprosos. Al cotejarlos observe que las diferencias eran mínimas. En realidad, estas guías parecían copiadas de un primigenio original, aportando, de acuerdo con la posada donde se expendían, el nombre, la ubicación y las excelencias. Precios incluidos del albergue en cuestión. En uno de estos mapas turísticos, para viajeros con dinero, en trazos infantiles había sido pintada la casa de Eker más destacada incluso que Nazaret, con una anotación a pie de mapa que me puso sobre aviso. Rezaba así, SWNW médico laico en egipcio, ilustre hijo de Atotis. El embuste no podía ser más flagrante. El tal Atotis, entre otras cosas, era un soberano de la primera dinastía. Eso representaba una antigüedad aproximada de tres mil años, de todas formas, como publicidad, el reclamo resultaba inmejorable. Aboné los seis estercios, adquiriendo el rollo en el que se avisaba de la especialidad del rana. Pura diplomacia, y el posadero, tras contar y verificar con sus dientes la bondad de las monedas, se dio por cumplido. Y emocionado me entregué a la aventura llamada Nazaret, fue sencillo. Y también agradable. Y en determinados momentos, decepcionante. Pero, por encima de todo, aquella primera gira de inspección resultó emotiva. La frialdad de nuestro entrenamiento no pudo con la imaginación. Recorrer la aldea era ver, escuchar y sentir a un Jesús adolescente. A un Jesús artesano. A un Jesús adulto, departiendo en la fuente. A un Jesús vivo y apacible, a las puertas de las casas, con una hora fue suficiente. Poco más o menos a las diez de la mañana cruzaba de nuevo el puentecillo con parapetos de piedra, saliendo al encuentro del vértice del triángulo y sósceles que formaba Nazaret. Por allí arrancó mi paseo. La animación en la fuente cubierta había decrecido. Junto a dos o tres campesinos rezagados, más atentos a los chismes que al llenado de los odres, la chiquillería seguía haciendo de las suyas, chapoteando y jugando a barcos con las extraviadas andalias de hierba y paja prensadas de alguno de los adultos. Ninguno habría cumplido más allá de los seis o siete años. Vestían túnicas cortas, oscurecidas por el agua y pegadas a unos cuerpos no demasiado bien nutridos. Como en el resto de las poblaciones que había visitado, las familias tenían buen cuidado de rapar sus cráneos, aliviando así las plagas de piojos y demás parásitos que asolaban a la sociedad judía. Varios pequeños, más adelante ampliaría esta observación con numerosos adultos se diferenciaban del resto por sus cabellos rubios o rojizos, sus ojos celestes y una tez blanca que, a pesar de los churretones, clareaba los semblantes. Ni ellos mismos conocían el origen de esta lámina casi céltica. Muy posiblemente habría que remontarse al tiempo de los amorritas, siglos atrás, para justificar este claro alejamiento del fenotipo hebreo, de cabellos, ojos y piel más próximos a la noche que al día. Recordando la eficacia del joven Juan Marcos en la Ciudad Santa, a punto estuve de solicitar el auxilio, como guía, de alguno de los mozalbeces. Pero, no deseando despertar tempranos contratiempos, elegí caminar en solitario. Aquella esquina de Nazaret, en el enclave más próximo a los caminos, venía a ser, forzando la imagen, el centro industrial del poblado. Abriéndose nube y escalando la ladera se alineaban entre ocho y diez talleres, habilitados en casas de piedra de una sola planta y encalados con peor gusto que el resto de la aldea. De muy distintas dimensiones aparecían, según la costumbre, con las puertas de par en par. Y bien en el umbral, sentados al tibio sol de la mañana, o confundidos en la penumbra del interior, carpinteros, tejedores, toneleros y entintadores se afanaban en sus menesteres, canturreando los unos, en silencio la mayoría o en interminables parloteos los otros. Sobre la desnuda tierra, al pie de los muros o colgados de las fachadas, se exhibían al público las piezas ya terminadas mesas, bancos, camas y arcones de todos los calibres, formas y precios. Yugos primorosamente curvados y equilibrados. Lanzas de tiro y ruedas para los carruajes. Aguijones y mangos de arados. Puertas y marcos para ventanas. Huchas y artesas para las amas de casa. Archivadores para los escribas. Sólidas vigas destinadas a la sujeción de las tenazas que coronaban las viviendas y los propios talleres y almacenes. Túnicas y mantos de vivos colores, en lana y lino, chorreando aún el azul, el escarlata o el verde de los tintes. Camisas de niño delicadamente tejidas. Bolsas de cuero. Cestas de mimbre, alfombras y esteras trenzadas en espiral. Toneles de diferentes bocas y cubas embreadas para el transporte y almacenamiento de vino o frutos y, en fin, una interminable secuencia de platos, escudillas, cucharas y recipientes de madera. La excepción entre los artesanos, siempre varones, la constituían los operarios de los telares. Todos eran mujeres. Las jóvenes, sentadas en el suelo, estiraban la lana, extrayendo la de grandes cestos circulares de mimbre. Otras, igualmente jóvenes, hilaban en pie, valiéndose de ruecas y usos. Sólo las ancianas tenían a su cargo la comprometida labor de tejer en los primitivos telares verticales. Y aunque ardía en deseos, de entablar conversación con aquellas gentes comprendí que no debía alterar lo programado por caballo de Troya. Así que, adentrándome entre las casas, elegí lo que parecía una calle y que, a partir de este recorrido inicial, sería bautizada por este explorador como la calle Sur. Nazaret carecía de calzadas propiamente dichas. Las veinte o treinta casas que daban cuerpo a la aldea, como creo haber insinuado, formaban un caótico laberinto de callejones y espacios más o menos abiertos que, en la mayoría de los casos, no conducían a ninguna parte. Pues bien, en un alarde de generosidad, podríamos decir que el humilde núcleo urbano, por puro azar, se hallaba atravesado por dos vías o calles. Una, la que yo había tomado, discurría paralela al lado sur del ya referido triángulo isósceles. La otra, partiendo del vértice, se escalonaba por el norte. Y en medio, el corazón del pueblo un amasijo de casitas blancas, de estructuras cuadrangulares o cúbicas, con toscas paredes de piedra calcárea de tres a cinco palmos de espesor y tejados planos de madera cubiertos de tierra abatida. A dichas azoteas se llegaba a merced a sendas escaleras exteriores, construidas a base de gruesos troncos o vigas empotrados en los muros. Muchas aparecían protegidas por una rudimentaria barandilla, también de madera. Desde las puertas al límite del poblado, cada palmo era una penosa conquista a la colina. En poco más de 150 metros, longitud máxima de Nazalet, el perfil de la galera pasaba de los 400 metros en el lugar de la fuente a los 450. Ello había forzado a los vecinos al levantamiento de continuos terraplenes, parapetos y muros de contención que hacían inútil cualquier intento de trazado urbano. Para colmo, la pavimentación brillaba por su ausencia. Las calles, patios y callejones se hallaban alfombrados de una incómoda mezcla de tierra, cascotes, restos de vasijas rotas y ladrillos de barro desintegrados. En época de lluvias, semejante desastre tenía que constituir un serio problema para la integridad de las viviendas y de los propios habitantes. De hecho, la casi totalidad de las casas presentaba en las puertas un alto peldaño de piedra, dispuesto para evitar que las torrenteras que podían surgir de lo alto del nevi inundaran los hogares. Tan sólo en las dos vías que he dado en calificar de importantes habían sido dispuestas sendas canalizaciones, consistentes en una zanja central de 15 centímetros de profundidad por 30 o 40 de anchura, según los lugares. Al principio, en mi proverbial torpeza, perdido una y otra vez entre los estrechos patios y pasadizos, me vi en la necesidad de retroceder, sorteando los cajones de madera que hacían las veces de improvisados fogones y a las mujeres y ancianos que vigilaban los guisotes. Ninguno protestó por la irreverente invasión de sus dominios. En realidad, aunque cada propiedad debía hallarse perfectamente delimitada, la aldea, como ya mencioné, era un todo sin muros ni barreras. La proximidad de las casas era tal que en infinidad de lugares, dos hombres tenían dificultades a la hora de pasar uno junto al otro. Algunas mujeres, aprovechando el frescor de la mañana, baldeaban a las puertas de las viviendas, arrojando el agua con las manos desde grandes tinajas depositadas en tierra. En otros rincones, sin embargo, las basuras y el lodo formaban grandes y apestosos montones, cubiertos de moscas y de asustadizos gatos negros y artigrados. Con la permanente visión del nervi como referencia fui ascendiendo por las rampas y escalones del adrillo cocido, espiado por las curiosas miradas de las matronas y de los niños. Numerosos callejones se hallaban sombreados por tejadillos de cañizos que volaban de terraza en terraza y, en ocasiones, por los salmentosos brazos de túpidas pardas que daban vida a los ciegos muros, la mayoría sin ventanas. Uno de los aspectos que más gratamente me impresionó de tan humildísima aldea fueron las flores. No había casa que no las tuviera. Alineadas a uno y otro lado de las puertas, llenando patios o trepando fachadas florecían la menta, el jazmín, las enredaderas, los rojos tulipanes de montaña, los narcisos de mar y una pulsante paleta de blancas, escarlatas, amarillas y violetas anémonas, ranúnculos y rosas. La fragancia y el colorido de aquellos minúsculos jardines hacían olvidar en parte la suciedad y el abandono de muchos de los recovecos del poblado. Solo así, experimentando in situ la pequeñez y la modesta condición del lugar, empecé a comprender la fundada frase de Bartolomé. ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? En aquel tiempo, no podemos olvidarlo, Caná, muy próxima a la aldea de Jesús, ostentaba el rango y la condición de ciudad notable, considerablemente más populosa, rica y civilizada que aquel perdido puñado de casas, agazapadas en una no menos remota colina. Si Caná podía reunir alrededor de dos millares de habitantes, Nazaret, en cambio, apenas sumaba medio centenar escaso de familias, con un contingente aproximado de 300 a 350 almas. Eso era todo. En este marco, con sus ventajas e inconvenientes, creció y despertó a la vida el Hijo del Hombre. Al término de su mal llamada vida oculta, los inconvenientes eclipsaron las ventajas y, como fue apuntado, Jesús se vio en la necesidad de alejarse de aquel entrañable y difícil grupo humano. En la parte alta del pueblo, aunque mínimas, se apreciaban ciertas diferencias respecto a la zona baja. Las casas, igualmente cúbicas y plateadas por la cal, eran en su mayoría de construcción reciente. Disponían de patios más desahogados, cercados por muretes de piedra de un metro de altura en los que se distinguían enormes ánforas, pilas de leña y cupuliformes hornos de ladrillo, alisados en el interior por una capa de arcilla. Algunos, en plena cocción del pan, flameaban por sus estrechas bocas, arrojando al cielo azul intermitentes bocanadas de humo blanco. Incluso la pavimentación parecía más cuidada. La tierra de patios y callejones había sido doblegada con reducidos guijarros de torrentera, recibidos con un mortero de dudosa calidad. Quizá por su proximidad al campo y al arroyo que se precipitaba desde la ladera oeste del Nevi, en dirección al puentecillo cercano a la posada, aquel extremo de Nazaret era uno de los parajes favoritos de la gente menuda. Cuando una madre o el cabeza de familia precisaban los servicios de alguno de sus hijos lo habitual era buscarlos en la fuente o en las afueras de la aldea, en la referida zona norte. Dicho extrarradio, conquistado también por un mosaico de huertos, reunía además un aliciente especial, que descubriría a lo largo de mi estancia en la aldea y que, durante años, excitó la fecunda imaginación del Jesús niño un pequeño taller de alfarería, a orillas del citado torrente. El anciano propietario, un tal Nathan, ya fallecido, había hecho las delicias de toda una generación de adolescentes. Ahora, sus hijos, tan pacientes y bondadosos como el viejo alfarero, seguían facilitando trozos de barro con los que moldear sueños y jugar a construir ciudades. Al abrigo de la colina o de los muros, bajo la distante y adormilada vigilancia de engordados gatos, las niñas formaban grupos aparte, jugando chillonas con unas enormes muñecas de barro o trapo. Algunos de estos juguetes presentaban brazos y piernas articulados. Y otros, los más lujosos y codiciados, disponían de agujeros en la cabeza por los que asomaban cordeles conectados con las extremidades, de forma que podían imitar el caminar de los humanos. Aunque había visto jugar a los niños de Jerusalén, Betania, Nahum y Saidan, la especial e intensa alegría de la crecida prole de Nazaret no tenía igual. No supe de momento malo para ejercitar su desbordada fantasía. Los vi correr, saltar y trepar toda suerte de muros, apedreando a la nutrida población de gatos, no sé si más numerosa que la de los propios vecinos, o columpiándose entre los añosos olivares. Disponían de aros de madera, rústicas peonzas con un clavo en el extremo, caballos de arcilla provistos de ruedas y pelotas de trapo que golpeaban exclusivamente con las manos, al estilo de los actuales juegos de cincos. Un senderillo atravesaba el cinturón de huertos, alejándose pendiente arriba, al encuentro de la cima. El monte, a partir de esta menguada y verde frontera, se mostraba áspero, rocoso y poco amigo de dominaciones. Pensé trepar hasta la cumbre. Pero desistí, limitándome a activar los cuatro canales de filmación simultánea alojados en la vara de Moisés y que, como en las visitas a los anteriores núcleos humanos, tenían la misión de registrar paisajes, escenas y personajes previamente seleccionados por caballo de Troya. Y alrededor de la hora quinta, las once de la mañana, siempre con la referencia del nevi a mi espalda, alcancé el extremo norte de la aldea iniciando el descenso por el lado septentrional del triángulo. Una segunda calle, que recibiría el nombre de norte, zigzagueaba entre las casas, interrumpida a cada paso por los mencionados taludes y murallones de roca. A corta distancia de las viviendas ubicadas en esta zona, burlando la pendiente, corría una ancha canalización de piedra, cerrada con ladrillo, que arrancaba en lo alto del flanco norte del monte, transportando el agua potable hasta la fuente situada a las puertas del poblado. En total, según mis estimaciones, alrededor de 300 metros de acueducto. Todo un prodigio de ingeniería para tan insignificante lugar. En la Nazaret de hoy cabe la posibilidad de adivinar el primitivo recorrido de la torrentera y de la canalización, siguiendo el trazado de las calles que desembocan en el lugar denominado Mensa Tristi y en Los Zocos, respectivamente. Otro detalle que no olvido, del que sería consciente al descender a la ciudad subterránea, fue la ausencia de entradas a las grutas en las calles y callejones. Las bocas de las decenas de silos y cisternas quedaban ocultas en las viviendas. La única forma de acceder a ellas era a través de las habitaciones y patios de las casas. Como veremos más adelante, no es cierto que la población de Nazaret viviera exclusivamente en grutas, como pretenden algunos arqueólogos y antropólogos. Las construcciones en superficie, aunque elementales, eran el hábitat básico. El subsuelo jugaba un papel importante pero complementario, destinado a bodegas y despensas. La localización del hogar de María resultó sencilla. En un estrechamiento de la calle norte fui a coincidir con un asno que cargaba una pesada cuba de agua. El cuadrúpedo, escaso de modales, a punto estuvo de atropellarme. Detrás, jadeando a causa de la empinada cuesta y del enorme cesto repleto de hortalizas que soportaba sobre sus espaldas, apareció un anciano tan encorvado que sus blancas barbas casi rozaban las rodillas. Una correa de tela en las sienes hacía más llevadero el transporte del cargamento. Al interrogarle sobre el paradero de la señora se detuvo unos instantes. Y sin alzar la vista, con el rostro pegado al suelo y malhumorado por la inoportuna detención, preguntó a su vez María, ¿cuál de ellas? La observación, correctísima, me dejó perplejo. En Nazaret, como en todo Israel, el nombre de María era común. Al referirme a Jesús, su hijo, el campesino, como si dialogara con las piedras del camino, insistió con crecida impaciencia, Jesús. ¿Cuál de ellos? Atónito, necesité unos segundos para encontrar el término adecuado, el maestro, el resucitado. Aquí, hijo mío, se burló el Galileo mirándome las sandalias, el único que resucita es el sol, pero supongo que te refieres a ese loco, el de María, la de las palomas. No tiene pérdida. Otros locos como él entorpecen el camino ahí abajo, a veinte pasos. Debí sospecharlo. En Nazaret no todos habían entendido al maestro. Para muchos, la revolucionaria filosofía de hermandad entre los hombres, hijos de un Dios Padre y, sobre todo, la crucifixión, destino inexorable de asesinos, blasfemos y maleantes, habían manchado el buen nombre de la aldea. Semejante estado de cosas, ignorado también por los textos evangélicos no me escandalizó. Bastaba con mirar a los íntimos, a los familiares y a la propia madre terrenal del rabí, quien de ellos tenía las ideas claras respecto al especialísimo mensaje de Jesús. En consecuencia, ¿por qué extrañarse de la negativa reacción de unos convencidos que le habían visto crecer? ¿O es que alguna vez hubo profeta en su tierra? Uno de los datos deslizados en la conversación con el viejo resultó nuevo para mí. En Nazaret, María recibía un sobrenombre, la de las palomas. Pronto averiguaría por qué. Al salir de la embocadura, la calle se ensanchó hasta los cuatro metros. Allí, en efecto, se concentraba una treintena de individuos, sentados en la rampa de tierra, en pie o recostados perezosamente contra los muros que cerraban la calzada. En su mayoría, mujeres movidas por la novedad, ancianos desocupados y niños lloriqueantes y distraídos. Todos tenían la atención puesta en una de las esquinas de la vivienda de mi izquierda. Al aproximarme descubrí el cebegueo, acomodado en los primeros peldaños de la escalera exterior que conducía al terrado. En una encendida alocución narraba a los boquiabiertos vecinos las recientes apariciones del maestro en Jerusalén. Si me fiaba de la incredulidad pintada en los rostros de los más viejos, el discurso no parecía discurrir por buen camino, en lo alto, a unos cuatro metros, sobre el antepecho que cerraba la azotea aleteaban, picoteaban la piedra y se removían inquietas seis o siete palomas duendas y silvestres, de plumaje apizarrado y cuellos verde bronce. Mi corazón se agitó. Aquella casa de la izquierda tenía que ser el hogar de la señora, como el resto de la aldea, sus muros de piedra, escrupulosamente encalados, carecían de ventanas. Sólo una puerta, más bien baja, abría los 60 centímetros de espesor de la fachada. En una primera estimación deduje que el lugar en el que supuestamente había habitado el hijo del hombre se alzaba a cosa de 80 metros de las puertas de Nazaret. Es decir, en el barrio bajo el más antiguo y descuidado. Y me dispuse para el gran momento. Confuso, sin saber qué partido tomar, observé a los que escuchaban. María no se hallaba entre ellos. Las mujeres que le habían acompañado desde la fuente sí permanecían sentadas muy cerca de la puerta. ¿Qué debía hacer? ¿Entraba? Aguardaba a que Juan concluyera. La situación resultaba comprometida. Dadas las tensas relaciones no podía esperar demasiadas facilidades por parte del hijo del trueno. Así que, aún a riesgo de cometer una nueva torpeza, opté por penetrar en la casa. Y silenciosa y cautelosamente, pegado al muro y procurando no desviar la atención de los allí congregados, fui ganando los pocos metros que me separaban de la jamba derecha. Es posible que el cebedeo, desde la esquina y entusiasmado con la proclama, no llegara a verme. Me descalceidó, mi humanidad asomé la cabeza, entonando un asustado la paz sea con los de esta casa. Sinceramente, no distinguí gran cosa. Una voz familiar me reclamó desde la penumbra. Volví a dudar. Pero la señora, que sabía de mi timidez, insistió con seguridad. Y mis pies salvaron el alto peldaño de piedra de la puerta, posándose sobre la cálida sequedad de una estera. En el centro de la estancia, medianamente clareada por la luz del exterior, se agrupaban varias personas, sentadas en las alfombras de paja que cubrían el piso. Necesité unos minutos para recomponer las siluetas. Aquella servidumbre de las casas judías, su perpetua tenebrosidad, fue algo a lo que no logré hacerme. María, percatándose de mi ceguera, acudió presta a uno de los rincones. Atrapó una brasa del hogar que chisporroteaba en el ángulo izquierdo. Tomaré siempre como punto de referencia la puerta de entrada, prendiendo un par de lucernas. La nueva luz vino en mi auxilio. Y este aturdido y nervioso explorador pudo contemplar, por primera vez, lo que, en efecto, había sido comedor, dormitorio y sala principal del hogar del maestro desde su más lejana infancia. María cruzó sonriente ante mí. Y tras colgar una de las lámparas en el muro de la derecha, se unió a los dos hombres y a las tres mujeres que le acompañaban, depositando el segundo candil sobre una mesa de piedra de un metro de diámetro y veinte centímetros de altura que, a primera vista, me recordó una muela de molino. De entre los presentes sólo reconocía a Santiago, el segundo hijo de María. Los demás, también jóvenes, parecían parientes. Prudentemente continué de pie, en silencio, respetuoso con la conversación que llevaban entre manos. Al parecer, manifestó el hombre que se sentaba al lado de Santiago, el ambiente en Nazaret se había enrarecido. No era lugar seguro para los simpatizantes y parientes del maestro y, mucho menos, para la madre del resucitado. Torpe de mí. Excitado ante la quizá irrepetible oportunidad de contemplar el hogar del Galileo. Apenas presté atención a la premonitoria información del desconocido un judío, íntimo de Jesús, que vendría a proporcionarme interesantes y muy secretas páginas sobre aquellos lejanos años de la adolescencia y de la juventud. Y durante algunos minutos, ajeno a la trama de la charla, me enfrasqué en una minuciosa inspección de cuánto me rodeaba. De no haber sido por lo que representaba, la sala en cuestión hubiera pasado desapercibida. Su distribución, escasos enseres, iluminación, todo era similar a lo ya visto en otras humildes viviendas de Palestina. De acuerdo con la costumbre en los pueblos agrícolas, la pieza, de unos cuatro metros de lado, aparecía repartida en dos zonas bien diferenciadas. En la mitad izquierda, el nivel del suelo se hallaba elevado algo más de 80 centímetros, formando una plataforma de obra. Esta elevación, como digo, ocupaba la mitad del habitáculo y era destinada a cocina y dormitorio. En su ángulo izquierdo, el albañil, muy probablemente el fallecido José, se había esmerado en la construcción de un fogón de ladrillo refractario de unos 40 centímetros de altura que cerraba la mencionada esquina. Los fuegos consistían en una plancha de hierro triangular, sólidamente empotrada en los muros, que descansaba sobre el cierre de fábrica. La leña era introducida y avivada por una abertura estrecha y rectangular practicada al pie de la pared de ladrillo. En invierno, la chapa de metal al rojo aliviaba los rigores del frío. Los humos eran expulsados mediante una chimenea, triangular como el fogón, que subía por la confluencia de las paredes, perforando el techo. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los modestos hogares judíos los gases y humos resultantes de la combustión escapaban por donde podían, el tiro de la casa de María así podía estimarse como un lujo. En el extremo opuesto descansaba una arca de madera en la que, también según la costumbre, solía guardarse la ropa e, incluso, las provisiones. En esa misma pared, a media altura, se alineaban cuatro nichos de fondos redondeados por la cal, repletos de vasijas, ánforas, platos de arcilla y madera y otros útiles de cocina. Y en el muro lateral, entre el fogón y, el arcón colgaban los edredones que servían de cama. En general, a la hora de dormir, los ocupantes de estas casas se tumbaban con los pies en dirección al fuego. Ello explica la cita del evangelista Lucas. Levantarse en plena noche, molestando y pisoteando a la familia no era grato. En cuanto al porqué de la plataforma, la razón era básicamente sanitaria. El nivel inferior solía habilitarse para los animales cabras, gallinas, asnos, vacas, etc. Era lógico, por tanto, que la mayoría de los campesinos eligiera dormir, cocinar y alimentarse a cierta distancia del siempre sucio y maloliente ganado. Al acomodarme a la penumbra las observaciones se acilaron. Las paredes, todas, se hallaban revocadas con yeso y pulcramente blanqueadas. Cuatro escalones, en el centro de la plataforma, aliviaban el acceso en una y otra dirección. En el tabique que cerraba la estancia por mi derecha, muy próximo a la puerta principal se abría otro hueco, sin hoja, que conducía, al parecer, a una segunda sala. Pero las tinieblas en dicho lugar eran tan cerradas que no pude apreciar un solo detalle. Al fondo de este muro, en la esquina derecha, se apretaban tres ánforas de piedra. Una de ellas, de grueso vientre, sólidamente anclada en el pavimento y cubierta con una tapa de malera, había protagonizado una célebre historia, la techumbre no podía ser más rudimentaria. Gruesas y calafateadas vigas de sicomoro resistente a los gusanos volaban del muro de la fachada al opuesto, entrecruzándose en ángulo recto con un maderamen más liviano. Sobre esta base se habían dispuesto capas alternas de hojarasca, tierra y arcilla apisonada. En una de mis visitas al terrado pude examinar el rodillo de piedra de sesenta centímetros que servía para afirmar la superficie después de las lluvias. Durante los inviernos la fragilidad de los tejados castigaba a los moradores a un ingrato y malsano goteo de agua y tierra. El hogar de Jesús, a pesar de las expertas manos de su padre terrenal, contratista de obras, no se vio libre de semejante condena. Jasón, amigo, acomódate. Y por favor, cálzate. Estas alfombras no son un lujo. La acogedora invitación de la señora vino a sacarme de tan prosaicos cálculos y cavilaciones. Y como uno más fui a integrarme en torno a la mesa de piedra. Una muela, efectivamente, mudo testigo de otro acontecimiento histórico la famosa Anunciación del Ángel a María. Digamos que, a su manera, Santiago, con quien había sostenido ya largas conversaciones, me presentó al hombre y a las tres mujeres que compartían el animado parlamento. Los rostros de dos de ellas me resultaron familiares. Sin embargo, aturdido por el sinfín de personas que, directa o indirectamente, había tenido ocasión de conocer durante el primer y segundo saltos, no terminé de identificarlas hasta que el ahora hijo mayor de María se refirió a ellas como sus hermanas. Dos, en efecto, lo eran Miriam y Ruth. La tercera, esta, a quien conocí en aquellos momentos, era la esposa de Santiago. Miriam, que lucía los mismos rasgos angulosos y los ojos verde hierba de su madre, había nacido la noche del 11 de julio del año menos dos. Se hallaba casada con el enigmático hombre que me observaba en silencio a un tal Jacobo, vestido con el tradicional tzitzit de amplias franjas verticales rojas y negras. Su aspecto celta, en especial sus limpios ojos azules, me llamaron la atención desde un primer momento. No dejaba de mirarme. Al principio con un fondo de recelo. Después, al escuchar de labios de su cuñado mi elogioso proceder en las amargas horas de la crucifixión, con gratitud. Aquel personaje, como tantos otros, tenía mucho que decir respecto a los años ocultos del maestro. Hijo de un albañil asociado con José, había nacido en la casa contigua a la de María. Creció y se educó al mismo tiempo que Jesús, compartiendo sus juegos, estudios, problemas y, lo que era más atractivo para este explorador, sus más íntimos pensamientos e inquietudes. Jacobo, ligeramente mayor que Jesús, había sido su amigo íntimo. Al menos durante buena parte de los 26 años que residió en Nazaret. Sus revelaciones, como es fácil imaginar, resultarían decisivas para quien esto escribe. Ruth, que junto con Miriam y la señora había formado parte del grupo de mujeres que se desplazó a Jerusalén en las jornadas de la pasión y muerte, era la pequeña de la familia. Hija póstuma, había llegado al mundo en la noche del miércoles, 17 de abril del año 9 de nuestra era. Tenía, por tanto, 21 años recién cumplidos. Podría decirse que, tanto por su carácter como por el rojo de sus cabellos, constituía una atractiva excepción entre los ocho hermanos. Tímida, de una extremada sensibilidad y dulzura, había sido la mimada de la casa. No podemos olvidar que apareció en el hogar de Nazaret recién fallecido José cuando el primogénito contaba 15 años de edad. De su padre había heredado una profunda y reflexiva mirada. De María, su espontánea humanidad. Su hermano mayor, con el paso de los años, había sabido durcificar su natural nerviosismo. Me atrevería a escribir que aquella pelirroja de nariz aguileña y cutis transparente, emborronado de pecas, fue una de las personas que más intensamente amó a Jesús y que más padeció con su muerte. Incómodo por las alabanzas de Santiago, hombre poco inclinado al elogio gratuito, sosteniendo la mirada de Jacobo, hizo retroceder la conversación al punto álgido los temores de la familia ante la división suscitada en la aldea a raíz de la ejecución de Jesús. Siempre imaginé que la tradicional liberalidad de los galíleos no se vería empañada por los violentos sucesos protagonizados por el rabí y el grupo. Imaginé mal. El problema de fondo no residía en compartir o rechazar las enseñanzas de Jesús. Muchos de los vecinos respetaban el estilo del maestro e, incluso, se habían sentido orgullosos de sus prodigios y de su fama. Pero, entre aquellas gentes las había también envidiosas y saturadas por el veneno del rencor. Desde antiguo, como narraré en breve, estos grupos minoritarios de Nazaret se habían manifestado abiertamente en contra del rebelde y engreído hijo de José. Y con el discurrir de los años, a causa de muy determinados sucesos, estos individuos terminarían por intoxicar el clima del poblado, forzando al galileo a precipitar su salida del mismo. La demigrante ejecución parecía haber dado la razón a los intrigantes. Y envalentonados, amén de ensuciar el nombre de Jesús, se habían dado buena prisa en repudiar a cuantos pudieran defender la nefasta imagen del loco carpintero. La nobleza de espíritu de gentes como Jacobo, solicitando paz y tolerancia, sirvió de poco. El sacerdote que presidía el reducido consejo de gobierno de la aldea y las funciones religiosas, erigido en bandera y cabeza visible de los enemigos del rabí, supo alimentar la discordia hasta límites insospechados. Muy pronto tendría ocasión de comprobarlo. Curiosamente, el tal Ismael, de la casta de los saduceos, había sido uno de los maestros del joven Jesús. Su animosidad hacia el hijo del hombre, cosa que pocos recordaban, nacía de los tiempos de la escuela, cuando el inconformista primogénito cometió el sacrilegio de dibujarle en el pavimento de la sinagoga. De esto hacía ya más de 20 años, la anécdota quizá se hubiera borrado del mezquino corazón del sacerdote, de no haber sido por otros acontecimientos protagonizados igualmente por Jesús y que hirieron el patriotismo de Ismael. Pero lo que soltó los perros de su furia fueron las continuas noticias que describían al antiguo discípulo como enemigo irreconciliable de sus hermanos en la religión, en la codicia y en la corrupción fariseos, escribas y saduceos. La desvergüenza de Jesús, que se había atrevido a calificarlos de víboras y sepulcros blanqueados, unida a su absurda teología sobre la resurrección tras la muerte, arrastraron al caduco saduceo a una ciénaga de odio en la que caerían otros resentidos y mediocres. Este, a grandes pinceladas, fue el cuadro que encontró María a su regreso a Nazaret. Un panorama, no me cansaré de repetirlo, del que no se habla en los evangelios y que, sin embargo, fue el detonante que obligó a la madre de Jesús a autodesterrarse a orillas del lago, en Saigan. Todo hay que decirlo. En los primeros escarceos de la conversación, tanto la señora como Santiago discutieron el parecer de Jacobo, acusándole de alarmista. María, al menos en aquella radiante mañana del martes, 25 de abril, no contemplaba la idea de abandonar su casa. Allí habían sido sepultados José, su esposo, y Amos, el hijo fallecido prematuramente. Allí había sido feliz. Allí estaban sus raíces, su gente, sus palomas, la vínega de minimizar las prudentes advertencias de su yerno y de Miriam. Y tozuda como una mula se alzó varias veces, mostrándonos la humilde estancia y recordando a los presentes que aquel lugar había sido bendecido por el ángel de Dios. Y en ello estábamos cuando, de improviso, el lejano y prácticamente olvidado parlamento del Cebedeo fue a transformarse en un entrecortado y confuso vocerío. Santiago y Jacobo se miraron alarmados. Ruth y ésta palidecieron, acerrándose al unísono a los brazos de María. La señora, fría y resuelta, hizo un gesto a su hija Miriam, indicándole que se asomara. Y la joven, valiente como su madre, se apresuró a obedecer. Jacobo la dejó llegar a la puerta pero, al escuchar algunas secas y dolorosas imprecaciones contra su fallecido amigo, saltó como un leopardo, arrastrando en su cólera a Santiago. Y obligando a su esposa a entrar en la habitación se recortó a un palmo de la entrada, hombro con hombro con su cuñado. Despacio y cautelosamente fui tras ellos, asomándome al exterior. Lo que vi y escuché fue un galimatías de improperios y amenazas entre dos grupos. A nuestra izquierda, arropando a un Juan Cebereo en pie sobre la escalera y fuera de sí, gritaba una decena de vecinos, mujeres en su mayoría, insultando a la veintena restante. Estos últimos, que no iban a la zaga en lo que a maldiciones se refiere, blandían sus bastones en el aire, escupiendo sobre la pequeña franja de tierra que los separaba. Unos y otros, en un vano empeño de aplastar las voces de los contrarios a base de elevar el tono y la corrosión de sus insultos, se acusaban de malnacidos, esclavos de un borracho saduceo, amigos de un carpintero al servicio de Roma, traidores a la ley y visionarios, entre otras lindezas, quizá lo más triste de aquella, de momento batalla dialéctica fue asistir a la total descomposición de la lámina del cebedeo. No podía creer lo que estaba presenciando. Juan, histérico, con los ojos desencajados, levantó los brazos al cielo y berreando como un poseso exigió de la justicia divina que arrasara a aquel impío pueblo con el azufre y el fuego que abatió a Sodoma. Y lo que no habían conseguido las sensatas y reiteradas peticiones de paz por parte de Jacobo y de Santiago lo alcanzó aquella loca invocación. Las gargantas, todas, se apagaron, como fulminadas. Santiago y su compañero, conscientes de los gravísimos efectos que podía acarrear tan insensata provocación, se abrieron paso entre los silenciosos y perplejos vecinos. Y sin el menor miramiento echaron mano de la túnica del enloquecido cebedeo, arrastrándole hasta la puerta de la casa. Una vez allí, Santiago, con el semblante descompuesto, se limitó a empujarle, introduciéndole en la penumbra de la estancia. Y al punto, desenvainando la espada, fue a clavarla a sus pies, clamando en los siguientes términos, os ruego que disculpéis la ira de nuestro amigo, no fue ese el espíritu de mi hermano y maestro, pero también os aviso esta es nuestra tierra, y señalando el gladius que cimbreaba plateado añadió con firmeza, y si es menester, nos defenderemos de los rectiles que anidan en Nazaret. El espeso silencio fue roto por el súbito lloriquear de algunos de los niños. Y las madres, asustadas ante el feo desenlace de aquel encuentro, se apresuraron a tomarlos en brazos. Pero el desafortunado lenguaje del hijo del trueno, que volvía por sus fueros a la hora de castigar a sus enemigos, despertaría agazapados rencores. Cuando los ánimos parecían más sosegados, alguien, a empellones, se abrió paso entre la apretada vecindad, encarándose altivo y desafiante a los dos hombres que representaban y simbolizaban a la familia de Jesús. Lejos de reaccionar ante su despótico y ultrajante caminar, los allí reunidos, al verle, retrocedieron con temor. Y la mayoría inclinó la cabeza en señal de respeto y obediencia. Solo Santiago y Jacobo se mantuvieron firmes y en guardia. Los acastañados ojos del primero recorrieron la figura del avellanado viejo sin poder reprimir un rictus de repugnancia. El notable, a quien creí identificar por sus vestiduras sacerdotales, túnica blanca de vino apretada a la cintura por tres vueltas de faja y un gorro cónico, de idéntico tejido y color, y por lo avanzado de su edad, replicó con un mudo desdén a la significativa mirada del hermano del rabí. Y fue más allá que Santiago. Inclinando la cabeza escupió sobre la espada que les separaba, proclamando con voz aguardentosa, y dice Isaías. La víbora y la serpiente, si los apretaren, saldrán víboras. Quedé tan confuso como mis dos acompañantes. La cita del libro profético 59, 5 parecía sugerir que la espada, semienterrada en la arena, acabaría transformándose en una víbora. En otras palabras que el odio y la maldad, debidamente incubados, solo engendran odio y maldad, pero Santiago, buen conocedor de las escrituras, en las que profundizó gracias a su hermano, vino a replicarle con los versículos inmediatamente siguientes a los referidos por el torcido Ismael, el saduceo, y tú, corrompido entre los corruptos, te atreves a hablar así. Escucha ahora lo que dice Isaías. Camino de paz no conocen, y derecho no hay en sus pasos. Tuercen sus caminos para provecho propio, por eso se alejó de nosotros el derecho. Algunas risitas de complicidad y aprobación, a espaldas del sacerdote, solo contribuyeron a empeorar las cosas. El apergaminado jefe del consejo se mordió a los labios, acusando el certero golpe. Al suponer que me hallaba ante el viejo profesor de Jesús una excitante curiosidad se apoderó de mi ya revuelto ánimo. Unos inconfundibles signos externos le delataban como cirrótico una ginecomastia o anormal volumen de sus mamás, que oscilaban bajo la túnica a cada movimiento o respiración agitada. Una fuerte demacración o consunción muscular, el enrojecimiento o eritema palmar, la casi total calvicie y una ascitis o acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Pero, sobre todo, el sello de su más que probable enfermedad hepática crónica aparecía en los nebos en araña dibujados en manos y mejillas vasos dilatados que se disponen en forma radial, como las patas de los arácnidos. Y lanzando un hedor hepático sobre el rostro de Santiago vociferó, al tiempo que hacía retroceder su brazo izquierdo, apuntando a las gentes allí congregadas, Nazaret jamás fue cuna de reptiles. Tú y los tuyos, con ese Jesús a la cabeza, si habéis traído la inquietud y la división, uno ya ha sido castigado. Ahora os toca de vosotros, impíos, que no sabéis desnudar vuestros hombros y que, vencidos y humillados, habéis sido capaces de propalar la mentira de la resurrección de ese carpintero que se creyó el hijo del divino, bendito sea su nombre, Jacobo, menos templado que su cuñado, hizo a demanda inclinarse para desenterrar el gladius y castigar las duras palabras del saduceo. Pero Santiago, irradiando parte de la serenidad que tanto admiré en el maestro, sin dejar de sostener la mirada de Ismael, interpuso su brazo derecho entre la espada y su amigo hermano, renunciando así a toda violencia. Instintivamente, algunos de los vecinos se echaron atrás. Y antes de que Santiago acertara a replicar la maledicencia del sacerdote, éste, ensobervecido, le desafió con una pregunta que sólo podía conducir a la catástrofe, ¿o es que te atreves a negarlo? ¿Dinos reconoces en Jesús al hijo del Dios vivo? Por un instante creí que Santiago renunciaba. Sus largos cabellos destellaron levemente. Pero aquel lento y majestuoso giro de su cabeza de derecha e izquierda no significaba rendición. Se limitó a observar a los expectantes vecinos. Y con voz grave, alto y fuerte para que todos pudieran oírle, sentenció, tú lo has dicho. Le reconozco como tal. Y estupefacto asistía a una familiar y no muy lejana escena. Ismael retrocedió un par de pasos y convulso y babeante, con una teatralidad muy propia de aquel sacerdocio hipócrita, se volvió hacia la vecindad. Levantó los brazos. Cerró los puños y en tono cansino, falsamente agotado por el peso de lo que acababa de escuchar, gimió, todos sois testigos, hablas femado. Reo es de muerte. Un presentimiento, todo parecía repetirse absurdamente, me hizo reaccionar a gran velocidad. Extraje los crótalos y, pegado al muro, los ajusté a mis ojos, dedos, preparándome así para una hipotética defensa personal. Y mis dedos se deslizaron hacia el dispositivo que activaba los ultrasonidos. Esta vez la fortuna fue mi aliada, los colores, que no los sentimientos, interpretados por mi cerebro cambiaron drásticamente. Los blancos, en especial la túnica del saduceo, estallaron en un plata fulgurante, mientras las flanjas rojas de los mantos cambiaban a un negro fantasmal. Y los verdes de las flores y enredaderas próximas se unieron al dramatismo del momento, sangrando en rojo y naranja. Un bronco griterío rubricó la sentencia de Ismael. Santiago, precavido, recuperó la espada y su cuñado, destilando un sudor azul verdoso, consecuencia del miedo, retrocedió hasta el umbral de la puerta. Hice bien en prepararme. Y girando sobre sus talones, el sacerdote nos dio nuevamente la cara. Congestionado por la ira, las manchas en forma araña de su rostro temblaron en un negro diabólico. La suerte parecía echada. Y tal y como imaginaba, de acuerdo a la costumbre, sus crispadas manos hicieron presa en el lino de la túnica, rasgándola en un seco y poderoso tirón. Y la caverna verdosa de su boca se abrió como un espanto, chillando como una comadreja muerte. Algunos de los ancianos y mujeres, aterrorizados, escaparon calle abajo. Pero la veintena de fanatizados vecinos, aullando como lobos, se dobló a un tiempo sobre el terreno, a la búsqueda de piedras. Ismael, sin dejar de entonar su sentencia, se mezcló con el grupo, topando con unos y con otros en la embarullada recogida de rocas. Y sin más, en uno de los más violentos ataques que jamás hubiera llegado a imaginar, una lluvia de piedras, arrojadas desde cuatro, ocho y diez metros, comenzó a golpear los cuerpos Jacobo y de Santiago, así como el muro de la casa y, por supuesto, a quien esto escribe. Y la palabra muerte, coreada por los jadeantes energúmenos, se mezcló con el ruido los impactos sobre la fachada y los irremediables gemidos de dolor de los dos hombres. La crítica situación apenas se prolongaría treinta segundos. El hermano de Jesús, protegiéndose la cabeza con los brazos, ordenó a su cuñado que entrara en la casa. Acto seguido, de un salto, él mismo desapareció de la escena. Y ante mi desolación, la cenicienta puerta fue cerrada y atrancada. Y durante breves instantes, las piedras siguieron cayendo sobre la hoja, acumulándose negras en el umbral. Dios quiso que este asustado explorador supiera y pudiera reaccionar a tiempo. Y el odio de aquella partida se volvió hacia mí. Y sin saber, sin preguntar, unos rostros y manos verdiazules reclamaron mi vida. En realidad, yo era uno de ellos. Así lo interpretaron y, consecuentemente, la fallida lapidación, más violenta si cabe, me tomó como víctima propiciatoria. Pero antes de que acertaran a inclinarse de nuevo sobre la calzada, una primera descarga de 21000er centraba en la calva color bronce del saduceo, alterando su aparato vestibular. En centésimas de segundo, su oído interno sufrió la invasión de los ultrasonidos, bloqueando el conducto semicircular membranoso, con la fulminante pérdida de la posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio. Y con los ojos desorbitados y la lengua colgándose desplomó redondo. La inmovilización estaba garantizada durante algunos minutos. El inesperado derrumbamiento del sacerdote provocó un silencio sepulcral. Y aprovechando la ventaja de la confusión pulsé de nuevo el clavo. Y otro hilo infrarrojo penetró implacable en la frente de uno de los ancianos que se había apresurado a auxiliar a Ismael. El segundo desmayo fue decisivo. La tropa, descompuesta, soltó las piedras y, movida por un pánico supersticioso, dirigió los rostros al azul marino del cielo. Y recordé la maldición del cebedeo. Y. En un hallar vergonzoso, atropellándose mutuamente, desaparecieron entre los patios y callejones colindantes. Afortunadamente, ninguno de los esbirros me asoció con el desplome del saduceo y de su compinche. Entre los comadreos que pude escuchar en las intensas horas y jornadas siguientes, algunos, a media voz, atribuían el mal que les había dejado sin pálpito a una manifestación de la cólera divina. Otros, en cambio, se burlaban de los atemorizados testigos, recordando que aquella no era la primera vez que Ismael perdía el sentido, a causa del vino de palma. Los más se encogían de hombros, convencidos de la ineptitud y de la falta de valor de los atacantes. Lo cierto es que el incidente marcaría el destino de la familia de Jesús. En especial, el de la señora. Ni unos ni otros estaban dispuestos a perdonar, y en la solitaria calle planeó un silencio agrio, mal barultador, apenas incomodado por el retorno a la azotea de las asustadizas palomas y el desdibujado relámpago horizontal de los gatos. Y con los yacentes cuerpos a mi espalda me situé frente a la puerta. Antes de llamarme pregunté qué debía hacer o responder ante los presumibles y lógicos interrogantes de los moradores. Quizá había llegado el momento de abrir mi atormentado espíritu aunque sólo fuera mínimamente, y sufocar así los recelos de María. El cielo tenía la palabra. Y presa de la vanidad, no pude remediarlo, me sentí orgulloso del trabajo con los ultrasonidos. No tuve que golpear la hoja. El repentino y anormal silencio no había pasado desapercibido en la vivienda. Y un susurro cayó desde el terrado. Al levantar los ojos distinguí la cabeza de Jacobo, escondida entre las palomas. Me pidió que aguardase. Y la incertidumbre, como un cuervo, fue a posarse sobre mi corazón. ¿Cuánto tiempo llevaba el amigo de Jesús en la azotea? ¿Había presenciado el desplome de los viejos? Y con la zozobra navegando en mi mente percibí el nervioso desatranque de la madera. Y la hoja se abrió cuatro dedos. Y unos ojos llorosos, los de Ruth parpadearon, heridos por la claridad. Me colé raudo en la estancia, al tiempo que las hijas de la señora se precipitaban sobre la puerta, apuntalándola con una tranca. Y acurrucada junto a la mesa de piedra, arrasada en llanto, descubría una María nueva para mí. Y antes de que acertara a mover un músculo, aquella mujer, derrotada por la angustia y el miedo, se lanzó en mis brazos, estrechándome entre sollozos y temblores. Y emocionado sólo supe corresponder a su infortunio acariciando sus fragantes y sedosos cabellos negros. El destello de una espada en la oscuridad de la sala contigua me puso en guardia. Respiré aliviado al identificar a su portador. Santiago, con las facciones endurecidas, avanzó hacia nosotros. Al reconocerme devolvió el Gladius a la faja. Detrás, procedente también de la misteriosa estancia, se presentó el cebereo. Le observé sin disimulo. La espada le temblaba en la mano izquierda. Sudaba copiosamente y, con la mirada perdida, parecía hablar consigo mismo. Experimenté la necesidad de auxiliarle. Con toda probabilidad era víctima de un shock. Aparté cariñosamente a María pero, cuando me disponía a llegar hasta el impulsivo y malparado hijo del trueno, el ahora cabeza de familia se interpuso y colocando sus manos sobre mis hombros me suplicó perdón. Me estremecí al recordar aquel gesto, era uno de los entrañables hábitos del maestro. Pero Santiago no pudo percibir el escalofrío que me recorrió las entrañas. Y negando con la cabeza resté importancia a lo ocurrido. Acto seguido me formuló una pregunta que, en buena medida, me tranquilizó, ¿qué ha ocurrido ahí y afuera? Eso significaba que Jacobo, ahora vigilante en el terrado, no había sido testigo del último suceso. Improvisé una respuesta, cumpliendo, en parte, con la verdad. Sin causa aparente, manifesté, dos de los individuos han caído como muertos, pero, las dudas de Santiago murieron en la penumbra. El cebereo no le permitió terminar. Adelantándose, sin dejar de blandir la espada, comenzó a reír nerviosamente, balbuceando un monocor de Dios es justo. Santiago, sin inmutarse ante el ataque de histeria de Juan, hizo una señal a su madre. Y María, tragándose las lágrimas, se dirigió al rincón de las ánforas. Dios es justo, el signo de complicidad me hizo pensar que aquella psiconeurosis, con pérdida del control sobre los actos y emociones, no era una novedad para el grupo. Y en un momento de descuido, el hermano del maestro hizo presa en la mano que empuñaba el arma. Y con una delicada pero decidida contundencia le arrebató el acilado hierro. El discípulo, ajeno a lo que le rodeaba, no puso resistencia. Y con los ojos vidriosos cambió de la risa al llanto. Y clavándose de rodillas sobre las esteras prosiguió con su obsesiva retahíla, Dios es justo y ha humillado al impuro, Dios es justo. Auxiliada por Ruth, la señora abrió la boca del cebereo, obligándole a ingerir un vino negro y espeso. La irrupción de Jacobo, anunciando que la calle continuaba despejada, aceleró los planes de Santiago. Y encomendando a su cuñado la custodia de los suyos obligó a Juan a incorporarse. Y tomándole por un brazo cargó con él, desapareciendo en la negrura de la pieza contigua. Esta, su mujer, con una templanza admirable, besó a María, susurrándole que regresarían de inmediato. Poco después averiguaría que, en previsión de males mayores, la familia había optado por esconder al cebereo en la casa de Santiago, al oeste de la aldea, muy próxima al taller del fallecido alfarero. Y Jacobo, depositando en mí su confianza, anunció que retornaba alterrado, advirtiendo que, bajo ningún concepto, franqueáramos la puerta. Las mujeres asintieron, arropando a su madre. Y en un gesto de hospitalidad no sé si tratando de compensarme por el involuntario descuido de sus hijos al dejarme a merced de los vecinos. María, secas las mejillas y controlado el temple, me rogó que tuviera a bien tomar posesión de su humilde casa. Le sonreí, honrado por lo que aquella invitación significaba para mí y feliz por su pronta recuperación. Y de buen grado acepté el tazón de vino que la temblorosa y doliente Ruth tuvo a bien ofrecerme. No sé por qué lo hice. Pero, dejándome llevar por un íntimo y cristalino sentimiento, acaricié las largas y finas manos de la muchacha, expresándole con una firmeza impropia de este siempre vacilante pecador, no temas. Yo os protegeré, hasta el regreso de tu hermano. Quizá me arrepentí un segundo después. Quizá no. Poco importa. Lo único que recuerdo con claridad es que, olvidando las normas, quien esto escribe hubiera dado su vida por salvaguardarlas de aquellas indefensas y atemorizadas mujeres. Y la señora, al percibir la sinceridad de mis palabras, me invadió con la mirada. Fue la misma que cruzáramos en la caravana de Murasu. Y supe que había llegado el momento. Y ella, quizá antes que yo, también lo supo. Y con sus almendrados ojos verdes fijos en mí ordenó a sus hijas que vigilaran la puerta de atrás, Jasón, amigo, manifestó nada más desaparecer Miriam y Ruth, eres un hombre extraño. En verdad que ninguno de nosotros acierta a entender tu singular hacer, además, ¿por qué tengo la sensación de conocerte? ¿Por qué me resultas tan familiar? La dejé hablar. Su voz gruesa, zancadilleada a ratos por cortos suspiros lógicos coletazos del reciente llanto, fue abriendo la escotilla de mis sentimientos. Y así, merced a su intuición, todo fue más fácil. Yo sé que ningún comerciante se comporta como tú. Sonrió pícaramente, mostrando a la femenina llama que nos separaba aquel marfil alineado y envidiable. Pero yo, con las neuronas en máxima alerta, continué hierático gélido en mi exterior y ardiendo en lo más profundo. Ningún pagano hace lo que tú. Ningún gentil hubiera arriesgado su vida al pie de la cruz. Solo Juan, mi querido y a veces infantil Juan, supo tener lo que tiene un hombre, el lenguaje rudo de María no me escandalizó. Aquella brava mujer, víctima de todo y de todos, en especial de sí misma, manifestaba lo que pensaba. Y la admiré por ello. ¿Crees que no supe del profundo amor de mi hijo por ti? Esta vez sí repliqué, el maestro, le corregí, ama todo lo creado y lo increado. Las finas cejas se arquearon levemente, acusando la cariñosa enmienda. Ama, dices. ¿Eres tú de los que creen que no ha muerto? Si ha muerto, añadí, arriesgando el todo por el todo. Pero también es cierto que ha resucitado, para vosotros y para nosotros. La señora, a sus cuarenta y nueve años, conservaba unos reflejos mentales que para mí hubiera querido. No es hora ya, Jasón, que destapes tu corazón. ¿Por qué vosotros y nosotros? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué tengo la seguridad de conocerte de años atrás? Y suplicándole que aquella conversación fuera guardada en secreto procuré hacerme comprender. El maestro, mi querida y admirada señora, era la primera vez que la llamaba así, lo anunció una vez, entornó levemente los ojos, como tratando de recordar. Lo siento, se rindió con una sombra de tristeza, en aquel tiempo apenas supe de las andanzas de mi hijo, yo vivía para otra idea. Jesús lo expresó con claridad, proseguí. En el reino de mi padre hay otras moradas. Me miró sin comprender. Yo y millones de hombres y mujeres como yo pertenecemos a una de esas moradas, la realidad que tú observas y tocas no es la única, comprendo, me interrumpió. Y sus labios se entreabrieron, dejando escapar un miedo recién nacido. Hace treinta y seis años, en esta misma mesa de piedra, justo donde tú te sientas ahora, alguien que no era de aquí me habló y anunció que el hijo de la promesa estaba por llegar, la comparación no era correcta. Pero la acepté. Y mis ojos le sonrieron, aprobando sus palabras. Pero, entonces, y aquel escondido miedo creció como una columna de humo, afilando sus ojeras. Tú, Jasón, eres un ángel, me apresuré a negar, aunque no sé si fui muy convincente, si ángel significa mensajero, puede. El Gabriel al que tú has hecho mención sí es un verdadero ángel. Yo, querida Miriam, no soy digno ni de proyectar mi sombra sobre él. Estoy aquí para dar testimonio de tu hijo. Un testimonio que deberán conocer otros pueblos, gentes de un mundo, de una morada muy lejana, y el Padre, en su infinita bondad, me ha conferido algunos poderes. Muy pocos que tú, quizá, has intuido. Y al igual que lo fue el Maestro, yo también debo ser respetuoso con vosotros. Mi misión es intentar aproximarme a la verdad que rodeó a Jesús, ¿por qué? Preguntó con una ingenuidad conmovedora, fruto de su lógica falta de perspectiva histórica. Tengo que insistir en ello. Hoy, los creyentes han deformado la estampa de la Señora. En aquellos momentos, ni ella ni ninguno de los seguidores del Nazareno podían intuir siquiera las consecuencias de la encarnación del Maestro. Tú lo has visto mi hijo ha terminado como un delincuente, ¿a quién puede interesar su vida y sus palabras? Mañana sólo será recordado por sus amigos. Guardé unos segundos de premeditado silencio. Saltaba a la vista que la Señora, por mucho que se esforzase, no estaba en condiciones de asumir la grandiosidad y divina trascendencia del ser que había llevado en su vientre. Ni yo era quien para violar las limitadas fronteras de su inteligencia, sí, repliqué con una seguridad que la desconcertó, llevas razón, en parte. Será recordado por sus amigos. Pero esos amigos se multiplicarán como las flores en primavera, aquel verde hierba de sus ojos, generalmente manso, se agitó como un trigalmecido por el viento. Y el color se instaló de nuevo en su bronceada tez. Y emocionada pidió detalles. No es fácil que lo comprendas, pero yo soy la prueba de cuánto digo. Yo vengo de un mundo remoto para ti. Allí, las gentes también han recibido la noticia de un Jesús de Nazaret. Y muchos le han abierto sus corazones. Otros, en cambio, le ignoran o le rechazan. Yo vengo a saber para luego transmitir. Y lo hago para todos, Miriam. Tu hijo lo sabía, oh, Jasón. Entonces, su muerte no será en vano, sonreí de nuevo, no sé si complacido o conmovido. Permíteme, su vida no será en vano. La muerte, la de todos, nunca es en vano. Y alzando entre mis dedos el cuenco de vino añadí, observa este licor. Antes fue el fruto de la vid. Así, como él profetizó, su cuerpo y existencia terrenales han sido triturados para obtener la esencia. Su espíritu, su palabra, su mensaje, su amor, y la fragancia de ese vino ha llegado hasta mi lejano mundo. Pero nuestra sed es tan grande, querida señora, que mis conciudadanos me han enviado para transportar el vino de su vida y poder degustarlo. Por ello tú y los tuyos debéis ayudar a este comerciante en vinos, un llanto sereno chispeó a la luz de la lucerna. Y María, agradecida, me aceptó desde la lejana proximidad de su noble alma, ahora asomada a unos ojos humedecidos por la felicidad. Y Dios lo sabe aquel abrazo invisible me compensó para siempre. ¿Qué debo hacer, mi querido comerciante en vinos? Bromeó apartando las lágrimas. Déjalo en las manos del padre, y guarda mi secreto. Y la señora, impulsiva como siempre, se alzó y rodeando la mesa tomó mi cabeza entre sus manos, estampándome un sonoro y prolongado beso en la frente. Dios te bendiga, Jasón, aunque no has contestado mi última pregunta porque tengo la certeza de conocerte de años atrás. Aproximadamente las trece horas. Entre la sexta y la nona. Nuestra conversación, que de acuerdo con lo convenido empezaba a discurrir en torno a los supuestos secretos años de Jesús en Nazaret, fue interrumpida por un confuso y entrecortado ir y venir de pasos. Parecían provenir de la azotea. María, alarmada, tomó la lámpara de aceite y, decidida, se aproximó a la puerta de entrada. Pegó el oído a la madera pero, al parecer, en el exterior seguía reinando el silencio. Levantó los ojos hacia la techumbre y, al notar que el nervioso tableteo sobre la arcilla se había trasladado a la parte posterior de la casa, se precipitó al oscuro hueco en el que yo no había penetrado aún. Recelosa, se detuvo en el umbral. Volvió la cabeza y, al saber que me hallaba a su espalda, se aventuró tensa y de puntillas en las tinieblas. Procuré no distanciarme, entre otras razones para no perder la esquiva luz que nos abría camino. Aquella segunda pieza, negra como boca del lobo, fue una sorpresa. En sus tres metros de lado dormía empolvado y en desorden todo lo necesario para ejercer la profesión de carpintero, en el muro opuesto a la puerta sin hoja por la que acabábamos de cruzar descansaba un banco de unos ochenta centímetros de altura, apuntalado por dos pies en nube invertida. Y sobre el grueso madero escuadrado que daba forma a la superficie del mismo, un cepillo de doble asa y un tablón a medio labrar. La señora, sigilosamente, alcanzó la destartalada puerta situada en la pared que se alzaba en frente de la fachada. Y aproximó la mejilla izquierda a la sucia hoja. En dicho tabique, como en los restantes, colgaban decenas de herramientas, sujetas por listones de madera sierras, cinceles, compases de bronce y de madera, cizallas, pinzas, clavos de treinta y cuarenta centímetros, punzones, hojas de hacha, cabezas de martillos con o sin mango, gubias, cuchillas y varios taladros de arco. El suelo, alfombrado de serrín y de rizadas virrutas, crujió reseco bajo las sandalias. Era extraño. Los mangos para azadas, los mayales para caballerías y para la trilla y algunos sencillos arados de poco peso, todo a medio terminar y esparcido por los rincones, sugerían un trabajo bruscamente interrumpido. Pero, a juzgar por las telarañas que hilaban niebla en las esquinas, esa interrupción tenía que haber acontecido tiempo atrás. Por otra parte, aquel cerrado cuartucho, sin acceso directo a la calle, no encajaba en la fórmula tradicional judía. La mayoría de los talleres de carpintería se concentraban en un lugar o barrio concreto de la aldea o de la ciudad, formando un gremio artesanal de, insisto, siempre abiertos al exterior, al cliente. Por último, si la sala contigua presentaba un aspecto pulcro y ordenado, ¿a qué obedecía aquel lamentable abandono? La señora, única responsable del supuesto pecado, tenía sus razones, el cuchicheo al otro lado del muro se hizo más cercano. Y en un movimiento reflejo me asenté con fuerza sobre el blando pavimento, listo para intervenir. De improviso, alguien empujó la puerta y poco faltó para que el impacto derribara a María. Y la claridad nos cerró a ambos. Y la silueta de un hombre atlético, de envergadura próxima a la de Jesús, con destellos de plata en sus largos y canosos cabellos se recortó majestuosa en la luz de la mañana. No quiero ocultarlo. Por un instante me sobresalté, estaba soñando, tenía ante mí al resucitado, y perplejo vi como la mujer se arrojaba hacia el desconocido, abrazándole. Respiré aliviado. El supuesto resucitado no era otro que Santiago. Detrás, con los semblantes igualmente graves, aparecieron Jacobo y las mujeres. La puerta del taller fue apuntalada y, con prisas, el hermano del rabí fue a sentarse en el filo de la plataforma de la estancia dormitorio. Y toda la familia, a excepción del cebedeo, se sentó sobre las esteras, dispuesta a escucharle. El dudoso ánimo de Juan había hecho aconsejable que permaneciera recluido en la casa de Santiago y de ésta. En el fondo, él había sido el detonante de la situación. Al reparar en el siempre equilibrado rostro del ahora hijo mayor de la señora y descubrir la macilenta palidez del miedo comprendí que las cosas habían empeorado. Yo había visto ya ese terror mal contenido. Lo había vivido en el prolongado encierro de los íntimos en el cenáculo de Jerusalén. Santiago, enroscando su parecer en lo más profundo, procuró disimular. Lo consiguió a medias. Para su madre aquel distraído acariciarse la barba con la mano izquierda no era buen presagio. Y sin rodeos abordó el problema. Las cosas estaban como estaban y no convenía cerrar los ojos a la dura realidad. Tenían que abandonar la aldea. El intento de lapidación de esa mañana era un peso difícil de llevar. ¿Quién podía pronosticar qué sucedería esa misma noche o al día siguiente? Debemos obrar con prudencia, continuó, dirigiéndose a María. Con nuestro hermano y maestro vivo, el respeto de estas gentes estaba garantizado. Ahora, con su muerte, nos hallamos a merced de los que le odiaron. Y muy atinadamente recordó a los silenciosos familiares la secreta reunión celebrada por Caifás y sus ratas en la noche del domingo, 9 de abril. José, el de Arimatea, miembro del Consejo del Sanedrín, al informarles de la mencionada y urgente asamblea fue muy claro en vista de la constelación de noticias y rumores que empezaba a circular por la ciudad santa acerca de la tumba vacía y de las apariciones del resucitado, el sumo sacerdote, su suegro, los saduceos, escribas y demás fanáticos que habían propiciado la muerte de Jesús decidieron actuar sin contemplaciones. Y adoptaron dos medidas, especialmente meditadas para el aplastamiento del desarrapado grupo de Galileos que aún creía en el Nazareno. Por si alguno de los presentes las había olvidado, las recitó al pie de la letra, subrayando algunas de las frases, primera todo aquel que hable o comente en público o privado los asuntos del sepulcro de la resurrección del maestro será expulsado de las sinagogas. Segunda el que proclame que ha visto o ha hablado con el resucitado, será condenado, a muerte. Las contenidas respiraciones le sirvieron para enterrar en los ánimos, hasta la empuñadura, las dos últimas palabras, a muerte. Los incontenibles sollozos de Ruth desarmaron los nervios de Miriam, su hermana. Y airada recordó a Santiago y a los suyos que la segunda disposición de las ratas de Jerusalén no pudo prosperar y que, según el de Arimatea, no llegó a votarse. Y acto seguido acusó a su hermano de cobarde. Este, impasible, comprendiendo la rabia y desolación de Miriam, no abrió la boca, limitándose a peinar la rubia barba con sus dedos. Pero ésta, indignada ante las injustas acusaciones de su cuñada y la irritante pasividad de su marido, se puso en pie, acusando a Miriam de irresponsable y egoísta. Jacobo, a su vez, trató de calmar a las exasperadas mujeres. Pero, en el fuego cruzado de los gritos e improperios que habían empezado a lanzarse Miriam y ésta, sólo obtuvo un violento empujón por parte de su airada esposa. Y el llanto de Ruth, duplicado ante la confusa y lamentable trifulca familiar, vino a desatar el bravo carácter de la señora. Era la primera vez, si no recuerdo mal, que la veía alzar la voz. Se plantó entre Miriam y su hija política y con los brazos en jarras ordenó silencio. Jacobo, entristecido, se retiró junto a Santiago. Y ésta, perfecta conocedora del firme temperamento de su suegra, guardó silencio, acudiendo en auxilio de Ruth. Pero Miriam, primaria como su madre, se cebó en la señora, gritando por encima de los gritos de ésta. Fue una escena triste y comprensible. La hija mayor, fuera de sí, recordó a María que aquel era su hogar y que ningún malnacido le arrancaría de él. La señora, por enésima vez, la mandó callar. Pero el furor y la desesperación de la hija se hallaban fuera de control. Así que, agotada la paciencia y entiendo que como un mal necesario, María, de pronto, le propinó una sonora bocetada. Santo remedio. Miriam acusó el golpe y el incipiente histerismo se esfumó, dando paso a las lágrimas. Y en segundos, sin rencores ni reproches, madre e hija se abrazaron, en una emotiva y mutua petición de perdón. Santiago, conmovido como los demás, se lanzó hacia ellas, uniéndose en silencio al abrazo. Y Ruth y ésta, arreciando en sus gimoteos, ahora traicionados por esporádicas risas, se precipitaron igualmente sobre el trío, formando la más hermosa piña humana que me fue dado contemplar hasta esos momentos en nuestra aventura. Con un nudo en la garganta desví la mirada hacia Jacobo. Una solitaria lágrima se deslizaba hacia la céltica barba. Al verse descubierto bajó la cabeza, pero nos movió del borde de la platida Y quien esto escribe, contagiado por el torbellino de besos, caricias y dulces y tranquilizadoras palabras de los cinco, no pudo evitar que sus ojos parpadearan con frenesí, en una pelea a brazo partido con unas lágrimas casi desconocidas para este solitario entre los solitarios. Y apretando las mandíbulas fui a descargar la tensión en la vara de Moisés. Con tan mala fortuna que, al crispar los dedos sobre el callado, pulsé involuntariamente el dispositivo del láser de alta energía, que se proyectó a dos cuartas de las sandalias de Jacobo. Y un humillo enano y blanquecino metió a la pista del impacto. Maldiciendo mi torpeza salté hacia el abstraído esposo de Miriam, pisando y ocultando el pequeño círculo de un milímetro escaso de diámetro que había aparecido en la estera. Jacobo, al encontrarse tan inexplicable y violentamente encarado al larguirucho griego, volvió en sí y, mirándome atónito, buscó una razón. La estúpida mueca que leyó en mi rostro le confundió del todo. Creo que reaccioné, sonriendo. Y la necedad, esta vez, se propagó a mis ojos y lengua. ¡Aleluya! Grité, soltando lo primero que acudió a mi cerebro. La expresión de júbilo, un tanto fuera de lugar, enarcó las cejas del cada vez más perplejo judío. Y cuando, supongo, se disponía a responderme, un hilo de humo y un parejo y desabrido tufo a espadaña quemada afloraron traidores bajo el calzado. Jacobo, sin dejar de mirarme, olfateó confuso. Creí desmayarme. La potencia del láser de gas, capaz de taladrar una plancha de acero de trece milímetros en cuatro segundos, había destrozado aquella zona de la alfombra. Lívido, retrocedí, ¿qué podía hacer? Y el bueno de Jacobo, al descubrir a sus pies el humido y el negro cerco, se apretó contra el muro de obra. Y alzando los ojos, buscó el origen del fuego en las oscuras vigas de la techumbre. Al no hallarlo giró la cabeza a uno y otro lado con idéntico éxito. Y entreabriendo los labios fue a posar sus desorbitados ojos en los míos, aullando, fuego. Allí concluyó el abrazo familiar. María y el resto se precipitaron sobre la porción de estera que este inútil, en un nuevo y desesperado intento, trataba de sofocar. Y el cielo quiso que, al fin, el chamuscado cediese. No así la peste. Santiago y las mujeres, inclinados alrededor de la quemadura, no terminaban de entender lo sucedido. Pero María, tras un minucioso examen del orificio, me buscó con la mirada. Palidecí. Y del susto y la perplejidad, mi cómplice varió a una radiante paz. No preguntó el por qué. Y guiñándome un ojo sonrió feliz, segura de que mi poder y presencia eran la mejor de las protecciones para ella y los suyos. Tampoco repliqué ni me aventuré en excusa o comentario algunos. Era mejor así. Y batiendo palmas reclamó la atención general. Y retomando el hilo de la exposición iniciada por su hijo se expresó en los siguientes términos, os diré algo, me eché a temblar. ¿Es que había olvidado nuestro secreto? Es posible que nos hayamos precipitado. Jesús se esforzó en enseñarnos algo que, ahora, llevados por el miedo y la rabia, hemos estado a punto de olvidar. Dejemos que se cumpla la voluntad del Padre de los cielos. Y tomando el brazo de Santiago, añadió condescendiente, es cierto que debemos permanecer alerta, pero, sobre todo, confiemos, el espíritu de mi hijo, vuestro hermano, está con nosotros. Él y sus ángeles, y la serena mirada de la mujer se fundió con la mía, nos acompañan y protegen. Todos, al unísono, aprobaron sus justas palabras. Y de mutuo acuerdo, con el beneplácito del hermano del Maestro, trazaron un sencillo plan esperarían. Y lo harían en silencio, sin nuevas manifestaciones, ni públicas ni privadas, acerca de la resurrección o de las visiones. Viejos conocedores de la voluble idiosincrasia de la aldea, confiaban en que, a no tardar, las aguas volvieran a su cauce y cada cual pudiera reanudar su vida y su trabajo. Unos y otros, a excepción de Santiago, trataron de convencerse mutuamente de la bondad y buena ley de sus vecinos. Sólo tenían que ceder y mostrarse prudentes. En modo alguno debían incumplir las medidas adoptadas por el sumo sacerdote y sus secuaces. Esta postura era lógica y comprensible, en aquellos momentos. Entre otras razones, porque ignoraban lo que iba a suceder pocas horas después y, en especial, en la mañana del sábado, 29. Exceptuando la aparición a Santiago, en Betanía, en la que el resucitado le comunicó algo muy específico y que el hermano no deseaba desvelar, en las restantes visiones conocidas, Jesús se había limitado a desear la paz, constatar su nuevo y prodigioso estado e impartir una serie de consejos, más o menos abstractos y difusos. A decir verdad, casi nadie en el grupo sabía a qué atenerse. Sólo el fogoso Pedro había hecho un fallido intento de lanzarse a los caminos a proclamar la buena nueva de la resurrección. ¿Quién de los allí reunidos podía sospechar que un plazo de 23 días, durante la tradicional fiesta de Pentecostés, el maestro volvería a hablarles y que, a partir de entonces, nada sería igual? Pero la información, por el momento, era de mi exclusiva propiedad. Para María y su gente tales acontecimientos no existían. Sólo contaba el presente. Para muchos creyentes de hoy semejante actitud de la mal llamada Sagrada Familia resulta poco creíble o irreverente. En ese caso olvidan que aquellos hombres y mujeres eran, sobre todo, humanos y sujetos a las presiones de una vida que seguía, a pesar de todo. La historia, no siempre, disfruta de la ventaja que proporciona el tiempo. Lo malo es cuando esa historia no contempla y contabiliza todo el tiempo. Y aquellos días de finales de abril del año 30 tampoco aparecen en la mediocre historia de los Evangelios, y volviendo a ese mediodía, recuerdo que, mientras la señora y sus hijos dibujaban ilusionados sus planes de paz, el silencioso Santiago, inexplicablemente, se negó a participar en la última fase de las conversaciones. Fue a retirarse al filo de la plataforma y allí permaneció, cabizbajo y atento a los bien intencionados pero utópicos deseos de su familia. No sé razonarlo pero algo, la intuición quizá. Me gritó que el hermano sabía lo que estaba a punto de acontecer, ¿le había avanzado Jesús la inminente suerte de su madre? ¿Era este el contenido de la misteriosa revelación recibida en la aparición de Betania? Aquel era otro asunto que escocía mi curiosidad. Tenía que ingeniármelas para sonsacarle, y poco antes de las 3 de la tarde hora nona, perfilado el plan a seguir en las jornadas inmediatas, Santiago y su esposa abandonaron la casa por la puerta principal. Ismael y el anciano habían desaparecido. El lugar, desierto, continuaba anormalmente privado de las gentes que, se suponía, debían frecuentarlo. Desembainó la espada y, tras escrutar ambos extremos de la rampa, pasó su brazo derecho sobre los hombros de ésta, tomando la dirección del barrio alto. Su misión era controlar a Juan de Cebedeo y hacerle partícipe de las resoluciones adoptadas en el consejo familiar. Satisfecho el encargo se reincorporarían al hogar de María, a ser posible con el discípulo. Pero las cosas no iban a discurrir tan sencillamente. Jacobo, cumpliendo las severas órdenes de su cuñado, regresó al terrado. Al menor signo de amenaza, la totalidad de la familia debería huir por el flanco posterior de la casa y, si fuera viable, refugiarse en la de Santiago. Y María y sus hijas, inquietas al principio, fueron recobrando una cierta calma cuando, al tomar asiento junto a ellas y colocar la vara sobre mi regazo, les sonreí complacido, animando a la señora a que prosiguiera con nuestro interrumpido relato sobre los años jóvenes de su hijo. Ruth y Miriam, que ya habían presenciado algunas de mis largas tertulias en la hacienda de Marta, acogieron aquel repaso a la lejana historia de su hermano como un bendito y relajante bálsamo, que les haría olvidar, aunque sólo fuera temporalmente, las recientes amarguras. Y cuando la señora, tras acomodarse a mi izquierda, se disponía a hablar, la curiosa e imprevisible Ruth descansó sus manos sobre la roca circular que servía de mesa, preguntando a Bocajarro, «¿Y tú, Jasón, por qué nunca llevas espada? Quedé descolocado». La sutil observación, raro era el comerciante un hombre de negocios que no portaba algún tipo de arma, demandaba una respuesta no menos estudiada. María y yo nos miramos. Y fue ella quien salió al paso, «Hija, este hombre», dudó un segundo. Me observó de soslayo y feliz con su secreto prosiguió, «También va armado». La Benjamín, incrédula, inclinó el cuerpo, examinando con descaro mi cinturón y el callado. Y negando con la cabeza rectificó a su madre, «Sólo veo un bastón», la señora sonrió benévola. «Las armas de Jasón, querida, son las más poderosas, eficaces y seguras», Ruth abrió al máximo el verde de su mirada. Su madre jamás mentía. Y quien esto escribe, desconcertado ante la magnífica definición de la naturaleza de los sistemas defensivos de la vara de Moisés, aguardó el final de la frase con idéntica expectación. «Porque no matan, hieren o lastiman. Sólo proporcionan confianza, ni Ruth ni yo la entendimos del todo. Jasón, mi pequeña ardilla, como tu hermano, lleva al cinto el arma de la confianza en el padre. A punto estuve de negar. Ojalá este pobre explorador disfrutara de semejante arma». Entonces, refrendó la muchacha, a quien todos en Nazaret conocían como la pequeña ardilla, «Tú también eres un hombre de paz», en eso sí estaba de acuerdo. Y haciendo mía una frase de Virón en el don Juan plasmé mi idea de las guerras y de la violencia, la sangre, hija mía, sirve solamente para lavar las manos de la ambición. Y aprovechando la coincidencia, partiendo del ejemplo de los íntimos del maestro, casi todos armados, pregunté a la señora si Jesús, alguna vez, había empuñado un arma. Hoy, o en cualquier momento de la historia de los últimos dos mil años, la pregunta sería causa de escándalo. María, en cambio, acostumbrada a los gladius, incluso en las fajas de sus hijos, no replicó con repugnancia o pasmo. Hubo un tiempo, rememoró con tristeza, en que sí le fue ofrecida la espada. Y yo, necia, le animé a empuñarla, algo sabía de ese interesante pasaje de la juventud de Jesús pero, en beneficio del orden cronológico, y del mío propio, di por zanjado el asunto, suplicando a mi informante que abriera las puertas de la memoria y nos trasladásemos a una de las fechas claves en la vida del hijo del hombre el 25 de septiembre del año 8, un mes y cuatro días después de su catorce cumpleaños, como fue escrito en este diario, a partir de aquel martes, la nave de la joven y prometedora vida de Jesús se vio azotada por nuevos y racheados vientos. Sepultado su padre, con catorce años recién estrenados, no tuvo opción. Todos los proyectos, los suyos, los de su madre y los de la esperanzada aldea, fueron enhumados con el cadáver de José. Y la providencia, siempre sabía, le forzó a barloventar contra sí mismo. Sus cada día más lúcidas ideas para revelar a los hombres la maravillosa realidad de un padre celestial terminaron arrinconadas, que no muertas, en lo más íntimo de su ser. Y Jesús se vio al frente de una familia numerosa a la que había que alimentar, educar y sacar adelante. Cambiando impresiones con María y los suyos sobre este trascendental giro fui cayendo en la cuenta de algo que me emocionó y que, al ser ignorado por los evangelistas, no ha podido ser apreciado en dos mil años. La mayoría de los creyentes y no creyentes supone o imagina a un Jesús perfectamente arropado en su infancia y juventud por unos padres que, a su manera, dulcificaron la existencia del hijo del hombre. Y llegada su hora siguen reflexionando los hombres y mujeres que no le conocieron, se despidió de Nazaret, lanzándose a la predicación que, peor que bien, ha sido transmitida. Craso error. Jesús de Nazaret apenas si tuvo adolescencia. Si uno de los cometidos de su encarnación fue experimentar por sí mismo la vida de sus criaturas, afemía que, a partir del referido 25 de septiembre, lo alcanzó con creces. Esa misteriosa providencia torció incluso los sueños de un dios, que no sabía que lo era, en beneficio del enriquecimiento moral de un hombre y como millones de humanos tuvo que doblegarse a la disciplina de la miseria, de la soledad y del miedo. Bien puede hablarse de un Jesús anterior a la muerte de su padre y de otro, forzosamente distinto, que amanecería sobre los restos de José. Y como sucede con los valientes, repuesto de la sorpresa, lejos de humillarse, asumió su nuevo papel, tomando riendas del entristecido y desolado hogar. Y en la aldea nadie acarició la posibilidad de verle convertido en rabino de Jerusalén. Estaba escrito Jesús no sería discípulo de nadie. El golpe fue tan inesperado, prosiguió la señora con la serenidad que destila el tiempo, que necesitamos meses para despabilar los cuerpos. José se había ido sin hablarnos. Sin darnos su bendición. Las heridas, mortales, le arrebataron la vida antes de que yo entrara en Séforis. Y a pesar del consuelo de las gentes de esta aldea, la casa ya no fue la misma. Al preguntar el lugar donde reposaban los restos de su marido respondió con un impreciso y mecánico movimiento de cabeza. Deduje que se refería a la colina. En mi agenda figuraba también una gira de inspección por las faldas y cumbre del Nevi. Y me propuse localizar la tumba. ¿Comprendes, amigo Jasón, por qué mi familia sigue confiando en los vecinos de Nazaret? No supe muy bien a qué se refería. En tan dramáticos momentos, muchos de ellos nos abrieron las puertas de lo poco que tenían, regalándonos consuelo y amistad. Eso no se olvida. Pero, presioné señalando hacia la calle, esta mañana, aún reconociendo que me asistía la razón. La noble María insistió, esos, unos pocos, se alegraron entonces de la muerte de José y ahora con la de Jesús. Y dirigiéndose a sus hijas añadió rotunda, conocemos sus nombres y el porqué de su mezquino comportamiento. Pero no todos son así. Miriam y Rook asintieron. Y quien esto escribe se quedó con las ganas de interrogarles acerca de ambos asuntos la identidad de los agresores y las razones de su cólera. Más, no deseando interrumpir el hilo principal de la narración, elegí esperar e ir comprobándolo por mí mismo. Los lazos entre el pueblo y nuestra familia se anudaron de tal forma que, durante aquel invierno, rara era la noche que la casa no se veía invadida por gentes que acudían a hacernos compañía, a escuchar a Jesús en sus habituales lecturas de las escrituras o, sencillamente, a disfrutar de su música. En efecto. En aquellos difíciles días, el joven Jesús combatió su natural amargura, refugiándose en los suyos y en su arpa. Yo tenía conocimiento de la existencia de este pequeño instrumento musical, probablemente un kínor, a raíz de mis conversaciones en Betanía. Y a decir verdad, no sé explicar por qué, desde el primer momento me sentía traído hacia él. Tenía que averiguar dónde se hallaba, qué había sido del entrañable compañero del maestro, esta obsesiva búsqueda del arpa me conduciría, a no tardar, a una de las situaciones más penosas en las que me vi envuelto en toda la aventura palestina, pero vayamos por partes. Al escuchar la palabra música interrumpí a mi confidente, interesándome por el paradero del viejo instrumento. María, compartiéndome curiosidad, se encogió de hombros. Ni ella ni sus hijas lo habían vuelto a ver. Cuando la falta de recursos económicos les acorraló el propio Jesús se desprendió del kínor, vendiéndolo por la mísera cantidad de un par de denarios de plata, de eso, querido y curioso amigo, sentenció la señora, dando por perdido el asunto, hace ya muchos años, la fugaz alusión al dinero me dio pie a preguntar sobre otro capítulo, aunque prosaico, no menos importante en qué situación les había dejado José. Buena, Jasón, mi marido había ahorrado una sustanciosa cantidad. Y de eso fuimos viviendo. Mi hijo se destapó como un prudente administrador. Era generoso, pero ahorrativo. Además, tal y como establece la ley, imaginamos que el gobernador de Seforis fijaría una importante suma en concepto de indemnización, la señora esbozó una irónica sonrisa. Tal indemnización, reclamada algún tiempo después por Jesús al tetrarca de Galilea, el tristemente celebrero de Santipas el viejo zorro, no llegó jamás. Este nuevo golpe precipitaría otros acontecimientos, al no contar con esos dineros, que nos correspondían en justicia, todo se desmoronó. Antes de un año, los fondos acumulados por mi esposo se agotaron. Y no tuvimos otra opción que sacar a la venta una de las casas propiedad de José y del padre de Jacobo. Ello nos permitió un respiro. Pero nuestro destino estaba escrito con la tinta de la pobreza, certeras palabras las de María. Si la existencia de Jesús y la de los suyos podía calificarse, es esas fechas, de medianamente acomodada, al entrar en su quince cumpleaños se hundiría en el pozo de la miseria. Los creyentes que visten a Jesús de Nazaret de pobreza no saben hasta qué punto aciertan. El maestro, así, experimentó también el gélido aliento de la estrechez y, quizá, algo peor la impotencia ante la estrechez de los que dependían de él. He pasado mucho tiempo meditando sobre esos angustiosos meses del Hijo del Hombre. Necios evangelistas. ¿Puede haber una estampa más próxima, humana y aleccionadora en la vida del joven Jesús? ¿Es que esa etapa de su existencia terrenal no merecía unas líneas? ¿Cuál fue el panorama en el que tuvo que moverse el Galileo en los arranques de aquel año 9? Solo de imaginarlo me estremezco una madre abatida y embarazada, siete hermanos que alimentar y, por todo bagaje, catorce años. En la noche del 17 de abril llegaría al mundo la hija póstuma de José la pequeña ardilla. Al rememorar el acontecimiento, María se fundió con Ruth en una cálida melancolía. Durante algunos segundos habló el silencio. Y creí descifrarlo. Aquella temerosa criatura, que no conoció a su padre, tuvo la fortuna y la desgracia de aparecer en el hogar de Nazaret en mitad del más encrespado oleaje. Desgracia, por lo ya mencionado. Fortuna porque, en ausencia de José, encontraría en su hermano el más dulce, paciente y amoroso de los padres. Al interrogar a la pelirroja sobre sus recuerdos, las manos de madre e hija fueron a encontrarse en el centro de la mesa de piedra. Y se entrelazaron mudas y elocuentes. Pero Ruth, haciendo caso omiso de mis requerimientos, se negó a contestar. Lo comprendí. Era su tesoro. Y María, haciéndome un niño, me pidió paciencia. La certera intuición de la madre no se equivocó. Y aliviando mi fallido intento desvió la conversación hacia un tema que provocaría la hilaridad de las hijas. Fue el juguete de la casa, Jasón. Dios, bendito sea su nombre, quiso suavizar nuestra tristeza y envió a Ruth. Fue un terremoto. Todo lo removía y mordisqueaba. Su rincón favorito era el taller de Jesús. Cada vez que me daba la vuelta escapaba gateando y se ponla perdida con el serrín, al referir las diabluras de la pequeña ardilla giró la cabeza hacia el descuidado cuartucho situado a mi espalda. Empecé a comprender. Entonces, la interrumpí con la voz pellizcada por la emoción, ese sucio lugar, la señora encajó mal en la punte. ¿Sucio? A destiempo, como siempre, quise rectificar. Pero María, dolida en su orgullo de dueña, no me lo permitió, te diré algo que tampoco sabes, Jasón. El tono, recio e inmisericorde, me hizo presagiar una secreta revelación. Cuando mi hijo abandonó definitivamente Nazaret, su taller de carpintería ese que has visto quedó tal cual, por expreso deseo de María, la de las palomas. Y así seguirá. Tú no puedes saber con qué coraje, con qué tenacidad, con qué sudor trabajó Jesús en ese sucio cuartucho, enrojecí de vergüenza. Para sacar adelante a sus hermanos. Mientras los otros jóvenes de la aldea disfrutaban de su tiempo libre, él se quedaba ciego sobre el banco. Benditas telarañas. No quiero olvidar el pasado, Jasón, despegué los labios, buscando disculparme. No me fue concedido. Y la señora, abierta la caja de su temperamento, se vació. Y yo, en el fondo, agradecí la involuntaria indiscreción. Con 15 años en puertas madrugaba como yo. Y se encerraba en el sucio taller, su mordacidad era de temer, hasta más allá del ocaso. Al principio entraba y le reprendía. Tuve que rendirme. Desde entonces, cada vez que le importunaba, era para ofrecerle un cuenco de leche o animarle con un vaso. Y tanto esfuerzo, ¿para qué? ¿Sabes cuál fue su salario hasta que cumplió los 16 años? A veces no llegaba a 24 ases al día, hice cálculos mentales. Teniendo en cuenta que una libra de carne oscilaba alrededor de los dos ases y que el número de bocas a satisfacer era de 10, el margen no era muy tranquilizador. ¡Qué angustia, Jasón! Antes de que finalizase el año tuvimos que recurrir a la dolorosa venta de las palomas que cuidaba Santiago. Mis queridas palomas. Pero Jesús era emprendedor. Y en mitad de nuestra miseria, en contra de mi voluntad, se empeñó en adquirir una vaca. Era audaz y obstinado como su padre, y como su madre, terció Miriam con excelente tino. María sonrió, encajando la justa ocurrencia de su hija mayor. Nunca supe cómo se las arregló para ir pagándola. El caso es que, al poco, tuve que reconocer su acierto. Y Miriam, cada mañana, con frío, calor, agua o hielo, se encargaba de la venta de la leche. Aún así, las cosas no mejoraron. El pago de los impuestos, al año siguiente, nos hundió definitivamente. Medio ciclo para la escuela sinagoga, otro medio para el templo, en fin, el desastre. Y para colmo, esa víbora, mi perplejidad no pasó desapercibida para la señora. ¿Has escuchado bien víbora? Al pan, pan, ese saduceo hipócrita que ha rasgado sus vestiduras, en tiempos maestro de Jesús, amenazó con embargarnos si no pagábamos las tasas. Y rencoroso, con el único afán de herir a mi hijo, mencionó el arpa, el rompecabezas, con las palabras odio e Ismael, empezaba a encajar lentamente. ¿Sabes cómo replicó Jesús a los desmanes de esa serpiente? ¿Cómo podía saberlo? El día de su quince cumpleaños se presentó en la sinagoga e hizo donación de su querido ejemplar de la traducción griega de las Escrituras. Cuando, indignada, le pregunté por qué lo había hecho, respondió guiñándome un ojo. Madre, ceder a tiempo es vencer. Y aunque las necesidades del hogar se vieron drásticamente recortadas durante meses, el esfuerzo colectivo, las ventas de leche de Miriam, los esporádicos trabajos de Santiago en el almacén de aprovisionamiento de caravanas, ahora propiedad de un hermano de José, la ropa hilada y confeccionada por María y el jornal del joven carpintero terminó por dar sus frutos. Y la familia, mal que bien, inició una lenta recuperación. Por mediación de sus familiares Jesús consiguió que le cediesen una parcela de tierra en la falda norte del Nevi. E ilusionado la dividió en pequeños suertos, encomendando su cuidado al resto de los hermanos. Y el convenio de aparcería les proporcionó, si no dinero, al menos un complemento a la dieta diaria. La fantasía juvenil de mi hijo, aclaró la señora, dormida en parte por las estrecheces, volvió a brillar fugazmente. Al ver trabajar a sus hermanos entre legumbres y hortalizas me confesó que le gustaría disponer algún día de una granja propia. Ya ves, el destino le reservaba otros planes, a, Jesús, consuelo de los idealistas decepcionados. Y quizá lo hubiera logrado, Jasón. Jesús agricultor. María afirmó con la cabeza. Y me proporcionó una nueva prueba del enigmático y encadenado hilar de la providencia. Adivina quién lanzó por tierra las fundadas ilusiones de mi hijo. No era fácil. Pensé en el saduceo. O fue la propia María. El zorro. Ese malnacido, ¿quién? Pregunté sin reflejos. Herodes Antipas, y la mujer, que no atrancaba cuando le sobraba la razón, me relató el interesante y decisivo encuentro entre el hijo de Herodes el Grande, al asazón dueño y señor de aquellas tierras, y el joven muchacho de Nazaret. Al parecer, a la muerte del contratista de obras, el tesorero del consejo de Séforis, capital de la Baja Galilea, adeudaba a José una serie de salarios. Estos dineros, unidos a la indemnización por fallecimiento en accidente laboral, hubieran permitido a la familia la compra de la referida granja. Pero el funcionario en cuestión ofreció una cantidad ridícula que, por supuesto, rechazaron. Y los hermanos de José apelaron al mismísimo tetrarca. Cuando, al fin, Herodes recibió a Jesús y a sus familiares en el palacio de Séforis, la sentencia arruinó los sueños del carpintero. Que venga el muerto, río el corrupto Antipas, y que reclame. Y el primogénito regresó a la aldea con la ansiedad que contagia la injusticia. A partir de entonces retiró su confianza en Herodes. Y la providencia, como digo, le obligó a soñar en otra dirección. A los pocos días, añadió con orgullo, Jesús había olvidado a Antipas. Y despacio, midiendo calalecta, consiguió lo que yo no hubiera logrado en años. Sus labores de carpintero gustaban, en especial los yugos. Y los campesinos y caravanas se los disputaban. De esta forma, al cumplir los 17 años, había reunido tres vacas, cuatro carneros, un burro, un buen puñado de gallinas y un perro. ¿Un perro? La noticia, tan inesperada como insólita, nos condujo a un terreno que no agradó a Ruth. ¿Le gustaban los animales? Desde siempre, avanzó María. Y tras recordarme la pasión del Jesús niño por una de las orcas de la granja de su hermano, animó a la pequeña ardilla a que me hablara de Zal al oír este nombre, la muchacha, sobresaltada, bajó los ojos, rompiendo a llorar. Quedé en suspenso. ¿Quién era Zal? Y antes de que la señora acertara a consolarla se retiró de la mesa, refugiándose en el oscuro taller. Miriam intentó levantarse para acudir en su ayuda. Pero María, conociendo la extrema sensibilidad de Ruth, le recomendó que la dejara a solas. Zal, aclaró Miriam, fue uno de los mejores amigos de Ruth, y de Jesús. Me interesé vivamente por este nuevo personaje. Y al requerir mayor información, la, señora, intuitiva, se apresuró a descabalgarme de lo que, sin duda, llevaba camino de convertirse en una lamentable equivocación. Jasón no te precipites, Zal no era un ser humano, aunque, en ocasiones, demostró mayor nobleza, lealtad de inteligencia que muchos que se dicen hombres. Jesús no te habló de él. Lo recordaría, Zal fue un hermoso perro, inseparable compañero de mi hijo en sus últimos años. Parpadeé atónito. Ni remotamente hubiera imaginado al maestro, acompañado por un perro, es más por lo que llevaba visto y por la información acumulada en nuestro banco de datos, el perro, en general, no era bien visto por la sociedad judía. Se los consideraba caroñeros, despreciables y peligrosos. Y aunque la mayor parte de las veces no se trataba del canis familiaris, sino de chacales, lobos, perros asilvestrados o un cruce de unos con otros, la verdad es que, según la ley, sólo los cachorros eran admitidos en las casas de los hebreos. Una norma, claro está, que respetaban los muy ortodoxos, el pueblo, en especial los que vivían en el campo, sabía aprovechar las muchas cualidades de estos animales. Una vez más, aquel jovencito. Había predicado con el ejemplo, colocándose del lado de la naturaleza. Pero el instinto me llevó a cortar en seco la historia de Zal. Ahora me alegro. Este personaje, ignorado por los textos sagrados, llegó a conmovernos. De haber entrado en detalles en aquellos momentos, de seguro que hubiera destinado menos tiempo al fundamento de la misión en Nazaret. Y antes de avanzar en ese crucial año 9 les expuse un par de cuestiones que no aparecían claras en mi ansioso corazón. En primer término, si las arcas domésticas se hallaban tan exhaustas como aseguraba la señora, ¿cómo entender que la familia pudiera adquirir tres vacas, cuatro carneros y un asno? María, que disfrutaba con la sinceridad, aceptó de buen grado mi objeción. Quizá me he explicado mal. En un primer momento no fueron comprados, sino alquilados. El burro, a razón de tres denarios plata por mes. Las vacas, algo menos, la segunda duda, menos embarazosa, fue resuelta con idéntica sencillez. No, Jasón, mi hijo no perdió su interés por las novedades que siempre portan los viajeros y las caravanas. Pero, como comprenderás, su trabajo en el taller no le permitía acudir al almacén de aprovisionamiento a la posada. Y se las ingenió para aprovechar los continuos viajes de Santiago a ambos lugares y las numerosas visitas de sus clientes, informándose así de cuánto acontecía en el exterior. ¿No hubiera sido más cómodo y rentable montar la carpintería en el barrio de los artesanos? La señora parecía estar esperando la pregunta. La familia de José se lo insinuó en diferentes ocasiones. Siempre se negó. De esta forma decía podía velar en todo momento por la seguridad de sus hermanos y por mis propias necesidades. Era curioso. ¿Quién hubiera sospechado que el sencillo carpintero se sintiera tan intensamente magnetizado por las noticias y acontecimientos del mundo? El hijo del hombre fue, es y seguirá siendo una inagotable y fascinante fuente de sorpresas para quien esto escribe, y puesto que menciono el título de hijo del hombre, bueno será que no olvide que, justamente en aquel año, se produciría el descubrimiento de tan acercada denominación. Más de una vez me lo había preguntado de dónde arrancaba, cómo y por qué surgió la designación de hijo del hombre o de los hombres. ¿Fue otro acierto personal del maestro? ¿Se debió quizá a una luminosa revelación de alguno de sus discípulos? Santiago, en Betanía, se encargó de sacarme de dudas. Y ahora, Miriam y su madre lo ratificaron. Fue en el transcurso de dicho año 9 cuando, en una de sus periódicas visitas a la biblioteca de la sinagoga, tropezó con un texto que le impresionó vivamente. Pero, con el fin de aproximarnos al máximo al íntimo valor de semejante hallazgo, conviene dedicar primero unas reflexiones al complejo entramado que abullía en aquel entonces en la mente humana del adolescente de Nazaret. Por un lado, no podemos olvidarlo, su madre se había encargado de recordarle que era el hijo de la promesa. En otras palabras, el futuro Mesías o libertador de Israel. Al mismo tiempo, aunque muy gradualmente, la inteligencia del muchacho iba despertando o tomando conciencia de otra realidad, que nada tenía que ver con las muy humanas pretensiones de María. Para colmo, Jesús creció en una Palestina conmocionada como nunca por la creencia de una inminente llegada del Mesías. Sin embargo, casi de forma natural, el joven carpintero había ido forjando un plan que no guardaba parentesco con los sueños nacionalistas y patrióticos de la señora, ni tampoco con el común denominador de las creencias populares. Durante varios años, fruto de este ambiente, Jesús, confuso, dudó. Su hermano Santiago y el propio Jacobo, que vivieron de cerca la brumosa controversia en el corazón del joven, fueron los encargados de mostrarme las claves. María, en honor a la verdad, no estaba muy al tanto. Sus enfrentamientos dialécticos con su hijo terminarían por sellar los labios de Jesús. El futuro rabí de Galilea estudió a fondo las escrituras y cuántas profecías guardaban relación con el Mesías. Concluida la investigación, el muchacho estaba prácticamente convencido de que aquel no era su destino. La llamada interior que le alimentaba y sostenía no hablaba de conducir ejércitos o rescatar el trono del rey David. Él era un libertador, sí, pero de otra naturaleza. Estaba llamado a educar, pero lejos del silbido de las flechas. Él, quizá, era el anti-Mesías, las cosas, no obstante, no resultaron tan sencillas como hoy, privados de estas sutiles informaciones, imaginamos. Este proceso, insisto, no fue espontáneo. Llegó su tiempo. Y, sobre todo, no debe ser confundido con otro paso, infinitamente más grandioso la adquisición por parte del Jesús hombre de la plena conciencia de su divinidad. Esto tendría lugar años después, no podemos ni debemos engañarnos la influencia de su madre en el capítulo mesiánico fue importante, apagando durante un tiempo los flashes interiores del adolescente. Él lo repitió muchas veces. Debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Sin embargo, la señora, que guardaba en su alma la promesa de Gabriel, confundió los términos y a su hijo. Ni Santiago ni Jacobo se atrevieron a confesarlo pero estoy seguro que, durante los primeros años, Jesús, movido por el entusiasmo de María, pudo llegar a creer que, en efecto, era el ungido. Los argumentos de la señora, en base a lo que le había sido revelado junto a aquella mesa de piedra y a las minuciosas precisiones que hacían las escrituras acerca del Mesías, se hallaban cargados de razón. El libertador, rezaban esos textos proféticos, nacería de la estirpe de David. Ella lo era. Isaías lo dice en su capítulo 11, al hablar del futuro rey. Otros anunciaban que sería hijo de José. Jesús lo era. Y será llamado en Manuel o Yahvé Sipkenu. Jesúa o Dios con nosotros, según Isaías o Jeremías, respectivamente. Ese era Jesús, ante tanta coincidencia, que podía pensar Miriam, la de las palomas. Y el corazón de aquella brava y patriótica Galilea se identificó plenamente con uno de los salmos apócrifos de Salomón el 17, en el que se retrata al Mesías. Ese rey, hijo de David, suscitado por Dios para purificar de paganos a Jerusalén, puro de todo pecado, rico de toda sabiduría, depositario de la omnipotencia, quebraría el orgullo de los pecadores como cacharros de alfarería, en tanto que reunirla al pueblo santo y lo conducirla con justicia, paz e igualdad, recuerdo que aquella tarde, al sincerarme con la señora sobre estos delicados capítulos de la juventud de Jesús, bajó los ojos dolida consigo misma, declarando su torpeza. Ahora comprendo, susurró estremecida por el peso de una culpa que soportaría hasta la muerte, el porqué de sus solitarios paseos por el monte y su negativa a dialogar conmigo sobre estas cuestiones, suspiró, lamentándose, mi cozudez y aires de grandeza. Imagínate, Jasón yo, la madre del Libertador. Le forzaron a un mutismo casi total. Durante mucho tiempo no conseguí arrancarle una sola opinión sobre el mundo, sobre mi pueblo o sobre la cantada venida del Mesías. Me miraba en silencio, con cierta tristeza en sus ojos, y se perdía en ese sucio taller, yo sabía de sus inquietudes, de sus blasfemos deseos de hablar cara a cara con su padre y supongo que, para no hacerme daño, eligió lo más difícil cargar él solo con su pesada lucha interior. En la aldea, esta poco habitual forma de ser de Jesús no pasó desapercibida. Y muchos de sus amigos y conocidos le acusaron de trivial, pero, me atreví a hurgar, no había nadie a quien pudiera confiar sus pensamientos y tribulaciones. Miriam y su madre se miraron, intercambiando una ruidosa tristeza. Suponemos que no, era un adolescente, Jasón. Y de nuevo caí en la precipitación. ¿Qué me decís de Jacobo o de Santiago? Los ojos de María se encendieron. Y recibí lo que merecía, no preguntes lo que ya sabes, en este, y en otros asuntos, tú, ángel de los demonios, sabes más que nosotras. Miriam recogió el cariñoso y certero venablo. Y tras repasar mi atuendo como solo saben hacerlo las mujeres pidió explicaciones a su madre. Pero ésta, sin inmutarse, dobló la peligrosa curiosidad de la muchacha, desvelándole algo que era rigurosamente cierto. Aquel griego anónimo había sabido conquistar el corazón de Jesús, sosteniendo con él largas conversaciones. Y que, en consecuencia, sabía cosas que ellas ignoraban. Entonces, me sorprendió Miriam. Es cierto que deseas escribir la historia de mi hermano, nunca supe de dónde había sacado tan peregrina idea. Pero, al regresar a mi mundo, la misteriosa y providencial aseveración de la joven fue decisiva a la hora de iniciar cuanto llevo entre manos. Asendí, guiado en buena medida por el interés. Y arrimando el agua de tan favorables circunstancias a mi molino, les recordé que para llevar a buen puerto mi misión precisaba de todos sus secretos y recuerdos. Y nada guisa retorné al punto del gran hallazgo del título de hijo del hombre. Y esto fue lo que supe en ese año 9, como había empezado a relatar, la providencia condujo al todavía confuso carpintero hasta uno de los rollos almacenados en la sinagoga el libro de Enoch. Y aunque era público y notorio que el mencionado manuscrito podía tener un carácter apócrifo, Jesús lo leyó y releyó, impresionado por uno de los pasajes. En él aparecía la expresión hijo del hombre. El autor hablaba con precisión, retratando a un hombre que, antes de descender al mundo para iluminarlo con su palabra, había cruzado los umbrales de la gloria celestial, en compañía del Padre Universal, su Padre. Y decía también que el hijo del hombre había renunciado a su majestad y grandeza, en beneficio de los infelices y perdidos mortales a quienes ofrecería la revelación de la filiación divina. Y el corazón del adolescente vibró como pocas veces lo había hecho. De entre las profecías y referencias masiánicas, aquella era la que más se aproximaba a sus íntimas inquietudes. Y a sus 14 años Jesús de Nazaret se hizo la firme y secreta promesa de adoptar para sí tan hermoso título. Ciertamente, y yo fui testigo de excepción, el maestro tenía la facultad infalible y envidiable de reconocer la verdad, allí donde estuviera y vistiera el ropaje que vistiera, y llegó el 21 de agosto, como dije, el rompecabezas del odio y de la envidia seguía encajando. Al cumplir los 15 años, el entonces jefe de la sinagoga de Nazaret, Ismael el Saduceo, se apresuró a ordenar una nueva pieza en el tablero de su corazón de llena. Veamos cómo ocurrió. En esa señalada fecha Jesús fue autorizado a dirigir el oficio del sábado. A partir de los 12-13 años, la ley permitía a los varones libres de Israel la lectura de la Sagrada Torá, el Pentateuco, en las sinagogas. Y aunque el adolescente ya había leído las escrituras en otras oportunidades, en aquel momento, al sábado siguiente a su cumpleaños, al ser requerido oficialmente por el consejo, el acto guardaba una solemne significación. La aldea entera se hallaba reunida en la Bet, a Keneset. Y el joven, vistiendo su blanca túnica de lino, regalo de María, se dirigió a los asistentes, leyendo un pasaje especialmente escogido por su simbología, el Espíritu del Señor Dios está en mí, ya que Él me ha ungido y enviado para llevar a los bondadosos la buena nueva, para curar a aquellos que sufren, para anunciar la libertad a los cautivos y abrir las cárceles a los prisioneros. Para proclamar el año en favor del Eterno y un día de venganza para nuestro Dios. Para consolar a los afligidos y darles el aceite de la alegría en lugar de luto y un canto de alabanzas en vez de un espíritu abatido, con el fin de que sean llamados árboles de rectitud, plantados por el Señor y destinados a glorificarle, buscad el bien y no el mal, para que viváis y el Señor, el Eterno de los ejércitos, sea con vosotros. Odiad el mal, amad el bien. Estableced el juicio justo en las asambleas de la puerta. Tal vez el Señor Dios usará de su gracia con los restos de José. Lavaos y purificaos. Quitad la maldad en vuestras acciones ante mis ojos. Cesad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, aliviad al oprimido. Defended al que ya no tiene padre y proteged la causa de la viuda. ¿Cómo me presentaré ante el Señor? ¿Cómo me inclinaré delante del Dios de toda la tierra? ¿Tendré que ir ante él con holocaustos, con bueyes de un año? ¿El Señor gozará con miles de moruecos, con decenas de miles de carneros o con ríos de aceite? ¿Daría a mi primogénito por mi trasgresión o el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? No, porque el Señor nos ha enseñado lo que es bueno. ¿Qué os pide el Señor? Únicamente, ser justos, amar la misericordia y caminar humildemente hacia él. ¿Con quién comparáis al Dios que domina toda la órbita de la tierra? Levantad los ojos y ve quién ha creado estos mundos que producen legiones y las llama por su nombre. Hace todas estas cosas gracias a la grandeza de su poder. Y dad a la fuerza de su poder, nadie se equivoca. Da vigor a los débiles y aumenta la fuerza a los que están cansados. No temáis, pues estoy con vosotros ya que soy vuestro Dios. Os ayudaré. En efecto os sostendré con la mano derecha de la justicia, pues soy el Señor vuestro Dios. Os daré mi mano, diciendo no temáis, ya que os ayudaré. Tú eres mi testigo, dijo el Señor y el servidor que he escogido con el fin de que todos me conozcan y me crean, al tiempo que sepan que soy el Eterno. Yo, sí yo, soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Miriam, que idolatrava a su hermano, dio cumplida cuenta de la reacción del pueblo, regresaron a sus casas impresionados. La lectura de Jesús, solemne, dulce, baronil, rotunda, les llenó de paz y de esperanza, y de odio, me dio la señora, aportando un dato que ya flotaba en mi mente. Odio entre los de siempre, odio en los corazones de los que asociaron aquella lectura con mis sueños mesiánicos. El saduceo, sobre todo, que siempre menospreció nuestras creencias en el Mesías, interpretó las últimas frases de mi hijo como una blasfemia solapada. Él sabía que Jesús era considerado el niño de la promesa. La noticia, inevitablemente, terminó por correr de boca en boca. Y el atrevimiento de Jesús le pareció intolerable. ¿Quién se cree este engreído carpintero? Llegó a murmurar. Suponiendo que el ungido aparezca, ¿es que no sabe que primero será designado sumo sacerdote? Querido Jasón, ¿entiendes ahora cuán viejas y profundas son las raíces del odio en esa víbora? Me hacía cargo. Y una nueva inquietud parpadeó en mi ánimo. La circunstancia de haber sido maestro del Jesús niño me obligaba a interrogarle. Pero, dada mi condición de amigo de la familia, ¿aceptaría recibirme? De momento opté por congelar la cuestión. Tiempo al tiempo, imagino que Jesús sabía de estos odios, sobradamente, puntualizó su madre. Pero había algo en él que desconcertaba. Desde muy niño le repugnaba la violencia. Y no era un problema de falta de valor o de vigor físico. Todos le vimos cargar maderos de dos y tres EFA, considerando que un EFA equivalía a unos 43 kilos, la expresión de la madre se me antojó un tanto exagerada. Pero todo era posible en aquel soberbio ejemplar humano. Nadie le vio retroceder ante una amenaza o a rogarse como una mujer en la oscuridad. Era bravo y valeroso, pero lo demostraba con sencillez, sin arares. Y cuando llegaban a sus oídos las maledicencias o calumnias de los de siempre, sonreía o acudía a su frase favorita. Nada se mueve si no es por la voluntad de mi padre. Incluso la lengua del ásped, hasta tal punto es cierto lo que dice mi madre, subrayó Miriam, que esa misma tarde, haciendo oídos sordos al venenoso comadreo del saduceo, eufórico como hacía tiempo que no le veíamos, tomó a Santiago y se dedicó a pasear por la colina. A la vuelta nos sorprendió a todos. Antes y después de la cena no dejó de cantar, al tiempo que escribía los diez mandamientos sobre dos planchas de madera pulida, correcto, exclamó la señora, que parecía haber olvidado la pequeña anécdota. Por cierto, ¿qué fue de las maderas? La hija refrescó de nuevo la memoria de su madre, proporcionándome, de paso, una información que, en esos momentos, no alcancé a entender. Mamá María. ¿Es que ya no te acuerdas? Marta les dio color y tú misma las colgaste en el taller, la señora, en silencio, fue corroborando las explicaciones de la muchacha. ¿Y qué fue de los mandamientos? Intervine, felicitándome ante la fascinante posibilidad de acoger entre mis manos una obra escrita por el maestro. Miriam se encogió de hombros y, resignada, me fulminó, mi hermano, años más tarde, se encargaría de destruirlo, creí no haber captado bien la última palabra. E insistí, ¿destruyó los mandamientos? No, Jasón, destruirlo, todo. ¿Qué era todo? Confuso y contrariado solicité una explicación. Todo lo que había escrito, dibujado o pintado. Todo. Incluso la tabla de Cedro, con su primera oración, ¿por qué? Susurré sin poder dar crédito a lo que me anunciaban. Ninguna supo responder. Sencillamente era un enigma. A pesar de la obstinada oposición de María y de sus hermanos, el primogénito, de la noche a la mañana, incendió cuanto llevaba escrito o creado. Mis posteriores indagaciones cerca de Santiago y de Jacobo no arrojaron mejores resultados. Recordaban el incidente pero no sabían la razón o razones. Este explorador tuvo que aguardar al tercer salto para descubrir las motivaciones del maestro. Unas motivaciones plenamente justificadas, como no, desde su punto de vista, que no del mío. Pero no adelantemos ni un átomo de la fascinante aventura que supuso acompañarle durante su vida de predicación, incluso la tabla de Cedro, con su primera oración. La confesión de Miriam, deslizada sin querer, me proporcionó un nuevo y emotivo hallazgo. En ese mes de octubre, a sus flamantes 15 años, aquel joven singular, movido por unas circunstancias muy concretas, tuvo la genial ocurrencia de poner por escrito la que sería una de las plegarias más recitadas y certeras del orbe cristiano el lebre Padre Nuestro. Nunca, ese instante, me había detenido a reflexionar sobre dicha oración. Es más, dado su contenido, imaginé que era una obra de madurez. De hecho, si la memoria no me traiciona, los evangelistas la mencionan en plena vida pública. Pues no. El Maestro seguía desconcertándome. Suponemos, Terción María, que la idea del Padre Nuestro nació a causa de nuestra escasa imaginación, no entiendo. Es fácil, aclaró, impacientándose ante mi impaciencia. Desde siempre, mi pueblo y mi familia se habían limitado a recitar de memoria las oraciones que marca la ley y la tradición. Pero Jesús, empeñado en que compartiéramos sus locas pretensiones de hablar directamente con Dios, bendito sea su nombre, insistía en que era bueno improvisar y comunicar al Padre todas nuestras inquietudes y problemas, ¿te imaginas, Jasón? ¿Cómo podía ser eso? Por mucho menos habían lapidado a otros. Hablar, de tú a tú, con el Divino. Las amonestaciones de José, cuando vivía, y las mías, en todos esos años, fueron como zumbidos de moscas en sus oídos. Mis hijos, que le adoraban, lo intentaron. Pero, temerosos ante el que dirán o amarrados a la fuerza de la costumbre, acababan en la recitación memorística. Y un buen día, una noche, mamá María, corrigió Miriam. Una noche, tienes razón, cansado de solicitar espontaneidad, fue a sentarse aquí mismo y tomando una de las maderas sobrantes del sucio taller, esta vez acompañó la indirecta con una pícara sonrisa. Se puso a pintar, a escribir, mamá María, rectificó la hija. El cielo me valga, Jasón, ya no hay respeto en este mundo, agradecí la precisión. Como era lógico y natural, la señora no podría comprender lo importante que era para mí la exactitud, la milimétrica exactitud, en todo lo concerniente a su hijo. Y aunque el hecho de equivocar la palabra escribir por la de pintar pueda ser estimado como banal, no quiero pasarlo por alto. La razón no es tan banal, nos hallábamos en abril del 30. Habían transcurrido 21 años desde la creación del Padre Nuestro. Si una de las protagonistas del importante suceso no retenía con nitidez los pormenores del mismo, que podía esperarse de los llamados evangelistas, que se aventuraron a redactar sus recuerdos y los de terceras personas bastantes años después. Muy bien, se puso a escribir, esta deslenguada y yo trasteábamos junto al hogar, preparando la cena. Y los más pequeños, si no recuerdo mal, jugaban fuera o quizá en el terrado, con las cajas de arena, María, suspicaz, arqueó las cejas y abriendo las manos interrogó a su hija con la mirada. Pero Miriam, maliciosamente, le hizo ver que su memoria no llegaba tan lejos. Y de pronto, Ruth, que apenas contaba seis meses, rompió a llorar. Alcé la vista y vi cómo Jesús arrimaba la cuna a la mesa. Me sonrió y, canturreando, prosiguió con su escritura, al tiempo que balanceaba a la pequeña ardilla. Era matemático. En cuanto alguien la acunaba, la muy pájara cesaba en sus lloros, y así, inclinado sobre esta muela, haciendo traquetear la cuna con su mano derecha, entre el vocerío de la gente menuda y el trasteo de platos y vasijas, le dio cuerpo a esa maravilla, un punto de silencio arropó la certera calificación. Y los tres nos abandonamos en brazos de aquella escena. Cuán sencilla es a veces la gestación de las grandes obras. Terminada la cena reclamó la atención general y, amoroso, nos leyó la plegaria. Los más pequeños, Judas, Amos y Ruth, se... durmieron en los brazos de sus hermanos. Y en paz, a la parpadeante luz de una lucerna como esta, mi hijo fue leyendo, comentando y respondiendo a las dudas de todos nosotros, la señora titubeó. Y sus labios temblaron, vencidos por una melancólica tristeza. Fue hermoso, Jasón, le relevó Miriam, mientras escondía entre las suyas las largas y crepusculares manos de su madre. Hermoso aunque no le comprendiéramos, ¿por qué? Interviene sin reflexionar. Él hablaba y decía cosas extrañas, casi prohibidas por la ley, por Dios, le animé, hazme partícipe de sus pecados. La muchacha sonrió, gozosa ante alguien que tampoco cedía con facilidad. Fue recitando lo escrito y, pero mejor será que lo escuches. Y entornando los ojos fue recordando. Padre nuestro, y recorriendo nuestros asombrados ojos aclaró, porque él nos ha creado en verdad, como la ola que, sin desprenderse, se desprende del mar, que estás en los cielos, y guiñándonos un ojo señaló al pecho de Santiago. Y dijo, en los cielos del corazón. Santificado sea tu nombre, y todos asentimos. Pero él, sin dejar de sonreír, negó con la cabeza. Y aclaró. Santificado, no sólo porque lo ordene la ley. Santificado porque nunca duerme. Santificado porque nunca hierre. Santificado porque ahora, seguramente, se sonríe ante los problemas de mamá María y de este pobre carpintero, la señora, me traspasó con la mirada. Aquel verde hierba hubiera sido suficiente para iluminar la estancia. Venga a nosotros tu reino, y Santiago le interrumpió. Es que Dios es rey. Y mi hermano, señalando hacia el patio, alzó la voz. Y dijo, el único, oídme bien, capaz de armar el rojo de una rosa. ¿Podrías tú, Santiago, o tú, Miriam, o tú, José, fabricar la geometría de las estrellas? Nadie replicó. Y con una seguridad que daba miedo sentenció. Pues ese es el reino de nuestro padre el de la belleza visible e invisible. ¿Belleza invisible? Saltó Simón, que a sus siete años era tan irritantemente curioso como Jesús. Sí, pequeño la que se adivina debajo de la justicia. La que sostiene un beso de amor. La de los hombres que jamás reclaman. La que regala al mundo sus cosechas. La que concede antes de que se abran los labios para rogar. Ese es nuestro reino, y hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos, esperó un momento. Y en plena expectación anunció lo que menos imaginábamos. Ya sé que, a veces, el padre de los cielos parece como si se hubiera ido de viaje, no temáis es el único que jamás viaja, nunca. Terció Marta con los ojos abiertos como es puertas. Eso no es verdad, ¿y qué me dices de Moisés? ¿No viajó con él por el desierto? Atrapado, Jesús se rindió a la candidez de mi hermana. Lo que quiero decir, niña intrigante, es que nuestra voluntad no siempre coincide con la suya. Pero él, como mamá María, sabe bien lo que te conviene. Hacer la voluntad del padre, siempre, a cada instante, aunque no la comprendamos, es el pequeño gran secreto para vivir en paz. Y mi hermano continuó. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, pero, ¿quién nos lo da mamá María, tú o Dios? El responsable y racional Santiago nunca tuvo pelos en la lengua. Mamá María y yo, por supuesto, porque él nos lo ha dado primero. El razonamiento, a sus once años, no le satisfizo. Y mi hermano añadió solicito. El padre es sabio. Conoce a cada uno de sus hijos por su nombre. Y dispone todo lo necesario para que, en forma de trabajo, de suerte o de casualidad, ni una sola de sus criaturas quede desamparada. La codicia, la ambición y la usura, queridos, no son sólo pecados contra los hombres. Son estupideces, muy propias de los que han olvidado o nunca supieron que tienen un padre, inmensamente rico. Y perdona nuestras deudas. Y Jesús dijo, sobre todo, las que nadie conoce. Y tú, me atreví a preguntarle, aclaró Miriam, ¿también tienes deudas con el padre? Se puso serio. Y me asusté. Tantas como birrutas en mi taller, pero nadie le creyó porque esas birrutas estaban rizadas por el sudor de su frente. Y es difícil hallar la maldad en alguien que lo antepone todo a su interés. Y no nos dejes caer en la tentación. Y bajando el tono de voz nos hizo partícipes de otro secreto. No en la tentación de violar el sábado o las casi siempre interesadas leyes de los hombres. Decid mejor. No nos dejes caer en la tentación de olvidarte, padre de los cielos. Si el peor de los pecados es menospreciar o ignorar a los que nos han dado la vida terrenal, ¿qué clase de afrenta será renunciar al padre de los padres? Tras conocer este olvidado pasaje de su vida me reafirmé en la idea de que Jesús, desde muy temprana edad y en contra de la imagen ofrecida por la historia, se manifestó como un rebelde. Algo así como un anarquista de los conceptos. Sus revolucionarias doctrinas del período de predicación escalaron las techumbres de las leyes e instituciones judías. Pero, como las enredaleras de los muros de su casa de Nazaret, habían arrancado y echado raíces mucho tiempo antes. He aquí una justificación más que sobrada para haber exigido a los evangelistas el relato completo de su vida. Y desconfiado, como si no hubiera oído a Miriam, pregunté de nuevo por el paradero de la famosa plancha de cedro, con el padre nuestro original. Y la intuición, como un perro guardián, se puso en pie, con las orejas enortadas. Aquel relampagueante ir y venir de los ojos de las mujeres me dio que pensar. ¿En verdad había sido quemado por el maestro? No sabemos, todo fue destruido, ratificó la hija mayor en un tono menos convincente. Al menos, nadie ha vuelto a verlo, interesante. Muy interesante. El final de aquel año y el siguiente podrían considerarse como el definitivo y siempre conflictivo salto de la adolescencia a la juventud. Merced a las minuciosas explicaciones de los que compartieron su techo y corazón pude ilvanar ese retazo de su vida de acuerdo con el siguiente esquema. Conforme fue consumiendo los quince años, el sufrido carpintero entendió y aceptó que, a pesar de su llamada interior, debía soportar primero la dura carga de la supervivencia de los suyos. Esa, sin duda, era la voluntad de su padre de los cielos. Al mismo tiempo, en el natural despertar a la virilidad, el joven se vio zarrandeado por nuevos vientos. Estaba alejándose de la orilla de la pubertad para desembarcar en el escabroso acantilado de los adultos. Y exactamente igual que los jóvenes de hoy, y de siempre, se sintió solo, desamparado, incomprendido, soñador, inseguro y especialmente sensible. Y como ellos, durante meses, hizo del silencio y de la soledad el me vi su verdadero refugio. Y como tantos otros hombres en proyecto esquivó los bien intencionados acosos de su madre, que no le entendía, nunca supe del porqué de aquellos largos paseos por la colina, confesó María con idéntica desolación a la de las madres que hoy puedan recurrir a un psicólogo. Para mí solo era un niño, deseaba protegerle, mimarle, pero él, arisco, me evitaba. Y lo que era peor, raramente me abría su corazón. Muchas veces me pregunté si la necesidad de aportar dinero al hogar, arruinando así sus acariciados proyectos de estudiar en Jerusalén, puso ser la causa de su mutismo, obviamente se equivocaba. Como en la actualidad, el corazón de aquel joven era más cristalino y generoso de lo que los adultos, intoxicados por la experiencia, solemos pensar. Sencillamente, ese era el proceso a seguir el descubrimiento de la vida, como el hierro en la forja, es generalmente penoso. Y raro es el hierro que, en plena incandescencia, manifiesta su dolor vociferando contra el herrero. Jesús, por puro instinto humano, fue aprendiendo que solo los éxitos parciales y el contentar se constituyen las llaves de horizontes más prometedores. María, como digo, se equivocaba. Su hijo la amaba profundamente. Quizá con más intensidad que nunca. En los jóvenes de nobles sentimientos, aunque no lleguen a exteriorizarlo, una tragedia o un revés familiar purifica sus afectos. Pero también sería justo comprender su lucha y desasosiego interiores. Como todo hombre de 15 o 16 años, Jesús tenía proyectos. Uno de ellos, en especial, le consumía. Y tal y como vemos en la sociedad del siglo XX, tuvo que aprender la lección. De la paciencia. Es cierto que, al contrario de lo que hoy se repite con demasiada frecuencia, aquel muchacho no vio mermado su derecho a cargar con sus prosas responsabilidades. Y María, aunque forzada por las circunstancias, se vio libre, como digo, de ese error en el que suelen incurrir los padres de hoy apartar a los hijos de toda suerte de responsabilidades. Jesús, afortunadamente para él, recibió y encajó la responsabilidad de una familia. Una obligación, si se me permite, excesiva para sus cortos años. Su fuerza moral, ni mayor ni menor que la de cualquier joven, hizo el resto. Cuán despistados estamos respecto al poder espiritual de los nuevos hombres. Y cómo se desperdicia ese tesoro, innato en todos los jóvenes, por el miedo de los viejos hombres, que ya no recuerdan sus etapas de juventud. Así entró el hijo del hombre en el año 10, el de su 16 cumpleaños inquieto, responsable y confiado. Intuyendo que la fiera salvaje y agazapada de la vida sólo puede ser evitada con un suave y tranquilo caminar. Replicando sin replicar. Dejando hacer, sin dejar de hacer. Sonriendo cuando nadie sonríe. Hoy diríamos, caminando con las manos en los bolsillos. Sólo así cabe esperar la gracia del pensamiento creador. Si los evangelios, aunque deformados e irritantemente parcos, reflejan la imagen de un hombre sometido a duras pruebas, su juventud no le fue alazada. Y aunque lo repitió hasta cansarse, el hijo del hombre no debe ser tomado como ejemplo, quien esto escribe, desobedeciendo su consejo, se atreve a recordar a los jóvenes insatisfechos o heridos que hubo una vez otro joven que no le hizo ascos a la sabia aunque incomprensible violencia del destino. Y cargó con una responsabilidad que hoy haría palidecer a muchos. Cuando me interesé por la aparente frivolidad de su aspecto físico, su hermana Miriam tomó la iniciativa, ante la complácida mirada de su madre, guapo, Jasón. Guapísimo. Comprendí su exagerado fervor, aunque es justo reconocer que el Galileo, desde un prisma netamente estético, era un ejemplar muy próximo a la perfección. Ese año se hizo hombre, en todos los sentidos. ¿Me comprendes? María, encendida como una anémona, negó con la cabeza. Fue una negación tan sutil que casi se me escapa de las manos. E interrumpiendo a Miriam la interrogué con un levísimo movimiento de mis dedos. Solo logré ruborizarla hasta las cejas. Fue antes, replicó, casi para sí. Quedó claro. Y la hija prosiguió con su particular retrato de Jesús. Un dibujo que no se apartó excesivamente de la verdad, era viril. Musculoso. Muy alto para su era. Con el vello dorando la barba y los brazos. Y los ojos, Jasón, siempre dulces pero traspasando como espadas. A la luz del día se aclaraban como la miel. Una sonrisa suya era como el calor en el invierno. Pero lo que volvía locas a las jovencitas eran sus pestañas, y no olvides su voz, Terción María. Sí, por aquel entonces cambió. En casa le tomamos el pelo, ¿por qué? Miriam sonrió, convencida de que, en el fondo, todos los hombres son deliciosamente ingenuos. Al principio parecía salir de una cripta. Después se asentó, grave y musical. Pasaba por la aldea como la brisa fresca, despertando cariño, admiración, y envidia, redondeó la señora con una sinceridad muy de agradecer. ¿Fue un joven sano? La pregunta ofendió a las mujeres. Duro como el granito, me arrojó la madre en pleno rostro, a pesar de los pesares. No entiendo, ay, hijo, a veces pareces tonto. Y recuperando la sonrisa me hizo ver que la escasez de dinero no les autorizaba a grandes lujos en la dieta diaria. Carne, una vez por semana y no siempre. Leche en abundancia. Pan de trigo o cebada, según, legumbres, hortalizas y frutos de acuerdo con las épocas y mis postres la debilidad de Jesús. ¿Y pescado? Menos de lo aconsejable. El transporte desde el yam lo hacía casi prohibitivo. Solo cuando él empezó a frecuentar el lago en compañía de uno de mis hermanos disfrutamos de un suministro más regularizado. Debo aclarar que mi afán por desmenuzar la dieta del joven Jesús no encerraba únicamente un interés documental. Una información pormenorizada de los alimentos que ingería regular y habitualmente podía proporcionar a caballo de Troya un cuadro ilustrativo de las posibles deficiencias nutricionales y metabólicas del hijo del hombre, si es que las tuvo. En los análisis efectuados con motivo de la pasión y muerte, las noticias en este sentido habían sido muy tranquilizadoras. Pero, aún así, convenía cerciorarse en la medida de lo posible. Pues bien, en base a los datos obtenidos, considerando su edad 15 años, pesó aproximados 60 a 66 kilos, estatura alrededor de 1,76 metros y actividad desplegada en dichas fechas intensa, los resultados no pudieron ser mejores ni sombra de desnutrición y un más que aceptable funcionamiento metabólico. Tanto en vitaminas liposolubles como hidrosolubles y minerales, la dieta era correcta. No voy a silenciarlo. Para los especialistas de la operación y para quien esto escribe, la excelente salud del maestro, siempre desde un punto de vista dietético, fue algo incomprensible. Me explico entre las clases sociales judías no acomodadas, es decir, la inmensa mayoría, la dieta diaria pecaba de insuficiente y desequilibrada. El raquitismo, deficiencias digestivas, circulatorias, problemas nerviosos, renales, retrasos en el crecimiento, etc. Tenían su origen, en gran medida, en la ausencia de vitaminas y minerales. La carne y el pescado, por ejemplo, salvo en determinadas áreas, se consumían muy de tarde en tarde. Y la familia de Nazaret, cuyos recursos económicos experimentaron notables altibajos, no fue una excepción. En buena lógica, reflexionando desde un ángulo estrictamente humano y científico, el satisfactorio desarrollo físico de Jesús que alcanzaría 1,81 metros de estatura fue algo anormal e ilógico. Mientras la leche, productos derivados de la misma queso, mantequilla, etc. Verduras y frutas, cereales y huevos fueron repartidos a lo largo de su infancia y juventud en una proporción y frecuencia aceptables, no puede decirse lo mismo de las carnes y del pescado. En ambos casos, un plan dietético diario básico señala el consumo, para un adolescente, de una o dos raciones, con una medida de 90 gramos por ración. Jesús de Nazaret, según todos los indicios, al igual que el resto de la comunidad en la que le tocó crecer, pudo ingerir del orden de una de dos raciones por semana a veces, ni eso. Pues bien, esa alarmante carencia de carnes y pescado, los expertos lo saben bien, tendría que haberle provocado, a su vez, un deficiente ingreso de vitamina A, D, ciamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, B12, biotina, sodio, calcio, fósforo, hierro, yodo y cobre. En otras palabras una merma tan gigantesca como peligrosa que, de acuerdo con las leyes de la medicina, podría haber configurado un Jesús diferente al que todos hemos imaginado y al que en verdad fue. Ante semejante excepcionalidad caben dos posibles explicaciones. Una que el resto de su dieta y la propia naturaleza equilibrasen el evidente desajuste. Dos que su organismo se hallase salvaguardado de forma extraordinaria, incluso, cabría una tercera una sabia simbiosis de ambas. La primera es racional y científica. La segunda y la última, en cambio, no lo son. Pero, ¿es que podía sorprenderme a estas alturas? ¿En qué lugar había quedado mi espíritu científico ante la realidad de la tumba vacía o de las reiteradas apariciones? ¿Qué podía decir la ciencia ante su cuerpo glorioso? Pues bien, nuestras sorpresas apenas si habían empezado, a los dos años de la muerte de su padre, el carpintero de Nazaret empezó a destacar en su oficio. Pocos yugos, arados, a peros de labranza y enseres de madera en toda la comarca guardaban la finura que sabía imprimir aquel Jesús de dieciséis años. Amén de cumplir con su obligación, sacando adelante a tan numerosa prole, el joven artesano disfrutaba con su trabajo. Santiago, su hermano, que pasaría muchas horas a su lado, ayudándole, era uno de los que más y mejor le conoció en este interesante capítulo de su mal llamada Vida Oculta. Un capítulo en el que, a poco que se profundice, aparece ya el Jesús del futuro. La nula información de los evangelios en este sentido ha privado a la humanidad creyente de algunas pinceladas dignas de mención. La historia ha imaginado al Jesús carpintero como un obrero más o menos rutinario, obligado por el mayorazgo a desenvolverse en un oficio oscuro y aburrido. Lamentable error. Aunque es cierto que desde los cinco años empezó a trastear a la sombra de su padre, entre vigas, herramientas, virutas y maderas de muy diversa índole, Jesús tenía la capacidad innata de identificarse y hacerse uno con lo que llevaba entre manos. En este sentido, la madera, supongo que no por casualidad, constituyó durante años un íntimo y gratificante modo de expresarse y de expresar lo que latía en su sensible corazón. Jesús se encontró en cada paso de este bello oficio, desde la simple tala hasta el más pulcro acabado. Un reto hacia sí mismo. Fue y no fue un artesano que trabajaba por encargo. Cumplía los pedidos pero, lo que muy pocos supieron es que, en cada banco, en cada arca, en cada yudo, en cada puerta o mango de azada que remataba se había ido un girón de su alma. El Jesús evanista y el Jesús fabricante de pesadas vigas para aterrados acariciaba la madera, respiraba al ritmo de la sierra y de la garlota, espiraba al tiempo de cortar y escuchaba el ronroneo de las gubias. Sabía que la madera tiene corazón y, en consecuencia, le hablaba. Quizá pueda parecer una figura retórica. Yo no lo creo. Aquel carpintero, poco a poco, llegó a descubrir en el duro e impermeable roble la naturaleza de muchos seres humanos granítica en su exterior y de fibras largas, rectas y flexibles, fáciles de manejar. Y del nogal aprendió también que, a pesar de su resistencia al hacha, su corazón era como una malla de oro. Y como sucede con otros hombres, vio en el avellano una madera flexible, semidura, tenaz, pero de escasa duración. Aquel corazón ni daba fuego ni ceniza, y quizá asoció el olivo con esos humanos que, retorcidos por el dolor y las miserias, precisan de un secado especialmente delicado, lástima que los evangelistas no nos hayan recreado con aquel carpintero que hizo de la verticalidad de la madera un esperanzado y horizontal camino. No, Jesús no fue un aburrido artesano. Como sucedería con los oficios que iría desempeñando, fue humilde en el aprendizaje y alegre en la madurez. Y equilibró la dureza de los mismos con un permanente descubrir. Cada nuevo encargo era un no saber, un enigma, un desafío, merced a la magia de su pensamiento, el luto de hierro de la familia de Nazaret fue a sublimarse en un cálido recuerdo. Y a pesar de las estrecheces y de su aparentemente frustrado gran plan, el sosiego terminó por acomodarse en el hogar de la señora como uno más. Y fue en aquel año 10 cuando, según confesión de Santiago, tomó una de sus primeras e importantes decisiones. Una determinación que afectaba a su futuro y al de los suyos. Una resolución que no compartió con su madre porque, entre otras razones, difícilmente le hubiera comprendido. Jesús, consciente de su grave responsabilidad para con la familia de la que era padre y principal soporte, decidió esperar, lo había meditado largamente, explicó su hermano. Aguardaría a que todos estuviésemos en condiciones de valernos por nosotros mismos. Entonces, sólo entonces, emprendería su ministerio como educador de la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté simulando un total escepticismo. La suya, replicó certeramente. A sus 16 años, aunque su pensamiento se hallaba todavía confuso, tenía muy clara la idea de su padre celestial. No me preguntes cómo pero ese asunto había echado unas profundas raíces en su inteligencia. Y nadie pudo con él ni maestros, ni sacerdotes, ni amigos, ni siquiera María, pobre mamá María. Cuanto padeció con sus silencios. Y ese, Jasón, fue el sueño y el ideal que le sostuvo durante años liberarse de los compromisos familiares para anunciar al mundo que hay un padre que nada tiene que ver con el llave de nuestros mayores. Dicho así, contemplado en la distancia de dos mil años, el asunto puede desdibujarse. Y corremos el riesgo de minimizar lo ocurrido en el corazón de aquel hombre. Jesús controló, frenó y congeló su más bello proyecto durante más de 12 años. Si uno se para al pensar lo que son y lo que pueden significar 12 largos años de trabajo, y en una aldea como Nazaret, no puede por menos que reconocer que su voluntad, paciencia y salud mental eran dignas de un coloso. A decir verdad, acabo de cometer un semi-error. No fueron 12 los años de espera, sino 14. Cerrados esos 4.380 días 12 años, una vez que sus hermanos contrajeron matrimonio y encauzaron sus respectivas existencias, el maestro abandonó la Galilea, para viajar. Y lo hizo durante dos años. En total, por tanto, la puesta a punto de su misión exigió más de 5.000 días. Evidentemente, la aparición en público del Hijo del Hombre no fue algo repentino, ni fruto de una súbita iluminación, como pueden creer algunos. En el desarrollo de nuestro tercer salto iríamos descubriendo el apasionante prolegómeno que constituyó el fundamento de su gira de predicación. ¡Qué demoledora lección para los impacientes! Y durante ese dilatado periodo, salvo Santiago y su amigo íntimo, Jacobo, nadie supo de su sueño. Es más, envuelta en la rutina del hogar, la señora llegó a dudar del carácter mesiánico de su hijo. Si exploramos la situación con frialdad y detenimiento, la postura de la madre no es descabellada. 12 años, insisto, son demasiados para cualquiera, incluyendo a la patriótica señora. 12 años en los que Jesús se negó, sistemáticamente, a compartir los ideales nacionalistas de María. 12 años en los que jamás habló como profeta. 12 años sin realizar un solo prodigio. 12 años de silencio, de aparente monotonía en su taller, ¿qué podía pensar la desolada mujer? Y sin embargo, en ese tiempo, como iré desmenuzando, Jesús experimentaría su gran metamorfosis. El Jesús hombre, en mitad de una terrorífica lucha interior, descubriría que, además de humano, era parte y todo de esa divinidad. 13. Algo que removería sus cimientos. 14. Algo que, por supuesto, la señora no supo hasta la resurrección, y no con excesiva claridad. 15. No era de extrañar, por tanto, que el hijo del hombre se refugiara en el silencio. 16. Ni siquiera sus más íntimos podían comprenderle y comprender a lo que estaba llamado. 16. Si ha habido alguna vez un hombre solo, ese fue Jesús de Nazaret, y conviene observar que, aun sabiendo que no era el Mesías, a partir de aquellos años de juventud, Jesús eligió la postura del no enfrentamiento con su pertinaz madre. 17. La dejó soñar. 17. Respetó su errónea creencia y aguardó, ¿de qué habían servido sus desmentidos anteriores? 18. Solo para avivar la discordia y, en suma, para atormentar a María y a los escasos familiares que creyeron la aparentemente fantástica historia del ángel, incluyendo a los seis hermanos de mayor edad. 19. Porque, si los choques más agrios fueron con su madre, con estos también se vio forzado a razonar y discutir. 20. Era lógico. 20. Desde niños, la señora les hizo partícipes del gran secreto familiar. El hermano mayor era el hijo de la promesa. 21. Y crecieron en ese ambiente, convencidos de que Jesús portaría la enseña del trono de David y arrojaría al mar a los invasores. 21. Su confusión no tuvo límite al comprobar que el primogénito rechazaba las armas y la violencia. 22. ¿Cómo era posible que no se sintiera orgulloso ante el prometido mesianismo? 22. Tenía que estar loco para negar que fuera el Mesías. 23. Por ello, cumplidos los 16 años, tras adoptar la ya referida gran decisión de aguardar su hora, el carpintero selló sus labios. 24. Sólo los mencionados Jacobo y Santiago supieron de sus avances e inquietudes. 25. Pero tampoco le comprendieron. 26. Ese año 10 fue también el del ingreso de Simón en la escuela. 26. Y en el hogar se planteó un nuevo problema la educación de las hermanas. 27. ¿Qué hacían con Miriam y Marta? 27. La primera había cumplido 11 años. 27. La segunda harta los 7 en septiembre. 28. La señora y Jesús lo discutieron, desde el principio coincidimos, apuntó María sin disimular su complacencia. 29. También las niñas tenían derecho a estudiar y a conocer la ley. 29. El problema era cómo hacerlo. 30. No tuvo que explicarme el por qué. 30. En aquella sociedad, como creo haber informado, las mujeres eran ciudadanos de segundo orden. 31. Se las educaba para el matrimonio, el trabajo y la sumisión. 31. Debía a su marido fidelidad absoluta, aunque no podía exigir lo mismo del esposo. 31. Uno de los mandamientos de Yahvé había sido manipulado por los doctores y exegetas, de forma que pudiera satisfacer el gusto de los varones. 32. Decía así. 33. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su buey, ni nada de cuánto le pertenece. 33. Pues bien, los astutos judíos, a raíz de esta prescripción de llave bíblico, estimaron que la mujer les pertenecía, al igual que un asno, una viña o unas sandalias. 34. Tan cierto era que, cuando se efectuaba la venta de un esclavo, la mujer de éste iba incluida en la operación, tal y como señala el Éxodo 21, 3. 35. En uno de los escritos rabínicos Menacot, Exli, B. Se proclamaba con el peor de los descaros que todo hombre debía agradecer diariamente a Dios que no le hubiera hecho mujer, pagano o proletario. 36. Desde un punto de vista legal, la mujer recibía la consideración de menor de edad, es decir, irresponsable. 37. En consecuencia, cualquier acuerdo, convenio o negocio que pudiera efectuar o pactar podía ser reprobado por el marido. 38. En ese caso, la parte aceptante no tenía derecho a reclamar. 39. Eran calificadas de mentirosas por naturaleza, careciendo del derecho a heredar ni por parte del padre ni tampoco del esposo. 40. En buena medida, esta degradante situación se hallaba justificada por los sagrados textos bíblicos lamentable antología de la misoginia. 40. Raro era el profeta que no había lanzado sus dardos contra las hembras, y saías las llama voluptuosas, perversas y ridículamente vanidosas. 41. Amos las califica de crueles. 41. En cuanto a Jeremías y Ezequiel, por no alargar tan lamentable lista, las estiman llenas de duplicidad. 42. Algunos rabíes aseguraban que entre los hombres que no verían la jehena el infierno se hallaban los que hubieran tenido en la tierra una mujer mala habrían cumplido su castigo por anticipado. 43. Este desprecio por la mujer repercutía, lógicamente, en el capítulo religioso y de la enseñanza que, a decir verdad, se confundían en un todo único. 44. En relación a los preceptos de la Torah, la siguiente regla resume la situación. 45. Los hombres están obligados a todas las leyes vinculadas a un determinado tiempo. 45. Las mujeres, por el contrario, están liberadas de ellas. 46. Quid. 17 y Sota, y 8. En otras palabras no estaban sujetas a recitar el eschema, ni tampoco a ir en peregrinación a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. 47. Se hallaban libres de asistir a la lectura de la ley, habitar en las tiendas y agitar el lula durante la mencionada fiesta de los tabernáculos, hacer sonar el sopar el día de Año Nuevo, leer la mejilla y el libro de Esther en la fiesta de los Purim, portar las filacterias o lucir las flanjas verticales en los vestidos. 48. Su estatuto en la legislación religiosa aparece perfectamente configurado en una fórmula que los sacerdotes se encargaban de repetir sin cesar. 49. Mujeres, esclavos paganos y niños menores. La mujer, igual que el esclavo no judío y el niñ menor, tiene sobre ella a un hombre como dueño. Es por ello que, desde el punto de vista religioso, se halla en inferioridad ante el hombre. 50. I. III y Succa, I. VIII. Sus derechos religiosos, en efecto, habían sido violenta e injustamente recortados. 50. Podían entrar en el gran templo de Jerusalén, sí, pero solo al atrío de los gentiles, entre los paganos, cambistas, traficantes de mil pelajes y prostitutas y al llamado de las mujeres. 50. Durante la purificación mensual tenían terminantemente prohibido el acceso al templo por espacio de 40 días después del nacimiento de un varón u 80 si se trataba de una niña. 51. Tampoco el ritual de la inmolación era usual entre las hembras de Israel. 51. Y si alguna vez recibían autorización para sacudir las porciones en los sacrificios o imponer las manos sobre las cabezas de las víctimas era única y exclusivamente para calmarlas. Ac. 16b. Y menos mal que el Deuteronomio 31, 12 expresaba con claridad que las mujeres y los niños debían congregarse, al igual que los hombres, frente a Yahvé, para escuchar su palabra. 51. Esto supuso la posibilidad de que entrarán a las sinagogas aunque, eso sí, separadas por un enrejado o una barrera, incluso se llegó a construir una tribuna especial para ellas, provista de una entrada particular. 52. Ni que decir tiene que hacer uso de la palabra en dicha sinagoga será algo inconcebible, una mujer leyendo la palabra de Dios, hubiera sido como imaginar a un perro profetizando, sobre sus espaldas, en cambio, recaía todo el peso del trabajo en el hogar, a Mendeilar, tejer o atender multitud de faenas agrícolas. 53. Ellas eran las responsables de la diaria fabricación del pan. 54. Debían triturar el grano en los molinos caseros, transportar la artesa con la masa fermentada y proceder a la cocción. Una labor dura que exigía una considerable fuerza y resistencia físicas. 54. Y eran las mujeres las que, habitualmente, tenían a su cargo el cotidiano transporte de agua, cargando toda suerte de tinajas. 55. Ellas, en fin, lavaban, cocinaban, amamantaban, vestían y aseaban a los hijos, zurcían, atendían la limpieza general de la casa, vigilaban la sagrada llama que debía arder todo el sábado, servían la mesa y el vino al marido e, incluso, estaban obligadas a lavar sus pies. 56. La suerte de las niñas judías, en general, estaba trazada desde su nacimiento eran educadas para servir al macho. En una primera etapa, al padre y hermanos. 56. Después, a partir de los doce años y medio, al marido. Y como cantaban las mordaces galileas, nunca se sabía que era peor. 57. Y hablando de las galileas, aunque estas severas e insultantes leyes y tradiciones rezaban igual para la totalidad del país, en la patria chica de Jesús no todo era tan tenebroso para las féminas. 58. En la práctica, de puertas adentro, tanto el hombre como la mujer se dejaban guiar por el sentido común y, naturalmente, por el amor. 59. Sólo los muy ortodoxos mantenían esas diferencias, con el consiguiente rechazo y las justificadas chanzas del resto de la población. 59. A la hora de la cotidiana e implacable realidad, la mujer, como siempre, bien por su intuición, experiencia o buen hacer, era la que aconsejaba y acertaba. 60. En algunas de las viviendas que llegué a visitar observe en las paredes, a manera de nuestros cuadros, tablas policromadas con inscripciones como estas. 61. Dichoso el marido de una mujer buena el número de sus días se la ha doblado. 62. La mujer de Valer alegra a su marido, cuyos años llegarán en paz a la plenitud. 63. La mujer de Valer es una fortuna. 64. Los que temen al Señor la tendrán. 64. Y sea rico, sea pobre, su corazón será feliz. 65. La gracia de la mujer es el gozo del marido. 65. Su saber le vigoriza los huesos. 66. Un don de Dios es la mujer callada, y no tiene precio la discreta. 67. Y no tiene precio la mujer casta. 68. Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la mujer buena en una casa en orden. 69. Mujer buena es buena herencia. 69. No des salida al agua, ni a mujer mala libertad de hablar. 69. La señora, por la educación recibida en su infancia y juventud, por su arraigado respecto a la libertad de ideas y creencias y por las relativamente cómodas circunstancias de haber vivido en una Galilea tolerante y liberal, era un avanzado ejemplo de lo que hoy se conoce como feminista. Jamás la vi salir a la calle con el rostro cubierto, tal y como fijaba la ley, o ruborizarse porque un vecino o un extraño pudieran dirigirle la palabra. 70. Cumplía con lo establecido a la hora de acudir a los servicios de la sinagoga pero, por supuesto, no estaba conforme con el sistema. 71. Y se sintió feliz y recompensada cuando su hijo, contra todo pronóstico y norma, admitió a su lado a un grupo de mujeres que, como los discípulos, le acompañó toda su vida de predicación. 71. Por ello, al plantearse el difícil problema de la educación de sus hijas Miriam y Marta, no lo dudó un segundo. Serían instruidas en la Torá, pública o secretamente. Ni siquiera la abierta Galilea había llegado aún la perversa costumbre griega y romana de admitir en las escuelas a las hembras. E intrigado, me interesé por el sentido de la palabra pública, ¿qué había querido decir la impulsiva María con instruir a sus hijas de forma pública? Exactamente lo que estás pensando, impugnó la señora, intentar que fueran admitidas en la sinagoga, Miriam siguió sus palabras con indulgencia. Lo hablé con Jesús y, a pesar de sus sensatos argumentos, caí en una de esas crisis de tozudez. ¿Por qué no dar el paso? Los argumentos del joven cabeza de familia no podían ser otros que los de la triste realidad. No era lo acostumbrado. Pero la mujer, intuyendo que la justicia le asistía, fue animando a su hijo. Y un buen día se presentaron ante el azán, el jefe de la escuela sinagoga. No quise interrumpirla. Sin duda se trataba del saduceo. Dialogamos, discutimos y, claro está, reñimos. Esa víbora, había acertado. Y María se removió inquieta sobre la estera. Esa culebra se dobló de risa al saber nuestras pretensiones. Antes muerto sentenció que violar la ley de Moisés. ¿Violar la ley? Menudo sinvergüenza. Si este pueblo hablara, era el momento esperado. Al mentar la ley, yo misma se la recordé. Y le solté en su cara lo que reza la mismísima Torah. Escucha y dime si no llevaba razón, María era imprevisible. Así que fui todo oídos. Y Moisés puso la ley por escrito y se la dio a los sacerdotes, y les dio esta orden. Cada siete años, tiempo fijado para el año de la remisión, en la fiesta de las tiendas, cuando todo Israel acuda, para ver el rostro de Yahvé tu Dios, al lugar elegido por él, leerás esta ley a oídos de todo Israel. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que oigan, aprendan a temer a Yahvé vuestro Dios, y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yahvé nuestro Dios todos los días que viváis en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. Más que el contenido de aquel pasaje del Deuteronomio lo que me impactó fue el hecho de que conociera la Torah. Quizá, como otras mujeres, había sido secretamente instruida en su hogar. ¿Y ahora dime guardaban justicia mis palabras? Ascendí, claro. Pues bien, conforme recitaba la letra santa, el muy guibón, a quien Dios confunda, fue cambiando de color. Y del blanco pasó al rojo y luego al verde. Algo tramaba. Y mi hijo, conociendo sus maquinaciones, me hizo un gesto para que cesara el discurso. Pero María, la de las palomas, no es mujer a la que se le pueda imponer un injusto silencio. Aquel saduceo me escucharía hasta el final. Y al concluir, dirigiéndose a Jesús, con la lengua atropellada por la ira, balbuceó. Tú y tus irreverentes ideas. Más valdería que buscaras marido para esta viuda deslenguada. A partir de ese momento, el muy venenoso ni siquiera me miró. Mis posibles culpas cayeron sobre las espaldas de Jesús. E invocando la palabra del divino acometió de nuevo. Muchos han caído a filo de espada, mas no tantos como los caídos por la lengua. Yugo mal sujeto es la mujer mala, y Jesús, una vez que el azán hubo vaciado su ponzoña, le replicó con la sabiduría del eclesiástico. Tres clases de gente odia mi alma, y su vida de indignación me llena. Pobre altanero, rico mentiroso y viejo adúltero, falto de inteligencia. Dios bendito. El saduceo altanero, mentiroso y adúltero se puso líbido. Y arrojando hiel y fuego por los ojos arremetió contra mi hijo. ¿Quién le ha enseñado la ley? ¿Quién ha cometido el sacrilegio de abrir la santidad de la Torah? ¿A esta pecadora? ¿Has sido tú, Mesías de Malera? ¿Sabes que podría expulsarte de la sinagoga? Pero Jesús, sonriendo valientemente, le dijo algo que entonces, con el señuelo del Mesías Libertador en mi corazón, interpreté de forma equivocada a mí de bien tus palabras, Ismael. También yo, el último, me he desvelado, como quien rácima tras los viñadores. Por la bendición del Señor me he adelantado, y como viñador he llenado el lagar. Mira que no para mí sólo me afano, sino para todos los que buscan la instrucción. Deja a esta viuda con la pena de su viudez y no olvides lo que reza la ley que tanto defiendes el corazón obstinado se carga de fatigas. Y hay quien se agota y apresura en beneficio de la santidad de un libro, llegando tarde a la suya propia. Si por buscar el ingreso de la justicia en la sinagoga pretendes mi expulsión de la asamblea, ¿no será que estás condenando al justo? ¿Justo? ¿Te atreves a proclamarte justo? El saduceo, fuera de sí, le hubiera abrazado en su mirada. Y cuando Jesús se disponía a responder estalló entre hipócritas lamentos al haga a tu hijo y te dará sorpresas. Juega con él y te traerá pesares. ¿Por qué tuve que instruirte? ¿Has olvidado quién te enseñó? ¿Eres tú más justo que el que imparte la justicia? Esta vez, mi hijo no permitió que le sellara los labios. No lo he olvidado. Pero no habría estado en tu mano, de no ser por expreso deseo de mi padre, Ismael, aclaró María innecesariamente, confundió las palabras. José, tu padre, era un hombre sin doblez, pero blando. Te consintió en exceso y este es el fruto un hijo libertino. Está escrito el que instruye a su hijo rechazó Jesús pondrá celoso a su enemigo. Y ante sus amigos se sentirá gozoso. En cuanto a mis pecados, no olvides que los vástagos de los impíos no tienen muchas ramas, y dime acaso las ves en este mesías de madera. ¿Cómo te atreves a llamarme impío? Vomitó el sacerdote. Yo soy el custodio de la ley, el que guarda la ley le desarmó Jesús controla sus ideas. Mis ideas, desagradecido y presuntuoso jovencito clamó el hazán atropelladamente nacen de la ley. Las tuyas, para tu perdición, mueren en la ley. Siempre te expresaste como un necio y sol o a los necios consolarás. Mas, no te confundas yo no soy tal. Ismael manifestó Jesús con una paciencia y dulzura que me sacaron de quipcio, tú, ahora, tienes el corazón en la boca. Y yo, algún día, enseñaré lo contrario que el corazón sea la boca de los sabios. Algún día, primero tendrás que aprender la humildad. Y aún así, ¿quién escuchará a un desarrapado carpintero? Jasón, tuve que contenerme. Le hubiera sacado los ojos, pero aquel hijo del hombre en proyecto empezaba a brillar con luz propia. Y tuvo la respuesta justa quien es estimado en la pobreza, cuanto más en la riqueza. Ah. ¿Pero tú serás rico? Se burló el saduceo. Y mi hijo volvió a sonreírle. Y señalando con el dedo a los cielos trató de aclararle su idea de la riqueza. Pero la víbora era ciega. Mi riqueza, Ismael, es hacer la voluntad del padre. Cuanto mayor es mi fe en él, más grande me crédito en la tierra, y en cuanto a aprender la humildad, esa, amigo mío, no se aprende se nace o no se nace con ella. Dice la escritura ensálzate con moderación. El reproche del sacerdote no hizo mella en Jesús. Y dice también le replicó al punto estímate en lo que vales. Porque, al que peca contra sí mismo, ¿quién le justificará? ¿Quién apreciará al que desprecia su vida? Y tú, infeliz, ¿en qué puedes estimarte? Calgada como una tormenta no pude contenerme. Y fui yo quien le dio cumplida réplica a ese estimado en el amor que guarda y que otorga. ¿Puedes tú decir lo mismo, que sólo has ganado la amistad de los sin amor? Jesús trató de apaciguarme. Pero, furiosa, le restregué por la cara lo que todos pensaban y muy pocos se atrevían a declarar. Tu boca amarga, lejos de multiplicar amigos, sólo sabe menguarlos. Tu poder es el del miedo. ¿Te sientas a las mesas de las gentes de esta aldea, pero jamás has abierto tu bolsa ante la adversidad de los demás? Sólo tú te estimas, confundiendo el brillo de lujo con el beneplácito divino. ¿Es que no sabes que el corazón modela el rostro del hombre? Pues bien, mírate y juzga, mis palabras, lo reconozco, fueron despiadadas. Y Jesús, tirando de mí, me obligó a regresar a casa. Desde aquella disputa, Ismael el Saduceo no dejó de intrigar para perdemos. Y mis hijas tuvieron que ser instruidas secretamente. Santiago, y en ocasiones Jesús, cuando su trabajo se lo permitía, fueron los maestros. Jesús de Nazaret maestro. ¿Cómo es natural no resistir la tentación y pregunté sobre las características y el estilo de tan singular profesor? Hubo unanimidad. El viejo y extendido lema de los hazanes judíos, odia a su hijo el que da paz a la vara, fue fulminantemente reprobado por el primogénito. La vara de Avellano, repetía a los que no compartían su método pedagógico, puede empuñarla cualquiera. La de la paciencia, sólo los auténticos maestros. Sus enseñanzas a Miriam y Marta, y por extensión a todos sus hermanos, tuvieron cemento común las escrituras. Así estaba fijado por la tradición y Jesús, siempre respetuoso, no quiso apartarse de ellas. Y aunque la sabiduría era la propia Torah, el joven maestro procuraba alternar las repetitivas y memorísticas recitaciones de los libros sagrados con incursiones a las ciencias de la geografía, las matemáticas, la astronomía o la historia, por citar algunos modelos. Unas disciplinas que en aquel tiempo se hallaban abiertamente reñidas con la investigación. Al menos para los rigoristas de la ley. El Talmud lo recoge con precisión. No hagas objeto de tus investigaciones lo que es demasiado difícil. No sondees lo que está oculto. Jesús, como fue dicho, no era de este parecer. Sus continuas e inquietantes preguntas le revelaron como un curioso o, si se prefiere, como un investigador nato. Y llegado a este extremo, bueno es dejar constancia de algo que, en mi opinión, entraña un gran interés. Las enseñanzas del futuro hijo del hombre a sus hermanas y hermanos ponen de manifiesto que a sus 16 años no era consciente de su naturaleza divina. De lo contrario, ¿por qué estimar la Biblia como la fuente de toda sabiduría? ¿Por qué enseñarles que sería menester vivir 500 años para recorrer la distancia de la tierra al cielo que está inmediatamente por encima de nosotros? ¿Por qué decirles que ese mismo intervalo separa ese cielo del siguiente y que esa es la distancia entre las extremidades de todo cielo, cruzado en su espesor? Si Jesús hubiera dispuesto de su memoria divina, las palabras siguen limitándome, ¿a qué venía a enseñarles que el número de cielos es de 7? La razón es obvia. Su combate interior no había concluido. Él pensaba como hombre. Y como tal había aprendido que hay 7 cielos el pentateuco decían los rabíes, utiliza 7 palabras diferentes para referirse al cielo. En consecuencia, enseñaban los azanes, el número de cielos es de 7. Pablo de Tarso hace una alusión a ese séptimo cielo. Si aquel maestro llamado Jesús hubiera sido consciente de su origen divino, ¿por qué iba a afirmar que la tierra, por la misma razón, estaba formada por 7 capas superpuestas? Hoy sabemos que los antiguos eruditos de Israel no se hallaban tan descaminados en sus apreciaciones. Incluso, algunos cabalistas dividen los tres elementos en si al sin manife. Él nos enseñó lo que reza la tradición en torno a la creación del mundo. Pero tenía sus dudas, Miriam fue sincera. Esa tradición, recogida en el escrito rabínico Yoma, Liv, 6, dice que en el templo de Jerusalén se veía la piedra que Yahvé echó al mar primigenio, con el fin de que la tierra fuera formándose a su alrededor. Él nos dijo que esa era la creencia más extendida y que debíamos considerarla y conocerla, aunque sospechaba que podía haber otra explicación más lógica. ¿Y llegó a expresarla? Le interrogué con gran curiosidad. No. Mi hermano no era como los otros maestros. Cuando no sabía una cosa lo confesaba abiertamente. Y eso no tenía respuesta para él. También les habló de la, misteriosa línea que rodea el universo, en efecto, prosiguió la hermana mayor, la que separa la luz de las tinieblas. De ella habla el profeta Isaías cuando dice, echará llave sobre ella las cuerdas de la confusión y el nivel del vacío. Is. Exxiv, 11. En el capítulo de la geografía Jesús llegó hasta donde pudo. Los conocimientos de la sociedad judía eran más románticos y nacionalistas que científicos. Los expertos creían que el mundo era un plano circular. Creencia basada también en la Biblia Isaías, XL, 22. Y que todo él se hallaba rodeado de agua. Herou, Exxiv, B. Y Dios, como atestigua el libro B. Los Proverbios 8, 26, se sienta sobre ese círculo, trazado por él mismo. Lógicamente, Israel ocupaba el centro. Y muchos rabíes llamaban al resto del mundo conocido como los países del mar, él nos transmitió entonces lo que todos creían que nuestra nación estaba bañada por siete mares el gran del Mediterráneo, el llama actual mar de Tiberiades, la Samoconita el lago Ule, el salado mar de Sodoma, el mar de Acobolfo de Acaba, el Estchiliad y el Apameo. Muy probablemente se refería a dos pequeños lagos, ya desaparecidos, ubicados en tierras de Izumea y a los que hace alusión Diodoro de Sicilia. Y tomando como referencia a los textos bíblicos y lo que había aprendido de las caravanas y viajeros, Jesús se atrevió a pronosticarles que la tierra era mucho más grande de lo que oficialmente se creía. Y que el número de montes, ríos, lagos y animales iba más allá de lo que enumera la escritura. Pero también les aconsejó que fueran prudentes a la hora de hablar de estas cosas con sus amigos y compañeros de Nazaret. La credibilidad del carpintero entre las fuerzas vivas de la aldea no se hallaba muy crecida, al estudiar el mundo de los animales, apuntó Miriam con nostalgia, nuestro querido hermano se hizo lenguas, elogiando la sabiduría de su padre de los cielos. Y casi en secreto nos comunicó que él no creía demasiado en la división sagrada de animales puros e impuros. Y dijo que, por ejemplo, la langosta y otras criaturas con patas que habitan en el mar y que el libro llama impuras no podían ser tales. En todo caso, manifestó, dependerá del tiempo que media entre la captura y su consumo. Acertadísimo veredicto del joven maestro de Nazaret. En un lugar como el desierto del Sinaí, con temperaturas que podían rebasar los 40 grados centígrados, la conservación del marisco resultaba dudosa en extremo, pudiendo perjudicar la salud del pueblo elegido. De ahí que, con una astuta visión sanitaria, ya velos incluyera entre los animales que no debían ser destinados al consumo. Y nos contaba cuentos. Al rogarle que hiciera memoria Miriam miró a su madre. Y la señora, sin dudarlo, le recordó el del asno. Cada vez que lo incluía en sus lecciones, añadió María con regocijo, los más pequeños terminaban escapando a la calle, a la búsqueda de un burro. La fábula en cuestión era la siguiente. Un día, el asno acudió a la presencia de Dios y presentó sus quejas. No trabajaré para el hombre manifestó, si no recibo una justa compensación. Y amenazó con propagar su especie si el divino no recompensaba su dura labor con un salario justo. Y Dios le dijo que satisfaría sus deseos cuando su orina formara una corriente capaz de mover un molino y sus excrementos tuvieran la fragancia de las flores. De ahí que, desde entonces, el burro tenga la costumbre de oler sus heces y orinar a continuación. Y regresaban, subrayó la madre, con los ojos encendidos, admirados de la precisión de Jesús. Y mi hijo disfrutaba mucho más que sus hermanos. Cuando se refería a los perros, recordó Miriam, mi hermano se enfadaba. Él tenía uno en la huerta y lo quería. Por eso no aceptaba que se fabricaran amuletos con sus ojos, dientes y lengua. Se ponía frenético, el enojo de aquel gran amante de los animales estaba justificado. Entre los supersticiosos judíos existía una creencia generalizada que aseguraba que colocándose la lengua de un perro debajo del dedo gordo del pie, en el interior del calzado, podía evitarse que los perros ladrasen. Otros, con este mismo fin, confeccionaban amuletos con los ojos de un perro negro y vivo. Incluso, si alguien obtenía los dientes de un perro rabioso que hubiera mordido a un hombre o a una mujer y, una vez atados con cuero, los colgaba de su hombro, podía pasearse con toda paz entre una manada de perros rabiosos. Naturalmente, no todos eran tan incautos, como profesor de matemáticas, Jesús no fue más allá de lo estrictamente necesario. Tampoco se precisaban grandes conocimientos para el cotidiano rodar de la vida en una aldea como Nazaret. Números, operaciones rutinarias y elementales, pesos y medidas y algo de geometría, básicamente enfocada a la agrimensura o medida de las tierras. Era curioso, manifestó Miriam, hablando casi para sí. Recuerdo muy bien los ojos de Jesús cuando tocábamos el mundo de los números. Se iluminaban. Flotaba en ellos el amarillo de la llama, todos sabíamos que le entusiasmaban. Pero nunca quiso entrar en Honduras. Los llamaba la secreta correspondencia de su Padre de los Cielos, que podía querer decir. Guardé silencio, simulando que lo ignoraba. Pero quien esto escribe intuía ya por aquel entonces que el Maestro lo era también en el prodigioso universo de la Cábala. Posiblemente, en aquellos años de juventud, le fueron desvelados los primeros misterios. Y con el discurrir del tiempo, esa secreta afición del Hijo del Hombre llegaría a convertirse en una pasión y fuente de sublimes conocimientos esotéricos. Fue una pena, lo he lamentado siempre, no haber conocido e interrogado al enigmático profesor de matemáticas procedente de Damasco que recaló un buen día en la aldea, pero, a fin de cuentas, lo que importaba eran los resultados. Y esos lozanos y sugerentes, serían descubiertos en el tercer salto, Jesús se preocuparía igualmente de otro capítulo, vital para el futuro buen desenvolvimiento de los suyos los idiomas. El trato con los caravaneros influyó en esta encomiable y universal visión del Galileo. Como en decenas de costumbres del cerrado círculo social judío, el joven Jesús no compartía la regresiva obsesión de los sabios de Israel por levantar obstáculos al progreso. En este caso, esa modernidad tenía un nombre concreto el griego. El que lo enseña a su hijo, se dice en Sota, Ix, 14 y en Antigüedades Judías 20, 11, de Josefo, es maldito, al igual que el que come cerdo. El hebreo lesona Kodesh, la lengua de los sabios y de las entidades de que las escrituras fueran redactadas en dicha lengua, terminó por utilizarse fundamentalmente en los oficios religiosos, en las plegarias, en las enseñanzas de los doctores de la ley y en las citas de naturaleza bíblica que podían venir a cuento en el lenguaje diario y coloquial. Algo así como el latín escolástico o litúrgico en la Edad Media y en la actualidad, respectivamente y que, a decir verdad, sólo emplean los eruditos. La inmensa mayoría del pueblo judío hablaba el arameo. De hecho, en las sinagogas existía casi siempre un targomano traductor, encargado de hacer comprender el hebreo de las escrituras a las gentes que no lo entendían o que lo dominaban con dificultad. El galalaico occidental, alameo hablado por Jesús y los suyos, era más recio y oscuro que el comúnmente hablado en el sur de Israel. Aunque la comparación no sea exacta, algo así como el inglés de Oxford Judea y el de Texas Galilea. Para el carpintero de Nazaret era obvio que un hombre que no dominara la lengua internacional de su tiempo, el griego, era un ser limitado, lamentable y absurdamente limitado. Y puso especial énfasis en que sus hermanos lo conocieran. Este, sin duda, fue otro de los grandes triunfos de aquel maestro de 16 años. Lo había visto en José, su padre en la tierra sus negocios y viajes le exigieron aprenderlo. Lo percibió desde el primer instante en los viajeros que llegaban a la ciudad santa y a la propia Nazaret. Lo tenía presente en María, su madre. Y a pesar del obstruccionismo de los ciegos rabíes, preclaros doctores de la ley se habían visto obligados a acudir a la lengua de Alejandro Magno. Raro era el comerciante que no lo hablaba. Las importaciones y exportaciones, los viajes y el continuo trasvase cultural habían hecho de él una ayuda imprescindible en un mundo dominado por Roma y Grecia. Era, eso sí, un griego simplificat cero, a veces portuario, con altos índices de contaminación lingüística, procedente de los cuatro puntos cardinales. Con unos cientos de vocablos, la eliminación de términos difíciles y dejando a un lado las particularidades de las declinaciones y conjugaciones era posible entenderse con un funcionario egipcio, un notario de Chipre, un sanador de Mesopotamia, un comerciante en vinos y maderas de Tesalónica, un poeta de Roma, un vendedor de papiros mágicos de Éfeso o un conductor de caravanas de la meseta de Anatolia. Jesús no hablaba el griego de Platón o de los inmortales trágicos. Tampoco lo necesitaba. El que manejaba era suficiente para que su palabra llegara limpia y sin errores a oídos del gobernador romano, del centurión de Naún que solicitó la curación de uno de sus siervos o de los muchos griegos y paganos que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino. Hoy resulta paradójico que determinados exegetas y escrituristas nieguen el bilingüismo del maestro y, sin embargo, les parezca natural que su supuesto representante en la Tierra se dirija a las masas en diferentes idiomas. Cuán equivocados están respecto a la figura y a la inteligencia de aquel hombre. Pero, en tan animada e instructiva conversación con las mujeres, algo había quedado en el aire. Algo que en nuestro tiempo podría parecer absurdo e, incluso, irrespetuoso. Sin embargo, en aquellas circunstancias, en una sociedad que bendecía y primaba a la familia como un bien nacido del cielo y, sobre todo, teniendo en cuenta que la realidad del Jesús de hoy no podía ser intuida siquiera por su madre, hubiera sido normal y, como había expresado el saduceo, hasta deseable. Me refiero, claro está, a la posibilidad de que la señora pudiera haber contraído segundas nupcias. Insisto con todo el respeto de que soy capaz hoy, sabiendo lo que sabemos, y con una estampa tan deformada de María, la hipótesis puede sonar blasfema. No obstante, al exponerle la idea, la de las palomas, con su habitual sinceridad, manifestó algo preñado de sentido común, volver a casarme y rió con ganas. No te mentiré, Jasón. Hubo un tiempo, cuando estos eran pequeños, que lo medité. Nunca me asustó el trabajo. Pero los hombres y supe de más de uno que me miraba con buenos ojos, pobrecitos míos. Son asustadizos como palomas. El peso de una familia tan numerosa fue decisivo. ¿Quién hubiera tenido el valor de aportar su dote a una casa así? No, amigo, esa posibilidad estaba en las manos de Dios, bendito sea su nombre, y ya ves, los razonamientos eran correctos. María enviudó cuando contaba 28 años de edad. Al margen del problema económico, fundamental en aquella y en todas las épocas, aunque su belleza no se había extinguido, era ya una mujer vieja. No olvidemos que la expectativa media de vida hace 2.000 años, en Palestina, oscilaba alrededor de los 40 años para el varón y poco más para la mujer. Y aunque ella no lo mencionó, existía otro obstáculo. Un impedimento que, en general, los hombres suelen valorar en extremo. La señora, despierta por naturaleza, de una inteligencia que se derramaba en cada mirada, educada muy por encima de lo habitual entre las hebreas, hubiera necesitado a su lado a un hombre de idénticas o parecidas características. Y la verdad es que en Nazaret no abundaban. José había sido una excepción. Yo diría que una providencial excepción. Esa pulcritud de alma, su liberal concepción de la vida y el fortismo temperamento la singularizaban de tal forma que la mayoría de los presuntos pretendientes hubiera quedado eclipsada. Por último, y no menos importante se había casado enamorada. Y ese amor no resultaba fácil de enterrar, habría sido muy distinto si la providencia, situación que, obviamente, no entraba en los planes divinos, no les hubiera concedido descendencia. La llamada ley del matrimonio yeibumo del levirato, de la palabra levir. Cuñado, establecía que, en este supuesto, la viuda debía casarse con el hermano del difunto. En primera instancia, con el mayor y, en segundo lugar, con el inmediato en la cadena de era. El hermano en quien recayese a la sagrada obligación tenía que haber sido engendrado por el mismo padre y haber vivido, al menos un periodo, contemporáneamente al fallecido. Si la viuda, caso de María, tenía sucesión, esta clase de matrimonio estaba prohibido por la ley. Conforme fui conociendo al hombre, si es que existe alguien capaz de llegar al santuario de un alma, y a los que le rodearon, más cercana me pareció la mano de la providencia. Todo en aquella familia se hallaba trazado y escrito con los sutiles pero diamantinos hilos de una inteligencia que mi juicio de científico no puede poner en duda. Jesús nace en primer lugar. Como primogénito hereda el oficio del padre. Y como tal debe sostener a su familia. Si su nacimiento hubiera ocurrido en segundo, tercero cualquier otro puesto, la responsabilidad como nuevo padre habría quedado invalidada. Incluso, si el maestro, como pretenden muchos, hubiera sido hijo único, la posibilidad de un nuevo matrimonio de su madre podría haber cobrado especial fuerza. ¿Y qué decir de la abrumadora experiencia cosechada en esos doce años, desde la muerte de José? Esa inteligencia fue a colocarle en el ojo del huracán de las dificultades y estrechezes económicas. Y tuvo que saber del trabajo y del angustioso vivir al día y de la educación, de los sueños y de las miserias ajenos. Y todo ello, quiero creer, con una finalidad justa y escrupulosamente medida ser hombre, hasta sus últimas consecuencias. Y en ese estudiado laberinto que fue su vida en la tierra, todo le fue conduciendo, a veces sin piedad, a veces gratificantemente a su destino. Como hijo de un dios imaginó y jugó como un niño, sufrió y se reveló como un adolescente, trabajó y se angustió como un obrero sin fortuna y, finalmente, aceptó valiente el papel de revelador de su padre, quien puede dudar de la experiencia humana del hijo del hombre. Pero estas cosas no fueron desveladas por los evangelistas. Y la humanidad, así, perdió cuatro y medio de los cinco ciclos que formaron sus 36 años de vida, unos periodos, como seguiré narrando, cada vez más apasionantes. Y cuando me disponía a abordar el turbulento año 11, una no menos desordenada entrada de Santiago en la estancia nos dejó perplejos. Le seguían Ruth y Jacobo. María y Miriam se alzaron de inmediato. Y yo, prudentemente, permanecí en una de las esquinas, junto a las ánforas. Los acastañados ojos del hijo mayor brillaban inquietos en la penumbra. Antes de hablar, como si necesitara tiempo para reflexionar, subió a la plataforma, se hizo con un cuenco de madera y, descendiendo al nivel en el que nos encontrábamos, se encaminó al ángulo donde, casualmente, había ido a situarme. Destapó la gran vasija y se sirvió una ración de vino. Al llevarlo a los labios su mirada tropezó con la mía. Supongo que no fui el único que detectó la gravedad de su semblante. Al reparar en mi presencia, carraspeó nerviosamente. Algo había sucedido. Algo que yo no debía escuchar. Así, al menos, lo interpreté. Y en silencio me dirigí a la apuntalada puerta principal. Pero la señora, ágil y atenta como un leopardo, me salió al paso y reteniéndome por el brazo rompió el embarazoso suspense. ¿Qué ha ocurrido? La pregunta, dirigida a Santiago, no obtuvo respuesta. Y presionando mi antebrazo con sus dedos reclamó mi atención, Jasón, ¿qué pasa? ¿Por qué te marchas? No hubiera sabido responderle. Pero tampoco me dio oportunidad. Y aproximándose a su hijo le exigió una explicación. Le vi dudar. Aquello me extrañó en Santiago. Su confianza en mí era irreprochable. Bajó los ojos y, al punto, alzándolos de nuevo, fijó en mí su penetrante mirada. Después lo comprendería. Aquel noble corazón trataba de evitarme un disgusto. Pero, presionado por su madre, introdujo la mano izquierda en la faja que ceñía la túnica, rescatando un pequeño trozo de cerámica una ostraca. Y en silencio se la entregó a María. Esta la aproximó a la lucerna que presidía la mesa de piedra y tras examinar la breve inscripción garrapateada en la arcilla me miró incrédula. Y negando con la cabeza se la devolvió a su hijo. No lo creo, fue su comentario. Intrigado y perplejo asistí entonces a un lacónico e indescifrable diálogo entre ambos, ¿quién ha podido escribir una cosa así? Clamó furiosa. Es su letra, replicó el Galileo. Eso no basta. Es que no sabes que le aborrece. Y María, abortando la tensa situación, le arrebató la ostraca, cediéndomela. Durante algunos segundos, todas las miradas fueron a posarse sobre este confuso explorador. Adiós gracias, mi pulso no tembló. Leído el mensaje, sin perder la calma, se lo devolví a María. Y supongo que mis ojos hablaron con mayor precisión que mi garganta. Y los de la mujer se iluminaron, radiantes ante la muda confirmación. Pero, al escuchar mis palabras, su júbilo se marchitó, es cierto, declaré sin rodeos. Soy amigo de Poncio, y antes de que estallasen adelante lo que entendí que debía manifestar la verdad. Las precipitadas frases en el trozo de cerámica decían textualmente, Jasón es un traidor. Lleva un salvoconducto del asesino. Nunca miento, manifesté sosteniendo la atónita mirada de Santiago. Le he visitado en Jerusalén. Lo sabéis porque en una de las entrevistas fui gentilmente acompañado por José, el de Arimatea. Él puede dar cumplida cuenta de lo que allí se habló, y en cuanto al salvoconducto, y procedí a sacarlo de la bolsa de hule que colgaba del ceñidor. También es cierto. Un murmullo de desaprobación escapó de los labios de Miriam y de Ruth. Pero mi inmediata intervención vino a tranquilizarles, relativamente. Fue solicitado, les dije sin titubeos, con el fin de cumplir mi misión sin impedimentos. En mis planes figura entrevistarme con el centurión que solicitó de Jesús la curación de su siervo, la firmeza de mis palabras no dejaba lugar a dudas. Y añadí, y por el amor de Dios, os ruego que no me preguntéis por esa misión. Y descansando en la confianza de la señora, subrayé, sólo vuestra madre la conoce. Confiad en mí, como lo hizo Jesús. La rotunda e intencionada alusión al maestro fue decisiva. Y María, con los ojos humedecidos, me abrazó feliz, susurrándome al oído, gracias, amigo. Y perdona nuestra torpeza. Jacobo, con su proverbial sentido de la oportunidad, formuló la pregunta clave, ¿quieres decir de una vez qué demonios ha sucedido? Y Santiago, satisfecho con mis explicaciones, le enseñó la misteriosa ostraca, aclarando los hechos, Juan Cebereo ha desaparecido. La noticia causó mayor impacto que el injurioso escrito. Cuando ésta y yo regresamos a la casa no había rastro de él. Mejor dicho, rectificó con desagrado, sí dejó un rastro esa leyenda. En aquellos momentos, desbordado por los acontecimientos, no fui capaz de desentrañar el misterio. ¿Cómo sabía el discípulo que portaba el salvoconducto? ¿Pudo informarse a través de José, el de Arimatea? Sea como fuere, lo cierto es que el odio del Cebereo hacia mi persona había colmado todas las previsiones, y el triste hecho me sumió en amargas reflexiones. No comprendo, Terción María, reduciendo nuestros pensamientos. Ni tú, mamá María, ni nadie, confirmó Santiago. ¿Y dónde puede estar? La pregunta de Miriam quedó sin respuesta. El hijo mayor, según manifestó, había recorrido la aldea, pero nadie supo darle razón. ¿Y qué me dices de la víbora? La señora, con su aguda intuición, había acercado. Pero ninguno de los presentes concedió crédito a la aparentemente absurda sugerencia. ¿Por qué razón iba a visitar a Ismael, el saduceo? Y durante un buen rato, con las opiniones encontradas, se limitaron a discutir las posibles alternativas seguidas por el impulsivo y extraño Juan. Quizá haya vuelto al jam. María rechazó la hipótesis de Jacobo. ¿Qué motivo había para hacerlo y mucho menos sin informarles previamente? ¿Y si hubiera sufrido un accidente o un ataque a esos desalmados? Santiago se opuso a la tesis de su madre. De haber ocurrido algo así, alguien en el pueblo le habría dado cuenta. Además, sus órdenes habían sido rotundas. Esperar en la casa, podría haberse trasladado a Sephoris. La idea de Ruth fue igualmente desestimada. No tenía sentido. Pero, en vista de la excitación que padecía el hijo del trueno, que era lo sensato, podía haber tomado cualquier rumbo o la más loca de las decisiones. Haber desobedecido a Santiago era todo un síntoma. Y enfrascados en el enigma, los primeros golpes pasaron desapercibidos. Fue Ruth la que reclamó silencio. En efecto, en la parte posterior de la casa sonaron unos impactos, como si alguien aporreara una puerta con un bastón. La señora, a la pregunta de su hijo, se encogió de hombros. Y los aldabonazos se repitieron lejanos pero claros, siguiendo una secuencia de tres golpes y silencio. Aquello parecía una contraseña. Y Santiago, más tranquilo, pidió calma. Y con paso cauteloso lo vi dirigirse al taller. Me fui tras él. Ali vio la hoja del madero que la apuntalaba y entró en la claridad. Ese momento no había tenido ocasión de pisar la tercera y última dependencia del hogar de Nazaret. El galileo, extremando las precauciones, fue a detenerse en mitad del patio rectangular que cerraba la vivienda por el flanco norte. Y espada en mano esperó una nueva secuencia de golpes. Casi frente por frente a la puerta que acabábamos de dejar atrás se abría una modesta cancela de tablas, que cerraba con un cordel semipodrido. Resultaba un tanto absurdo, pensé a trancar los accesos principal y del taller cuando, de una patada, hubiera sido viable el ingreso por el patio. Como en la mayoría de las casas rurales aquella pieza constituía una especie de desahogo en una superficie de siete por cinco metros, a cielo abierto, se amontonaba toda suerte de enseres y cachivaches que, por conveniencia, habían sido desterrados del hogar. Un muro de piedra sin encalar, con la roca anclada por un mortero anciano y erosionado por la climatología, cerraba la totalidad del corral, elevándose algo más de dos metros. En la pared de mi derecha siempre en relación a la puerta exterior del taller de carpintería se alineaban un telar vertical de 1,80 metros de altura ahora en claro de surso, un mortero de negro basalto y, formando cuerpo con la esquina, un horno de ladrillo rojizo de un metro de altura y del tipo cupulifieme. El mortero o molino casero, seguramente adquirido en la alta y volcánica Galilea, era sencillo en extremo. La verdad es que los había visto más lujosos. La losa rectangular, de unos 60 por 40 centímetros, que hacía de base, aparecía desgastada por el ininterrumpido y dilatado urso. Sobre ella descansaba la segunda y complementaria pieza un pesado cubo de 30 centímetros de lado que servía para moler el grano. La cara superior de dicho prisma presentaba un orificio, en forma de embudo, por el que se introducía el cereal. Para desplazarlo, la bornada cómoda a juzgar por el peso de la mole basáltica, había sido dispuesto un delgado pero sólido palo cilíndrico de roble, de medio metro de longitud, perfectamente ajustado en dos hendiduras practicadas en los extremos de la mencionada cara superior del cubo. Para la obtención de la harina, por tanto, era menester arrastrar el prisma arriba y abajo, frotando ambas piezas. ¿Cuántas veces habría contemplado Jesús la enojosa pero necesaria operación? Quizá él mismo lo hubiera manejado en muchos amaneceres, y no pude evitar una dulce y relampagueante emoción. El horno, con claros signos de no haber sido encendido en días o semanas, me recordó una colmena de piedra, antaño primorosamente blanqueado y ahora devorado por estrechas lenguas de hollín que escapaban como una negra estrella por la boca situada a pie. A mi izquierda, adosada al muro más corto, descubrí una curiosa construcción en madera. Los cinco por dos metros habían sido aprovechados para la ubicación de un palomar. El albergue se hallaba dispuesto en tres pisos, meticulosamente cerrados con tablas y un trenzado de junquillos y divididos, a su vez, en cuatro departamentos o celdas por planta, con las correspondientes puertecillas o grateras. María, la de las palomas, allí estaba la explicación al sobrenombre que distinguía a la señora. En lo alto del palomar y en su interior dormitaban o zureaban algunas de sus queridas aves. No demasiadas, a decir verdad. El resto del patio, pavimentado a base de una tierra sucia y batida, presentaba la misma y lamentable cara de abandono. Junto a la pared en la que se abría la cancela reposaban un abrevadero de piedra y un pesebre de madera, con pies en forma de tijera. Y frente a ellos, separado por un estrecho corredor que llevaba a palomar, un paño de tierra de tres metros escasos de lado que, tiempo atrás, pudo ser un huerto y que ahora, sembrado de tinajas, cestos y algunos aperos de labranza encendidos por la herrumbre, se había convertido casi en un estercolero, ajusticiado por el negro zigzagueo de las moscas. La reciente tragedia, como una muda represalia de lo inanimado, podía adivinarse incluso en el triste desorden del lugar. Aquel, por supuesto, no era el estilo de la señora, y la esperada secuencia de golpes, tres exactamente, se repitió al otro lado de la desvencijada portezuela, ametrallada en sus nudos por la vejez. ¿Quién va? El imperativo grito de Santiago no obtuvo respuesta. Y decidido salvó los tres pasos que le separaban de la cancela, espiando por uno de los descarnados nudos. Y un cansino golpeteo hizo temblar de nuevo el maderamen. Pero, al segundo bastonazo, la puerta se entreabrió, crujiendo como un cochinillo. Y el hermano del maestro, seguro de la identidad y de las honradas intenciones del visitante, le indicó que entrara. Era un anciano de barbas deshilachadas que colgaban como un sauce, casi hasta la cintura. Al verme aproximó los labios al oído de Santiago, susurrándole algo que, naturalmente, no alcancé a escuchar. El hijo de la señora fue asintiendo con la cabeza y, terminado el cuchicheo, formuló una sola pregunta, ¿cuándo? Pero el viejo, sordo como la tapia que le contemplaba, necesitó de un segundo y de un tercer intento. Que digo que cuando, vociferó el desesperado Santiago, metiendo la boca entre las greñas del tal Jairo. Y el amigo de la familia, porque su arriesgada acción bien merecía la licencia, le rogó de nuevo que se inclinara, musicándole una frase que sí capté, vencida la nona. Rebasadas las tres de la tarde. Santiago le besó en ambas mejillas y, acto seguido, le vi desaparecer. Un minuto después daba a conocer la noticia que acababa de suministrarle el anciano vecino, parece que esa víbora intenta llegar hasta el final. Un miembro del consejo ha partido hacia Séforis, vencida la nona, con el fin de solicitar instrucciones al tribunal, las recias palabras de Santiago cayeron como plomo fundido. Sólo la pequeña ardilla, en su candidez, se atrevió a intervenir, ¿instrucciones? ¿Sobre qué? María acarició sus cabellos, aconsejándole que guardara silencio. Al parecer, la fallida lapidación de esta mañana le ha humillado y exige que seamos castigados. No hubo preguntas. Todos suponían que el castigo podía ser colectivo. ¿Y quién ha sido el emisario? La cuestión sustitada por Jacobo guardaba más importancia de lo que pueda, parecer. Dependiendo de quién y cómo se expusiera el pleito, la decisión del tribunal podía variar sensiblemente. En este caso, Séforis, capital de la Baja Galilea, disfrutaba de una de las cuatro cortes de 23 jueces en que había sido dividido el país desde los tiempos del legado gabino. Casi todas las poblaciones menores caso de Nazaret, disponían también de un pequeño Sanedrín, integrado por siete, tres o, incluso, un solo juez. Pero estos consejos o tribunales locales se limitaban a despachar causas de escasa importancia. Cuando, como en el caso de la blasfemia cometida por Santiago, el asunto entrañaba una mediana gravedad era transferido a la corte inmediatamente superior, llegando en muchos casos al gran Sanedrín de la Ciudad Santa. Jairo ha mencionado a Judá. La aclaración de Santiago fue acogida con un espontáneo malnacido. Que escapó de los labios de Miriam. El tal Judá, miembro del consejo local, era una especie de alguacil y verdugo, encargado de las flagelaciones y mano derecha del Saduceo. Un personaje, en definitiva, mal encarado y tan rastrero como su jefe. La denominación de estos funcionarios de las Cortes de Justicia, Atsam, tenía su equivalente en los hiperetas o remeros de segunda, como los designaban los griegos con justa ironía. Pero, ¿de qué se nos acusa? Terción María que, en el fondo, sabía o podía intuir la respuesta. Nadie se atrevió a pronunciarse. ¿Blasfemia? ¿Desobediencia al gran Sanedrín al violar las normas especiales acordadas en la noche del domingo, 9 de abril? En cualquier caso, el castigo por dichos delitos se hallaba perfectamente tipificado. Con mucha suerte, si el tribunal se mostraba indulgente, Santiago, cabeza visible de la familia y responsable directo de la injuria al Todopoderoso, podía ser expulsado de la sinagoga con carácter temporal o perpetuo, excomunión que encerraba un halo vergonzante, azotado, encadenado o desterrado, con la consiguiente pérdida de sus bienes y propiedades. Si, por el contrario, los jueces aplicaban la ley con rigor, la sentencia era de muerte. El ejemplo del hermano mayor, tan reciente, no dejaba lugar a dudas, de ahí que la familia, inquieta, se deshiciera en un océano de especulaciones. Y el pesimismo fue desgastando el perfil de las voces hasta que, vencidos, cayeron en un oscuro mutismo. Todos confiaban en Santiago y hacia él volvieron las miradas y los corazones. El tribunal de Seforis no se reuniría en sesión oficial hasta el jueves. Tenían, pues, un margen para deliberar y adoptar la resolución que estimasen correcta. La presencia del odioso Judá ante el Consejo de los XXIII no era un buen augurio. Pero, aún así, siempre cabía la esperanza de una defensa y de unos jueces imparciales. Ante la alocada propuesta de Jacobo de Huir de la aldea, la señora y Santiago se negaron rotundamente. No tenían nada que ocultar. Al menos, a los ojos de los justos, y el hermano mayor, después de acariciar su barba, se pronunció en el sentido de extremar la cautela. Como primera medida, informó a los suyos debían conocer las acusaciones de que eran objeto. Para ello, de momento, se imponía la necesidad de acudir ante Ismael. Miriam y su marido protestaron. Pero la señora, haciendo de tripas corazón, otorgó la razón a su hijo. Consumado este forzoso y desagradable paso, tiempo habría de trasladarse voluntariamente a Seforis y enfrentarse al problema. Jacobo y María se ofrecieron para acompañar a Santiago. Pero, con buen criterio, no deseando crispar los ya castigados ánimos y recelando del tempestuoso carácter de su madre, declinó los ofrecimientos. Iría solo. Y todos, remachos impaliativos, esperarán mi regreso en la casa. En la orden quedó flotando un nombre Juan de Cebedeo. La opinión generalizada apuntaba a que la inexplicable fuga del discípulo sólo acarrearía nuevas complicaciones. No se equivocaban, y faltando una media hora para el ocaso, el voluntarioso Santiago nos abandonó por segunda vez. Y quien esto escribe se vio envuelto en una atmósfera nuevamente enrarecida por las circunstancias. Jacobo, desanimado, ni siquiera hizo mención de volver a su puesto de observación en la terraza. Y permaneció sentado en el filo de la plataforma, observando a las mujeres y atrapado en un mar de procelosas reflexiones. Pero la poco recomendable atmósfera se extinguiría en minutos, Merced, como no, a la acerada voluntad de aquella mujer, la señora, que no estaba dispuesta a ser devorada por el desaliento y, mucho menos, a permanecer impasible ante la desolación de los suyos. Primero la vi subir al nivel y trastear con los enseres de la cocina. Pero, al reparar en la triste escena, soltó los platos y cuencos de madera con estrépito. Todos volvimos las cabezas, asustados. Y secándose las manos con los bajos de la túnica salvó los peldaños, acomodándose junto a la mesa de piedra. Y haciéndome tú una señal, exclamó, Jasón, prosigamos, la miré atónito. Al poco comprendí. La conversación con aquel curioso, incansable y a veces torpe y divertido griego era el mejor remedio para distraer la tristeza. Y la secundé encantado. Al principio de esta nueva tanda de conversaciones, ni las hijas ni Jacobo demostraron un especial interés por la narración de la señora. A lo largo de aquel año once, al igual que en el precedente, Jesús, el carpintero, prosiguió con su agotador trabajo en el taller. Cuidaba de sus hermanos, de su educación y velaba por la seguridad de mamá María. En el fondo, los desacuerdos con la madre se veían equilibrados por el intenso amor que se profesaban. Una cosa eran sus ideas y las mías respecto al Mesías, dejó claro la mujer y otra muy distinta nuestro mutuo amor. Ese afecto, sin embargo, iba a cruzar un nuevo desierto en este período el de su 17 cumpleaños. La señora, que ya me había hablado del incidente con los celotas, no le concedió la importancia que realmente tenía. Su postura era muy humana y disculpable. ¿A qué entrar en profundidades en un lance tan enojoso? Mejor será que lo olvidemos. Me vi atrapado. El trato con ella y con el resto debía ser exquisitamente discreto. No era aconsejable forzar el repaso a la historia de la mal llamada vida oculta del maestro. Y a punto de resignarme, Miriam salió en mi ayuda. Si este hombre intenta averiguar la verdad sobre nuestro hermano declaró con frialdad, conviene que también le ofrezcamos nuestros errores. Mi error, rectificó María, asumiendo la totalidad de la culpa. No. En todo caso, el tuyo, el de Santiago y el de los varones, que hicieron causa común con tus manías, manías. La señora le miró de hito en hito, irritada. Disculpa. No es esa la expresión adecuada, y atacándola sin piedad añadió, delirios de grandeza. Absurdos alardes de gloria. Y la mujer, que sabía encajar la verdad, no tuvo más remedio que reconocerlo con humildad. Empecemos por el principio, me dio en un afán por engrasar el áspero correaje de la conversación. Y Jacobo, enrolado en el tema desde el principio, se hizo con la palabra. Sí, contemos los hechos tal y como ocurrieron y no como nos hubiera gustado que fueran, fue así como supe lo que ya constaba en el banco de datos de Santa Claus. La historia proporciona interesantes y prolijos datos acerca del cada día más floreciente movimiento de insurrección judía contra el invasor romano. Jerusalén y la Judea fueron los primeros escenarios de esa corriente político-religiosa que empezaba a soplar con fuerza hacia todo Israel. Tiempo atrás, de la secta de los fariseos, que no dudaban en proclamarse como los santos y separados, los verdaderos nacionalistas y depositarios del aplastado patriotismo, se desgajarla lo que hoy podríamos llamar un partido de extrema izquierda, los celotas, fanatizados, radicales y violentos. Una especie de brazo armado del fariseísmo. Algo que hoy, aunque con otras motivaciones, resulta harto y tristemente conocido por la sociedad de Europa, que padece un terrorismo esencialmente gemel o al de los celotas. Pues bien, no admitiendo sino a Dios como único dueño y señor, pretendían la expulsión y aplastamiento de los paganos por la fuerza. La diplomacia, el diálogo, la negociación y la paciencia no figuraban en su vocabulario. Y cuando digo paganos incluyó a todos los gentiles, aunque, claro está, Roma y sus representantes ocupaban una especial preferencia en sus objetivos. En el 6 de nuestra era, cuando Jesús contaba 12 años, ya se había producido un grave intento de sublevación. Un galileo llamado Judás de Gamada y un fariseo de nombre Sadúk lograron lo que parecía un imposible arrastrar a miles de judíos contra las legiones romanas. Lógicamente fracasaron. Pero la semilla estaba sembrada. Y desde entonces, los celotas, cuya traducción era equivalente a celosos por la ley, con el apoyo de buena parte de la población, que los ocultaba, alimentaba y pagaba un secreto impuesto revolucionario para la adquisición de equipos y de armas, actuaron en guerrillas, acosando a los ejércitos y funcionarios romanos y cometiendo toda suerte de crímenes y vilezas, en nombre de la causa. Eran conocidos también como sicarios, a causa del SICA, un puñal corto y temible que escondían bajo el ropaje y con el que daban cuenta de los que juzgaban traidores, infieles o colaboracionistas. Lo malo, como siempre, es que, amparándose en supuestas traiciones al pueblo y al Dios de Israel, estos celotas satisfacían sus venganzas personales o las de aquellos que decían simpatizar con ellos. Y el hombre de bien, en definitiva, se vio envuelto en una atmósfera de miedo y de permanente desconfianza. Pues bien, este amenazante oleaje de alzamiento nacional contra el usurpador de la tierra prometida fue encrespándose con los años. Y a no tardar, en el 70, desembocaría en la gran rebelión que movilizaría a Roma, con las consecuencias de todos habidas. La Galilea, por sus especiales características geográfico-estratégicas y por su reconocida liberalidad social y religiosa fue siempre un reducto muy apreciado por los celotas o bandoleros, como también se les motejaba. Y aunque en vida de Jesús no llegaban a alcanzar la virulencia de los años inmediatamente anteriores al cerco de Jerusalén por Tito, era innegable que su fuerza y presencia constituían una realidad para los ciudadanos. Inquietante para muchos, esperanzadora para otros y peligrosa para todos. Entre sus íntimos, algún día tendré que referirme a ello, el maestro acogió a Simón, apodado el celota. No lo olvidemos. En la Galilea, además, se daba a otro factor que sólo conocen los historiadores. Algo que contribuyó extraordinariamente al irreversible fenómeno del crecimiento celota. Me refiero a la fiebre de compra de terrenos y propiedades por parte de los extranjeros. Media Galilea, incluyendo las ciudades helenizadas, se hallaba en manos de los comerciantes griegos, cenicios, romanos y egipcios. Esta vergüenza nacional estimuló aún más la ferocidad de los guerrilleros. Y ocurrió que en dicho año 11, de acuerdo a las tácticas nacidas en Jerusalén y la Judea, algunos de los representantes del brazo armado en la Galilea comenzaron a peinar la región, a la búsqueda de nuevos simpatizantes y afiliados con los que poder formalizar y construir comandos de refresco. Y, naturalmente, Nazaret no fue una excepción. Es curioso. Y entiendo que no debo ignorarlo. A través de las informaciones que me proporcionó la familia, y casi por sentido común, supe que antes de que los celotas arribaran a la aldea, ya sabían quién era el joven carpintero y hasta dónde llegaba su influencia entre la juventud del pueblo. Algo muy normal, por otra parte, si consideramos que los servicios de información de dicho movimiento patriótico se ramificaban hasta los rincones más apartados. Al parecer, la campaña de los celosos en la Galilea había sido un rotundo éxito. La juventud, masivamente, se había puesto de su lado. Pero, al entrar en Nazaret, todo su engreimiento se desmoronó. Jacobo, ante el respetuoso y significativo silencio de María, continuó sin rodeos ni medias tintas. Nunca podré agradecer suficientemente su amor a la verdad. Se entrevistaron con Jesús. Le expusieron sus ideales, sus planes, su fervor patriótico. Y el joven carpintero, mi amigo, supo escucharles hasta el final. La verdad es, que aquella venta del producto era innecesaria. Todos sabíamos quiénes eran y lo que pretendían. ¿Y por qué le dijeron a Jesús?, pregunté, simulando no conocer la razón. Supongo que no era el único hábil y despierto, hablas con verdad. El maestro no era el único. Pero sí alguien que, a fuerza de trabajar, de reflexionar, de estudiar y de escuchar a los demás había sabido ganarse las simpatías de buena parte de los jóvenes. Su palabra y consejo eran apreciados por todos. Además, terció Ruth, que no perdía detalle, era el más fuerte y el más guapo. Bueno, le recriminó Jacobo, hablemos con seriedad. Aquella gentuza, la señora desvió la mirada hacia su yerno, reprochándole el epíteto, gentuza. ¿Por qué deseaban la libertad para nuestro pueblo? Jacobo, no demasiado convencido pero deseando la paz, rectificó a regañadientes. Aquella gente sabía desde un primer momento que si Jesús y los otros jefes entraban en el partido, otros muchos les imitarían. Y la operación se habría consumado con un evidente ahorro de tiempo y de esfuerzo. Pero se equivocaron. Jesús les hizo muchas preguntas y, finalmente, se negó en redondo a ingresar en sus filas. Observé a María. Sus facciones, salpicadas por los recuerdos, se habían endurecido. Pero, de momento, siguió muda. ¿Por qué? ¿Cuál fue su razón? Ahora, amigo Jasón, resulta fácil entender y aceptar. Al menos para los que hemos creído en su palabra. Entonces, hace 19 años, como podrás imaginar, la cara de la moneda era otra. Y Jacobo, llegados a este punto, invitó a su suegra a que tomara el timón de la conversación. No aceptó, no es una situación dócil para mí, confesó el hombre en un gesto que le honraba y que tuve muy presente. Debo contarte lo tal y como ocurrió, con la pesada losa del conocimiento de hoy. Él, como te decía, declinó el honor, esas fueron sus palabras, refugiándose en la verdad. Sus obligaciones familiares estaban por encima de cualquier otro compromiso. No fui capaz de contenerme. ¿Un honor servir entre los celotas? Y quien esto escribe también fue blanco del negro y mudo reproche de la señora. Jacobo sonrió irónico. Y su mujer, Miriam, recogió el expresivo gesto, haciendo lo suyo con las siguientes palabras, mi hermano no era tonto, sabía del poder, de las venganzas y de la crueldad de tales partidas. Una negativa áspera podría haber sido fatal para toda la familia. ¿Comprendes? Perfectamente. Y en mi fuero interno elogí la hábil diplomacia del carpintero. Y el pueblo comprendió sus razones. La familia, tú lo sabes, es sagrada. Miriam le interrumpió, ¿estás seguro? Jacobo, como yo, no captó la intención de su esposa. ¿Estás seguro? Insistió, de que todo el pueblo lo entendió y respetó. Una fugaz mirada a la señora traicionó a Jacobo. En fin, titubeó, digamos que la mayoría, la mayoría, atacó de nuevo la reticente Miriam. Y el galileo, atrapado, terminó por reconocer que la mitad de la juventud fue a situarse del lado de Jesús. El resto, junto a los celotas. Aquel relativamente importante desliz del amigo íntimo del maestro, que acababa de expresar su voluntad de narrar toda la verdad, merece un leve apunte. ¿Cuántos de los escritores sagrados no se dejarían llevar en sus evangelios por esa misma y comprensible inercia de suavizar lo que no resultaba grato? A decir verdad, Jesús no había mentido. Su madre y hermanos justificaban su actitud, desde todos los puntos de vista. Pero imagino, esto no lo supieron aclarar mis interlocutores, que, además, el tímido e incipiente Dios que seguía germinando en su interior borró de su voluntad la posibilidad de empuñar las armas para defender a su pueblo. Sin embargo, como digo, la excusa de la familia fue perfecta. Lo que no podía sospechar el honrado carpintero era que su decisión llegara a levantar semejante polvareda en Nazaret. Ya puedes suponer, prosiguió Jacobo, quien arremetió con mayor encono contra el maestro, la víbora. Todos rieron mi espontánea y certera respuesta pregunta. Mejor dicho, todos menos María. Durante algunos días, añadió el Galileo con los ojos cargados de sorpresa fue la locura. Los unos discutían con los otros. Entraban y salían de esta casa y del taller, vociferando, clamando a todos los cielos y negando y afirmando sin ton ni son. Y el saduceo, claro está, pasando por alto su natural repugnancia hacia todo lo que fuera contra Roma, se sumó al bando de los celotas por puro odio hacia Jesús. Escuchamos de todo, Jasón. Lo más benévolo fue cobarde y renegado. Y mi amigo, que se negaba a discutir en público, sufrió lo que nadie puede imaginar, en aquel relato, fiel a la verdad, faltaba algo. Yo lo sabía. Todos los allí presentes lo sabíamos. La palabra clave era María. Y antes de proseguir, obedeceré al impulso que me domina. Haré un paréntesis. Y lo haré porque, si es la voluntad de Dios que este diario llegue algún día al mundo, debo advertir a los pusilánimes que la imagen de la señora que me dispongo a reflejar está encontrada con la que la tradición ha ido fomentando, en base a un ideal digno de elogio, pero irreal. Descansado mi corazón, proseguiré. María, en efecto, tenía mucho que decir en este turbulento pasaje de la vida de su hijo. Pero, ¿cómo conseguir que interviniera? Y aprovechando una breve pausa, en la que Ruth sirvió agua a su cuñado, le solté a quemarropa, en mi mundo tenemos sed de Jesús. No te avergüences porque, en su día, fuiste fiel a ti misma, ¿o es que crees que tu hijo no supo comprenderlo? La pequeña ardilla, que no captó mis palabras en su integridad, se apresuró a tenderme la vasija con el agua, exclamando voluntariosa, en tu mundo tenéis sed. Toma, bebe. Mi madre jamás ha negado un cuenco al sediento. El delicioso error de Ruth tuvo más fuerza que mil discursos. Y la señora, enternecida ante la transparencia de su hija, habló así, supongo que, muerto mi hijo, poco importa lo que yo hiciera o dejara de hacer, tuve sumo cuidado en dejar que pensar a lo que estimara conveniente. Hubiera sido algo y laborioso sacarle de su tremenda equivocación. Tú lo sabes, Jasón, porque alguna vez lo hemos comentado. En aquel tiempo, mis ideas sobre el Mesías libertador eran claras y rotundas. Tenía que venir y sacar a mi pueblo de la esclavitud. El ungido del Señor, dice la Escritura, surgirá el día de misericordia y bendición y utilizará su cetro para infundir el temor del Señor a los hombres y encaminarlos a obras de justicia, excelente buceadora en los textos bíblicos que cantaban la esperanza mesiánica nos recordó el capítulo 11 de Isaías. A raíz de la presencia del ángel, prosiguió con cierta tristeza, esos sentimientos cristalizaron en mi corazón. Jesús era el hijo de la promesa. La interrumpí. No podía dejar pasar la interesante alusión a Gabriel, ¿en qué momento se refirió el ángel a un Mesías libertador? Me miró confusa. Y rememorando el anuncio, grabado a martillo y cincel en su memoria, enumeró las expresiones que, según ella, habían alimentado sus ilusiones, tu concepción ha sido ordenada por el cielo, le llamarás Yahvé salva, e inaugurará el reino de los cielos sobre la tierra y entre los hombres, Isabel prepara el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con fuerza y profunda convicción a los hombres, esta casa ha sido escogida como morada terrestre ante niño del destino. Y sus ojos, violetas ahora por la pesadumbre, esperaron alguna aclaración. Y quien esto escribe se atrevió a proporcionársela. Para ello entone primero otra no menos célebre súplica de naturaleza mesiánica, contenida en las Escrituras, escucha, oh Señor, pon sobre ellos a su rey, el hijo de David, y ciñele de fuerza, que pueda destruir a los jefes injustos, que con vara de hierro los aniquile, que destruya a las naciones impías con el aliento de su boca, y que reúna un pueblo santo, y ponga las naciones paganas bajo su yudo, será rey justo, instruido por Dios, y en sus días no habrá iniquidad en su reino, pues todo será santo y su rey el ungido del Señor. Acto seguido pregunté, ¿es que Jesús fue un destructor de jefes injustos? ¿Aniquiló con vara de hierro? ¿Destruyó naciones? ¿Es que no hubo iniquidad durante su vida? ¿Fue todo santo? ¿Qué relación guarda esto con la buena nueva del ángel? Miriam, sorprendida por mis conocimientos bíblicos, hizo de defensora de su madre, Gabriel habló de un mensaje de liberación para los hombres, Asendí, complacido por la oportunidad de su comentario. Y puesto que el maestro se había cansado de insistir en ello, les recordé algo que no interfería en su ahora. Ese mensaje, hija, que muy pocos han comprendido, nada tiene que ver con un Mesías libertador. No es fuego, ni armas, ni guerra, ni esplendor humano o político lo que ha traído tu hermano a la tierra. Es algo así como un correo especial, directamente de los cielos, la señora tomó mis manos y, besándolas, exclamó radiante, Dios te bendiga. Las retiré al momento. Y confuso concluí como pude, un correo que, más o menos, le recuerda a la humanidad que hay un padre en los cielos, el gesto de María me descompuso. Y no supe terminar. Pero entonces, reemprendió la conversación con renovados bríos, como ha dicho Jacobo, las cosas no eran así. Al conocer la negativa de mi hijo pasé de la sorpresa a la vergüenza y a la indignación. Jesús un traidor. Nada de eso. Le hablé, le expuse las excelencias de aquel movimiento patriótico, me deshice en argumentos para que comprendiera, inútil. De acuerdo a su natural docilidad me escuchó hasta el final. Pero, tozudo como una mula, se negó. Y lloré amargamente. Llegué, incluso, a recordarle la promesa hecha a su padre y a mí misma, a la vuelta de Jerusalén, cuando tenía doce años. Nos había jurado acatamiento total y, en consecuencia, esta postura rechazando la causa nacionalista era una grave insubordinación. Y así se lo hice saber. ¿Qué respondió? Sus ojos, tú lo sabes, hablaban por él. Me miró sin pestanear. Y un calor muy extraño me sofocó. Entonces se limitó a decir, madre, ¿cómo puedes pensar eso? Ahí mismo me retracté y le pedí perdón. Pero la señora no era mujer fácil de convencer. Y en aquellos agitados días, un inesperado suceso le hizo concebir nuevas esperanzas. El desorden en la tranquila población y las maniobras de los celotas movieron a un rico judío de Caná a intervenir en el problema. A instancia de los guerrilleros, el tal Isaac, que había amasado una fortuna concediendo préstamos a los gentiles, se presentó en Nazaret, proponiendo una solución difícil de rechazar. El correría con todos los gastos de manutención de la familia del carpintero si éste, a cambio, aceptaba ponerse al frente de los patriotas de la población. La posición de Jesús ante sus vecinos se vio dramáticamente comprometida. Y el cerco se vio espesado cuando, al saber las intenciones de Isaac, su madre, su hermano Santiago y uno de sus tíos, Simón, hermano de María, que simpatizaba con los celotas y que algún tiempo después formaría parte activa del grupo volvieron a presionarle para que inaugurara su destino. La oportunidad, recordó la señora, era magnífica. Y de común acuerdo le hicimos ver que quedaba gustosamente relevado de sus obligaciones como cabeza de familia. Y Jesús, según su costumbre, se retiró a la colina. Tenía que meditar dijo y conocer la voluntad de su padre. Y yo, Jasón, volví a vivir. Esta vez no podía negarse. Todo estaba de su lado. La oferta no se repetiría. Mi hijo, al fin, abrazaría la causa nacionalista y se pondría al frente de los ejércitos, liberando a mi pueblo de la opresión de los impíos. La hora del hijo de la promesa había llegado. Aquella fue otra decisión dolorosa. Jesús tuvo que echar mano de toda su habilidad. El panorama creado a raíz de la aparición de los celotas no resultaba muy reconfortante. Buena parte de la aldea, los jóvenes en particular esperaba su determinación final. La propia familia, con la señora a la cabeza, le instaba para alistarse en un movimiento de índole política y reconocidamente sanguinario. Y el hijo del hombre tuvo que maniobrar con astucia, sin perder la brújula de la verdad. Tomara la postura que tomara sería igualmente criticado. Él lo supo y, por primera vez en su corta existencia, actuó como un político. No tenía sentido hablarles de su futuro gran plan, de su sueño dorado. Así que, tras informar primero a los suyos, se reunió de nuevo con el prestamista y los guerrilleros. Y se mantuvo en los principios iniciales, no era una cuestión de dinero. Manifestó con una serenidad y cordura que conmovió a sus interlocutores. La responsabilidad de un buen padre va más allá de lo estrictamente económico. Y la señora prosiguió con la satisfacción reflejada en el rostro, ahora me siento orgullosa de un hijo así. Ninguna causa les dijo abiertamente puede justificar mi ausencia. Mi madre viuda y mis ocho hermanos precisan del consuelo, del cariño y del consejo de un guía de su misma sangre. Y el dinero, amigos míos, no arropará a los más pequeños en las noches de invierno, ni consolará la soledad de María. Lo siento. La solemne promesa hecha a mi padre muerto no será rota. Y después de agradecerles sus desvelos se retiró al taller. Desconsolada, asistí impotente a su irrevocable renuncia y, lo que fue peor, a las críticas y maledicencias de los de siempre, con la víbora a la cabeza, no todos le criticaron, protestó Miriam. Sí, querida, reconoció. María, resignada, pero los de siempre portaban veneno. ¿De qué sirvió que muchos de los vecinos elogiaran su honesto comportamiento? La familia es santa, de acuerdo, pero también lo era Israel. Y los celotas, derrotados, abandonaron Nazaret. A decir verdad, este incidente no moriría con la salida de los guerrilleros. Aún restaba una no menos delicada segunda parte. El regreso de Santiago, antes de lo previsto, cortó la palpitante confesión de la familia. A mi entender, una revelación bastante más destacada que la del Jesús de 12 años entre los doctores de la ley, única referencia de los evangelistas a la infancia-juventud del maestro. Y cabe preguntarse algo. Si los responsables de la narración evangélica supieron del incidente con los celotas, ¿por qué lo ocultaron? Puede que la explicación sea sumamente sencilla. Buena parte de esas memorias, llamadas después evangelios fueron confeccionadas por judíos y para judíos. ¿Interesaba sacar a la luz la imagen de un nazareno que se había atrevido a rechazar una causa nacionalista? La entrada del hermano en el hogar me permitió comprobar que el ocaso, que debía producirse a las 18 horas y 39 minutos, aproximadamente, hacía tiempo que se había retirado de las calles de la aldea. La oscuridad en el exterior era total. Guardó impaciente a que se acomodara junto a la roca circular que servía de mesa. Todos exploramos su semblante. Traía la mirada opaca del frustrado. Y al verle peinar la barba, María, sentada a su izquierda, fue a posar su mano derecha sobre el hombro. Él la observó fugazmente. Y en un esfuerzo por aliviar el lastre de los suyos peinó también la voz, restando importancia a lo sucedido en la casa del Saduceo. Me ha recibido, sí, y ha confirmado el empleo de un mensajero al tribunal de Seforis. Y bien, la impaciencia de Jacobo se estrelló contra el temple del Galileo. Sencillamente, se encogió de hombros. ¿Eso es todo? Preguntó incrédula a la señora. Sí y no. Cuando le he interrogado acerca de las acusaciones ha escupido a mis pies y, furioso, se ha limitado a responder que al igual que el otro, yo también era pasto de la jena. Y me ha dado con las puertas en las narices. Mal nacido. Esa víbora, las imprecaciones de Jacobo fueron abortadas por el autoritario gesto de María. Alzó su mano izquierda ordenando calma y, pasando por alto el desplante de Ismael, fue directamente al asunto que había llamado su atención, al igual que el otro. ¿Qué otro? El elocuente silencio de su hijo y su puntiaguda intuición bastaron y sobraron para que ella misma se respondiera, Juan. Santiago asintió sin despegar los labios. ¿Cómo lo sabes? Intervino su cuñado sin comprender. Dios misericordioso, explicó el hermano de Jesús ha guiado mis pasos, tus pasos. ¿Hacia dónde? Miriam, irritada ante las continuas interrupciones de su marido, le ordenó que se callase. Y la señora solicitó paz. Antes de regresar a vuestro lado he sentido el impulso de volver a mi casa. Esta, muy excitada, me ha comunicado que uno de los sirvientes del saduceo, al igual que el viejo Jairo, había llegado secretamente, refiriéndole lo de Judá, y algo más. La buena voluntad de Santiago, que trataba de no preocupar inútilmente a su familia, casi se vino abajo. Su voz se cuateó y la madre, lista como un halcón, lo percibió. Pero, ahorcando la rubia barba con los dedos, se dominó, el criado, manifestó escuetamente, dice haber visto al cebedeo. Entró en la casa del saduceo y supone que habló con él. ¿Supone? ¿Qué quiere decir supone? Santiago no pudo esclarecer las dudas de su hermana Miriam. Imagino que esa pudo ser la intención de Juan. ¿Por qué si no iba a acudir a la casa de Ismael? Ahí concluyeron las noticias del enviado de la familia. No sabía nada más. A pesar de haber recorrido la aldea por segunda vez, el paradero del discípulo seguía siendo un enigma. Sí, como era de suponer, había abandonado la mansión del saduceo después de la entrevista, ¿por qué no daba señales de vida? ¿Qué estaba pasando? Y la familia, olvidando por el momento el grave asunto de Séforis, discurrió hasta el agotamiento acerca de la suerte de su amigo. La lógica se impuso y los allí reunidos, a la excepción de la señora, se inclinaron a creer que el cebedeo, en uno de sus conocidos arrebatos, había tomado el camino de la capital, dispuesto a entrar en el pleito. Sin embargo, aún admitiendo la crisis emocional por la que atravesaba Juan, había un par de detalles que no encajaban. Y María, fría y calculadora, los expuso en un tono nada tranquilizador, primero si es cierto que ha llegado a hablar con el saduceo y conoce la intención de esa víbora, ¿por qué no se ha apresurado a darnos cumplida cuenta? Y segundo desde la casa de Ismael hasta el camino que lleva a Séforis hubiera tenido que cruzar el pueblo de un extremo a otro. ¿Por qué nadie le ha visto? ¿No será que no se ha movido de aquí? Los sagaces interrogantes tuvieron escaso eco. Solo Miriam, intuitiva como su madre, se atrevió a llegar más allá, que insinuas, mamá María. Pero la mujer, asustada ante sus propios pensamientos, hizo un gesto de renuncia, dando a entender que olvidáramos cuánto había sugerido. Quien esto escribe, sin embargo, no pudo olvidarlo. Una vez más, el fino instinto femenino se reveló como el mejor de los detectives. En aquellos momentos, la más negra de las pesadillas se cernía sobre el discípulo. Y serían necesarios dos días para descubrirlo, respecto al delicado tema del tribunal de Séforis poco o nada pudo hablarse. Alguien apuntó la posibilidad de viajar a la ciudad e interesarse por la cuestión. Santiago, siempre prudente, se reafirmó en su idea de recibir a los acontecimientos. En el supuesto de que la causa fuera aceptada, los jueces deberían movilizar a los testigos de una y otra parte. Eso requería tiempo. Resultaba más inteligente esperar y no obrar con precipitación. Después de todo, recordó el cabeza de familia con una ingenuidad conmovedora, no he cometido blasfemia alguna. Sencillamente, me he limitado a repetir las palabras de mi hermano y maestro, Jacobo no perdonó la sutileza, repetir no. Querrás decir, ratificar. Pero la señora de la casa no estaba dispuesta a soportar otra batalla dialéctica. Y zanjando la borrasca con un imperativo es hora de cenar, abandonó mesa y conversación, seguida de sus hijas. Y este explorador, movido por un resorte, se puso igualmente en pie, dispuesto a regresar a la posada. Y cuando procedía a despedirme de los hombres, María suspendió el atizado del fogón y, señalando la masa de piedra con su dedo índice izquierdo, me suplicó que aceptara la hospitalidad de aquella humilde casa. Y antes de que pudiera reaccionar, exclamó pícara y oxigenante, he pensado darte una sorpresa, siéntate, Jasón. Aquí eres bienvenido. Y tú, Santiago, alegra esa cara. Y hazme un favor. Este griego entrometido a quien Dios bendiga está empeñado en saber lo de los celotas. Sigue tú, el galileo abrió los ojos espantado. ¿Los celotas? Están aquí. Jacobo, sonriendo con benevolencia, pasó a explicarle de qué se trataba y en qué punto nos habríamos apeado de la conversación. Y con no demasiado entusiasmo, abrumado quizá por la incierta suerte del cebedeo, pasó a referir la segunda parte de la historia de los guerrilleros. Asumida la decisión de no participar en el movimiento de liberación, Jesús se vio envuelto en lo que podríamos definir como la resaca de un temporal. Sus enemigos, los de siempre, jamás le perdonaron el desplante. Y lejos de apaciguarse, los ánimos siguieron encontrados. Desde aquel año, el ambiente en la recóndita Nazaret fue enradeciéndose lenta pero inexorablemente. Algunos, incluso, explicó Santiago, le retiraron el saludo. Otros, movidos por el odio de Ismael, pretendieron expulsarle de la sinagoga. Y durante un tiempo, hasta los encargos en el taller escasearon. ¿Qué podíamos hacer? Mi hermano se negaba a hablar del tema. Así que un día, cansado de tanta injusticia y comadreo, reuní a los jóvenes y, en presencia del saduceo y del resto del consejo, me aventuré a prometer algo que, como bien sabes, jamás llegaría a cumplir. Lleno de fervor patriótico aseguré que no debían preocuparse. En el momento en que mi edad me permita asumir las responsabilidades propias del cabeza de familia, les dije sin rodeos, Jesús se pondrá al frente de los ejércitos de Israel. Entonces Nazaret contará con un jefe nacional y con otros cinco valientes soldados. 5. Y mostrándome su puño izquierdo fue extendiendo cada uno de los dedos, citando a los cinco esforzados patriotas. Santiago, José, Simón, Judás y Amós. En otras palabras, solicitó tiempo y paciencia. Y mal que bien, el discurso del joven Santiago, que apenas contaba 13 años de edad, surtió efecto. Y la tempestad amainó, al menos durante una temporada. Pero, como decía, la herida estaba abierta y jamás llegaría a cicatrizar. Y todo volvió a la normalidad. Santiago concluyó sus estudios elementales y, poco a poco, fue ocupando el puesto del primogénito en el taller. Jesús, entonces, dio un nuevo paso, ampliando el negocio familiar. Su pasión por la evanistería le indujo a trabajar en interiores y, según sus familiares, con notables resultados. A mi pregunta sobre los pensamientos e íntimas inquietudes de aquel joven, a lo largo de su 17 aniversario, ni Jacobo ni su cuñado supieron responder con precisión. Y pecando quizá de una extrema crudeza planteé la cuestión de otra manera, ¿Hubo algún comentario, una señal, cualquier indicio que le hiciera pensar que no era quien todos creían que era? Santiago se tomó su tiempo. La pregunta, difícil, fue respondida con el elocuente silencio. Y negando con la cabeza vino a aclarar algo que hoy podría ser tachado de inconcebible. Como he repetido hasta la saciedad, el año 30 de nuestra era se hallaba demasiado próximo para que las inteligencias de aquellas gentes pudieran calibrar en su justa medida las palabras y la obra de Jesús. Hoy, todo o casi todo juega a nuestro favor. Jasón, amigo, si te refieres a su divinidad, procura no confundirte. Es posible que tú y otros muchos podáis creer que un hombre es en verdad el Dios de los cielos. Yo y los que te acompañamos, aunque tarde, hemos creído en su palabra. Pero danos tiempo. Las raíces de nuestros antepasados se hallan aún hundidas en los pobres corazones de estos hombres y mujeres. Si él lo dijo, yo le creo. Pero mi inteligencia, como unas no testarudo, se revela y cocea. Jesús el Dios vivo, sólo en un acto de fe puedo responderte que sí. Y eso, merced a sus prodigios y testimonio. Mi hermano jamás fue un loco ni un mentiroso. Pero, compréndeme, cuando éramos jóvenes, esa idea jamás pasó por mi cabeza, no he preguntado si pasó por tu mente, traté de rectificar la trayectoria de su planteamiento, sino por la suya. Volvió a negar con la cabeza. Y añadió sincero, lo ignoró, Jasón. En aquellos años, intervino Jacobo en un cordial intento de satisfacer mi sed, por si ello arroja luz sobre tus dudas, el tema favorito de conversación con nosotros, sus íntimos, era su padre celestial. Esa era una buena pista. Y le supliqué que profundizara. Hablaba de él a todas horas. Con el menor o más banal de los pretextos. Era una obsesión. Su padre estaba en todo. E intentaba convencemos de que éramos sus hijos. No importaba la raza, la condición social o el grado de bondad. Para nosotros no era fácil. El único Dios que habíamos conocido era el de Moisés justiciero, abrasador a veces, conquistador y tan remoto que sólo el sumo sacerdote tenía acceso al santo de los santos y una vez al año. ¿Cómo podíamos hablar de tú a tú con ese Dios? La blasfemia era flagrante. Pero él lo vivía y explicaba con una lógica y naturalidad que infundían miedo. Santiago y yo lo comentamos muchas veces si las ideas de Jesús llegaban a oídos del consejo podía ser fulminado. Decía, incluso, que nuestro padre amaba lo feo, lo impuro y lo déjeme. Nos mostraba una flor, un trozo de madera de su tallero a su perro y exclamaba entusiasmado. ¿Sabéis de hombre alguno que haya logrado una perfección semejante? Algunas veces le preguntamos por el rostro de ese Dios. Nos miraba con dulzura y decía. ¿Podéis describirme el de la música? ¿Qué facciones tiene el amor? ¿Quién será capaz de dibujar la cara de la sabiduría? ¿Tiene ojos la ternura o la tolerancia o la fidelidad? Pues bien, hermanos míos, así es el padre de los cielos sin rostro y con los mil rostros de la belleza, del perdón, de la risa, del poder, de la paz y, sobre todo, de la misericordia. Para quien esto escribe, el hallazgo en el alma humana de Jesús de un Dios Padre tan opuesto a la concepción judía era ya un aviso. Él tenía muy claro que una de sus grandes misiones consistiría en intentar deshacer el error. La humanidad arrastraba en aquel tiempo la negra cadena de mil dioses o, en el mejor de los casos, de un único Dios Yahvé, que nada tenían que ver con ese concepto de filiación divina. De ahí a la plena toma de conciencia de su naturaleza celeste había sólo un paso, y, de pronto, el familiar y casero aroma del aceite de oliva al fuego fue adueñándose del recinto. Las mujeres, en lo alto de la plataforma, se agitaban de un lado a otro, abriendo el arcón, troceando verduras y vigilando la madera que alimentaba el fogón. De vez en vez pasaban a nuestro lado, dirigiéndose al rincón de la San Forzo al corral. Y retornaban a la cocina con pequeños cántaros de agua o manojos de cebollas y ajos. Y el clima entró en una sosegada y relajante paz. Ruth, a petición de su hermano, dejó sobre la roca una jarra de barro cocido. Y el vino fue acompañado con una escudilla repleta de aceitunas en vinagre y una porción de insectos, desecados a la sal, que, al carecer de sus membranosas alas, me costó reconocer. Se trataba de uno de los aperitivos más usuales entre las gentes de humilde condición langostas de robustas patas que, muy a mi pesar, tuve que degustar. La hospitalidad de los orientales tenía estas servidumbres. Rechazar lo único que tenían y que brindaban de todo corazón hubiera sido una grave afrenta. Al comprobar cómo me detenía en la inspección de los pequeños y grisáceos ortópteros, Santiago, disculpándose por la modesta entrada, vino a culpar a los impuestos. Desde la llegada del invasor, añadió en clara referencia a los romanos, no hay familia honrada que acierte a levantar cabeza. Ya en aquellos años, cuando mi hermano se hizo cargo del taller, las pesadas cargas civiles y religiosas nos obligaron a un sinfín de estrecheces y, lo que fue peor, a la liquidación de los bienes que había reunido mi padre con el sudor y el trabajo de toda su vida. La última de estas propiedades, informó el Galileo fue una parcela en la vecina Nahum. Un terreno sobre el que ya había gravitado una hipoteca. Con el producto de la venta fue posible el pago de los impuestos, la adquisición de nuevas herramientas y acometer otro de los proyectos de Jesús la compra del viejo almacén de aprovisionamiento de caravanas que en su día había pertenecido a José y a sus hermanos. Pagamos un primer plazo, siguió recordando con nostalgia, y, aprovechando el respiro económico, mi hermano se tomó unos días de descanso. Conviene anotar que entre la sociedad judía menos favorecida por la fortuna, el actual concepto de vacaciones no existía. Un viaje de negocios o una peregrinación, por ejemplo, encerraban un significado similar. Y pocos días antes de la Pascua me hizo partícipe de la gran noticia me llevaría a Jerusalén. Era mi primera visita a la Ciudad Santa. Ya puedes suponer mi alegría, y en la primavera de ese año 12, prescindiendo de la multitudinaria caravana que debía partir de Nazaret, marcharon en solitario, tomando la ruta que atravesaba a la Samaria. Y al igual que hiciera José con el primogénito, Jesús se sintió feliz al ir explicándole la historia de los lugares por donde pasaban. No cabe duda de que buena parte de la formación de aquel galileo se debía al solícito carpintero de Nazaret. Santiago era un hombre religioso, a su manera. Respetaba las tradiciones pero, lentamente, influenciado por su hermano, fue cuestionando muchas de las rígidas y absurdas normas religiosas que estrangulaban la vida diaria. A pesar de ello, durante años, alentó la vieja idea de su madre de ver convertido a Jesús en un líder. Es más, a la muerte del hijo del hombre, fue uno de los grandes desengañados. En aquel viaje, confesó entusiasmado con su propia narración, aprendí a estimarle en verdad, no entiendo. Verás. Fueron muchas horas de convivencia. Y lejos y apartados de las obligaciones habituales. En Nazaret no era tan sencillo. Además, al salir de la aldea, mi hermano se transformaba. ¿Cómo podría explicártelo? Era como si recobrase la libertad. Como si entrara en el mundo que, en verdad, le pertenecía y esperaba. Sus cabellos al viento, su mirada alegre y segura, su paso firme y confiado, todo, le convertía en un triunfador. Te cuento un pequeño secreto. Casi me atraganté con una de las langostas. Igual, yo solo tenía 14 años recién cumplidos pero, a raíz de aquella peregrinación, le vi como un jefe. Yo supe que mi hermano estaba llamado a grandes empresas. Eso se nota en algunos rasgos de las personas. Son concretos. Inconfundibles. ¿Y cuál de los rasgos de Jesús te movió a creer una cosa así? Dos, replicó como un huracán, la palabra y los ojos. Ambos llevaban el sello de la predestinación. Antes de llegar a la ciudad santa Jesús ratificaría a su hermano la solemne decisión adoptada dos años atrás esperar a la mayoría e independencia de los suyos para revelar al mundo la única verdad que debería figurar en letras de oro la existencia del Padre. La tradicional cena de Pascua tendría lugar en Betanía, en la hacienda de Lázaro. Simón, el cabeza de familia, había sido enterrado recientemente y, de acuerdo con la costumbre, Jesús presidió la mesa. Fue una jornada intensa e inolvidable. Terminado el cordero, mi hermano habló mucho y animadamente. Pero, al igual que sucedía en Nazaret, sus ideas sobre el Padre Celestial no fueron muy bien comprendidas por Lázaro y sus hermanas. Pero le querían. A la mañana siguiente, consumada la ceremonia de aceptación de Santiago como miembro de pleno derecho en la comunidad de Israel, los hermanos, de regreso a Betanía, hicieron un alto en la falda occidental del Monte de los Olivos. Y durante un tiempo, el recién estrenado ciudadano se deshizo en elogios y alabanzas hacia la esplendorosa Jerusalén. Jesús, en cambio, no abrió la boca. Miraba la ciudad y callaba. No fue posible abrir su corazón. Y a partir de esa mañana se tornó silencioso y taciturno. Más aún nada más entrar en la casa de Lázaro me comunicó que debíamos volver a Galilea. Y yo, casi de rodillas, le supliqué que esperásemos un día más. Quería volver al templo y asistir a las discusiones de los doctores de la ley. Y Jesús, acariciando mis cabellos, sonrió con cierta tristeza, aceptando. ¿Sabes una cosa? No le dije toda la verdad, ¿le mentiste? Santiago se sonrojó, más o menos. Era cierto que deseaba contemplar a los sabios. Lo que me guardé fue que me moría de ganas de verle discutir con ellos, repugnante constructor de yugos. Le amonestó Jacobo cariñosamente. Solo a ti se te podía ocurrir una cosa semejante. Sin embargo, las secretas intenciones de Santiago se verían frustradas. Jesús, en efecto, le acompañó al templo y permanecieron largo rato escuchando las discusiones. Pero, a pesar de las indirectas de su hermano, el hijo del hombre se mantuvo al margen. Yo le miraba y no terminaba de entender. Estaba triste. Lo que oímos allí no debió degustarle. Aquello no era lo que me había contado mi madre. Y al final, muerto de curiosidad, le pregunté por qué no se había decidido a intervenir, su respuesta, tantas veces escuchada en las discusiones con mamá María, me dejó como antes. No ha llegado mi hora. Y pasando su brazo sobre mis hombros nos dirigimos a Betanía. Al día siguiente, al alba, abandonaban la aldea, dirigiéndose a Nazaret por el camino del Jordán. Fue en ese viaje de regreso a casa cuando Jesús, al relatarme lo ocurrido en su primera peregrinación a la Ciudad Santa, cuando sólo contaba 12 años, se puso especialmente serio y me hizo prometer que, si él faltaba algún día, yo velaría por los más pequeños. Esta revelación de Santiago vino a confirmarme lo que siempre sospeché la famosa escapada del Jesús niño, a pesar de los pesares, tuvo que dolerle en lo más profundo. Enfrío, cuando fue consciente de la angustia que había provocado en sus padres durante cuatro días, no tuvo más remedio que sentirse culpable. A punto de cumplir los 18 años, la vida del modesto carpintero experimentó un pequeño y agradable cambio. Con su hermano al frente del taller, Jesús se dedicó de lleno al almacén de aprovisionamiento de caravanas, ubicado en el diminuto barrio artesanal, muy cerca de la fuente. Esta nueva actividad le proporcionaría algo de lo que se había visto privado desde el fallecimiento de José Las Tertulias e intercambio de información con los viajeros y comerciantes llegados desde todo el país y de más allá de las fronteras de Israel. Y te diré una cosa, Jasón. Aquellas buenas gentes, paganos en su mayoría, agradecían este trato. Mi hermano les hacía multitud de preguntas y la espera resultaba infinitamente más agradable. No todos los albergues y almacenes recibían a los prosélitos con el mismo cariño y simpatía. Y el saduceo, enterado de lo que él, consideraba una debilidad impropia de un judío, le amonestó en repetidas ocasiones. Pero Jesús le contestaba siempre lo mismo. Grandes trabajos han sido creados para todo hombre. Una sonrisa y una palabra amable hacen más ligero el jugo. ¿Y qué vendía en ese almacén? Lo acostumbrado cordelería, forraje, odres para el agua y el vino, canastos, toda suerte de ropas de abrigo, callados labrados por el mismo, víveres a veces cocinados por mamá María, las ánforas de Natán, mis propios yugos y trabajos en cuero, en fin, de todo. Y el almacén, como antaño ocurriera con el taller de carpintería, fue convirtiéndose en algo más que un simple negocio. Allí recalaban cada año decenas de buhoneros, burreros, traficantes de grano, vino y especias y un barrio pinto mosaico de caravaneros y comerciantes, minoristas y al por mayor de todas las razas y credos. Y muchos de ellos, viejos amigos, terminaban la noche en esta casa, compartiendo, como tú, lo poco que teníamos o lo mucho que traían. De esta forma, Jesús y todos nosotros supimos de otras costumbres, pueblos y creencias. Y gracias a él aprendimos la difícil lección de la tolerancia. Antes de terminar el año, hacia el mes de septiembre la familia de Nazaret recibiría una gratísima sorpresa. A las dos semanas de haber celebrado su 18 cumpleaños, Jesús vio entrar por la puerta a Isabel y a su hijo Juan. Fue el mejor regalo. Hacía mucho tiempo que no se veía ni aquella, sin percibirlo en su auténtica dimensión, resultaría una reunión histórica. Su primo lejano, que más adelante recibirla el sobrenombre del Anunciador, se hallaba confuso. Desde la muerte de Zacarías no tenía muy claro su futuro. Isabel, como sucediera con la señora, seguía trazando excelsos planes para él. Ocuparía el segundo escaño, en gloria y dignidad, al lado del futuro Mesías Libertador. Sin embargo, la oposición de Jesús a estas ideas mesiánicas le condujeron a un mar de dudas. E Isabel informó a María de los locos proyectos de su hijo. Quería retirarse a las montañas de Judá y dedicarse por entero a la agricultura y a la cría de carneros. La señora, desolada, se refugió en su prima y ésta, a su vez, en María. ¿Qué podían hacer con aquellos varones, que rechazaban el máximo honor a que podía aspirar un judío? Y al verlos nuevamente reunidos ambas concibieron. La misma idea quizá, al trabajar unidos, al permanecer codo con codo en Nazaret, sus sentimientos cambiasen. Una vez más, sin embargo, los proyectos de las mujeres naufragarían ante la rotunda negativa de los hijos. Juan y Jesús sostuvieron largas conversaciones, analizando sus respectivas concepciones del Mesías, del Padre de los cielos, así como sus planes personales. Pero, según mis informadores, las divergencias en aquellos momentos eran tales que, de mutuo acuerdo, decidieron separarse hasta que llegase la hora. Juan, más impulsivo que su primo, no hubiera tenido inconveniente en lanzarse a los caminos en aquel mismo instante. Pero entendió la postura de Jesús. Sus responsabilidades, con una madre a su cargo y una granja para sobrevivir, no eran las mismas que las del jefe de un almacén de aprovisionamiento, con nueve personas a su cuidado y unos recursos económicos limitados. Hubiera sido interesante presenciar estas entrevistas entre el futuro hijo del hombre y el anunciador. Lo cierto es que si Jesús llega a ceder, admitiendo a sus parientes en Nazaret, el destino del llamado Juan el Bautista quizá habría sido otro, y aquel gigante de dos metros de altura y su madre retornaron a la Judea. Ya no volverían a verse hasta el célebre y manipulado bautismo en el río Jordán. Esa inteligencia que todo lo rige fue inflexible, una vez más. Y Santiago, inexplicablemente para mí, detuvo la narración. Apuró el vino y por espacio de un largo minuto permaneció con los ojos bajos, como si un pesado fardo acabara de aplastarle contra la mesa de piedra. Interrogué a Jacobo con la mirada. El cuñado me hizo un casi imperceptible gesto, recomendándome calma. Y con pulso firme y templado llenó el cuenco del abatido galileo. Alertado por el borboteo del vino alzó los ojos agradeciendo nuestro prudencial silencio. Y al fin, reduciendo el tono de la voz, Jacobo le interrogó en los siguientes términos «¿Deseas hablar de Amos?». Negó con la cabeza. «Está bien. Si me autorizas, yo puedo continuar». Santiago dudó. Pero, al reparar en mi transparente y limpia expectación, entornó los ojos, asintiendo. Puso una condición. Que su madre no escuchara el relato. Desvió la vista hacia la platida. María y sus hijas, parloteando y afanadas en los preparativos de la cena, se hallaban ajenas a nuestros asuntos. No acertaba a comprender el misterio. Jacobo lo aclararía de inmediato. Ese año, cuando los asuntos materiales y económicos empezaban a enderezarse lentamente, una nueva desgracia se abatió sobre esta casa, dado el bajo tono de voz de mi confidente tuve que inclinarme sobre la roca circular. Santiago continuaba con el rostro y el alma entristecidos. Ocurrió al atardecer de un sábado de diciembre. Jacobo se detuvo, intentando recordar la fecha exacta. No lo consiguió. Y su cuñado, que a pesar de las apariencias se mantenía atento, susurró el dato que faltaba, tres. Eso es, confirmó el narrador. El 3 de diciembre, sí, hace 18 años, entonces, la cólera de Dios se cebó en la que muy pronto sería mi familia. Santiago protestó, ¿por qué aseguras lo que no sabes? Mi hermano nos enseñó que el Dios de los cielos nunca es vengativo ni colérico. Entonces, replicó Jacobo con asombro, ¿cómo explicas lo sucedido? No hubo respuesta. Y este explorador, confuso e impaciente, tuvo que sujetarse la lengua. ¿Cómo interpretas tú, Jasón, la súbita muerte de un niño de cinco años? Esta vez fui yo quien se refugió en el cuenco de vino. ¿Una muerte? ¿De quién? Pregunté como un estúpido. De Amos. Y antes de intentar contestar al difícil interrogante de Jacobo le rogué que se extendiera en los detalles. La enfermedad, fulminante, se lo llevó en una semana. Ni siquiera el auxiliador de las rosas pudo hacer nada por él, al saber que el viejo Meir había visitado al más pequeño de los varones de la familia supuse que el mal, al no ser atajado por el excelente rofé, tenía que haber sido de difícil control. La primera descripción de la enfermedad fiebres malignas, no me ayudó gran cosa. Bajo ese título cabía un sinfín de problemas. Y a pesar de lo doloroso del momento me arriesgué a solicitar por menores sobre la sintomatología. Y poco a poco, creo, fui aproximándome a la verdadera naturaleza del mal que terminó con la corta existencia de Amos. De la noche a la mañana, aquel niño sano, feliz y travieso se vio asaltado por un intenso dolor de garganta, fiebre alta y ronquera. Y en cuestión de horas apareció una disfagia dificultad en la deglución y una aparatosa y alarmante insuficiencia respiratoria, con unos signos que apuntaban a lo que hoy se conoce en medicina como epiglotitis aguda. Babeo, estridor inspiratorio sonido agudo, parecido a un silbido, disnea o dificultad en la respiración y una angustiosa taquipnia o ritmo respiratorio superficial y acelerado. La expresión de Jacobo fue acertada, el niño parecía un moribundo. Y la angustia estranguló el hogar de Nazaret. Ni las pócimas, ni las fricciones de aceite, ni las sangrías de Meir surtieron efecto. Para salvar la vida del niño hubiera sido necesario, amén de los antibióticos específicos, una rápida apertura de una vía aérea, preferentemente de naturaleza nasotraqueal intubación por la nariz o, en forma alternativa, mediante una tracheotomía operación que supone la abertura de la tráquea. Nada de esto, como es lógico, llegó a suceder. Y el indefenso Amos siguió presentando el veloz y alarmante cuadro que le conduciría a una horrible muerte. Retracciones inspiratorias profundas suprasternales encima del esternón, supraclaviculares, intercostales y subcostales entre y debajo de las costillas. La faringe, con seguridad, aparecería inflamada y la epiglotis, rígida y tumefacta, se asemejaría a una cereza roja. Si el bueno de Meir hubiera dispuesto de algún antibiótico parenteral a suministrar por vía distinta a la digestiva o intestinal, caso del cloranfenicol y la ampicilina, los resultados quizá habrían sido diferentes. Pero eso, obviamente, era como soñar. Y el destino fue implacable. Amos, nacido el 9 de enero del 7, moriría cuando le faltaban cinco semanas para cumplir los seis años. Era la segunda muerte en poco más de cuatro años. María casi le sigue a la tumba, susurró Jacobo. Si la desaparición de José fue un hachazo, la del niño la destrozó física y moralmente. Y todos clamamos a Yahvé, ¿por qué? ¿Qué pecado habíamos cometido? El único que se mostró entero bendito sea su nombre. Fue Jesús. Nadie le vio llorar. Pero tampoco consintió que sus familiares portaran el cadáver de su hermano hasta la colina. Él mismo, con una serenidad y majestad envidiables, lo tomó en sus brazos, presidiendo el cortejo fúnebre. Y al depositarlo junto a los restos de José le besó y clamó con gran voz. Padre mío, esta es tu voluntad. Amos es tuyo y a ti vuelve. Y ahora líbranos de la tristeza la verdadera muerte. Y durante semanas esta casa fue una garganta desierta. El pueblo desfiló por ella de puntillas. Nadie hablaba. Y a pesar de los esfuerzos y la permanente presencia de Jesús, María se negaba a comer. Y llegó un momento en que temimos por su salud. Hasta que, cariñoso pero firme, su hijo posó las manos sobre sus hombros y le dijo «Madre, la pena no puede ayudarnos. Hacemos cuanto podemos, pero no es suficiente. El padre, ahora, nos pide el tributo de una sonrisa. Concédenos la tuya. Así, todo saldrá mejor. Y no pierdas la esperanza. Él sabe lo que nos conviene. También en el dolor está su mano. Y consiguió lo que parecía un milagro. Su optimismo, paciencia y sentido común fueron como un bálsamo. Y mamá María, muy despacio, recuperó el color y las ganas de vivir. Y a partir de aquel duelo fue unánimemente reconocido como un jefe valeroso. No quise penetrar en el análisis de una de las lecturas de este dramático suceso. Pero, al reflexionar sobre ella, me reafirmé en la creencia de que, en tales fechas, cuando Jesús sumaba 18 años, todavía no era consciente de su poder y naturaleza divinos. ¿De haber sido así, hubiera dejado morir a su querido hermano? Sabiendo lo que sé sobre su vida de predicación ha puesto a que no. Fue la ternura lo que le movió a efectuar muchas de aquellas curaciones. Algunas, hace mía, bastante más difíciles que una epiglotitis aguda. Pero debo contenerme. No es la hora de referir hasta dónde llegaba la compasión de aquel hombre. No puedo soslayarlo. Contemplando la vida del maestro desde esta privilegiada atalaya casi como en una película, hasta el más aséptico tendría que reconocer conmigo que esa inteligencia superior, démosle el nombre que queramos, fue colocando al hijo del hombre frente a las más dispares y corrosivas pruebas a las que pueda encararse un ser humano. Sólo aquellos que hayan padecido el infortunio de perder a un hijo podrán aproximarse a lo que trato de sugerir. Pues bien, hasta en eso me vi desbordado por el temple de aquel hombre de 18 años. Cuán cierto es que el hacha del destino abre los corazones. Y que sólo entonces se descubre el interior del árbol humano. El verdadero héroe no se destapa únicamente en la trinchera o en el arriesgado juego de la salvación de una víctima. El coraje y la entereza, como en el caso de aquel Jesús con el cadáver de su hermano en los brazos, se demuestran, sobre todo, en la oscura espiral de un hogar enlutado o en la tormenta anónima del cada día. Jesús, héroe sin medallas durante 28 años, también puede ser el consuelo de los permanentemente apaleados por la fortuna. Y para lograrlo, desde mi corto conocimiento, el maestro puso en movimiento un motor principal y dos auxiliares. Su fe en la voluntad del Padre Celeste, su paciencia para con los demás y la fuerza de su inteligencia, concentrada como un láser en la resolución de los problemas, uno a uno. Esta inteligencia y armonización de fe, tolerancia y sentido práctico le permitiría volar, siempre como hombre, más alto, más lejos y más veloz que nadie, sin atropellar y sin atropellarse. Y predicando con el ejemplo, no sólo se puso de nuevo al frente del negocio sino que, ante la sorpresa de propios y extraños, aceptó con gusto participar en un ciclo de discusiones filosóficas para jóvenes, organizado por el Consejo de la Sinagoga. El luto, respondía a los que criticaban su abierta actividad social pesa más en el recuerdo que en las maneras. Y estas periódicas reuniones con la juventud de Nazaret le devolvieron parte del prestigio perdido a causa de los celotas. —¡Ah! —exclamó de buenas a primeras Jacobo, alzando la voz de forma que todos en la estancia pudieran oírle—, entonces no conoces la historia de Rebeca, ¿cómo dices? ¿Qué significaba aquel aparatoso giro en la conversación? Estábamos hablando de la muerte de Amós, y Jacobo, señalando con los ojos a mi espalda, me ayudó a comprender. Ruth acababa de depositar sobre las esteras una ancha vasija de bronce. Rebeca, improvisé, sí claro, mejor dicho, no, ¿quién demonios era Rebeca? Fue preciso dar tiempo al tiempo. La pequeña ardilla nos proporcionó los lienzos necesarios y, por indicación de Santiago, sólo procedí a lavar mi mano derecha. La que supuestamente utilizaba, al igual que los judíos, para limpiarme después de una defecación. Y la señora, triunfante, anunció desde el fondo de la plataforma, estamos listas. Abrid paso, y Miriam, sonriente, cargando un robusto lebrillo, fue descendiendo los peldaños con especial lentitud, cuidando de no derramar el contenido. Y de nuevo este torpe explorador estuvo a punto de cometer otro error. Al reparar en el peso que transportaba hice a demanda levantarme para auxiliarla. Medio en pie recordé que no era lo acostumbrado. Y cuando me disponía a sentarme, Jacobo, atento a todo, me sugirió que le acompañase. Él también precisaba del lugar secreto, la errónea interpretación no fue desestimada. A decir verdad, lo necesitaba desde hacía tiempo. Y el galileo, tomando una de las lucernas, me indicó que le siguiese. Salimos al corral y, aproximándonos al palomar, mi gentil guía procedió a abrir una portezuela medio camuflada en el frontis del albergue, junto al ángulo izquierdo. Y cediéndome la lámpara me invitó a pasar. Quizá me he excedido en el término pasar. El cubículo, de metro y medio de altura por apenas un metro de lado, no garantizaba mi verticalidad. Un característico olor me recordó la índole del lugar. Lo inspeccioné a la débil luz del aceite, descubriendo su más que rústica configuración un pozo negro, meticulosamente cubierto por una plancha de madera, con un orificio en el centro. Eso era todo. Aquel excusado nada tenía que ver con el lujoso aseo que había visitado en la casa de Elías Marcos, en Jerusalén. Y encorvándome como Dios me dio a entender alivié mi problema. Acto seguido, Jacobo, con bastante más naturalidad que un servidor, efectuó su mección y, sonriente, volvió a abrirme paso hacia la casa. Y cuando estábamos a punto de salvar el estrecho corredor, un atropellado alejarse de pasos me hizo girar la cabeza hacia la cancela. Fue vertiginoso. Algunas de las palomas, asustadas, ensayaron un corto vuelo, tableteando sobre el patio. Mi acompañante también se detuvo. Y echando mano del Gladius abrió la puerta de un golpe, asomándose impetuosamente. La oscuridad era absoluta. Y convencido de que podía tratarse de una falsa alarma retornó al corral, invitándome a regresar con la familia. Yo, al menos, había percibido aquel ruido de pasos con total nitidez. La tranquila postura de Jacobo no me sirvió de consuelo. Algo extraño sucedía en los alrededores de la casa. Tras una segunda y obligada ablución tomé asiento frente a un humeante lebrillo. Y mi compañero de excusado hizo lo propio, frotándose las manos de satisfacción. Y no percibiendo la menor sombra de preocupación en su rostro por lo que acababa de ocurrir en el exterior, me dispuse a dar buena cuenta del estofado de verduras que había situado Miriam en el centro de la roca. Santiago bendijo la cena y, en contra de lo acostumbrado por los rigoristas de la ley, las mujeres se acomodaron a nuestro lado, compartiendo el excelente guisote, en el que descubrí ajo, cebolla, lentejas, puerros, alcaparras y algunas olorosas y pellizcantes hojas de hierbabuena y dejé ser una de las variantes de romero silvestre. Ruth, solicita, fue repartiendo a los cubiertos unas exageradas cucharas casi cucharones, de madera de pino. Al recibir la mía, la señora, atenta a mis movimientos, percatándose de mi curiosidad, vino a adivinar lo que estaba pensando, en efecto, jason, obra de mi hijo. Un temblor me traicionó y a punto estuve de dejar caer la oscura y ajada cuchara. María sonrió divertida. Y dirigiéndose a Jacobo sacó a la superficie el olvidado asunto de Rebeca. De eso quien más sabe es Miriam, hecho un lío intenté introducir el cubierto en el lebrillo. De acuerdo a las normas de urbanidad de aquellas gentes tuve que esperar mi turno. Cuando se trataba de un recipiente común, así lo exigían los buenos modales. Coincidir con otro comensal a la hora de meter la cuchara era una grosería y hasta señal de mal augurio. Y la familia, testigo de mi inicial torpeza, rompió a reír, contagiándome su alegría. Y las risas saltaron en cascada cuando, de improviso, el guisado, al atravesarse en la garganta de Jacobo, fue catapultado como lluvia de perdigones sobre los comensales. El inocente y pueril alborozo terminó de descongestionar los cargados humores, favoreciéndome en extremo. Y Miriam, ansiosa por destapar al misterioso tema de Rebeca, no se hizo de rogar. ¿Por dónde empiezo? Interrogó a su madre. Por lo guapo que era, intervino Ruth con los ojos saturados de Ruth. Y la señora, moviendo la cabeza en señal de desaprobación, me rogó que disculpara a la impulsiva pelirroja. Tiene razón, mamá María, aprobó Miriam. A sus 18 años era un magnífico ejemplar, la señora, irritada ante lo que consideró una vulgaridad, recriminó a su hija. No sirvió de gran cosa. Era alto, fuerte, guapo, guapísimo. Se deslizó de nuevo la pequeña arrilla, su prudencia, buen hacer y brillantez, prosiguió Miriam en un tono más serio, no pasaron desapercibidos a los ojos de los hombres y de las mujeres. Y una de esas jóvenes de Nazaret, empecé a sospechar, se enamoró de Jesús. Esta vez fui yo quien se atragantó. Y las risas eclipsaron las últimas palabras de Miriam. Me excusé entre golpe y golpe de tos. Hoy no comprendo mi extrañeza. Aquello era lo más natural y hermoso. Yo fui la primera en saberlo, manifestó Miriam con orgullo. Rebeca tenía dos años menos que Jesús. Era de Nazaret. Todos la conocíamos. Su familia, aunque mejor situada que la nuestra, era noble y cariñosa. ¿Mejor situada? exclamó Jacobo con ironía. El viejo Ezra guardaba muchos talentos en la banca de Jerusalén, Jasón, el padre de Rebeca era dueño de medio pueblo. Un buen partido, pensé para mis adentros. Y un día me confesó sus sentimientos hacia mi hermano. Para mí, que entonces tenía 14 años, la noticia mejor dicho, la confidencia me llenó de sorpresa. Entre los chicos y chicas del pueblo siempre había rumores. Todas sabíamos quién gustaba a quién. Pero lo de Rebeca, ni idea, no supe qué decirle. ¿Respecto a qué? Mi pregunta, con segundas intenciones, fue captada al vuelo por las mujeres. Los hombres, en cambio, se quedaron en blanco. Hombre, Jasón. Me reprochó Miriam, sobre qué iba a ser. Yo ignoraba los sentimientos de Jesús respecto a Rebeca. Ella, tímida y prudentemente, quiso cerciorarse primero. Por eso me interrogó. Los hombres, a veces, parecéis tontos, busqué los ojos de María. Su placidez me indicó que todo era correcto. Y me atreví a lanzar una sonda que empezaba a quemarme en el corazón, alguien, alguna vez, supo si Jesús se sintió atraído hacia alguna muchacha. Miriam miró a su madre. Y ésta, a su vez, intercambió otra significativa mirada con Ruth. Las tres, casi al unísono, reconocieron que no lo sabían. Santiago y Jacobo negaron igualmente con la cabeza. Si el joven Jesús experimentó en su adolescencia o juventud este hermoso sentimiento, tan propio de la edad, jamás lo exteriorizó, mi hijo, intervino entonces la señora, tuvo la desgracia de saltar casi de la niñez a la responsabilidad de un padre. ¿Cómo iba a pensar en esas cosas? Y aunque no compartía su criterio, preferí escuchar. E hice lo único que podía hacer, subrayó la esposa de Jacobo, hablar con mamá María. Le conté el encuentro con Rebeca y su secreta confesión. Por un momento no supe a quién mirar. Y la señora, tomando la palabra, hizo más fácil la cuestión. Al principio quedé desconcertada. Después me puse como una loba. Aquello no entraba en mis planes. ¿Jesús casado? Ni hablar. Era el hijo de la promesa, el futuro Mesías. ¿Cómo hipotecar mi sueño con una boda? Santiago movió la cabeza en un casi imperceptible gesto de desacuerdo. Pero la madre lo captó, replicando sin contemplaciones, ahora es fácil criticarme. Entonces, tú pensabas lo mismo. El silencio del hijo zanjó el asunto. Y María, ajustándose a los hechos, continuó el relato, lanzando furtivas y desconfiadas miradas a Santiago. Además, ¿qué iba a hacer de nosotros? Jesús era el jefe y principal sustento de la familia. En eso tampoco le faltaba razón. Si Jesús hubiera consentido en el matrimonio con Rebeca la fundación de su propia casa habría supuesto una grave merma en los ingresos de los suyos. La impulsiva mujer, ante la seria amenaza que rondaba su hogar, adoptó la postura que creyó justa hablaría con la muchacha, en un intento de frenar el peligroso proceso. Y de acuerdo con Miriam lo haría en secreto, procurando por todos los medios que no llegase a oídos de su hijo. Y así fue, tuvimos una larga charla. Rebeca, en efecto, fue sincera. Amaba a Jesús. Y yo, Jasón, me eché a temblar. ¿Sabes de lo que es capaz una mujer enamorada? No pude responderle. Nunca lo supe. Quizá lo peor no era que estuviera profunda y sinceramente enamorada de mi hijo. Lo terrible es que, en cierto modo, se parecía a mí. Era leal y obstinada. Cosas del amor, terció Miriam con sabiduría. Naturalmente, aprobó la señora. Rebeca no era una niña. Sabía lo que quería. Y estaba dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. Te digo una cosa. De no haber sido por los muchos problemas que ello traía consigo, la hubiera animado. Me gustan las mujeres y los hombres que luchan por lo que desean. Y en vista de lo áspero de la situación, no tuve más remedio que confesarle la verdad. Y le anuncié lo que era un secreto a voces en la aldea que Jesús, su amado, era el hijo de la promesa. Seguramente el Mesías esperado por toda la nación. Su matrimonio podía poner en peligro la gloriosa carrera del libertador, Miriam cortó de nuevo el relato. ¿Le confesaste la verdad o parte de ella? La señora acusó el golpe. Pero fue sincera. En esos momentos, el problema económico pesaba lo suyo. Pero el destino de Jesús tenía preferencia. Hice lo que debía hacer. E impaciente me interesé por la reacción de Rebeca. Pero un lebrillo vacío y el voraz apetito de los hombres pudieron más que mi curiosidad. Y las mujeres retornaron a lo alto de la plataforma, regresando con dos escudillas de madera y seis platos de barro cocido. Una de las vasijas, en manos de María, aparecía cubierta con una tapalera, también de madera. Repartidos los platos, la escudilla descubierta fue situada en el centro de la mesa. Contenía una enigmática pasta, de una tonalidad lechosa, distraída por dorados regueros de miel líquida. Fue lo único que identifiqué. Alrededor del contenido había sido dispuesta, con delicioso amor, una serie de redondeles. Las típicas y crujientes tortas de trigo. Y la señora, con una pícara sonrisa, permaneció en pie, con la escudilla entre las manos. Y yo, torpe distraído, no reparé en el femenino gesto de la cocinera. E intrigado pregunté sobre la pasta que tenía a la vista. La explicación de Ruth me dejó sin apetito. Me encontraba ante una nutrida colección de langostas peregrinas, una de las cuatro especias habitualmente consumidas por los israelitas, previamente descabezadas y desmembradas, secadas al sol y trituradas hasta el estado de polvo. La masa era mezclada con flor de harina y finalmente encurtida en miel. A veces solía macerarse en vinagre. Supongo que palidecí. Y María, que continuaba expectante, se interesó mi salud. Fue entonces cuando reparé en su actitud. ¿Por qué permanecía como una estatua? Al percibir cómo la miraba de arriba abajo su taimada sonrisa se propagó a los ojos, burlándose de mi despiste. Y unas risitas mal contenidas, cruzadas entre las hijas, me hicieron sospechar que algo tramaban. Busqué auxilio en los hombres. Pero, tan ignorantes como yo, se limitaron a encogerse de hombros. El secreto, adiviné, debía estar en la escudilla que sostenía entre las manos. Y al fin, con el suspense bien cuajado, se decidió a hablar, sorpresa, Jasón. Cierto. Lo había olvidado. Aquella cocinera llamada María, la de las palomas, lo había anunciado al iniciar los preparativos de la cena. E inclinándose por encima de la mesa de piedra extendió hacia este explorador la vasija tan celosamente sellada. Y Ruth, divertida, la destapó. Y los tres hombres, devorados por la curiosidad, nos alzamos a un tiempo y con tan mala fortuna que nuestras cabezas fueron a toparlas unas con las otras. El solemne y colectivo en controneazo provocó la hilaridad de las mujeres y, a renglón seguido, la de los aturdidos y torpes varones. Al comprobar el contenido de la escudilla quedé perplejo. Era la primera vez que lo veía en nuestra aventura palestina. Y al interrogar a María se limitó a recordarme que Nazaret no era el fin del mundo. Acto seguido fue sirviendo las correspondientes raciones. Al recibir la mía, incrédulo, la tanteé con la cuchara. Y Jacobo, soltando una carcajada, me recordó que aquello no se comía como yo pretendía. Y proporcionándome uno de los redondeles, me invitó a degustarla con el socorro del pan. El manjar no era otra cosa que una humilde fritada de huevos batidos una tortilla. Hoy no hubiera supuesto sorpresa alguna para nadie. En aquel tiempo causaba furor entre los gastrónomos y las clases populares. El invento, al parecer de origen romano aunque las malas lenguas aseguraban que Apicius, padre de la criatura, lo había copiado de los íberos, resultó tan socorrido, sabroso y nutritivo que se propagó como el viento por todo el imperio. Y María, tan atenta como cualquiera a las modas, quiso sorprenderme con lo último en cocina. Y a Femia que lo consiguió. Y de adiforma, el amargo sabor de las primas del saltamontes fue discretamente conjurado. Y bien, caí de nuevo sobre la señora, que asistía complácida a su éxito culinario, que dijo Rebeca. La mujer se sirvió una ración de vino y, mojando los labios, se aclaró la voz. ¡Ay, Jasón! Déjame respirar. Pero su afán por rememorar aquellos años era tan intenso como el mío. Sabía escuchar. En eso se parecía a Jesús. Y cuando hube terminado me miró fijamente. Después se echó a llorar, y mi madre, terció Miriam con una media sonrisa creyó que había ganado la batalla. La señora, que tenía respuesta para todo y para todos, no se arrugó, niña deslenguada. Es posible que perdiera aquella batalla, pero no la guerra, ¿qué insinuas? Rebeca era sincera, aclaró María, y dura de pelar, se emocionó ante mis explicaciones. Pero, concluido el llanto, nos dejó de piedra. ¿Sabes cuáles eran sus pensamientos? Lástima de mujer. Aguardé sin poder imaginar la conclusión, ahora más que nunca nos comunicó desde el fondo de su amor estoy decidida a correr su misma suerte. Si él me acepta seré la esposa de un jefe nacional. Y compartiré su carga. No hay más que hablar. Regresamos a casa con el corazón en un puño. El remedio, Jasón, había sido peor que la enfermedad. Y esa noche, mientras cenábamos, Jesús percibió que algo sucedía. Miriam se puso roja y yo, atolondrada, dejé que se quemaran los buñuelos, los harás de postre. Jacobo nos descolocó a todos. Pero la mujer, haciendo caso omiso de la apetitosa sugerencia de su yerno, se adentró en la segunda e inesperada secuencia de aquella historia. A los pocos días, a petición de Rebeca, celebramos una nueva entrevista. Era lista como el aire, no, mamá María, puntualizó Miriam. Rebeca le quería. Era lista, siguió en sus trece, como si no la hubiera oído. Aunque tuvimos especial cuidado en no mencionar nuestra difícil situación económica, ella debió intuirlo. ¿Qué malas somos las mujeres, Jasón? Reí la broma, simulando que estaba de acuerdo, y llegó a la reunión con todas sus armas desplegadas. Mamá. La amonestación de Miriam tampoco sirvió de mucho. Rebeca, previa consulta a su padre, nos hizo saber que estaba autorizada a decirnos que el dinero y la dote no eran problemas. Que su familia estaba dispuesta a compensarnos generosamente. Conviene aclarar que, al contrario de lo que suele ocurrir en los tiempos modernos, la sociedad judía establecía que el moar la dote debía ser satisfecho por el padre o la familia del novio y no al revés. Así lo menciona el Génesis X o Cif, 12, 1 Sam. Xvi, 25 y el Éxodo 22, 16. Según el Deuteronomio 22, 27, 50 ciclos de plata, unos 200 denarios, era lo acostumbrado. La ceremonia de la fijación del moar entre las respectivas partes resultaba tan destacada como la propia boda. Constituía un compromiso formal de matrimonio, con un contrato perfectamente legalizado, que, en el caso de una doncella, debía cumplimentarse en miércoles. Además de la dote, el novio estaba obligado a regalar a su futura esposa lo que denominaban el matan una especie de bienes viudales que debían ser conservados para el momento de la viudez. Pues bien, la propuesta de Rebeca alteraba todas las normas y tradiciones, dejando a la señora en una situación comprometida. Agradecimos el gesto, añadió María, pero no aceptamos. Ciertamente, ese dinero no se hubiera sacado del apuro. Pero, como te digo, no era lo más importante. Y rechazada la oferta dimos el asunto por concluido. Esa noche sí me sentí feliz y descargada de tan angustioso fardo, Ruth y Miriam intercambiaron una maliciosa mirada. Aquello me hizo sospechar que la señora no había ganado la guerra, todavía. Ay, amigo mío, ¿sabes qué es peor que una mujer tonta? Prudentemente me reservé la respuesta. Y abriendo los ojos como plato sentenció, una mujer enamorada. Las hijas protestaron. Y la señora, dando cuenta de la reacción de Rebeca, se reafirmó en su sentencia, la muchacha volvió a intentarlo. Hablamos y hablamos. Imposible, Jasón. Rebeca, perdidamente enamorada, estaba dispuesta a todo. Sentí miedo. Y el corazón no me engañó, me asusté, ¿de qué podía ser capaz una mujer enamorada? Muy sencillo, intervino Miriam, aprobando la audaz iniciativa de Rebeca. Yo, por este ganso, habría hecho lo mismo. Jacobo se hinchó como un pavo. Desesperada, continuó la madre, convenció al bueno de Ezra para visitar a Jesús. Y allí se presentó. Debo reconocer que fue valiente. Mi hijo, que ignoraba nuestras maquinaciones, se quedó como la mujer de Lot. Primero escuchó al padre. Después sostuvo una larga entrevista con la muchacha. Y Rebeca, por lo poco que sabemos, le confesó su amor. La última aclaración me dejó intranquilo. ¿No conocían lo tratado entre los dos jóvenes? Muy poco, terció Santiago, respondiendo a mi solicitud. Jesús se lo reservó en lo más profundo. Lo único que podemos trasladarte es lo que manifestó Ezra. Ninguna suma de dinero le apartaría de su familia y del sagrado compromiso que había asumido. Y el rico hacendado de Nazaret puso punto final a la entrevista y a las aspiraciones de su hija. Y antes de regresar a su casa visitó a María, dándole cuenta de lo ocurrido en el almacén de aprovisionamiento. Y con el corazón en la mano le manifestó no podemos tenerlo como hijo. Es demasiado noble para nosotros. La pequeña ardilla, que no conocía la historia en su totalidad, comenzó a sollozar, emocionada. Y su madre, levantándose, la abrazó, regándola a besos. Y en la garganta de quien esto escribe se hizo un nudo. En parte me sentí culpable de las lágrimas de la sensible Ruth. Y durante algunos segundos maldije mi frío y despiadado trabajo. Pero el hielo de nuestro entrenamiento enfrió las fugaces reflexiones. Algo había quedado en la niebla de los recuerdos la conversación entre Jesús y Rebeca. Tenía que hacerme con ella. Pero, ¿cómo? ¿Quién podía llenar ese hueco? ¿Por qué el maestro lo había silenciado? ¿Qué fue de Rebeca? Que cierto es que el tiempo modifica el granito de los corazones y de todo lo establecido. ¿Quién le hubiera dicho a María que, en el discurrir de los años, la Rebeca que tantos quebraderos le había ocasionado cuando Jesús contaba 19 años terminaría por convertirse en una de sus más íntimas y leales amigas? Las cosas, como siempre, ocurrieron en su momento. Decapitadas las esperanzas, nunca su amor, la joven de Nazaret hizo lo único inteligente que cabía en tales circunstancias abandonar la aldea. Y al poco, consumida por la tristeza, su padre se vio en la necesidad de trasladarla a la vecina Seforis. ¿Llegó a casarse? Jamás. Replicó Miriam, indignada por mi atrevimiento. Durante años recibió numerosas solicitudes de matrimonio. Las rechazo todas. ¿Sabes por qué? No era difícil imaginarlo. Pues te equivocas, se adelantó a mis cavilaciones. Su amor por mi hermano creció y se sublimó. Pero no fue esa la razón. Ella era joven y rica. Podía haber fundado un hogar, la verdad es que no comprendía. El alma de las mujeres fue siempre un incomprensible tablero de mandos para mí. Prefería enfrentarme a un oso, te parecerá extraño pero Rebeca, a diferencia de muchos de nosotros, sí entendió en profundidad la misión de Jesús. ¿Como Mesías? No, Jasón. Sabes bien a qué me refiero, y Miriam, arropada en los suyos, me explicó cómo, al iniciar su carrera de instructor, Rebeca lo dejó todo, siguiéndole en la sombra. Fue una de las primeras convencidas, mucho antes que sus íntimos, del divino papel del maestro. Y vivió con orgullo sus momentos de triunfo. Y aunque se supone que Jesús no llegó a saberlo, ella estuvo también muy cerca de la cruz. Yo sí lo supe, manifestó la señora con piedad. Y sentí sus agarrotados dedos sobre mi brazo cuando expiró. De entre las mujeres que conocieron y admiraron a mi hijo, Rebeca es la que más le amó. Luego vive, y antes de que confirmaron mi suposición les adelanté que deseaba conocerla. Durante breves segundos se produjo un secreto cruce de miradas. Pero nadie despegó los labios. Y quien esto escribe, sin elementos de juicio, interpretó mal el breve silencio. Por alguna razón que desconocía, esa petición era inviable. Pero yo tampoco era hombre que se rindiera con facilidad, y aunque espero mencionarlo cuando se presente el más bello de los capítulos de nuestra aventura en Palestina, la vida pública de Jesús, entiendo que no debo dejar pasar el triste y emotivo suceso protagonizado por Rebeca sin hacer una rápida alusión al sutil e involuntario favor que le hizo con su enamoramiento. Me explico. En la moderna literatura sobre el maestro, consecuencia de una supina ignorancia acerca de las costumbres de la época o del desvarío de algunos de estos escritores, es frecuente encontrar hipótesis que vinculan sentimental o carnalmente a Jesús con algunas de las mujeres que le rodearon. La Magdalena es uno de los ejemplos más tópicos y repetidos por esa mancha de locos. Pues bien, amén de no conocer el pensamiento y el estilo del hijo del hombre en ese sentido, demuestran, como digo, una insultante ignorancia respecto a una de las tradiciones, fielmente respetada por aquel pueblo. Cuando una mujer, como fue el caso de Rebeca expresaba su amor por un hombre y esa devoción era del dominio público, el resto de las hebreas, aunque las bodas no llegaran a consumarse, no osaba penetrar los sentimientos de la otra, a no ser, claro está, que la enamorada contrajera matrimonio. Por supuesto, el amor de la muchacha de Nazaret por Jesús no tardó en propagarse. Y esto, en suma, resultaría providencial. Desde entonces, ni una sola de las mujeres que siguieron los pasos del Galileo se atrevió siquiera a confesarle su amor aunque, de hecho, pudiera estar enamorada de Jesús. Y el maestro no volvió a encontrarse en la siempre amarga situación de tener que rechazar a nadie. Al menos, por estos motivos. Desde sus 19 años, a efectos del pueblo, el nombre de Jesús estuvo ligado al de Rebeca. La gran inteligencia, una vez más, había sabido actuar como tal, la historia de aquel amor imposible tuvo, además, otra positiva derivación. Las defectuosas comunicaciones entre madre e hijo mejoraron sensiblemente. La señora, como Miriam, sorprendidas por la decisión de Jesús, multiplicaron su admiración y cariño hacia él. Y las relaciones experimentaron una notable dulcificación. A partir de esas fechas, María se mostró más reservada y prudente en todo lo relacionado con el Mesías. Y Jesús, sin duda, se lo agradeció. Sin embargo, remontado el problema de Rebeca, no tardaría en surgir otra complicación. Jacobo, de ideas fijas, arremetió por segunda vez, ¿hay buñuelos? El postre favorito de Judas. Pobre mío. Y la señora, tras el lacónico comentario, movilizó de nuevo a sus hijas, sirviendo los postres. En esta ocasión no hubo buñuelos, otra de las especialidades de la excelente cocinera, sino un sabroso pastel, en forma de cilindro, cortado a rodajas y alfóncigos pistachos ligeramente tostados. El dulce, por el que Jesús se desvivía, era una pequeña obra maestra. El corazón lo formaba nidos, dátiles y pasas de corinto prensados, embutidos en una masa de harina de trigo, leche, huevos, canela y el obligado sustituto del azúcar la miel. Nos hizo suspirar a todos. El lamento de María en relación a su hijo Judas, su ausencia y la de los otros tres hermanos José, Simón y Marta me animaron a preguntar por ellos. Se hallaban ausentes. La vida les había llevado por otros derroteros. Judeo Judas había sentado definitivamente la cabeza, instalándose en Migdal, a orillas del lago. Aquel hijo, que en el trece contaba ocho años de edad, parecía llegar al ánimo de la señora con especial intensidad. Y no por los buenos recuerdos que pudiera conservar de él. Al contrario. Justamente desde esas fechas, el nervioso y voluble Judas se destapó como la oveja negra de la familia. Aquel era otro capítulo desconocido para mí. Y Santiago y Jacobo, que padecieron, al igual que Jesús, las irreflexivas acciones del rebelde, accedieron a desvelarme algunos de los pormenores de la triste mancha que cayó sobre el hogar de Nazaret. Fue como una maldición de los cielos, Santiago, le recriminó su madre, tu hermano no es una maldición. Ahora no, mamá María. Pero entonces, y entonces tampoco. Le defendió como una pantera. Santiago arrogó el ceño. Y exclamó, al tiempo que buscaba los ojos de su cuñado, tú no sabes, la señora, celosa con todos sus hijos, protestó de nuevo. ¿Cómo no voy a saber? Lo que ocurre es que nunca le has querido, el hijo, con razón, trató de intervenir. La polémica, por mi culpa, empezaba a desbordarse. Aún así, aquella natural y espontánea discusión terminaría beneficiándome. María no le permitió hablar. ¿Crees que no sé que te opusiste a la venta del ARPA? Naturalmente. Replicó Santiago. Porque no era justo. Había otros procedimientos para costear los estudios de Judás, llaves de qué sirvió, tengo o no tengo razón, Jacobo. El cuñado, entre dos fuegos, no se atrevió a pestañear. Muy bien, desvió la señora su indignación hacia el hijo político, atrévete a darle la razón. Pero yo, la voz de Jacobo se apagó antes de arrancar. Y cayendo en la cuenta de lo que había insinuado Santiago poco antes, María hizo un quiebro en la pelea, interrogándole, yo no sé. ¿Qué es lo que no sé? El galileo suspiró ruidosamente. Y se encarceló en un elocuente silencio. Saltaba a la vista que no quería hablar. Y la madre, moviendo la cabeza afirmativamente, se dio por enterada. Creo que fue una de las pocas veces que hice de moderador. Tomé un trozo de pastel y, partiéndolo en dos, lo ofrecí sonriente a cada una de las partes en litigio, declarando conciliador, veamos. Quizá ambos llevéis razón, claro. Fue el autoritario refrendo de la mujer. Claro, musitó el hijo con el convencimiento del que cree saber. Bien, en ese caso, maquiné a mi favor, dejemos que sea Jacobo quien exponga los hechos. La solución fue aprobada por unanimidad. Y así supe que, casualmente, antes de que finalizara aquel año 13, Jesús se vio forzado a vender su arpa. Jacobo, temiendo provocar el huracanado temperamento de su suegra, fue avanzando con cautela. Afortunadamente se limitó a los hechos. Y María, que sabía respetar la objetividad, guardó silencio. En una de mis conversaciones anteriores, creo que con las tres mujeres, se había mencionado la venta del instrumento musical que tanto agradaba a Jesús. Me hablaron, incluso, de los dos miserables denarios que le entregaron por el Kínor. Lo que no recordaban era la identidad del comprador. Jacobo sí lo mencionó Ismael, el saduceo. No fui capaz de reprimir mi extrañeza. Desde cuando el viejo maestro hacía favores a Jesús, no fue ningún favor, prosiguió Jacobo, enganchando mi sorpresa al relato. Era algo civilino. El ingreso de Judas en la escuela de la sinagoga costaba dinero. Y Jesús, ese año, debía cumplir con los impuestos civiles y religiosos. Además estaba la cuota mensual por el almacén. Esa víbora lo sabía y volvió a amenazarle con el embargo. Toda la aldea estaba al tanto de la afición del maestro por la música y por su arpa. En los momentos de agotamiento le relajaba. Y muy astutamente se adelantó a las turbias intenciones del sacerdote. En público, de forma que hubiera testigos, apareció un buen día por la sinagoga, ofreciendo su Kínor. E Ismael, que perseguía desde hacía tiempo el único entretenimiento de Jesús, aceptó codicioso. Cualquiera de las magníficas piezas labradas del taller de carpintería hubiera resuelto el problema. Pero el arpa guardaba un significado especial. Y el gesto de Jesús impidió al jefe del consejo el embargo de la casa o de los negocios. Nunca dos denarios resultaron tan rentables, tristemente rentables, matice casi para mí, y no trató de recuperarla. Jacobo sonrió maliciosamente. Cada año, mientras permaneció en Nazaret. Y siempre, casi como un ritual, poco antes del pago de los impuestos. Comprendí la malévola sonrisa del Galileo. Jesús, conociendo al Saduceo, sabía de antemano la respuesta a su petición. E Ismael disfrutaba con la negativa. De esta forma, inteligentemente, le mantuvo a raya mientras pudo. Ya ves, una sencilla arpa nos salvó del embargo durante años, y sigue conservándola. Mi pregunta quedó en suspenso. Desde la partida del maestro nadie se había preocupado del instrumento. Y una idea empezó a cuajar en mi corazón. Pero tuve sumo cuidado en no destaparla. Las comedidas explicaciones de Jacobo sobre la venta del arpa y las segundas intenciones de Jesús dieron la razón a madre e hijo. Como es frecuente en casi todas las discusiones, una y otro no se habían explicado con claridad. Y Judás, en efecto, pudo cruzar sus estudios básicos. Y con toda la prudencia de que fui capaz, procurando rodear la polémica, solicité de Jacobo algunos datos sobre la personalidad del rebelde. Pero inteligentemente, detectando mi afán apaciguador, no fue al grano de la cuestión. Primero se extendió en los principios que gobernaban la filosofía educativa de Jesús. La estrategia dio resultado. Nadie alzó la voz ni se sintió ofendido. A grandes rasgos, esta era la situación de la sociedad hebrea cuando emprendió su revolucionaria política pedagógica arraigada en los textos bíblicos, la doctrina del común de los judíos a la hora de educar a sus hijos se basaba en el principio de la negatividad. Cumplir la voluntad de Dios significaba no matar, no robar, no levantar falso testimonio, etc. El temor a Yahvé, en definitiva, era la corriente imperante en el pueblo elegido. Así había sido desde tiempo inmemorial. El profeta Isaías lo había dejado perfectamente claro. Su profunda alegría era el temor del santo 11, 2. Y los salmos y los proverbios se encargaban de recordarlo a todas horas. El amor a Dios, aunque defendido por algunas escuelas y rabíes, caso de Bencheta o Zakkai, no había podido con el temor a ese Dios. Incluso los paganos que abrazaban el judaísmo eran llamados temerosos de Dios. Y he aquí que en ese turbulento y humillado creer de un Israel que no se atrevía ni a pronunciar el nombre de Yahvé, surge un humilde jefe de un no menos humilde almacén de aprovisionamiento de caravanas, de una humildísima aldea, que empieza a predicar todo lo contrario. Primero, en su hogar, con los hermanos. Después, a cara descubierta. He aquí otro rasgo del mensaje de Jesús que, obviamente, llamó la atención desde el principio. ¿Quién era este atrevido que rompe la tradición y clama en beneficio del amor divino? ¿Cómo podía alzarse sobre las leyes, llamando a Dios Abba, Padre? Pero esta teología del Maestro, y vuelvo a la ineficacia de los evangelistas, era algo asentado en su espíritu desde la lejana juventud. Sus hermanos fueron los primeros testigos. Aquel cabeza de familia de 19 años, quebrando el mohoso molde de la costumbre, enseña a usar la fórmula del positivismo. De los 613 preceptos del judaísmo, encomendados por el Señor a su pueblo, 365 tenían un carácter negativo. El no alas es sustituido por el alas. E inteligentemente, desterrando las prohibiciones, fue restando importancia al mal, en beneficio del bien. Este fue el ambiente que procuró crear en la casa. Tenía una frase que le encantaba repetir, manifestó Jacobo con placer. No seáis como esos lacayos que siempre esperan una propina. Servid al Padre gratuitamente. La fórmula fue genialmente engarzada con la del Padre Celeste. Piensa en lo bueno, enumeró algunas de las enseñanzas y consejos de aquel Jesús del año 13, porque el Padre sólo tiene memoria para lo bueno. Ignora la maldad del soberbio y del engreído porque el Padre le mostrará el camino, a su debido tiempo. Camina en la confianza de que todo ha sido creado para el equilibrio. Elige pensar bien de los demás. El Padre siempre concede el beneficio de la duda. Nunca experimentó la humana necesidad de rebelarse. La espontánea cuestión fue comprendida y compartida. Y Jacobo, tomando el ejemplo de Judás, se expresó así, jamás. Ese fue otro pozo de polémicas. Salvo Judás y José, todos entendieron el principio de no agresión y de no violencia. Él dejaba a la vida el cobro de las injusticias. ¿Para qué perder tiempo y salud en venganzas? Predicaba con gran tinos y de eso se encarga a la naturaleza. Pero Judás era diferente. Aceptaba, sí, la línea de su hermano y padre, de puertas adentro. En la aldea era una tormenta de arena. Sus peleas estaban a la orden del día. Tenía un gran corazón, como su madre, pero era impulsivo y carecía de tacto. La señora asintió, muy a su pesar. Jesús era enemigo natural de los castigos. Sin embargo, al menos en tres ocasiones, se vio en la necesidad de sancionar al desobediente, desafiante e irreflexivo Judás. Sólo tenía ocho años. Clamé en su defensa. Estamos de acuerdo. Pero sus infracciones fueron a más. Y así continuó durante años. Y algunas, como sabe Santiago, verdaderamente graves, esperé en vano que alguien me hablara de esas irregularidades. ¿Y en qué consistieron los castigos? Pregunté finalmente, reservando el asunto anterior para una mejor oportunidad. Antes de proceder, Jesús exigía que el inculpado reconociera públicamente su error. Después, si el caso lo merecía, eran los hermanos mayores y él mismo quienes adoptaban la sanción pertinente. Judás, en este caso, debía aceptarla. Que yo recuerde, uno de los castigos fue la limpieza de la casa durante una semana, ante las lógicas lagunas de Jacobo, Santiago acudió en su auxilio, en otra ocasión tuvo que acarrear el agua, era suficiente. Y al interesarme por las reacciones del resto de los hermanos, María se adelantó a Jacobo, todos yo la primera comprendíamos que en una casa tan numerosa debía existir un mínimo de disciplina y solidaridad. Y en siete pinceladas dibujó el carácter y el sentir de cada uno de sus hijos respecto a la filosofía de Jesús, Santiago, equilibrado, fue su brazo derecho. Miriam, noble, le veneraba. José, trabajador incansable pero poco inteligente, nos hizo padecer. Simón, siempre en las nubes, no entendía nada de nada. Marta, la más estudiosa y seria de la familia, acusaba a su hermano de blando. Judas, pobrecito mío. Inestable y agresivo, tenía grandes proyectos. Necesitó años para comprender que teníamos razón. Y Ruth, un rayo de sol. Lo malo es que nunca sabes por dónde va a salir. Quizá convenga hacer un alto en estas memorias. Por lo que sabíamos y gracias a la preciosa información que fui acumulando en Nazaret, aquel Jesús, a punto de cumplir veinte años, podía ser juzgado como hombre adulto, ignorante aún de su doble naturaleza. Era un trabajador incansable. Paciente. Analizador y metódico. Capaz de tomar grandes decisiones. Con unas ideas religiosas, teológicas y filosóficas diametralmente opuestas al común de los judíos. Consciente de su responsabilidad para con los suyos y, al mismo tiempo, con un ideal de futuro lenta pero sólidamente anclado en su alma. Hablar de su padre celeste a la confusa humanidad. Un proyecto que, de acuerdo con la voluntad de ese padre, se materializaría en su momento. La condición humana era de una singular sensibilidad amaba la naturaleza, todas las expresiones artísticas y cuánto podía rodearle. Como buen Leo era audaz, generoso, alegre y con un notable sentido del humor. 306 era justo, tenaz y excesivamente respetuoso con las ideas de los demás. Procuraba vivir, haciendo mayor uso del psique del no. Y por supuesto, como veremos a continuación, sentía debilidad por los viajes. Como había referido su hermano Santiago, salir al mundo, abandonar Nazaret, aunque sólo fuera durante unas horas, le transformaba. Algo en su interior le reclamaba. Le hacía ciudadano del horizonte. Y bien que lo demostraría, de momento, aquel año 14, obedeciendo ese magnético impulso de viajar, Jesús se regaló un pequeño lujo. Y estrenada la primavera se dirigió en solitario a la ciudad santa. Me pareció lo más aconsejable, apuntó la señora. Después de tan intensa experiencia, un cambio de aires le vendría bien. Deduje que se refería a Rebeca, además, hacía tiempo que le notaba inquieto. Yo sabía de su amor por los caminos. Así que reunimos algo de dinero y partió, ¿cuánto? Me miraron sin comprender. Sólo Santiago captó el prosaico interrogante. Y ejecutando con los dedos índice y pulgar el internacional gesto del dinero transmitió la idea a su madre. ¡Ay, Jasón! ¿Cómo voy a acordarme? La increíble memoria de su hijo resolvió el dilema. Alrededor de 20 denarios, la verdad es que no era mucho. Y tomando la ruta de Medido y Lida, imagino que con el corazón radiante, puso rumbo a Jerusalén. Su intención, prosiguió María, era permanecer en la casa de Lázaro. No sabes el afecto que le había tomado a la familia. La siguiente pregunta, estúpida en apariencia, no lo fue tanto para la familia. Claro que viajó solo. Menuda pelea tuvimos a cuenta de ese asunto. No exageres, mamá María. Recomendó Jacobo. La señora le ignoró, se lo dije mil veces. No era conveniente que se aventurase por esos caminos sin la compañía de alguien. Pero él se limitaba a sonreír. Le recomendé que esperase alguna caravana. Y esgrimió, con razón, que podían pasar días. Entonces le sugerí que viajara armado. ¡Ay, Jasón! Se puso serio y replicó. Madre, qué mejor escudo que el cielo azul de mi padre. Como siempre, se salió con la suya, el Todopoderoso sabe cómo me quedé yo. Miriam hizo una señal. Su madre exageraba. Sin embargo, a la vista de lo que había presenciado y protagonizado en la marcha del Yaman Hazaret, no tuve más remedio que ponerme de su lado. Naturalmente que tenía razones para inquietarse y discutir con el confiado Jesús. Pero la suerte sería su sombra en aquellos cuatro días de camino. ¿O no debo hablar de suerte? Y Santiago, el único que supo de los detalles de este, su primer viaje en solitario, se hizo con el gobierno del relato. No sé si hemos comentado en otras oportunidades el profundo desagrado que experimentaba Jesús cada vez que visitaba el templo, en efecto. El tema había sido tocado en las conversaciones desplegadas en Betanía. Pues bien, en esta tercera entrada en Jerusalén según me confesó a la vuelta, el repulsivo espectáculo de los sacrificios y el descarado comercio en el atrio de los gentiles destaparon sus antiguos sentimientos. Aquello es una vergüenza dijo. Paganos, sacerdotes y judíos han convertido la fiesta de la Pascua en un latrocinio. Solo les interesa el dinero. Y tienen el atrevimiento de justificar su repugnante actuación en el nombre de Yahvé, ¿a qué clase de Dios creen que oven? ¿Es que el derramamiento de sangre sirve para algo más que para truncar la vida de un animal y revolver el estómago de los sensibles? Mi padre no es un dios de sangre. Y se entristecía, Jasón. Esta concepción de un Yahvé al que había que aplacarle resultaba por ir y propia de un pueblo primitivo. Esa, como sabes, fue una de sus permanentes batallas. Y movido por esta natural repugnancia propuso a Laza y a sus hermanas lo que, a partir de ese año 14, se convertiría en todo un símbolo festejar la Pascua prescindiendo del cordero. La familia de Betanía, continuó Santiago, que no esperaba la visita de mi hermano, quedó estupefacta. Celebrar la solemne fiesta rompiendo con la tradición. Y Jesús les explicó que esta suerte de rituales carecía de importancia. Que nada tenían que ver con el Padre de los Cielos. Y por primera vez, aunque en secreto, un grupo judío quebró la Sagrada Ley de Moisés. En la mesa de Lázaro sólo hubo panácimo y vino con agua. Y en un apasionado discurso, Jesús llamó a esos manjares el pan de la vida y el agua viviente. Era, efectivamente, la inauguración de dos conceptos que, con el paso del tiempo, sufrirían la misma deformación que el célebre cordero pascual de los hebreos. No sabemos cómo lo consiguió pero, desde aquel año, cada vez que Jesús asistía a una Pascua en Betanía, sus amigos respetaban sus sentimientos y prescindían del ritual. Y aquí, pregunté con curiosidad, ¿estableció la misma costumbre? Santiago trasladó el problema a su madre. Aquí hubo de todo, el tono de María me dio a entender que la revolucionaria idea de su hijo no fue tan bien acogida como en la hacienda de Lázaro. Hablamos mucho sobre el particular. Pero Nazaret no es Betanía. Allí, en aquellas fechas, Jesús era un desconocido. Además, romper con una costumbre de toda la vida no era tan simple. Al principio me opuse. Después fui comprendiendo. Tenía razón. Pero, aún así, por prudencia, seguimos celebrando la Pascua según la ley de Moisés. Su veinte aniversario discurrirla sin mayores sobresaltos. Según los datos recogidos de la familia, aquellos meses se distinguieron por una anormal placidez, apenas rota por tres hechos de cierta relevancia. Uno de ellos, de especial preocupación para María la incógnita de la soltería de Jesús. Y la señora sostuvo con él una larga y trascendental conversación. ¿Qué planes tenía al respecto? ¿Cómo pensaba enfocar su vida, una vez liberado de sus obligaciones familiares? Estas cuestiones, que hoy, con la perspectiva de veinte siglos, pueden parecer insensatas, no lo eran tanto en el catorce de nuestra era. María, tengo que insistir, no podía imaginar siquiera el rumbo que iba a tomar su primogénito. En su corazón anidaba aún la creencia de que Jesús llegaría a ser el Mesías prometido. Pero ello no implicaba, ni mucho menos, el celibato. Y en la sociedad que le tocó en suerte al maestro la soltería no era precisamente el estado perfecto. El Génesis 1, 28, con el mandato de Yahvé, creced y multiplicaos, había hecho del celibato algo anormal y siempre discutido. Un celib, clamaban los rigoristas de la ley, no es verdaderamente un hombre. Tan sólo las sectas de los esenios y de los nazireos o nazir a la que pertenecía Juan el Bautista practicaban el voto de castidad y, en muchas ocasiones, de forma temporal. El matrimonio conviene no olvidarlo, era la máxima bendición. Y más aún, la prole. Una familia numerosa, a ser posible cargada de varones, era lo aconsejado por aquel llave bíblico y autoritario. Donde el único son los hijos y es merced suya el fruto del vientre, rezaba el salmo xxvii y xxvii. Uno de los usuales juegos de palabras entre los hebreos, banim niños, bonim constructores, ponía de manifiesto esta arraigada costumbre. Los hijos eran como los jóvenes olivos. Las sucesivas dispersiones del pueblo elegido hacían aconsejable, casi necesario, el incremento demográfico. De hecho, aunque en la época de Jesús se había reducido notablemente, la poligamia era una situación legalmente aceptada. En caso de esterilidad curiosamente sólo se reconocía la femenina, uno de los máximos oprobios, el marido podía tomar concubinas o procrear con las esclavas y sirvientas. Así ocurrió con Abraham y con Jacob. Y con el tiempo, lo que había nacido por estrictas razones de esterilidad, terminaría convirtiéndose en un hábito, al menos para los pudientes. Los pobres, como es lógico, no podían aspirar a mantener a dos o más mujeres. Reyes como David y Salomón este último con unas caballerizas que albergaban a más de 40.000 caballos habían dispuesto de arenés con cientos de mujeres. Pero, sin llegar a estos extremos, el ideal le aconsejaba que el hombre tomara mujer una vez cumplidos los 18 años. Era lógico, por tanto, que la señora, a pesar de la negativa de su hijo a contraer matrimonio con Rebeca, se sintiera preocupada por su futuro. Jesús, con 20 años, podía ser blanco de las críticas de sus convecinos. El texto rabínico Kidouchimexix, 6, lo expresa con claridad. El santo único bendito sea maldice al hombre que no se ha casado a los 20. Algunos rabíes alargaban esta edad límite a los 24. Pero la madre, como era de esperar, saldría de la conversación tal y como había entrado sin una idea clara de lo que le reservaba el destino. El jefe de la familia fue rotundo. Su deber estaba allí, en la casa de Nazaret. En consecuencia, poco había que hablar. Un Jesús de 20 años, ajeno aún a su divinidad, dialogando acerca del matrimonio se me antojó especialmente interesante. Y traté de profundizar en la referida conversación. No sé, Jasón. A decir verdad, le vi dudar. Tuve la clara impresión de que no se había parado a reflexionar sobre uno particular. ¿Celibato o boda? Ambas situaciones eran irrelevantes para él en aquellos momentos. Estas cosas manifestó con su habitual calma. Llegarán, de la mano fidel padre. Los asuntos importantes siempre dependían de su padre de los cielos. No ha llegado mi hora. Esta era su frase preferida. Y a mí, más de una vez, me sacaba de quicio. Solo pude hacer una cosa resignarme. El resto de los hermanos vino a certificar las palabras de la señora. Durante años, nadie supo de sus pensamientos. El trabajo que su padre le tenía destinado, añadió Santiago, marcaría su destino. De ahí no había forma de moverle. Y te diré más si el Dios de los cielos le hubiera revelado que debía casarse, mi hermano lo habría hecho con toda felicidad. Ninguno de los dos estados le repugnaba. Era soltero pero sabía del peso y de la responsabilidad de una familia. En eso, una vez más, se comportó con tanta paciencia como sentido común. ¿A qué angustiarse con algo lejano? ¿Y qué era lejano para Jesús? María y sus hijas sonrieron. Y dieron la respuesta certera, para aquel hombre maravilloso solo existía el presente. El futuro, el mañana, eran la voluntad del padre. El segundo acontecimiento digno de mención en los postreros meses de aquel año 14 tuvo un hombre propio Cebereo. De la lectura de los evangelios parece deducirse que el maestro conoció al clan de los Cebereo durante el relativamente corto periodo de predicación. Los evangelistas, por enésima vez, prestarían un flaco servicio a los creyentes y a la historia. Fue a sus 20 años cuando Jesús trabó conocimiento con la próspera familia de Saigán. La gran inteligencia actuaba de nuevo, en esa época, el jefe del almacén de aprovisionamiento de Nazaret recibiría una agradable sorpresa. Una modesta cantidad de dinero, procedente de la venta de la casa de Nahum, última propiedad de José. El inmueble en cuestión había sido adquirido por un tal Cebereo, dueño de uno de los astilleros ubicados en las orillas del Yam. A partir de entonces, las relaciones entre Jesús, Cebereo padre y los hijos de éste irían a más. Y lo que en un primer momento fue una transacción comercial desembocaría en un mutuo y entrañable cariño. La amistad del hijo del hombre con los Cebereo se remontaba, por tanto, al mencionado 14. Cuando Jesús decide inaugurar su vida de instructor hacía más de 12 años que sabía de la existencia de Juan y de Santiago, los hijos del trueno. El hecho, como se verá más adelante, tuvo su importancia. El tercer suceso, de indudable relevancia para la modesta economía familiar, lo constituyó el ingreso de José, el tercero de los balones, en el taller de carpintería. Finalizados sus estudios en la sinagoga, de mutuo acuerdo, fue a ocupar el puesto de aprendiz al lado de Santiago. Eran ya tres los hombres que ganaban un salario en el hogar de Nazaret. Sobre el papel de los sueños las perspectivas mejoraron. Jesús, optimista por naturaleza, depositaba sus manos sobre mis hombros y a mis insinuaciones sobre la posibilidad de salir de la pobreza replicaba. Madre, nunca hemos sido pobres, la señora, al recordar estas palabras, pronunciadas 16 años atrás, se estremeció, lástima no haberle comprendido. Y el destino, compasivo también con Jesús y los suyos, vino a otorgarles un período de paz y de asentamiento. A lo largo del siguiente año 15 de nuestra era, todo en Nazaret discurrió con normalidad. Con una sospechosa tranquilidad, Jesús, con su proverbial discreción, siguió al frente del almacén, velando por la educación y la seguridad de sus hermanos más pequeños. El único lujo de aquel período, el de su 21 cumpleaños, lo constituyó el acostumbrado viaje a la ciudad santa. Esta vez en compañía de José, que cumpliría los 14 años en la mañana del miércoles, 16 de marzo. Con el precedente de Santiago, al que había llevado a Jerusalén en la Pascua correspondiente a su mayoría de edad ante la ley, el jefe de la familia comprendió que no podía hacer excepciones. Y tomando al joven aprendiz le condujo por el valle del río Jordán hasta la bulliciosa capital de Israel. Y allí, como en las anteriores ocasiones, fue a celebrar la fiesta en la compañía de sus leales amigos de Betanía. José, menos inteligente e intuitivo que sus hermanos, se limitó a escuchar sus historias, casi siempre relacionadas con los lugares por los que cruzaban. A su regreso a la aldea, el futuro hijo del hombre, buscando nuevos alicientes en cada viaje, eligió un camino nuevo la margen izquierda del Jordán, a través de la ruta que pasaba por la ciudad cabecera de la Perca Amato, a unos 8 kilómetros del referido cauce. Aquella, como digo, sería la primera incursión de Jesús por las tierras del Este. Cuán difícil es lo que me propongo. Carezco de palas, de inteligencia y de fuerzas. No obstante, esa misteriosa luz que parece conducirme en la puesta por escrito de estos recuerdos hace días que parparea como un faro. Es como un aviso. Debo intentarlo. Me confiaré a ella. Por razones obvias, que creo haber mencionado, la familia y los íntimos de Jesús tuvieron acceso a sus pensamientos, hasta cierto punto. Pues bien, a partir de los años en que nos encontramos 20, 21, aproximadamente, la vida interior del futuro rabí de Galilea fue experimentando una decisiva mutación. Los suyos lo percibieron, aunque no con total claridad. Cada vez que intenté sondearles, las respuestas fueron las mismas. Era un pozo oscuro e inaccesible. Solo nos hablaba de su Padre de los cielos. ¿Jesús el hijo del Dios vivo? Jamás le oímos hablar de ello. ¿Sus poderes? Ni los mencionó ni hizo uso de ellos. Naturalmente que era diferente a los demás. Había algo en él, sí, pero no supimos verlo. En mi opinión, esos 10-12 años que mediaron hasta su bautismo en el Jordán sí podrían ser calificados de vida oculta. El único periodo, siempre a nivel interior de comprometida reconstrucción. Y aunque solo sea a base de torpes pinceladas, quien esto escribe quiere acometer la ardua y penosa empresa. Para ello solo existe una vía a acudir al propio y personal testimonio del Maestro, el único que, lógicamente, estaba en condiciones de arrojar luz sobre el complejo y oscuro proceso. Hacerlo ahora puede reportar un estimable beneficio, permitiendo una más completa y profunda comprensión de su forma de vivir y de actuar durante los últimos tiempos en Nazaret. La información que me dispongo a intercalar no procede, como es lógico, de mi aventura en la aldea. Fue obtenida mucho después, en algunas de las numerosas y fascinantes conversaciones sostenidas en su periodo de predicación. Para empezar, siempre partiendo del testimonio del Maestro, es básico que puntualicemos lo siguiente. Jesús se encarnó en la Tierra con una doble gran finalidad. Él, como hijo de ese grandioso Padre Celeste, ya había conocido la gloria de la divinidad. Las palabras, lo he dicho, son mi enemigo. Haré lo que pueda. Pero quiso descender hasta una de las más primitivas escalas de las criaturas dotadas de voluntad. Nunca lo comprendí, pero esas fueron sus palabras. Él, como soberano y creador de esas mismas criaturas llamadas seres humanos, deseaba compartir su existencia. Para ello, el mejor sistema era hacerse hombre y vivir como tal. Y lógicamente, para lograrlo en plenitud, este hijo del Padre tuvo que renunciar, durante muchos años, a su, digamos, memoria celeste, poder y naturaleza divinos. En otras palabras, por expresa voluntad, Jesús nació, creció, aprendió, sufrió y experimentó como cualquier individuo de la raza humana y absolutamente ajeno a su verdadera identidad. Punto este de difícil comprensión, pero decisivo, para entender esos años de supuesta vida oculta. Solo así, nos dijo, era posible que mi Padre reconociera la absoluta soberanía del Hijo sobre lo creado. Palabras enigmáticas que mi corto entendimiento no ha podido resolver, aunque las acepto. Concluida esta experiencia en la Tierra, algo que, sorpresivamente para nosotros, tuvo lugar en vísperas de su etapa de predicación, Jesús podía haber vuelto al Padre. Su misión, al parecer, se hallaba culminada. Había conocido a los hombres si hubiera obtenido, de pleno derecho, la referida y misteriosa entronización como soberano. Pero, y he aquí otro mágico aspecto de la encarnación del Hijo del Hombre, desde muy joven, sin saber muy bien qué se pretendía de él, esa superinteligencia se habría encargado de mantener el fuego sagrado de un ideal, revelar la existencia de ese Padre Dios a la humanidad. He aquí la segunda gran finalidad de su visita a la Tierra. Durante muchos años, curiosa o paradójicamente, Jesús fue consciente de este segundo ideal, aunque ignoraba quién era en verdad y por qué había nacido. Hoy podríamos definir la situación como un empezar la casa por el tejado. Pero no me cabe la menor duda de que Dios es inteligente, y planear las cosas así, en el fondo, resultó lo más sensato y natural. Imagino que un Jesús plenamente consciente de su divinidad, allá por su infancia o juventud, hubiera resultado un caos. La vida, su experiencia humana, debían discurrir como algo normal. La prueba es que, hasta mediados del año 25 de nuestra era, Jesús tuvo una única manifestación de índole celeste o sobrenatural a los casi 13 años, en su primera visita a Jerusalén. En dicha ocasión, si se me permite la licencia, la gran inteligencia despertó en él la realidad de un Padre de los cielos. Ese fuego, por supuesto, no se apagaría jamás. Pero, ¿en qué momento se abrió su inteligencia humana al hallazgo de los hallazgos? Tuvo que haber una fecha, en el periodo, en el que el Maestro tomara plena y definitiva conciencia de su origen y naturaleza divinos. A decir verdad nunca ocurrió con la simpleza que lo estoy planteando. Desde la mencionada etapa de juventud hasta el histórico retiro en la montaña del Hermón, en el verano del año 25 pasaje ignorado y confundido por los evangelistas con el posterior segundo retiro en el desierto de la actual Jordania el proceso de apertura a la divinidad fue irritantemente lento y gradual. Creí entenderle que, a partir de la experiencia en las cumbres del Hermón actual sur del Líbano, él supo quién era. Pero, esos días, su corazón e inteligencia se debatieron en un océano de dudas. Sabía que era un hombre, nacido de mujer. Y tenía perfectamente transparente la idea de un padre celeste que, en su momento, le reclamaría un especialísimo trabajo. Y a partir de sus 20-21 años, el espíritu de aquel hombre entró en una demoledora crisis. Una angustia celosamente guardada de la que nadie supo nada. Era como un incontenible torrente interior que, poco a poco, me iba arrastrando a la más absurda de las ideas que yo tenía mucho que ver con esa divinidad, que era parte de ella, la tragedia del hijo del hombre durante esos 10-12 años hubiera pulverizado a un coloso. Pero Jesús, inteligentemente, no se precipitó. Su casi suicida confianza en el padre le salvó de la locura o de algo peor. Y se limitó a seguir el curso de los acontecimientos y de la vida cotidiana. La frase tantas veces repetida, «No ha llegado mi hora», resultó providencial. Otra prueba de cuánto afirmo se halla justamente en el hecho de que, sólo después del bautismo en el Jordán, plenamente seguro de su poder e identidad divinos, empezó a aceptar de sus amigos y discípulos el título de señor e hijo de Dios. Antes de ese año 26, nadie, jamás, pudo favorecerle con semejante denominación. Aunque en muchos momentos, en especial en los años próximos al decisivo retir en el Hermón, llegar a intuir o sospechar su doble naturaleza, se guardó muy bien de manifestarlo o de hacer uso de los poderes que, sin duda, germinaban ya en su interior. Su madre, incluso, como creo haber mencionado, llegó a dudar de su papel mesiánico. Entre otras razones, a causa de la ausencia de prodigios. En resumen la autoconciencia de su divinidad fue un lento, gradual y, sin duda, doloroso parto de 31 años de gestación. Cerrado el paréntesis, Prosigamos con su vida humana, Llegada la vigilia de medianoche el cansancio hizo estragos entre mis anfitriones. Ruc cayó adormida sobre el regazo de su madre y Jacobo, a pesar de sus esfuerzos, cabeceaba lastimosamente. Así que, de forma tácita, dimos por cerrada la tertulia. Y Santiago, alzándose, invitó a los suyos a entonar la oración de la noche el eschema. Y los cinco, vueltos hacia el sur en dirección a Jerusalén, en este caso frente a la puerta principal, levantaron los brazos y recitaron al unísono la plegaria extraída del Deuteronomio 6, 47 y 11, 13, 21. Escucha, Israel Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y si vosotros obedecéis puntualmente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré a tu campo hierba para tu ganado, y comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarríéis a dar culto a otros dioses, y apostraros ante ellos. Pues la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría los cielos, no habría más lluvia, el suelo no daría su fruto y vosotros pereceríais bien pronto en esa tierra buena que Yahvé os da. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas a vuestra mano como una señal, y sean como una insignia entre vuestros ojos. Enseñadselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra que Yahvé juró dar a vuestros padres sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. Y quien esto escribe se mantuvo a un lado. Me resultó extraño ver y escuchar a estas personas, tan próximas a Jesús, recitando una plegaria bíblica que, en definitiva, imploraba los favores de un Dios justiciero, tan alejado de las ideas del Maestro. Ciertamente, ninguno de los varones hizo uso de las filacterias. Ni tampoco cubrieron sus cabezas con el taled. Pero, muy Jesupesar, la tradición judía les pesaba como un ancla. Y Santiago, deseando la paz a los que se quedaban, tomó una lucerna, desatrancando la puerta. La noche, con su jeroglífico de estrellas, nos recibió Tibia y amiga. Y la aldea, sin una sola antorcha en los muros, se presentó ante mí como un pequeño gran conflicto. La distancia que me separaba de la posada no era excesiva. Aún así, aquel laberinto negro y sin referencias se atravesó en mi ánimo como una espina. Cerrada y apuntalada la puerta, cuando me disponía a despedirme, Santiago me interrogó sobre mi hospedaje. Al hablarle del albergue del Rana torció el gesto, mostrando su desagrado. Y durante un par de minutos, supongo que con razón, me acusó de mal amigo y de falta de confianza para con él y su familia. Agradecí la hospitalidad y buenas intenciones pero, tratando de molestar lo menos posible, argumenté que mi habitación ya había sido pagada por adelantado. Dudó. Y respetuoso con mi decisión no insistió. En compensación, eso sí, se brindó a escoltarme, recomendándome que, en lo sucesivo, procurara caminar en la noche provisto de una tea o de una lámpara. Y en silencio fuimos descendiendo por la calle norte, al encuentro de las puertas del poblado. Nazaret, dormida y sin luna, era campo de batalla de los inmundos y fantasmales murciélagos de cola corta que caían sobre el lugar como una puntual cuadrilla de basureros, animando en negro los callejones y abriendo las eléctricas pupilas de decenas de gatos. A través de los escasos ventánicos se adivinaba el oscilante amarillar de los obligados candiles nocturnos. Ninguna familia judía dormía a oscuras. De pronto, al salvar una de las rampas de tierra, un rabioso maullido cruzó entre nuestras piernas. El susto nos inmovilizó. Y desde un tenebroso pasadizo situado a nuestra derecha, por el que había volado el inesperado gato, percibimos un lejano cuchicheo. Al aguzar los oídos creímos escuchar voces humanas, apagadas por la distancia y por un sospechoso e intencionado deseo de pasar inadvertidas. El callejón, muy angosto, apenas permitía el paso de un solo hombre. Y Santiago, entregándome la lámpara, desenvainó el gladius. Instintivamente relacioné aquellos susurros con el atropellado caminar que había captado desde el corral de la casa de María. Pero no tuve tiempo de advertir a mi compañero. Decidido se adentró en el corredor, dispuesto a despejar la incógnita. Y este confuso explorador, tras unos segundos de vacilación, se fue tras él. El lugar, cargado de inmundicias y tan apestoso como otros rincones de la aldea, no parecía conducir a ninguna parte. Se trataba, sencillamente, del hueco natural entre dos viviendas. A los tres o cuatro pasos Santiago se detuvo. Y reclamando el candil lo alargó hacia las tinieblas. El cruce de voces se hizo más nervioso y agitado. Y al fondo, precariamente desvelada por la llama de la lucerna, distinguimos. La precipitada huida de dos individuos. Al parecer intentaban trepar por el muro que clausuraba el callejón. Malnacidos. Y devolviéndome la lámpara, Santiago, que empezaba a comprender las razones de la intempestiva presencia de aquellos personajes, se arrojó sobre las sombras. Uno consiguió saltar al otro lado del muro. El segundo, en cambio, fue atrapado por un pie, justo en el momento en que se disponía a desaparecer. Si la situación era comprometida para el que trataba de huir, la mía no lo era menos. ¿Qué debía hacer? El destino, a Dios gracias, fue inmisericorde. Al verse sujeto, el individuo, lejos de achicarse, reaccionó veloz y contundente. Y soltando un furioso puntapié sobre el pecho de mi acompañante fue a derribarle, escapando como un felino. Santiago se incorporó al punto. Y lanzando un mandoble contra la pared gritó de forma que pudieran oírle desde el otro lado, te he reconocido, maldito esbirro. Y más dolido en su orgullo que en su integridad física se hizo de nuevo con la luz, abandonando el callejón. Al llegar a las proximidades de la fuente rompió su mutismo, confesándome algo que ya sospechaba, esa víbora, Jasón, está sedienta de venganza, extrema la prudencia. Y en justa correspondencia le puse al tanto de la extraña presencia detectada por su cuñado y por mí mismo en los alrededores de la casa. La noticia no le alarmó. Todo aquello parecía formar parte del estilo del peligroso Saduceo. Lo que no terminaba de comprender era el porqué del seguimiento. Pero no pregunté. Muy pronto lo averiguaría y experimentaría en propia carne, la proximidad de la posada nos tranquilizó relativamente. Las peripecias en aquella noche, sin embargo, no habían concluido. Y cuando cruzábamos sobre el puente de piedra, con las luces del albergue a la vista, Santiago, haciendo presa en mi antebrazo izquierdo, me obligó a detener la marcha. Y señalando el camino que se abría ante nosotros reclamó mi atención. En la oscuridad distinguí un par de sombras que, a la carrera, se dirigían a nuestro encuentro o, al menos, llevaban la clara intención de atravesar el puentecillo. Rápido de reflejos empuñó de nuevo la espada, situándola disimuladamente a su espalda. Los desdibujados personajes, uno de ellos de baja y fuerte complexión, siguieron en su precipitado alejamiento del albergue. No cabía duda de que habían salido de los dominios de Eket. Pero, ¿a qué tanta prisa? Mi amigo, prudentemente, se hizo a un lado del sendero. Y de pronto fue a descubrir la lucerna que protegía bajo el amplio ropón, de forma que pudiera ser vista por los ya cercanos individuos. La aparición de la débil luz surtió el efecto imaginado por ambos. La pareja frenó la carrera, sorprendida por la súbita presencia de los dos altos aparecidos. Avanzaron un par de pasos y, deteniéndose de nuevo, cambiaron algunas palabras. Su actitud, desde luego, era sospechosa. Ignoró si nos reconocieron. Lo cierto es que, siguiéndolo acordado en aquel breve parlamento, se separaron a gran velocidad. El más alto se adentró en la plantación de olivos que rodeaba la posada. El otro tomó la dirección opuesta, saltando hacia los huertos que se extendían a nuestra izquierda. Santiago, presumiendo la torcida intencionalidad de los individuos, dejó la lucerna en tierra, saliendo en persecución del primero. En el violento despegue de la pareja me pareció ver cómo soltaban o perdían algo. Y recogiendo el candil me apresuré a inspeccionar aquella parte del camino. En efecto, sobre el polvo había quedado abandonado un pequeño ato. Al descubrirlo quedé estupefacto. Santiago, convencido de lo inútil de su persecución, no tardó en reunirse conmigo. Y al verme en cuclillas frente al ato, revisando el contenido, se situó a mi lado, examinándolo con idéntica curiosidad. Al comprobar la naturaleza del mismo me miró sin comprender. Y antes de proporcionarle una explicación le formulé una única pregunta, esbirros del saduceo. Perplejo vino a reconocer que era más que probable, ¿cómo lo has adivinado? Y mostrándole las sandalias que se escondían en el ato le indiqué que el calzado en cuestión era de mi propiedad y que, a todas luces, lo habían sustraído de la habitación de la posada. Indignado hizo mención de entrar en el albergue y denunciar al rana. Prudentemente le aconsejé que frenara sus impulsos. Aunque la verdad es que alguien, presumiblemente los dos individuos dados a la fuga, se había deslizado hasta mi saco de viaje, tomando las delicadas sandalias electrónicas, en esos momentos ignorábamos la identidad de los ladrones y, lo que era más importante, si el enano era o no cómplice del hurto. Santiago aceptó a regañadientes mis sensatas recomendaciones y vino a formular la pregunta clave, ¿por qué a ti? ¿Qué tienes tú que ver con las amenazas que flotan sobre mi familia? No supe responderle. De todas formas, meditando con lógica, el problema no era tan hermético. Ismael, el sacerdote, sabía de mi existencia. Me había visto junto a Jacobo y Santiago. Y dado su retorcido y venenoso proceder, no tenía nada de particular que deseara averiguar quién era aquel extranjero y asanto de que se había presentado en el pueblo, al lado de la odiada familia del Galileo. Pero estas reflexiones quedaron en mi corazón. Y agradeciendo muy sinceramente el favor prestado por el Galileo le animé a retornar a su casa. Una vez en el albergue, manifesté sin demasiada convicción, mi seguridad no corre peligro. Y con la firme promesa de acudir al hogar de su madre en las primeras horas del día siguiente, reanudando así nuestras conversaciones, le vi alejarse hacia el cruce de caminos que arrancaba a las puertas de la aldea. Y una incómoda inquietud me acompañó hacia la posada. ¿Regresaría con bien a su domicilio? En ese sentido, poco podía hacer. En cuanto al robo, aunque no había tenido oportunidad de inspeccionar mi cuarto, di gracias al cielo por la providencial recuperación de las sandalias y del instrumental que contenían. De haber terminado en poder del saduceo, ¿quién hubiera podido imaginar su reacción? E inquieto me adentré en el túnel de entrada. El patio a cielo abierto permanecía solitario. Cuatro antorchas, suspendidas a metro y medio del suelo en cada una de las esquinas, crepitaban olvidadas, caracoleando con la barandilla superior y apestando de brea y resina el lugar. Nuevas caballerías denunciaban un incremento de la clientela. Unos huéspedes que, a juzgar por las risotadas que escapaban de la taberna, no se habían retirado a descansar. Como primera medida me dirigí al piso superior. Antes de establecer reclamación alguna era preciso asegurarse. Y cautelosamente, tratando en vano de esquivar las chirriantes y traidoras maderas de la galería, fui a situarme frente a la puerta de mi habitación. Fue absurdo que recuperara la llave que colgaba del ceñidor la hoja se hallaba abierta de par en par. Me apoderé de una de las lucernas que se esforzaban al umbral del corredor y, con toda clase de precauciones, valiéndome del callado, empujé la mugrienta y destartalada madera. Y antes de que hiciera tope en el muro, un agudo chillido y una sombra, no sé quién precedió a quién, se deslizaron entre mis sandalias. El contacto con aquel pelaje áspero me erizó los cabellos. Irritado ante la repugnante presencia de la rata le arrojé el candil de barro que, naturalmente, rodó sobre el entarimado, cayendo con estrépito en el pavimento del patio central. Repuesto del susto permanecí unos segundos junto a la barandilla, observando cómo se consumía la parca ración de aceite de la malograda lucerna. Y en vista de que el golpe había pasado inadvertido a los animados clientes de Eker me hice con una segunda lámpara, penetrando en él. Cuartucho. No me equivocaba. El saco de viaje, abierto y vacío, vino a confirmar lo que ya suponía. Un rápido vistazo al lugar puso de manifiesto que el ladrón o ladrones se habían apoderado igualmente de los doce fármacos de campaña, meticulosamente camuflados en otras tantas ampolletas de arcilla. Por más que inspeccioné el piso, amén de cucarachas de atlética corpulencia, no logré detectar rastro alguno de los medicamentos. El hecho de hallarse perfectamente sellados hacía muy difícil su derramamiento. Todos ellos habían sido dispuestos en estado de polvo, bien en procesos de desecación o de liofilización. La pérdida del botiquín, de especial importancia en un medio tan agresivo, me dejó preocupado. De haber podido retornar al módulo, el incidente hubiera carecido casi de importancia. Pero, en la situación en que me encontraba y con la ineludible circunstancia del viaje de vuelta hasta el YAM, el problema representaba un grave trastorno. Por otra parte, el posible uso de los mismos era una preocupación añadida. Aunque la mayoría tenían un carácter prácticamente inocuo, otros, en cambio, podían intoxicar y acarrear complicaciones al hipotético consumidor. Llevado del sentido común rechacé esta última posibilidad. ¿Quién podía ser tan insensato como para degustar las extrañas sustancias? Aún así, la semilla de la inquietud se perdió en los surcos de mi ánimo. Tenía que recuperar las ampolletas. Lo más probable es que estuvieran ya en manos del saduceo, suponiendo que no hubieran corrido la misma suerte que las sandalias. Traté de consolarme. La pérdida del calzado había sido un accidente, consecuencia de la brusca fuga. Estaba decidido. A la mañana siguiente, con la excusa de los fármacos me presentaría en la casa de la víbora, en cuanto a denunciar el robo, ¿qué sentido tenía? En principio, salvo complicaciones, me limitaría a observar. Mi paso por Nazaret, de acuerdo con lo programado por Caballo de Troya, debía ser lo más discreto posible. Y con estas santas intenciones me encaminé a la taberna. Mi deseo, como digo, era elemental y simple en extremo tratar de averiguar si el rano o alguno de los huéspedes sabían algo. La estancia parecía más concurrida de lo que había sospechado. Dos de las tres largas mesas que presidían la taberna comedor se hallaban abarrotadas de individuos que, a juzgar por sus rotajes, parecían griegos y fenicios. Discutían, bebían sin frontera, reían con estrépito y, a cada desfallecimiento de una jarra, protestaban a Eket. El rana, sentado en la tercera mesa, parecía absorto y sumamente ocupado. A su lado distinguía un joven con una túnica corta y un calzado típicamente romano el solea una especie de sandalía con suela y sujeta de base de correas de cuero que enlazaban el dedo pulgar con el empeine. En un extremo del tablero descansaba una amplia prenda, parecida a un capote, de gruesa lana y que, en un primer momento, identifiqué con la toga romana. Una de las vestimentas que, precisamente, distinguía a todo ciudadano romano y cuyo uso estaba prohibido a los extranjeros. Al otro lado de la mesa, frente al posaleo y formando una hilera, aguardaba media docena de hombres, ancianos en su mayoría y vecinos de la aldea. Uno de ellos, casualmente, había sido víctima de mis ultrasonidos. Detrás de las tinajas que hacían de mostrador parloteaban dos mujeres que, a la vista de su indumentaria, o debería decir de su falta de indumentaria, identifiqué con las burritas o prostitutas de turno. Una de ellas cubría la parte superior del cuerpo con una especie de chal. La otra, en cambio, aparecía con el pecho desnudo y coloreado en amarillo. Ambas se exhibían con el más absoluto descaro, cubriéndose de cintura para abajo con una túnica o gasa transparente. Y a cada solicitud de vino, las mertrices acudían a las mesas, colmando las jarras. Entre la clientela distinguía varios buhoneros o vendedores ambulantes, con unas gruesas y enormes perchas de madera repletas de ropa y amontonadas en desorden sobre el piso de la sala. El resto parecía pertenecer a la próspera profesión de los roquel comerciantes que caminan en todas direcciones y de los sitones compradores de grano al por mayor y, muy frecuentemente, de cosechas en verde. Estos individuos, al igual que los llamados monópoles, que monopolizaban toda clase de productos, agrícolas o manufacturados, revendiéndolos después a los minoristas, eran muy frecuentes en la Galilea y en especial en las aldeas o ciudades que, como Nazaret, disfrutaban de una rica variedad agrícola. Adquirían las cosechas a precios abusivos, reteniéndolas en sus almacenes hasta que los precios se disparaban. Eran odiados por los sufridos campesinos o artesanos que, lamentablemente, tenían que dar salida a sus productos. Al verme junto a la puerta, una de las burritas cuchicheó al oído de su compañera. Y despegándose de las ánforas se aproximó con un provocativo contoneo de caderas. Lucía en las sienes una estrecha cinta de seda blanca, que realzaba el negro de sus cabellos. A ambos lados del estrecho y pintarrajeado rostro caían sendos cordones con un total de veinte leptas, groseramente perforadas. Perder alguna de estas monedas era señal de mala suerte. Parece ser que la moneda extraviada en la célebre parábola de Jesús podía tratarse de una de estas leptas. Cejas meticulosamente depiladas, pestañas y párpados aparecían emborronados en una tonalidad verde azulada, probablemente a base de sulfuro de plomo o carbonato de cobre. Y los labios y uñas de las manos y de los pies, rojos rabiosos, merced al licor extraído de las hojas trituradas de aleña. Al llegar a mi altura, un mareante perfume, quizá de cilantro o de casia, estuvo a punto de hacerme estornudar. Y levantando sus bien cumplidos treinta años hacia mis hombros trató de abrazarme, al tiempo que susurraba un bienvenido a la casa de Eket. La detuve a tiempo y, poco acostumbrada a los desplantes, me inspeccionó de abajo arriba. Y cambiando de táctica sonrió, terminando de estropear su indudable atractivo físico la infeliz padecía una piorrea alveolar, con la consiguiente inflamación porulenta del periosteo de los alveolos dentarios, una fea necrosis y un casi redondo desprendimiento de los dientes. Correspondía la sonrisa y antes de que prosiguiera con sus zalamerías zangé el incómodo encuentro, interesándome por el posadero. La mujer, rindiéndose, señaló con desgana la mesa en la que, por supuesto, ya sabía que se acomodaba el atareado rana. Al descubrirle embarcado en su afición favorita, contar monedas, poco faltó para que diera media vuelta y desistiera de mis propósitos. Pero la curiosidad me sujetó a la mesa. La escena era nueva para mí. Por riguroso turno, cada uno de los vecinos de la aldea iba dictando al joven situado junto a Eket lo que parecía una carta. El individuo en cuestión, provisto de pluma, tinta y hojas de papiro de unas 8 a 10 pulgadas y de un grano y colorido bastante más groseros que los habitualmente utilizados entre los escribas probablemente se tratase del papiro siciliano, sin prisas y sin inmutarse ante las emocionadas frases de los humildes y analfabetos vecinos, iba redactando, en arameo, los pequeños secretos, las peticiones o los sabrosos comentarios de sus clientes. En pleno trasiego, el escribano alzó los ojos y confundiéndome con un nuevo solicitante de sus servicios me indicó que aguardara turno. El rana, al identificarme, palideció. Y simulando gran contento puso al socio al corriente de mi alta cuna y mejores riquezas. La cala parecida en su semblante y el anormal titubeo fueron suficientes. Eket estaba al tanto del robo. Dado el número de clientes que llenaba la posada, sólo una información precisa podía haber conducido a los esbirros de Ismael a la habitación exacta. Lejos de alterarme opté por seguirle la comente, como si ignorase lo sucedido con el saco de viaje. Y aceptando la invitación del enano fui a sentarme en el extremo de la mesa, asistiendo a la redacción de las últimas cartas. La mayoría iba destinada a parientes que residían al norte, en las orillas del lago y en la alta Galilea. Uno de los ancianos se dirigía a su hijo, enrolado en los barcos de guerra de Roma y en respuesta a una misiva del joven le hacía saber su satisfacción por haber cubierto con bien su primera singladura, así como por las tres piezas de oro recibidas del emperador en concepto de paga. El buen hombre le rogaba en secreto que acudiera a los pintores de puerto y que le hiciera llegar un retrato. El desaprensivo posadero, al oír la petición, detuvo la mano del escribiente e hizo saber al sumiso padre de familia que aquello estaba prohibido por la ley y que, de incluirlo, le costaría dos lectas más. El anciano, sabiendo que la ley mosaica rechazaba todo tipo de representaciones pictóricas, no tuvo más remedio que aflojar la bolsa, depositando en las miserables manos de Eket la cantidad extra requerida. Ello subió la tarifa a un denario y dos lectas. Otro de los vecinos trataba de convencer a un hermano, residente en Nahum, de que no tuviera contemplaciones con su sobrino el hijo de aquel y de que si los tirones de orejas no le hacían entrar en razón, le hiciera uso de la vara. Concluida la carta, el escribano procedía a una rápida lectura en voz alta y, si el cliente se mostraba conforme, era enrollada y depositada en un amplio saco de cuero. El calzado y la vestimenta me hicieron sospechar que me hallaba ante un correo. Posiblemente, un funcionario al servicio de Roma. Lo que ya no resultaba tan ortodoxo es que el joven dedicara parte de su tiempo a la redacción de documentos omisivas privados que, presumiblemente, debería entregar a los correspondientes destinatarios. Y digo presumiblemente porque la corrupta sombra del posarero planeaba incluso sobre la tinta utilizada por el romano. Aquel doble tintero me llamó la atención desde el principio. Uno de los cuencos de barro contenía leche. El segundo, una estudiada mezcla de jugo de limón y cebolla. La escritura, aunque débil, era perfectamente legible. Lo que no sabían los incautos vecinos es que, al poco, se hacía invisible. El truco de la llamada tinta simpática, que hubiera precisado de la proximidad del calor al pápido para hacer visible la escritura, hacía de la operación un negocio redondo. Era evidente que, una vez abandonada la aldea, el correo se desentendía de las misivas, aprovechando el material para nuevas y fraudulentas maniobras. Cuando el último de los clientes se hubo retirado, el egipcio contó las ganancias por enésima vez. Y satisfecho las partió en dos. El correo recibió lo acordado y el negocio fue celebrado con una generosa jarra de vino. La burrita que me había recibido cumplió con prontitud la orden de su jefe. Y escanciado el licor, deslumbrada por los denarios que rogaban en las manos del escribano, se dejó caer sobre sus hombros y apretándose contra su espalda le preguntó si deseaba algo más. Eket, que no parecía dispuesto a contentarse con la mitad de aquellos dineros, se adelantó a los deseos del correo. Y ordenó a la mujer que, para empezar, surtiera a su amigo con la cena especial de la casa. Sonriente, la meretriz me hizo un niño, desapareciendo de la taberna. Y sin proponérmelo, con la inestimable colaboración de los vapores del vino, el romano fue tomándome simpatía, respondiendo a mis preguntas con el calor del que se siente halagado por su trabajo. De esta forma averigüe que, en efecto, pertenecía al cursus publicus o servicio de correos del imperio y que tenía asignada la ruta de Tiberiades, con prolongación hasta Cesárea. En determinadas ciudades Migdal y Nahum entre otras eran controlados por los inspectores o supervisores. Pero, según sus propias palabras, éstos eran tan corruptos como los propios mensajeros. Sólo así podía entenderse el irregular trabajo extra de mi interlocutor. Al rato, secas la segunda y la tercera jarra, entró en escena la burrita. Y con toda clase de reverencias fue a depositar ante los nublados ojos del correo una bandeja de madera, con la especialidad de la casa una suculenta carne de cordero, intencionadamente aderezada a base de pimienta molida, semillas de ortiga, cebollas, col silvestre y huevos. La copa de vino recibió, además, el complemento de una prudencial dosis de resina de granado. La cena, con semejante mortífera carga de afrodisíacos, se hallaba meticulosamente estudiada para estos casos. Lo más probable es que, una vez devorada por el huésped y con la decisiva ayuda de los vapores etílicos, la prostituta y el rana no tuvieran excesivas dificultades para desplumar al ingenuo cliente. La amistad eterna que, en su embriaguez, llegó a jurarme el correo fue derivando hacia una agobiante pesadez, muy propia de los borrachos. Por fortuna, uno de los viajeros que alborotaba en la mesa contigua alertado sin duda por que, sobre mis supuestas riquezas, vino a rescatarme temporalmente de los efusivos abrazos del escribano. El fenicio, de cabellos teñidos en un rubio casi albino y modales afeminados, se presentó como el más grande inventor de tiro. Por un momento no supe cuál de aquellos compañeros de taberna y albergue era más temible. Y armándome de paciencia escuché su discurso, encaminado a la venta de un curioso artilugio que, con grandes misterios, se dignó depositar ante mis narices. No puedo negar que el invento, aceptando que fuera de su creación, me desconcertó. La pequeña caja de madera de pino contenía en su interior un total de cinco pequeñas ruedas metálicas dentadas, sabiamente engarzadas entre sí por siete ejes igualmente de hierro. Según explicó, una vez acoplada a los radios de la rueda de un carro, permitía medir las distancias recorridas por el transporte. Unos sencillos cálculos matemáticos bastaban para que, a cada milla, de la caja principal se desprendiera un diminuto guijarro que iba a parar a un segundo recipiente. De esta forma, concluido el viaje, el conductor sólo tenía que contabilizar las piedras almacenadas en la segunda caja, estableciendo el costo del servicio. Algo así como un primitivo pero ingenioso taxímetro. Prometí reflexionar sobre la tentadora oferta. ¿Qué otra cosa podía decirle? Y cuando me disponía a retirarme, tan agotado como harto de esperar la oportunidad de interrogar al posalero acerca del robo, un inesperado y triste incidente vino a precipitar los acontecimientos. En uno de los múltiples sirivení de la solícita burrita, que no concedía cuartel a la jarra del correo, éste, al filo de la inconsciencia, terminó por desplomarse pesadamente sobre Ket quien, desprevenido, perdió a su vez el equilibrio. Y posalero y escribano, cómica y confusamente trabados, fueron a rodar por el piso, arrastrando en el cataclismo el banco de madera en el que asentaban sus vacilantes posaleras. Con tan mala fortuna que, en la caída, sorprendieron los andares de Débora, la meretriz, que fue a estrellarse y, lo que fue peor, a estrellar los dos litros de vino de la jarra que portaba contra su jefe. La clientela estalló divertida, mofándose del enano. Y el egipcio, rojo de ira y negro de vino, se escurrió como un reptil de entre los pesados remos del inconsciente socio, emprendiéndola a puntapiés con el igualmente caído cuerpo de la moabita. Y los huéspedes, a cual más borracho, comenzaron a batir palmas, coreando cada patada. No pude evitarlo. Y en un arranque, apartando con el pie el petate de cuero que contenía los papiros, hice presa en las correas que sujetaban a la espalda el mandil del odioso rana y levantándolo en el aire lo arrojé contra el pavimento. Mi acción fue igualmente vitoreada por la parroquia que, a decir verdad, no distinguía muy bien quién era quién. La mujer, con los labios rotos y ensangrentados, se apresuró a desaparecer de la estancia. Y en su carrera, como un milagro, pisoteó y terminó de esparcir por el suelo las enrolladas cartas. Uno de los papiros, medio abierto, vino a resolver el comprometido problema al que acababa de engancharme. Estaba visto y comprobado que este impulsivo explorador tenía mucho que aprender, Eket, conmocionado, necesitó varios minutos para reponerse. El margen fue suficiente para que la providencia me hiciera reparar en el invisible contenido del papiro. Al hacerme con él confirmé mis sospechas. Y una civilina idea acudió en mi auxilio. Los huéspedes, concluido el espectáculo, optaron por retirarse. Y quien esto escribe esperó a que el egipcio se recuperara. Una vez en pie, incapaz de precisar quién le había asaltado por la espalda, paseó la vidriosa mirada por la taberna, en un intento de localizar al agresor. Y puñal en mano, babeando de ira, terminó por fijar su atención en el único cliente que permanecía en pie en la sala. El correo, roncando como un bendito, yacía en el piso, entre el enano y este explorador. Y adivinando sus menguadas intenciones deslicé los dedos hacia los dispositivos de defensa. A saltos, balanceándose de un lado al otro, fue a situar la daga a un metro de mi vientre. Y con la lengua prisionera del vino y de la rabia me exigió la identidad del malnacido que le había atacado. Por toda respuesta me limité a mostrarle el papiro. No fue precisa ni una sola aclaración. Arrebatándomelo lo observó detenidamente. Después, desviando los incendiarios ojillos hacia el saco de cuero, se transformó en un corero. Guardó el arma y tratando de pensar a gran velocidad me invitó a negociar. Acepté de buen grado. Él sabía que mi descubrimiento, si llegaba a oídos de la población, podía acarrearle una cadena de gravísimas dificultades, amén de tener que satisfacer las muchas tarifas abonadas por los confiados vecinos. A cada propuesta fui negando con la cabeza. Entonces, clamó fuera de sí, ¿qué pides a cambio? No quieres dinero, tampoco mujeres ni alojamiento gratis, lacónico y rotundo exclamé, una información. Y recuperando el papiro le exigí que escribiera el nombre del individuo que había maquinado el robo. Su mueca de consternación fue borrándose ante el hierro de mi mirada. Pero, en un postrer intento, arrojó la pluma sobre la mesa, negándose. No insistí, ni alteré la gravedad de mi semblante. Con toda naturalidad extraje de la bolsa de hule el salvoconducto firmado por Poncio y di lectura a su breve contenido. Ante la velada amenaza de poner el asunto en conocimiento del sanguinario gobernador, Eket se apresuró a recoger el calamus. Y tembloroso lo hundió en el cuenco de leche, garrapateando la siguiente leyenda. Ismael, jefe del consejo, ordenó el registro en la habitación y propiedades del griego llegado de Tesalónica. Me di por satisfecho, a pesar de la sutileza de la palabra registro. Y tras la firma del documento di por zanjado el enojoso lance. Pero el egipcio, inquieto ante una confesión que no le favorecía desde ningún punto de vista, se arriesgó a preguntar sobre mis inmediatas intenciones. Le aseguré que se trataba de un asunto personal y que, para su descanso, nadie sabría de aquel escrito. Una vez más, el ingenuo fui yo. Razonar con un indeseable es como parlamentar con una serpiente venenosa. Lo ideal es mantenerla a distancia. Y en un gesto de buena voluntad, mostrándole la casi imperceptible grafía, añadí que, en breve, en cuanto la leche se secase, la escritura desaparecería. Lo que no le dije, aunque supuse que no era tan necio como para no contemplarlo, es que, en caso de necesidad, bastaba un poco de ceniza o polvo de carbón para que la invisible tinta apareciera en relieve. A juzgar por la cínica sonrisa que me regaló, las explicaciones le tranquilizaron, a medias. Debía permanecer alerta. El posalero era capaz de todo. Más aún a la vista del crudo desenlace de la jornada lo prudente hubiera sido abandonar el albergue en aquel mismo momento. Una noche en aquel tétrico cuartucho, con un posalero sin escrúpulos y rezumando odio, no parecía la mejor de las alternativas. Pero el agotamiento y un puerril exceso de confianza en mí mismo sufocaron la siempre sabia intuición. Y con el alma encogida por la incertidumbre me alejé de la solitaria taberna. Necesitaba dormir y reponer fuerzas. Y atrancando la puerta con la vara de Moisés fui a sentarme entre las troneras, en compañía de una modesta lucerna y de una lujosa soledad. Y el cielo me bendijo con un profundo sueño. Pero el descanso sería breve. 26 de abril, miércoles fui un inconsciente. Ahora, al recordar aquel amanecer, comprendo lo cerca que estuve del fin. Próxima la vigilia del canto del gallo, faltando unas dos horas para el alba, un breve y temeroso repiqueteo en la puerta me puso en pie. Necesité unos segundos para hacerme con la situación. Los sentidos no me habían engañado. Los tímidos golpes, como si alguien evitara llamar la atención del resto de los huéspedes, se repitieron de nuevo. Casi sin tocar.